Emile Darkheim. El suicidio. Libro primero, Los factores extrasociales. Capítulo primero, El suicidio y los estados psicopáticos. Hay dos clases de causas extrasociales a las que se puede atribuir, a priori, una influencia sobre la cifra de los suicidios son las disposiciones orgánico-psicológicas y la naturaleza del medio físico. Pudiera ocurrir que en la constitución individual o, por lo menos, en la constitución de una clase importante de individuos existiera una tendencia de intensidad variable según las razas, que arrastrase directamente al hombre al suicidio, por otra parte, el clima, la temperatura, etc., pueden, por la manera con que obran sobre el organismo, tener los mismos efectos. La hipótesis, en todo caso, no debe ser rechazada sin discutirla, vamos, pues, a examinar sucesivamente estos dos órdenes de factores y a investigar si tienen, en efecto, una parte en el fenómeno que estudiamos y cuál es esa parte. Y. Hay enfermedades cuya cifra anual resulta relativamente constante en una sociedad determinada, a la vez que varia sensiblemente según los pueblos. Tal ocurre con la locura. Si se tuviera alguna razón para ver en toda muerte voluntaria una manifestación besánica, el problema que nos hemos planteado está dar resuelto el suicidio no sería más que una afección individual. Esta es la tesis sostenida por numerosos alienistas. Según Esquirol, el suicidio ofrece todos los caracteres de la enajenación de las facultades mentales. El hombre sólo atenta contra su vida cuando está afectado de delirio, y los suicidas son alienados. Partiendo de este principio, concluye el autor que el suicidio, siendo voluntario, no deberla ser castigado por la ley. Fayret y Moreau de Tour se expresan en términos casi idénticos. Es verdad que el último, en el pasaje mismo en que enuncia la doctrina a que presta su adhesión, hace una indicación que basta para suponerla sospechosa. El suicidio, dice, debe ser mirado en todos los casos como el resultado de una enajenación mental. Sin querer aquí resolver esta difícil cuestión, digamos, en tesis general, que nos inclinamos instintivamente hacia la afirmativa, cuanto más se profundiza en el estudio de la locura, cuando se ha adquirido en ella una mayor experiencia, cuando, en fin, se han visto más alienados. En, el Dr. Bourdain, en un folleto que desde su aparición produjo algún ruido en el mundo médico, habla sostenido menos mesuradamente la misma opinión. Esta teoría ha sido defendida de dos maneras distintas. O bien se dice que el suicidio por sí mismo constituye una entidad morbosa sui generis, una locura, o bien, sin hacer de él una especie distinta, se le considera simplemente como un episodio de una o de varias clases de locura, sin que pueda encontrársele en los sujetos sanos de espíritu. La primera tesis es la de Bourdain, Esquirol, por el contrario, es el representante más autorizado de la otra concepción. Por lo que precede, dice, se entrevella que el suicidio no es para nosotros más que un fenómeno consecutivo a un gran número de causas diversas, que se muestra con caracteres muy distintos, este fenómeno no puede caracterizar una enfermedad. Es por haber hecho del suicidio una enfermedad sui generis por lo que se han establecido proposiciones generales desmentidos por la experiencia. De estas dos maneras de demostrar el carácter besánico del suicidio, la segunda es la menos rigurosa, la que tienen menos valor probatorio en virtud del principio de que no pueden existir experiencias negativas. Es imposible, en efecto, proceder a un inventario completo de todos los casos de suicidios para hacer ver en cada uno de ellos la influencia de la enajenación mental. No se pueden citar más que ejemplos particulares, que, por numerosos que sean, no bastan para servir de base a una generalización científica, además de que, aunque no se alegaran ejemplos en contrario, siempre habría posibilidad de hacerlo. Hay otra prueba, que si pudiéramos suministrar la serie concluyente. Si se llega a determinar que el suicidio es una locura que tiene sus caracteres propios y su evolución específica, la cuestión estará resuelta todo suicida será un loco. Pero existe una locura suicida. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. 2. La tendencia al suicidio, siendo por naturaleza especial y definida, al llegar a constituir una variedad de la locura, solo puede ser una locura parcial y limitada a un solo acto. Para poder caracterizar un delirio es preciso que esa locura se refiera únicamente a un solo objeto, pues si tuviera varios no habría razón para caracterizarla por uno de ellos más que por los demás. En la terminología tradicional de la patología mental se llaman monomanías a estos delirios restringidos. El monomaníaco es un enfermo cuya conciencia está perfecta salvo en un punto, no presenta más que una tara, claramente localizada. Por ejemplo, tiene por momentos una gana irracional y absurda de beber, de robar, de injuriar, pero todos sus demás actos, como todos sus restantes pensamientos, son de una rigurosa corrección, si existe, pues, una locura suicida, no puede ser más que una monomanía, y en esta forma ha sido frecuentemente clasificada. En sentido contrario, se explica que si se admite este género particular de enfermedades llamadas monomanías, se sea inducido fácilmente a clasificar entre ellas al suicidio. Lo que caracteriza, en efecto, esta clase de afecciones, según la definición que acabamos de recordar, es que no implican perturbaciones esenciales en el funcionamiento intelectual. El fondo de la vida mental es el mismo en el monomaníaco y en el hambre sano de espíritu, sólo que en el primero, un estado psíquico determinado se destaca de este fondo común con un relieve excepcional. La monomanía es, sencillamente, en el orden de las tendencias, una pasión exagerada, y en el orden de las representaciones, una idea falsa, pero de tal intensidad, que obsesiona el espíritu y le quita toda libertad. La ambición, por ejemplo, se transforma de normal en enferma, y se hace monomanía de grandezas cuando toma proporciones tales que todas las demás funciones cerebrales quedan como paralizadas. Basta con que un movimiento, de escasa violencia, de la sensibilidad venga a turbar el equilibrio mental para que la monomanía aparezca, por esto parece que los suicidas están influidos, generalmente, por alguna pasión anormal que agota su energía de un solo golpe o no le permite desenvolverse más que a la larga, podría creerse, además, con una apariencia de razón, es precisa siempre alguna fuerza de este género para neutralizar el instinto, fundamental, de la conservación. Por otra parte, muchos suicidas, fuera del acto especial por el que ponen fin a su vida, no se diferencian singularmente de los demás hombres, no hay en consecuencia, razón bastante para imputarles un delirio general. Así, bajo la apariencia de la monomanía, el suicidio ha sido colocado en el rango de la locura. Existen, realmente, las monomanías. Durante mucho tiempo, su existencia no ha sido puesta en duda, los alienistas admitían unánimemente, y sin discusión, la teoría de los delirios parciales. No solo se la creía demostrada por la observación clínica, sino que se la presentaba como un corolario de la psicología. Se enseñaba entonces que el espíritu humano está formado por facultades distintas y por fuerzas separadas, que obran, congruentemente, de ordinario, pero que son susceptibles de obrar aisladamente, podía, pues, ocurrir que fuesen separadamente atacadas por la enfermedad. Puesto que el hombre puede manifestar inteligencia sin voluntad y sensibilidad sin inteligencia, porque no habría de tener enfermedades de la inteligencia o de la voluntad, sin perturbaciones de la sensibilidad, y viceversa. Aplicando el mismo principio a las formas especiales de estas facultades, se llegaba a admitir que la lesión podía reflejar, exclusivamente, sobre una tendencia, sobre una acción o sobre una idea aislada. Hoy esta opinión está universalmente abandonada, es seguro que no se puede demostrar de una manera directa por la observación, la no existencia de las monomanías, pero se ha concretado que no es posible citar un ejemplo de ellas que no dé lugar a discusión. Nunca la experiencia clínica ha podido estudiar una tendencia enferma del espíritu ni un estado de verdadero aislamiento, siempre que una facultad se lesiona, las otras se lesionan al mismo tiempo, y si los partidarios de la monomanía no se han apercibido de estas lesiones concomitantes es porque han encausado mal su observación. Tomemos como ejemplo, dice Fayret, un alienado preocupado por las ideas religiosas, al que se clasificaría entre los monomaníacos religiosos. Se dice inspirado por Dios, encargado de una misión divina, trae al mundo una religión nueva, si, esta idea, diréis, es la de un loco, pero fuera de esta serie de ideas religiosas, razona como los demás hombres, pues bien, interrogadle con cuidado, y no tardaréis en descubrir en el otras ideas enfermas, encontraréis, por ejemplo, paralelamente a las ideas religiosas, una tendencia al orgullo, no se creerá sólo llamado a reformar la religión, sino a reformar la sociedad y tal vez se imaginará que está reservado para más altos destinos. Admitamos que después de haber buscado en este enfermo las tendencias al orgullo, no las hayáis descubierto, tal vez comprobéis en el ideas de humildad o tendencias temerosas. El enfermo, preocupado por las ideas religiosas, se creerá perdido, destinado a perecen. Sin duda todos estos delirios no se encuentran habitualmente reunidos en un mismo sujeto, pero son los que con más frecuencia se hallan juntos, y si no coexisten en un determinado momento de la enfermedad se ve que se suceden por fases más o menos próximas. En fin, con independencia de estas manifestaciones particulares, existe siempre en los pretendidos monomaníacos un estado general de toda la vida mental, que es el fondo mismo de la enfermedad y del que estas ideas delirantes no son más que la expresión superficial y temporal. Lo que efectivamente la constituye, es una exaltación excesiva o una depresión extremada o una perversión general. Hay, sobre todo, ausencia de equilibrio y de coordinación en el pensamiento y en la acción. El enfermo razona y, sin embargo, sus ideas, al encadenarse, tienen lagunas, no se conduce de manera absurda, y, sin embargo, a su conducta le falta continuidad. No es exacto afirmar que la locura sea una causa parcial y una parte muy restringida, desde que penetra en el entendimiento humano, lo perturba todo entero. Por otra parte, el principio sobre el cual se apoyaba la importancia de las monomanías está en contradicción con los datos actuales de la ciencia. La antigua teoría de las facultades apenas tiene hoy defensores. No se ve ya en los diferentes medios de la actividad consciente de las fuerzas separadas, que no se unen ni se encuentran, el principio de su unidad, que sólo es una substancia metafísica, sino funciones solidarias, es, pues, imposible que una de ellas sea lesionada sin que la lesión refleje sobre las demás. Esta penetración es mucho más íntima en la vida cerebral que en el resto del organismo, porque las funciones psíquicas no tienen órganos lo suficientemente diferenciados los unos de los otros para que puedan ser perturbados sin que los demás lo sean tan bien. Su distribución entre las diferentes regiones del cerebro no está aún bien definida, como lo prueba la facilidad con que las distintas partes del cerebro se reemplazan mutuamente cuando una de ellas se encuentra impedida para llenar su misión. Su trabarón es demasiado completa para que pueda la locura herir las unas, dejando las otras intactas, y aún más, es completamente imposible que pueda alterar una idea, un sentimiento particular, sin que la vida psíquica se altere en su raíz. Además de que las representaciones y las tendencias no tienen existencia propia, no son más que pequeñas substancias, átomos espirituales que, al agruparse, forman el espíritu y no hacen sino manifestar exteriormente el estado general de los centros conscientes de cuyo estado derivan y cuyo estado expresan, como consecuencia de ello no pueden tener carácter morboso sin que ese estado esté viciado en sí mismo. Pero si las taras mentales no son susceptibles de localizarse, no hay ni puede haber monomanías propiamente dichas. Las perturbaciones, en apariencia locales, que se han designado con este nombre, resultarían siempre de una perturbación más extensa son, no enfermedades en sí, sino accidentes particulares y secundarios de enfermedades más generales. Y si no hay monomanía no puede haber una monomanía suicida, y, por consiguiente, el suicidio no es una locura específica. 3. Queda como una posibilidad que el suicidio solo tenga lugar en un estado de locura. Si por sí mismo no es una locura especial, no habrá una forma de la locura en la que no pueda aparecer. No será más que un síndrome episodico y frecuente de ella. Se podría deducir de esta frecuencia la conclusión de que no se produzca en estado de salud y de que sea un indicio cierto de enajenación mental. Esta conclusión sería precipitada. Si entre los actos de los alienados hay algunos que les son peculiares y que pueden servir para caracterizar la locura, hay otros, por el contrario, que son comunes con los de los hombres sanos, aunque revistan en los locos una forma especial. A priori no hay razón para clasificar el suicidio en la primera de estas dos categorías. Los alienistas afirman, que la mayor parte de los suicidas que ellos han conocido, presentaban todos los síntomas de la enajenación mental, pero este testimonio no es suficiente para resolver la cuestión, porque semejantes observaciones son con frecuencia demasiado elementales, y de una experiencia tan estrechamente especializada no puede inducirse ninguna ley general. De los suicidas que ellos han conocido y que, naturalmente, eran alienados, no puede sacarse una consecuencia aplicable a aquellos que no han observado y que tal vez son los más numerosos. El único medio de proceder metódicamente consiste en clasificar, según sus propiedades esenciales, los suicidios cometidos por los locos, constituyendo así el tipo principal de los suicidios besánicos e investigar después si todos los casos de muerte voluntaria caben en estos cuadros nosológicos. En otros términos, para saber si el suicidio es un acto especial de los alienados, es preciso determinar las formas que afecta en la enajenación mental y ver a continuación si estas son las únicas que toma. Los alienistas se han preocupado poco de clasificar los suicidios de alienados, se puede, sin embargo, considerar que los cuatro tipos siguientes encierran las especies más importantes. Las reglas esenciales de esta clasificación están tomadas de Juset y Moreau de Tours. Y suicidio maniático. Se produce como consecuencia de alucinaciones o de concepciones delirantes. El enfermo se mata para escapar a un peligro o a una vergüenza imaginarios o para obedecer a una orden misteriosa que ha recibido de lo alto, etc. Los motivos de este suicidio y su modo de evolucionar reflejan los caracteres generales de la enfermedad de que deriva la manía. Lo que distingue esta afección es su extrema movilidad. Las ideas, los sentimientos más diversos y contradictorios se suceden, con una extraordinaria ligereza, en el espíritu de los monomaníacos, se trata de un perpetuo torbellino, apenas nace un estado de conciencia, otro lo reemplaza, lo mismo ocurre con los móviles que determinan el suicidio maniático nacen, desaparecen o se transforman con una asombrosa rapidez. De repente la alucinación o el delirio, que deciden al sujeto a suicidarse, aparecen resulta de esta aparición la tentativa del suicidio, luego, en un instante, cambia la escena y si el ensayo aborta, no comienza de nuevo, al menos de momento. Si se reproduce más tarde, será por un motivo distinto. El incidente más insignificante puede ocasionar estas transformaciones bruscas. Un enfermo de esta clase, queriendo poner fin a sus días, se había arrojado en un río poco profundo y buscaba un lugar en que la inmersión fuese posible, cuando un aduanero, sospechando sus designios, le apunta a la cabeza y le amenaza con dispararle un fusil si no sale enseguida del agua. Inmediatamente nuestro hombre vuelve pacíficamente a su casa, no pensando ya en matarse. 2 Suicidio melancólico. Se relaciona con un estado general de extrema depresión, de exagerada tristeza, que hace que el enfermo no aprecie seriamente los vínculos que tiene con las personas y cosas que le rodean, los placeres carecen para él de atractivo, lo ve todo negro, la vida le parece fastidiosa y dolorida. Como estas disposiciones son constantes, ocurre lo mismo con la idea del suicidio, están dotadas de una gran fijeza y los motivos generales que los determinan son siempre los mismos. Una muchacha, hija de padres sanos, después de haber pasado la infancia en el campo, se ve obligada, hacia los 14 años, a alejarse de él, para completar su educación, en este momento la ataca un tedio inexplicable, un gusto pronunciado por la soledad, luego, un deseo de morir, que nada puede disipar permanece, durante horas enteras, inmóvil, con los ojos fijos sobre la tierra, con el pecho oprimido, en el estado de una persona que teme un acontecimiento siniestro. En su firme resolución de precipitarse en el río busca los lugares más apartados, para que nadie pueda acudir en su socorro. Sin embargo, comprendiendo mejor que el acto que trata de realizar es un crimen, renuncia a él temporalmente, pero al término de un año la inclinación al suicidio vuelva a ella con más fuerza, y las tentativas se repiten, a poca distancia unas de otras. A menudo en esta disposición general vienen a incrustarse alucinaciones e ideas delirantes que conducen directamente al suicidio. Sólo que no tienen la movilidad de las que hemos observado antes en los monomaníacos, por el contrario, son fijas, como el estado general de que derivan, los temores que torturan al sujeto, los reproches que dirige y los pesares que siente son siempre los mismos. Si esta forma de suicidio está determinada por razones imaginarias, como la precedente, se diferencia de ella por su carácter crónico, y es muy tenaz. Los enfermos de esta categoría preparan con calma sus medios de ejecución, y despliegan en la persecución del fin propuesto una perseverancia y una astucia, a veces increíbles. Nada se asemeja menos a este espíritu de continuidad que la perpetua instabilidad del maniático. En el uno no hay más que explosiones pasajeras, sin causas durables, mientras que en el otro existe un estado constante, ligado al carácter general del sujeto. 3 Suicidio obsesivo. En este caso el suicidio no se causa por motivo alguno real ni imaginario, sino sólo por la idea fija de la muerte que, sin razón sólida alguna, se ha apoderado subversivamente del espíritu del enfermo. Este está obsesionado por el deseo de matarse, aunque sepa perfectamente que no tiene ningún motivo racional para hacerlo. Se trata de una necesidad instintiva, sobre la que la reflexión y el razonamiento carecen de imperio, análoga a esas necesidades de robar, de matar, de nisendiar, de las que se han querido hacer otras tantas monomanías. Como el sujeto se da cuenta del carácter absurdo de su deseo, trata, por lo pronto, de luchar con él. Pero todo el tiempo que dura esta resistencia está triste, oprimido, y siente en la cavidad gástrica una ansiedad, que aumenta por días, por esta razón se ha dado algunas veces a esta clase de suicidios el nombre de suicidio ansioso. Véase la confesión que un enfermo hizo un día a Briere de Boismont empleado en una casa de comercio, cumplía convenientemente los deberes de mi profesión, ahora obro como un autómata, y cuando se me dirige la palabra me parece que resuena en el vado, mi mayor tormento proviene del pensamiento del suicidio, del que me es imposible librarme un instante. Hace un año que soy víctima de esta impulsión, al principio era poco pronunciada, después de dos meses me persigue en todas partes, y sin embargo no tengo ningún motivo para darme la muerte mi salud es buena, nadie de mi familia ha padecido una afección semejante, no he tenido pérdidas, mis ingresos me bastan y me permiten los placeres propios de mi edad. Pero desde que el enfermo ha tomado el partido de renunciar a la lucha, desde que resolvió matarse, esta ansiedad cesó y volvió la calma. Si el intento aborta, basta, a veces, a un incompleto, para suprimir, por algún tiempo, este deseo malsano. Diríase que al sujeto se le han pasado las ganas. 4. Suicidio impulsivo o automático. No es más motivado que el precedente, carece de razón de ser en la realidad y en la imaginación del enfermo. Sólo que en lugar de producirse por una idea fija, que atormenta el espíritu durante un tiempo más o menos largo y que domina progresivamente a la voluntad, resulta de una impulsión brusca e inmediatamente irresistible. En un abrir y cerrar de ojos surge la idea en su plenitud y suscita el acto o, al menos, un comienzo de ejecución. Esta ligereza recuerda lo que hemos observado antes en la manía, sólo que el suicidio maniático tiene siempre alguna razón aunque irracional, se refiere a las concepciones delirantes del sujeto. Aquí, por el contrario, la inclinación al suicidio estalla y produce sus efectos con un verdadero automatismo, sin que le preceda antecedente alguno intelectual. La vista de un cuchillo, el pasar sobre el borde de un precipicio, por ejemplo, hacen nacer instantáneamente la idea del suicidio, y el acto le sigue con tal rapidez que frecuentemente los enfermos no tienen conciencia de lo que pasa. Un hombre charla tranquilamente con sus amigos, de repente echa a correr, franquea un precipicio y cae en el agua. Retirado de allí inmediatamente, se le preguntan los motivos de su conducta, no sabe nada, ha cedido a una fuerza que le ha arrastrado a su pesar. Lo que hay en esto de singular, dice otro, es la imposibilidad en que me encuentro de recordar la manera como he escalado la ventana y cuál era la idea que me dominaba entonces, yo no había tenido nunca el propósito de matarme, o al menos, no recuerdo hoy de tal pensamiento. En un grado menor los enfermos sienten nacer la impulsión, y tratan de escapar a la fascinación que ejerce sobre ellos el instrumento de la muerte, huyendo inmediatamente. En resumen, todos los suicidios besánicos o están desligados de todo motivo o están determinados por motivos puramente imaginarios, así un gran número de muertes voluntarias no entran ni en una ni en otra categoría, la mayor parte de ellos tienen motivos que no carecen de fundamento en la realidad, sin abusar de las palabras, no es posible ver un loco en cada suicida. De todos los suicidios que acabamos de caracterizar, aquel que puede parecer más difícilmente diferenciable de las formas que el suicidio adopta en los hombres sanos de espíritu, es el suicidio melancólico. Con frecuencia, el hombre normal que se mata se encuentra, también, en un estado de abatimiento y depresión como el del alienado, pero hay siempre entre ellos una diferencia esencial que el estado del primero y el acto de que resulta tiene una causa objetiva, mientras que en el segundo carecen de toda relación con las circunstancias exteriores. En suma, los suicidios besánicos se distinguen de los otros como las ilusiones y las alucinaciones de las percepciones normales, y las impulsiones automáticas de los actos deliberados. Queda, sin embargo, el hecho cierto de que se pasa de unos a otros sin solución de continuidad, aunque si esta fuera una razón para identificarlo sería preciso igualmente confundir, de una manera general, la salud con la enfermedad, puesto que esta no es más que una variedad de aquella. Aun cuando, se hubiera establecido como cierto que los sujetos medios no se matan jamás y que sólo se destruyen los que presentan aquellas anomalías, no habría derecho para considerar a la locura como una condición necesaria del suicidio, pues un alienado no es tan sólo un hombre que piensa o que obra un poco diferentemente que la mayoría. No hay posibilidad de relacionar estrechamente el suicidio con la locura más que restringiendo de un modo arbitrario el sentido de las palabras. No es un homicida de sí mismo, escribe Esquirol, aquel que no procediendo más que por sentimientos nobles y generosos, se arroja a un peligro cierto, se expone a una muerte inevitable y sacrifica con gusto su vida para obedecer a las leyes, para guardar la fe jurada o por la salud de su país. Cita el ejemplo de Decio, de Asas, etc. Fayret, por la misma razón, rehúsa el considerar como suicidas a Curtius, a Codrus, a Aristodemo. Bourdín extiende esta excepción a todas las muertes voluntarias inspiradas, no sólo por la fe religiosa o por las creencias políticas, sino por sentimientos de exaltada ternura, pero nosotros sabemos que la naturaleza de los móviles que determinan inmediatamente al suicidio, no puede servir ni para definirlo, ni para distinguirlo de lo que no es suicidio propiamente dicho. Todos los casos de muerte que resulten de un acto realizado por el causante mismo, con pleno conocimiento de los efectos que de él debían resultar, presentan, cualquiera que haya sido el fin propuesto, semejanzas demasiado esenciales para que puedan ser clasificadas en géneros distintos, que no pueden, cualquiera que sea su causa, constituir más que especies de un mismo género, y para proceder a estas distinciones sería preciso un criterio distinto delfín, más o menos problemático, perseguido por la víctima. Hemos visto un grupo de suicidios del que la locura está ausente, y una vez que se ha abierto la puerta a las excepciones es muy difícil cerrarla, pues entre estas muertes, inspiradas por pasiones, particularmente generosas, y las determinadas por móviles de menos valor moral, no hay solución de continuidad, y se pasa de unas a otras por una gradación insensible. Si las primeras son suicidios, no hay razón alguna para no dar a las segundas el mismo calificativo. Hay suicidios, y en gran número, que no son besánicos. Se les reconoce por este doble signo que son deliberados y que las representaciones que entran en esta deliberación no son puramente alucinatorias. Como se ve, esta cuestión, tantas veces agitada, se resuelve sin que sea necesario plantearse el problema de la libertad. Para saber si todos los suicidas son locos, no necesitamos preguntamos si han obrado libremente o no, nos fundamos únicamente sobre los caracteres empíricos que presentan a la observación las diferentes especies de muertes voluntarias. 4. Puesto que los suicidios de los alienados no son todo el suicidio, sino representan una variedad de él, los estados psicopáticos, que constituyen la alienación mental, no pueden dar idea de la inclinación colectiva al suicidio en su generalidad. Pero entre la alienación mental propiamente dicha y el perfecto equilibrio de la inteligencia existe toda una serie de estados intermedios son las diversas anomalías que se reúnen de ordinario bajo el nombre común de neurastenia. Es preciso investigar si, en lugar de la locura, representan un papel importante en la génesis del fenómeno que nos ocupa. Es la existencia misma del suicidio besánico la que plantea la cuestión. En efecto, una perversión profunda del sistema nervioso, basta para crear todos los resortes del suicidio, una, perversión menor debe, en grado más restringido, ejercer igual influencia. La neurastenia es una especie de locura rudimentaria, debe, en parte, producir iguales efectos. Además es un estado mucho más extendido que la locura y se generaliza de día en día. Hay que hacerse a la idea de que el conjunto de anomalías que se designan con este nombre sea uno de los factores cuya función modifique la cifra de los suicidios. Se comprende, por otra parte, que al neurastenia pueda predisponer al suicidio, pues los neurasténicos están, por su temperamento, como predestinados a sufrir. Se sabe que el dolor, en general, resulta de un desequilibrio muy fuerte del sistema nervioso. Una onda nerviosa demasiado intensa es frecuentemente dolorosa. Pero esta intensidad máxima, más allá de la que comienza el dolor, varia según los individuos, es más elevada en aquellos cuyos nervios son más resistentes, y menor en los demás. En consecuencia, en estos últimos, la zona del dolor comienza más pronto. Para el neuropata toda impresión es una causa de malestar, todo movimiento, una fatiga, sus nervios, como a flor de piel, vibran al menor contacto, la realización de las funciones fisiológicas, que son, de ordinario, las menos molestas, es para él una causa de sensaciones generalmente desagradables. Es verdad, que en compensación de esto, la zona de los placeres comienza también más pronto, pues esta penetrabilidad, excesiva de un sistema nervioso debilitado, la hace accesible a excitaciones que no tendrían ninguna influencia en un organismo normal. Por esto es por lo que acontecimientos insignificantes pueden ser para semejantes sujetos ocasión de placeres desmedidos. Parece que deben ganar de un lado lo que pierden de otro, y que gracias a esta compensación no resultan en peores condiciones que los demás para sostener la lucha. No ocurre nada de esto, sin embargo, y su inferioridad es real, pues las impresiones corrientes y las sensaciones que las condiciones de la existencia media provocan, resultan de cierta fuerza para ellos. Por esto la vida corre el riesgo de no ser lo suficientemente atemperada. Cuando pueden retirarse de ella y crearse un medio especial, donde llegue atenuado el ruido de fuera, suelen vivir sin sufrir demasiado, por esto los vemos huir frecuentemente del mundo, que les hace daño, y buscar la soledad. Cuando se ven obligados a descender a la lucha, si no pueden defender cuidadosamente contra los choques exteriores su delicadeza enfermiza, tienen muchas probabilidades de experimentar más dolores que placeres. Tales organismos son para la idea del suicidio un terreno predilecto. Esta razón no es la única que hace la existencia difícil al neurasténico. Como consecuencia de la extremada sensibilidad de su sistema nervioso, sus ideas y sus sentimientos están siempre en equilibrio inestable. Porque las impresiones más ligeras tienen en el único anormal, su actividad mental está revolucionada, a cada momento, hasta lo más profundo, y por la acción de esas sacudidas ininterrumpidas, no puede concretarse en una forma determinada. Se encuentra siempre una vía de transformadas, para que pudiera consolidarse, sería preciso que las experiencias anteriores tuviesen efectos duraderos y no fueran sin cesar diversificadas y hechas desaparecer por la brusca revolución que sobreviene en el sujeto. La vida en un medio fijo y constante no es posible más que cuando las funciones del ser vivo tienen un grado igual de constancia y de fijeza. Vivir es responder a las excitaciones exteriores de una manera apropiada, y esta correspondencia armónica no puede establecerse más que con la ayuda del tiempo y del hábito. Es un producto de tanteos, repetidos a veces durante varias generaciones, cuyos resultados se han convertido en hereditarios y que no puede comenzarse de nuevo todas las veces que es preciso obrar. Si, por el contrario, todo está por hacer, por decirlo así, en el momento de la acción, es imposible que ésta sea todo lo que debe ser. Esa estabilidad no sólo es necesaria en nuestras relaciones con el medio físico, sino también con el medio social. En una sociedad, cuya organización está definida, el individuo no puede mantenerse más que a condición de tener una constitución mental y moral igualmente definida, y esto es lo que falta al neuropata. El estado de estremecimiento en que se encuentra hace que las circunstancias le dominen sin cesar de una manera imprevista. Como no está preparado para responder a este dominio, se ve obligado a inventar formas originales de conducta, y de ahí viene su gusto, bien conocido, por la novedad. Pero cuando se trata de adaptarse a situaciones tradicionales, las combinaciones improvisadas no pueden prevalecer sobre aquellas que ha consagrado la experiencia, y fracasan muy a menudo, por esto que cuando más fijeza tiene el sistema social peor se adapta a él un sujeto de esta movilidad. Es, pues, muy verosímil que este tipo psicológico sea el que con más frecuencia se encuentren entre los suicidios, queda por saber la parte que esta condición de índole individual tiene en la producción de las muertes voluntarias. Basta para suscitarlas a poco que sea ayudada por las circunstancias, o no produce otro efecto que el de hacer a los individuos más accesibles a la acción de fuerzas exteriores, que constituyen, por sí solas, las causas determinantes del fenómeno. Para poder resolver directamente la cuestión seria preciso comparar las variaciones del suicidio con las de la neurastenia. Desgraciadamente, los datos de la última no los recoge la estadística. Pero un procedimiento indirecto nos va a dar los medios para soslayar la dificultad. Puesto que la locura no es más que la forma amplificada de la degeneración nerviosa, puede admitirse, sin serios riesgos de errar, que el número de los degenerados varía como el de los locos, y sustituir, en consecuencia, la consideración de los segundos a la de los primeros. Este procedimiento tiene, además, la ventaja de que nos permitirá establecer de una manera general la relación que sostiene la cifra de los suicidios con el conjunto de las anomalías mentales de toda especie. Un primer hecho puede hacer que se les atribuya una influencia que no tienen, y es que el suicidio, como la locura, está más extendido en las ciudades que en los campos. Parece, además, crecer y decrecer, como aquella, lo que pudiera hacernos creer que depende de ella, pero este paralelismo no expresa, necesariamente, más que una relación de causa a efecto y puede muy bien ser el producto de una simple coincidencia. La hipótesis es tanto más viable cuanto que las causas sociales de que depende el suicidio están, como veremos, estrechamente ligadas a la civilización urbana, y es en los grandes centros de población donde son más intensas. Para medir la acción que los estados psicopáticos puede tener sobre el suicidio. Es preciso eliminar los casos en que barlan en relación con las condiciones sociales del mismo fenómeno, pues cuando estos dos factores sobran en igual sentido, es imposible aislar en el resultado total la parte que corresponde a cada uno. Es preciso, pues, considerarlo exclusivamente allí donde se encuentran en razón inversa el uno del otro, porque sólo cuando se establece entre ellos una especie de conflicto es cuando puede llegarse a saber cuál es el determinante. Si los desórdenes mentales representan el papel esencial que se les ha atribuido, deben revelar su presencia por efectos característicos, aun cuando las condiciones sociales tiendan a neutralizarlos, e inversamente deben estar impedidas para manifestarse cuando las condiciones individuales sobran en sentido contrario. Sin embargo, los hechos siguientes demuestran que la regla es la opuesta. Grados. Todas las estadísticas determinan que en los asilos de alienados la población femenina es ligeramente superior a la población masculina. La relación varia según los países, pero como puede verse por el siguiente cuadro, es en general de o mujeres, por o hombres. Koch ha reunido los resultados de las investigaciones practicadas en 11 estados diferentes sobre el conjunto de la población alienada. Entre. Locos de ambos sexos ha encontrado. Hombres y. Mujeres, o sea, alienados por mil habitantes del sexo masculino, y, por mil del otro sexo. Mar, por su parte, ha comprobado cifras análogas. Es verdad que se ha sostenido que este exceso de mujeres no procedería simplemente del hecho de que la mortalidad de los locos es superior a la de las locas. En Francia, sobre 100 alienados que mueren en los asilos, hay, aproximadamente, hombres. El número mayor de sujetos femeninos, confirmado en un momento dado, no probaría que la mujer tenga una mayor tendencia a la locura, sino solamente que en este estado, como en los demás, sobreviven mejor que el hombre, y no es, sin embargo, menos evidente que la población efectiva de alienados cuenta con más mujeres que hombres, y si se saca la consecuencia, como parece legítimo, de equiparar los locos a los neuróticos, debe admitirse que existen, en cada momento, más neurasténicos en el sexo femenino que en el otro. En consecuencia, si existe entre la cifra de los suicidios y la de la neurastenia una relación de causa a efecto, las mujeres deberán matarse más que los hombres. Por lo menos, deberían matarse tanto como ellos, y, aun teniendo en cuenta su menor mortalidad, y corrigiendo las indicaciones de la estadística, todo lo que podría concluirse es que tienen para la locura una predisposición sensiblemente igual a la del hombre y su más débil porcentaje mortuorio y la superioridad numérica que ellas acusan en la estadística de alienados, se compensan, en efecto, aproximadamente. Su aptitud para la muerte voluntaria está muy lejos de ser superior o equivalente a la del hombre, ya que nos encontramos con que el suicidio es una manifestación esencialmente masculina. Por una mujer que se mate, hay, por término medio, cuatro hombres que se dan la muerte. Cada sexo tiene para el suicidio una inclinación definida, que es constante para cada medio social, pero la intensidad de esta tendencia no varía como el factor psicopático, porque este último se evalúa, siguiendo el número de casos nuevos registrados cada año o el de sujetos estudiados en igual tiempo. Se ve que la locura es mucho más frecuente en los judíos que en las demás confesiones religiosas, y hay lugar para creer que las demás afecciones del sistema nervioso se encuentran en ellos en iguales proporciones. Por el contrario, la tendencia al suicidio es muy débil. Ya demostraremos más adelante que esta es la religión en que menos domina el concepto de la fuerza. En consecuencia, vemos en este caso que el suicidio varía en razón inversa de los estados psicopáticos, lejos de ser una prolongación de ellos. Sin duda, no puede sacarse de este hecho la consecuencia de que las taras nerviosas y cerebrales sirven de preservativo contra el suicidio, pero sí prueba que tienen poco eficacia para determinarlo, puesto que puede descender la cifra del mismo en el momento en que ellas alcanzan su mayor desarrollo. Si se comparan solamente los católicos con los protestantes, la inversión no es tan general. Sin embargo, es muy frecuente. La tendencia de los católicos a la locura no es inferior a la de los protestantes más que cuatro veces sobre doce, y aún la diferencia entre ellas es muy débil. grados. Después consignaremos que en todos los países la tendencia al suicidio crece regularmente desde la infancia hasta la vejez más avanzada, si retrocede algunas veces hacia los 70 u 80 años, el retroceso es muy ligero, resulta durante este periodo de la vida, dos o tres veces mayor que en la época de famadurez, en sentido inverso, durante la madurez es cuando la locura se presenta con más frecuencia. Hacia los 30 años, el peligro es mayor, más allá de esta edad, disminuye, y durante la vejez se debilita considerablemente. Este antagonismo sería inexplicable si las causas que hacen variar el suicidio y las que determinan las perturbaciones mentales no fuesen de naturaleza diferente. Si se compara la cifra de los suicidios en cada edad, no ya con la frecuencia relativa de los casos nuevos de locura que se producen en el mismo periodo, sino con el efectivo proporcional de la población alienada, la ausencia de todo paralelismo no es menos evidente. Hacia los 35 años es cuando los locos resultan más numerosos en relación con el total de población, la proporción permanece aproximadamente igual hasta los 60 años, al pasar de esta edad disminuye rápidamente. Es, como vemos, mínima cuando la cifra de los suicidios es máxima, y resulta imposible percibir relación alguna regular entre las variaciones que se producen de una parte y de otra. Grados. Si se comparan las diferentes sociedades desde el punto de vista del suicidio y de la locura, no se encuentra relación alguna entre las vicisitudes de estos dos fenómenos, ciertamente que la estadística de la enajenación mental no está hecha con la suficiente precisión para que estas comparaciones internacionales puedan resultar de una exactitud muy rigurosa, hay, sin embargo, que notar que los dos cuadros anteriores que tomamos de dos autores distintos, dan resultados notablemente. Concordantes. Los países en que hay menos locos son aquellos en que hay más suicidios, llama la atención especialmente el caso de Sajonia. Ya en su notable estudio sobre el suicidio en Seine et Marne, el Dr. Leroy había hecho una observación análoga. Frecuentemente, dice, las localidades en que se encuentra una proporción notable de enfermedades mentales tiene, igualmente, una de suicidios. Sin embargo los dos máximos pueden ser completamente separados, yo estarla dispuesto a creer que al lado de los países lo suficientemente dichosos para no tener ni enfermedades mentales ni suicidios, están aquellos en que sólo las enfermedades mentales han hecho su aparición. En otras localidades es la proporción inversa la que se produce. Morcelli ha logrado resultados algo diferentes. Pero hay que tener en cuenta que bajo el total común de alienados ha confundido a los locos propiamente dichos, con los idiotas. Estas dos afecciones son muy diferentes, sobre todo desde el punto de vista de la acción que pueden ejercer sobre el suicidio. La idiotez, lejos de predisponer a él parece ser un preservativo, pues los idiotas son más numerosos en los campos que en las ciudades, mientras que los suicidios resultan en aquellos mucho más raros. Importa, por lo tanto, distinguir dos estados tan contradictorios, cuando se trata de determinar la parte de las diferentes perturbaciones neuropáticas en la cifra de las muertes voluntarias. Pero aún confundiéndolos, no se llega a establecer un paralelismo regular entre el desenvolvimiento de las enajenaciones mentales y el del suicidio. Sí, en efecto, tomando como inquentestables las cifras de Morcelli, se clasifica a los principales países de Europa en cinco grupos, teniendo en cuenta la importancia de su población de alienados, reuniendo a los idiotas y los locos bajo la misma designación, y si se investiga enseguida cuál es en cada uno de estos grupos la cifra media de los suicidios. Se puede decir que, generalmente, allí donde hay más locos e idiotas hay también más suicidios, y a la inversa. Pero no se da entre las dos escalas una correspondencia continuada, que manifieste la existencia de un vínculo causal determinado entre los dos órdenes de fenómenos. El segundo grupo, que debería contar con menos suicidios que el primero, tiene más, el quinto, que, desde igual punto de vista, debería ser inferior a los demás, es, por el contrario, superior al cuarto y aún al tercero. Sí, en fin, a la estadística de la enajenación mental que recoge Morcelli, se sustituye de la Koch, que es mucho más completa y, a lo que parece, más rigurosa, la ausencia de paralelismo tiene mucho más relieve. He aquí lo que se encuentra en ella. Otra comparación hecha por Morcelli entre las diferentes provincias de Italia, es muy poco significativa, según su propia confesión. Grados como la locura parece crecer regularmente desde hace un siglo, y ocurre lo mismo con el suicidio, pudiera verse en este hecho una prueba de su solidaridad. Pero lo que le quita todo valor demostrativo es que en las sociedades inferiores en que la locura es muy rara, el suicidio, por el contrario, resulta demasiado frecuente, como determinaremos en otro lugar. La cifra social de los suicidios no sostiene relación con la tendencia a la locura ni, por vía de inducción, con la tendencia a las diferentes formas de la neurastenia. Y si, como hemos demostrado, la neurastenia puede predisponer al suicidio, no tiene, sin embargo, esta predisposición como necesaria. Sin duda que el neurasténico está inevitablemente predestinado al sufrimiento, si se mezcla muy de cerca a la vida activa, pero no le es imposible retirarse de ella y nevar una existencia especialmente contemplativa. Y si los conflictos de intereses y las pasiones son demasiado tumultuosos y demasiado violentas para un organismo tan delicado, en compensación de ello parece hecho para gozar en su plenitud las alegrías más dulces del pensamiento. Su debilidad muscular, su sensibilidad excesiva, que le hace incapaz para la acción, lo predisponen, por el contrario, para las funciones intelectuales, que también reclaman órganos apropiados. Por lo mismo, si un medio social rígido no puede más que herir sus instintos naturales, desde el momento en que la sociedad misma es más débil y sólo puede permanecer a condición de progresar, él tiene un papel importante que desempeñar en ella, pues es, por excelencia, el instrumento del progreso. Precisamente porque es refractario a la tradición y al yugo del hábil, resulta una fuente eminentemente fecunda de novedad. Y como las sociedades más cultivadas son también aquellas en que las funciones representativas resultan la más necesarias y las más desenvueltas, y en las que a causa de su gran complejidad, un cambio casi incesante es condición necesaria de su existencia, en el momento preciso en que los neurasténicos son más numerosos es cuando tienen más razones de ser. No son, pues seres esencialmente insociables que se eliminan ellos mismos porque no han nacido para vivir en el medio en que se han colocado. Es preciso que otra causa venga a fusionarse al estado orgánico que les es peculiar, para imprimirles esta orientación y hacer que se desenvuelvan en este sentido. Por sí misma, la neurastenia es una predisposición muy general, que no arrastra necesariamente a ningún acto determinado, pero puede, siguiendo las circunstancias, adoptar formas muy variadas. Es un terreno sobre el cual tendencias muy distintas pueden tomar vida, según la manera como sea fecundado por las causas sociales. En un pueblo envejecido y desorientado, el disgusto de la vida, una melancolía inerte, con las funestas consecuencias que implica, germinarán fácilmente, por el contrario, en una ciudad nueva, con un idealismo ardiente, un proselitismo generoso, una abnegación activa, serán los que se desenvuelven con preferencia. Si se ve a los degenerados multiplicarse en las épocas de decadencia, ellos son también los que fundan los estados, y entre ellos se reclutan los grandes renovadores. Un poder tan ambiguo no puede ser suficiente para razonar un hecho social tan definido, como la cifra de los suicidios. V. Existe un estado psicopático particular, al cual se tiende a imputar desde hace algún tiempo casi todos los males de nuestra civilización es el alcoholismo. Se le atribuye, con razón o, sin ella, el progreso de la locura, del pauperismo de la criminalidad. ¿Tiene alguna influencia sobre la marcha del suicidio? A priori, la hipótesis parece poco verosímil, porque en las clases más cultivadas y más ricas es donde el suicidio hace más víctimas, y no es, precisamente, en estos medios donde el alcoholismo tiene sus clientes más numerosos. Nada, sin embargo, puede prevalecer contra los hechos, examinémosles. Si se compara el mapa francés de los suicidios con el de las persecuciones por abusos de bebidas, no se ve entre ellos casi ninguna relación. Lo que caracteriza el primero es la existencia de dos grandes núcleos de contaminación, situado uno en la isla de Francia y extendiéndose desde ella hacia este, mientras que el otro ocupa la costa mediterránea de Marsella a Niza. Muy otra es la distribución de las manchas claras y de las manchas obscuras sobre el mapa del alcoholismo. Aquí se encuentran tres centros principales, uno en Normandía y más particularmente en el Sena Inferior, otro en el Finisterre y en los departamentos Bretons, en general, el tercero, en fin, en el Ródano y la región vecina. Por el contrario, desde el punto de vista del suicidio, el Ródano no está por encima de la cifra media, la mayor parte de los departamentos normandos están por debajo, la Bretaña resulta casi indemne. La geografía de los dos fenómenos es demasiado diferente para que se pueda imputar al uno una parte importante en la producción del otro. Se llega al mismo resultado si se compara el suicidio, no ya con los delitos de embriaguez, sino con las enfermedades nerviosas o mentales causadas por el alcoholismo. Después de haber agrupado los departamentos franceses en clases, según la importancia de su contingente de suicidios. Las dos columnas no se corresponden. Mientras que los suicidios pasan del uno al cestuplo y más allá. La producción de las bebidas alcohólicas aumenta apenas en algunas unidades, y el crecimiento no es regular, la segunda clase casi supera a la tercera, la quinta, a la sexta, la séptima, a la octava, por lo tanto, si el alcoholismo obra sobre el suicidio, en tanto en cuanto estado psicopático, esto no pueda ocurrir más que por las perturbaciones mentales que determina. La comparación de los dos mapas confirma la de las cifras medias. A primera vista, una relación más estrecha parece existir entre las cantidades de alcohol consumidas y la tendencia al suicidio, por lo menos en lo que respecta a nuestro país, en efecto, en los departamentos septentrionales es donde se bebe más alcohol, y es en estas regiones donde el suicidio se manifiesta con más violencia, pero las dos manchas no tienen en los dos mapas la misma configuración, la una ostenta su máximo de relieve en Normandía y en el norte, y disminuye a medida que desciende hacia París, es la de la consumación alcohólica. La otra, por el contrario, tiene su mayor intensidad en el Sena y los departamentos vecinos, es menos sombría en Normandía y no afecta al norte. La primera se desenvuelve hacia el oeste y llega hasta el litoral del océano, la segunda tiene una orientación inversa. Se detiene enseguida en la dirección del oeste por un límite que no franquea ya, no pasa de L-Eure y L-Eure et Loire, mientras que tiende a dirigirse intensamente hacia el eslte. Además, la masa oscura, formada en el mediodía por el bar y las bocas del ródano, en el mapa de los suicidios, no se encuentra íntegra en el del alcoholismo. En fin, aún en la medida, en que existen coincidencias entre ambos fenómenos, no tiene nada de demostrativo, puesto que son fortuitas. En efecto, si se sale de Francia, elevándose siempre hacia el norte, la consumación de alcohol va creciendo regularmente, sin que el suicidio se desarrolle. Mientras que en Francia en la cifra media del consumo alcohólico era de litros por habitante, en Bélgica se elevaba a litros en, en Inglaterra, a litros, guión, en Rusia, a litros, llegando en San Petersburgo hasta litros. Y, sin embargo, mientras que en las épocas correspondientes, en Francia había suicidios por cada millón de habitantes, en Bélgica no había más que, en la Gran Bretaña, en Suecia, en Rusia muy pocos. En San Petersburgo, desde a, la cifra media anual ha sido de. Dinamarca es el único país del norte en que hay a la vez muchos suicidios y un gran consumo de alcohol, litros en. Si nuestros departamentos septentrionales se hacen notar por la doble tendencia al suicidio, y al gusto por las bebidas espirituosas, no es porque el primer hecho derive del segundo y encuentra en él su explicación. La coincidencia es accidental. En el norte, en general, se bebe mucho alcohol, porque el vino no abunda y es caro, y porque a causa de una alimentación especial, apta para mantener elevada la temperatura del organismo, es allí más necesario que en otras partes, y, por otro lado, ocurre que las causas generadoras del suicidio están especialmente acumuladas en esta misma región de nuestro país. La comparación de los diferentes estados de Alemania confirma esta conclusión. Si, en efecto, se les clasifica desde el doble punto de vista del suicidio y de la consumación alcohólica, véase el cuadro siguiente, se comprueba que el grupo en que el suicidio es mayor, el tercero, es el de aquellos en que se consume menos alcohol. En el examen de detalles se encuentran verdaderos contrastes, la provincia de Posenes, de todas las del imperio, la menos diezmada por el suicidio, casos por un millón de habitantes, y aquella en que se bebe más alcohol, litros por cabeza. En Sajonia, en que hay cuatro veces más suicidios, por un millón, se bebe dos veces menos, en fin, puede notarse que el cuarto grupo, en que la consumación de alcohol es la más débil, está compuesta casi únicamente por estados meridionales. Por otra parte, si en ellos se suicidan menos que en el resto de Alemania, es porque la población es católica o la integra una fuerte minoría católica. No existe ningún estado psicopático que sostenga con el suicidio una relación regular e incontestable. Porque una sociedad contenga más o menos neurópatas o alcohólicos no se darán en ella más o menos suicidios. Aunque la degeneración, bajo sus diferentes formas, constituya un terreno psicológico, fácil a la acción de las causas que pueden determinar al hombre a matarse, no es por sí misma una de estas causas. Se puede admitir que, en circunstancias idénticas, el degenerado se mate más fácilmente que el sujeto sano, pero no se mata necesariamente en virtud de su estado. La potencialidad que existe en él no puede traducirse en actos más que bajo la acción de otros factores, que es preciso investigar. En la medida en que la locura es propiamente individual. En realidad, resulta en parte un fenómeno social. No deben confundirse estas alucinaciones con aquellas que tienen como efecto el de hacer desconocer al enfermo los riesgos que corre, por ejemplo, la de confundir una ventana con una puerta. En este caso, no hay suicidio tal y como lo hemos definido precedentemente, sino muerte por accidente. Morcelli no lo declara expresamente, pero resalta así de las cifras que nos ofrece. Son estas demasiado elevadas para representar solo los casos de locura. Confróntese con el cuadro incluido en el diccionaire de De Chambre, donde la distinción está hecha, allí se ve claramente que Morcelli ha englobado los locos y los idiotas. De los países de Europa sobre los que Koch nos ofrece datos, solo hemos prescindido de Holanda. Las informaciones que se poseen sobre la intensidad que tiene allí la inclinación al suicidio, no parecen suficientes. La prueba no se ha hecho todavía de una manera demostrativa, en todo caso, si existe el progreso, ignoramos el coeficiente de aceleración. V. Liv. 2. Capítulo 4. Existe un ejemplo interesante de esta ambigüedad, en las semejanzas y los contrastes que la literatura francesa presenta con la literatura rusa. La simpatía con que hemos acogido la segunda demuestra que no carece de afinidad con la nuestra. Y, en efecto, se siente en los escritores de las dos naciones una delicadeza enfermiza del sistema nervioso y una cierta ausencia de equilibrio mental y moral y como este estado, biológico y psicológico a la vez, produce consecuencias sociales diferentes. Mientras que la literatura rusa es idealista hasta el exceso, y la melancolía de que está impregnada tiene como origen una compasión activa por el dolor humano y es una de esas tristezas sanas que excitan la fe y provocan la acción, la nuestra se enorgullece de no expresar más que sentimientos de pesada desesperación y reflejar un inquietante estado depresivo. Se ve como un mismo estado orgánico puede servir para fines sociales casi opuestos. Por lo que se refiere a la consumación del vino, varía ordinariamente en razón inversa del suicidio, en el mediodía es donde se bebe más vino, y donde los suicidios son menos numerosos, no se saque, sin embargo, la conclusión de que el vino es una garantía contra el suicidio. Se ha alegado algunas veces, para demostrar la influencia del alcohol, el ejemplo de Noruega, donde el consumo alcohólico y el suicidio han disminuido paralelamente desde. Pero en Suecia, el alcoholismo ha disminuido igualmente y en las mismas proporciones, mientras que el suicidio no ha cesado de aumentar, casos por un millón de habitantes en, en vez de en. Lo mismo ocurre en Rusia. A fin de que el lector tenga a mano todos los elementos del problema, debemos añadir que la proporción de los suicidios que la estadística francesa atribuye a excesos de la embriaguez o a embriaguez habitual, ha subido de, porén, a, porén. Pero sería preciso que todos estos casos se imputasen al alcoholismo propiamente dicho, que no hay que confundir con la simple embriaguez, o con la frecuentación de las tabernas. Estas cifras, cualquiera que sea su significación exacta, no prueban que el abuso de las bebidas espirituosas tengan una gran parte en la cifra de los suicidios, ya veremos más adelante porque se puede conceder un gran valor a los datos que nos suministra la estadística sobre las causas presuntas de los suicidios. Capítulo segundo. El suicidio y los estados psicológicos normales la raza la herencia. Pudiera ocurrir que la tendencia al suicidio estuviese fundada en la constitución del individuo, sin depender especialmente de los estados anormales a que acabamos de pasar revista. Pudiera consistir en fenómenos puramente psíquicos, sin estar necesariamente relacionada con alguna perversión del sistema nervioso. Porque no ha de haber en los hombres una inclinación a quitarse la vida, que no sea una monomanía o una forma de alienación mental o de neurastenia. La proposición pudiera mirarse como definitiva, si cada raza tuviese una cifra de suicidios característica, como han admitido muchos suicidógrafos. Una raza no se define y no se diferencia de las demás sino por caracteres orgánicos psíquicos. Si el suicidio varía realmente con las razas, es preciso reconocer que existe alguna disposición orgánica con la que está estrechamente solidarizado. Esta relación tiene realidad. Y. Ante todo, ¿qué es una raza? Es tanto más necesario dar una definición de ella, cuanto que no sólo el vulgo, sino los mismos antropólogos emplean la palabra en sentidos muy divergentes. Sin embargo, en las distintas fórmulas que han sido propuestas para ello, se encuentran generalmente, dos nociones fundamentales la de la semejanza y la de la afiliación. Pero, según las escuelas, es una u otra de estas ideas la que ocupa el primer lugar. Se ha entendido por raza un agregado de individuos que, sin duda, presentan rasgos comunes, pero que deben esta comunidad de caracteres al hecho de que todos derivan de un mismo país. Cuando, bajo la influencia de una causa cualquiera, se produce, en uno o en muchos sujetos, de una misma generación sexual, una variación que los distingue del resto de la especie, y esta variación, en lugar de desaparecer en la generación siguiente, se fija de un modo progresivo en el organismo por efecto de la herencia, da nacimiento a una raza. Siguiendo esta tendencia, es como M de Cuatrefages ha podido definir la raza, el conjunto de individuos semejantes, pertenecientes a una misma especie, que se transmiten por la vía de la generación sexual los caracteres de una variedad primitiva. Así entendido, se distinguida de la especie en que las parejas iniciales, de donde surgen las diferentes razas de una misma clase, derivarían todas, por su parte, de una pareja única. El concepto se circunscribiría así de una manera precisa, y se definiría por el procedimiento especial de filiación que le ha dado nacimiento. Desgraciadamente, si nos atenemos a esta fórmula, la existencia y el dominio de una raza no pueden determinarse más que con la ayuda de investigaciones históricas y etnográficas, cuyos resultados son siempre dudosos, pues sobre estas cuestiones de origen no se puede llegar más que a semejanzas muy inciertas. Por lo demás, no es seguro que existan hoy razas humanas que respondan a esta definición, porque como consecuencia de los cruzamientos que han tenido lugar en todos sentidos, cada una de las variedades existentes en nuestra especie deriva de orígenes muy diversos. Si no se nos proporciona otro criterio, será muy difícil saber las relaciones que las diferentes razas sostienen con el suicidio, porque no se puede decir con precisión dónde empiezan y dónde acaban. Por otra parte, la concepción de cuatrefajes tiene el inconveniente de prejuzgar la solución de un problema que la ciencia está muy lejos de haber resulto. Supone, en efecto, que las cualidades características de la raza se han formado en el curso de la evolución, y sólo se han fijado en el organismo bajo la influencia de la herencia. Esto es lo que confirma toda una escuela de antropólogos que han tomado el nombre de poligenistas. Según ellos, la humanidad, en lugar de descender íntegramente de una sola y única pareja, como quiere la tradición bíblica, ha aparecido, simultánea o sucesivamente, en distintos puntos del globo. Como estas razas primitivas se han formado independientemente las unas de las otras y en medios distintos, serían diferenciables desde el principio, en consecuencias, cada una de ellas habrá sido una raza. Las principales razas se habrán, pues, constituido gracias a la fijación progresiva de variaciones adquiridas, pero desde el principio y por un primer esfuerzo. Puesto que este gran debate está siempre abierto, no es metódico hacer entrar la idea de filiación o parentesco en la noción de la raza. Es mejor definirla por sus atributos inmediatos tal como el observador puede directamente conocerla y apreciar toda cuestión de origen. No quedan entonces más que dos caracteres que la singularicen. En primer lugar, se trata de un grupo de individuos que presentan semejanzas, entre los que hay también miembros de una misma confesión o de una misma profesión. Lo que acaba de caracterizarlos es que estas semejanzas son hereditarias. Se trata de un tipo que sea cualquiera la manera como se haya formado en su origen, es actualmente transmisible por herencia. En este sentido, Pritchard decía bajo el nombre de raza se comprende a toda colección de individuos que presentan más o menos caracteres comunes, transmisibles por herencia, de cuyo origen debe prescindirse. Broca se expresa en los mismos términos, en cuanto las variedades del género humano, dice, han recibido el nombre de razas, que da origen a la idea de una filiación más o menos directa entre los individuos de la misma variedad, pero no resuelven ni afirmativa ni negativamente la cuestión del parentesco entre individuos de variedades diferentes. Planteado así, el problema de la constitución de las razas es de posible solución, pero ocurre que la palabra se toma entonces en una acepción tan extensa, que llega a ser indeterminada. No se designa con ella solamente los entronques más generales de la especie, las divisiones naturales y relativamente inmutables de la humanidad, sino a los tipos de todas clases. Desde este punto de vista, en efecto, cada grupo de naciones cuyos miembros, a consecuencia de las relaciones íntimas que los han unido durante siglos, presentan semejanzas, en parte hereditarias, constituiría una raza. Y así se habla a veces de una raza latina, de una raza anglosajona, etc., y sólo es en este aspecto en el que las razas pueden ser miradas como factoras concretos y vivos del desenvolvimiento histórico. En la confusión de los pueblos, en los cruzamientos de la historia, las grandes razas, primitivas y fundamentales, han acabado por confundirse de tal suerte las unas con las otras, que han perdido casi toda su individualidad. Si no se han desvanecido por completo, por lo menos no se encuentran de ellas más que vagos rudimentos, rasgos esparcidos, que sólo se unen imperfectamente unos con otros y no llegan a formar fisonomías caracterizadas. Un tipo humano, que se constituye únicamente con la ayuda de algunos datos, a menudo indecisos, sobre la longitud de la estatura y sobre la forma del cráneo, no tiene bastante consistencia ni determinación para que pueda atribuírsele una gran influencia sobre la marcha de los fenómenos sociales. Los tipos más especiales y de menos extensión, a los que se llama raza en el sentido amplio de la palabra, tienen un relieve más marcado y desempeñan necesariamente un papel histórico, puesto que son productos de la historia mucho más que de la naturaleza. Pero es preciso que sean objetivamente definidos. Sabemos muy difícilmente, por ejemplo, por qué signos exactos la raza latina se distingue de la raza sajona. Cada uno habla de ello a su modo, sin gran rigor científico. Estas observaciones preliminares nos advierten que la sociología no puede obrar con circunspección cuando trata de buscar la influencia de la raza sobre un fenómeno social cualquiera. Para poder resolver tales problemas, sería preciso saber cuáles son las diferentes razas y cómo se distinguen las unas de las otras. Esta reserva es tanto más necesaria cuanto que la incertidumbre de la antropología puede muy bien deberse al hecho de que la palabra raza no corresponde actualmente a nada definido. De una parte, en efecto, las razas originales no tiene ya más que un interés paleontológico, y de otra, estos grupos más restringidos, que se han calificado hoy con ese nombre, sólo parecen ser pueblos o sociedades de pueblos, hermanos por la civilización más que por la sangre. La raza así concebida, casi acaba por confundirse con la nacionalidad. 2. Convengamos, sin embargo, que existen en Europa algunos grandes tipos en que se encuentran de una manera global los caracteres más generales y entre los cuales se reparten los distintos pueblos, y acordemos darles el nombre de razas. Morselli distingue cuatro de ellas el tipo germánico, que comprende como variedades el alemán, el escandinavo, el anglosajón, el flamenco, el tipo celta romano, belgas, franceses, italianos, españoles, el tipo eslavo y el tipo ural-altaico. No mencionamos este último más que de memoria, puesto que cuenta con pocos representantes en Europa para que pueda determinarse qué relaciones guarda con el suicidio. No pertenecen a él, en efecto, más que los húngaros, los finlandeses y algunas provincias rusas que se le aproximan. Las otras tres razas se clasifican de la manera siguiente, según el orden decreciente de su aptitud para el suicidio primero los pueblos germánicos, después los celta romanos, finalmente los eslavos. Pero estas diferencias pueden ser realmente imputadas a la acción de la raza. La hipótesis sería posible si cada grupo de pueblos, reunidos bajo una misma designación, tuviese por el suicidio una tendencia, de intensidad aproximadamente igual, pero existen, entre naciones de la misma raza, las más extremas divergencias. Mientras que los eslavos, en general, son poco inclinados a matarse, Bohemia y Moravia constituyen una excepción. La primera produce suicidios por millón de habitantes y la segunda, mientras que la carniola no tiene más que, la Croacia, y la Dalmacia. Igualmente, de todos los pueblos celta romanos, Francia se distingue por la importancia de su aportación suicidios por millón de habitantes, mientras que Italia, en igual época, no da más que, y España menos todavía. Es muy difícil admitir, como quiere Morselli, que una diferencia tan considerable puede explicarse por el hecho de que los elementos germánicos son más numerosos en Francia que en los otros países latinos. Dando por supuesto que los pueblos que se separan en esta forma de sus congéneres son también los más civilizados, existe el derecho de preguntarse si lo que diferencia las sociedades y los grupos llamados étnicos no es, sobre todo, el desigual desenvolvimiento de su civilización. Entre los pueblos germánicos, la diversidad es mayor todavía, de los cuatro grupos que se enlazan con esta variedad, hay tres mucho menos inclinados al suicidio que los eslavos y que los latinos. Son los flamencos, que no tienen más que suicidios, por millón, los anglosajones, que solo tienen, en cuanto a los escandinavos, es verdad que Dinamarca presenta la cifra elevada de suicidios, pero Noruega no tiene más que, y Suecia. Es, pues, imposible atribuir la cifra de los suicidios daneses a la raza, puesto que en los dos países en que esta raza es más pura, produce efectos contrarios. En suma, de todos los pueblos germánicos, solo hay uno que esté de una manera general fuertemente inclinado al suicidio los alemanes. Si tomamos los términos en un sentido riguroso, no se tratará aquí de una cuestión de raza, sino de nacionalidad. Sin embargo, como no se ha demostrado la existencia de un tipo alemán que sea, en parte hereditario, se puede convenir en extender hasta este extremo límite, el sentido de la palabra, y decir que, en los pueblos de raza alemana, el suicidio está más desarrollado que en la mayor parte de las sociedades eltoromanas, eslaves y aún anglosajonas y escandinavas. Pero esta es la única conclusión que puede sacarse de las cifras que preceden. Y esta casi es la única en que una cierta influencia de los caracteres étnicos pudiera sospecharse con alguna razón. Vamos a ver aún cómo en realidad la raza no influye para nada en el suicidio. En efecto, para poder atribuir a esta causa la tendencia de los alemanes por el suicidio, no basta comprobar que ésta sea general en Alemania, pues esta generalidad pudiera ser debida a la naturaleza propia de la civilización del país. Sería precioso haber demostrado que dicha tendencia está ligada a un estado hereditario del organismo alemán, que es un rasgo permanente del tipo, y que subsiste aún cuando el medio social cambie. Solo con esta condición, podríamos ver en él un producto de la raza. Investiguemos, pues, si fuera de Alemania, y una vez que se haya asociado a la vida de otros pueblos y aclimatado en civilizaciones diferentes, el alemán conserva su triste primacía. Austria nos ofrece, para responder a esta pregunta, una experiencia completa. Los alemanes se han mezclado allí, en proporciones muy diferentes, según las provincias, a una población cuyos orígenes étnicos son completamente distintos. Veamos, pues, si su presencia ha tenido como efecto el de elevar la cifra de los suicidios. El cuadro 7 marca para cada provincia, al mismo tiempo que la cifra media de los suicidios durante el quinquenio, la importancia numérica de los elementos alemanes. Teniendo en cuenta la naturaleza de los idiomas empleados, es como se ha hecho la determinación del aparote correspondiente a cada raza, y aunque este criterio no sea de una rigurosa exactitud, es el más seguro de que nos podemos servir. Nos es imposible encontrar en este cuadro, que tomamos de Morselli, el menor rasgo de la influencia alemana. Bohemia, Moravia y Bukovina, que comprenden solamente de aporte alemanes, tienen una media de suicidios, superior a la de Estelia, Carintia y Zailischie, en que los alemanes están en una gran mayoría. Asimismo, estos últimos países, en los que se encuentra una minoría importante de eslavos, exceden, por lo que con el suicidio se relaciona, a las tres únicas provincias en que la población es enteramente alemana. La Alta Austria, Salzburgo y el Tirol Trasalpino, es verdad que la Austria inferior da muchos más suicidios que las otras regiones, pero el exceso que ofrecen en este punto no puede atribuirse a la presencia de elementos alemanes, puesto que estos son más numerosos en la Alta Austria, Salzburgo y el Tirol Trasalpino, en que el suicidio es dos o tres veces menor. La verdadera causa de esta cifra elevada es que la Austria inferior tiene por capital a Viena, que, como todas las capitales, cuenta anualmente con un número enorme de suicidios, en se cometieron por millón de habitantes. Hay, pues, que guardarse de atribuir a la raza lo que proviene de la gran ciudad. Inversamente, si el litoral, la Carniola y la Dalmacia tienen tan pocos suicidios, no es la causa de ello la ausencia de los alemanes, pues en el Tirol Cisalpino, en Galicia, en que no hay alemanes, se dan de dos a cinco veces más de muertes voluntarias. Si se calcula la cifra media de los suicidios para el conjunto de las ocho provincias de minoría alemana, es decir, tantos como en el Tirol Trasalpino, en que no hay más que alemanes, y más que en la Corintia y en la Estonia, en que se encuentran en gran cantidad. Así, cuando el alemán y el eslavo viven en el mismo medio social, su tendencia al suicidio es sensiblemente la misma. Como consecuencia, la diferencia que se observa entre ellos, cuando las circunstancias varían, no tienen nada que ver con la raza. Lo mismo ocurre con la relación que hemos establecido entre el alemán y el latino. En Suiza encontramos frente a frente estas dos razas. 15 cantones son alemanes total o parcialmente. La media de los suicidios es en ellos de, año. Cinco son de mayoría francesa, Vela, Friburgo, Neufchatel, Ginebra, Baud. Aquel de estos cantones en que se cometen menos es el de Vela, por millón, es justamente en el que hay más alemanes, por mil habitantes, por el contrario, Neufchatel, Ginebra y Baud, en que la población es casi enteramente latina, tienen, respectivamente, y suicidios. Para permitir al factor étnico que manifiesta mejor su influencia, si es que ésta existe, hemos eliminado el factor religioso que pudiera enmascararle, para ello hemos comparado los cantones alemanes con los cantones franceses de la misma confesión. Los resultados de este cálculo no han hecho más, que confirmar los precedentes. Por una parte, no hay diferencia sensible entre las dos razas, aunque por otras sean los franceses los que tengan la superioridad. Los hechos concurren a demostrar que, si los alemanes se matan más que los otros pueblos, la causa no hay que buscarla en la sangre que corre por sus venas, sino en la civilización en cuyos se no han sido educados. Sin embargo, entre las pruebas que ha suministrado morcelli para determinar la influencia de la raza, hay una que en el primer momento puede pasar por la más concluyente. El pueblo francés resulta de la mezcla de dos razas principales los celtas y los quimbris, que desde su origen se distingue una de otra por la talla. Desde la época de Julio César, los quimbris eran conocidos por su alta estatura. Y es según la talla de los habitantes, como Broca ha podido demostrar, la manera en que estas dos razas están actualmente distribuidas, sobre la superficie del territorio francés, y ha encontrado que las poblaciones de origen céltico preponderan al sur del Loir, y los de origen químrico al norte. Dicho mapa etnográfico ofrece ciertas semejanzas con el de los suicidios, pues ya sabemos que estos están distribuidos en la parte septentrional del país y que su mínimo se encuentra en el centro y el mediodía. Pero Morcelli ha ido más lejos. Ha creído poder establecer que los suicidios franceses varían regularmente, siguiendo la forma de distribución de los elementos étnicos. Para proceder a esta demostración, ha constituido seis grupos de departamentos, calculando para cada uno de ellos la media de los suicidios y también la de los sujetos al servido militar, exentos por falta de talla, lo que constituye una manera indirecta de calcular la estatura media de la población correspondiente, que ésta se eleva a media que el número de exentos disminuye. Encuentra que esas dos series de medias varían en razón inversa la una de la otra. Hay tantos más suicidios cuanto menos exentos por talla insuficiente, es decir cuando la talla media es más alta. Una correspondencia tan exacta, al ser establecida, sólo puede explicarse por la acción de la raza. La manera como Morcelli ha llegado a este resultado, no permite considerarlo como definitivo. Ha tomado como base de su comparación los seis grupos étnicos distinguidos por Broca, siguiendo el supuesto grado de pureza de las dos razas célticas o quimricas. Cualquiera que sea la autoridad de dicho sabio, estas cuestiones etnográficas son demasiado complejas y dejan aún demasiado lugar a la diversidad de las interpretaciones y de las hipótesis contradictorias, para que puedan ser mirada como cierta la clasificación que él ha propuesto. No hay más que ver en cuántas conjeturas históricas, más o menos comprobables, ha debido apoyadas, y si ha sacado como consecuencia evidente de estas investigaciones la de que existen en Francia dos tipos antropológicos completamente distintos. La realidad de los tipos intermedios y diversamente matizados que ha creído reconocer es muy dudosa. Sí, dejando a un lado este cuadro sistemático, quizá demasiado ingenioso, nos contentaremos con clasificar los departamentos según la talla media que es propia de cada una de ellos, es decir, según el número de los sujetos al servicio militar, exentos por falta de talla, y si se confronta con cada una de estas medias la de los suicidios, se encuentran los resultados siguientes, que difieren bastante de los obtenidos por Morselli. La cifra de los suicidios no crece de una manera regular, proporcionalmente a la importancia relativa de los elementos químricos o supuestos tales. Así, el primer grupo en que las tallas son más altas, cuenta con menos suicidios que el segundo y no muchos más que el tercero, igualmente los tres últimos se encuentran aproximadamente con el mismo nivel, por muy desiguales que resulten en relación con la talla. Todo lo que se deduce de estas cifras, es que tanto desde el punto de vista de los suicidios como del de la talla, Francia está dividida en dos mitades una septentrional, en que los suicidios son numerosos y las tallas elevadas, y otra central, en que las tallas son menores, y en la que se matan menos, sin que estas dos progresiones sean exactamente paralelas. En otros términos, las dos grandes masas regionales que hemos visto en el mapa etnográfico se encuentran en el de los suicidios, pero esta coincidencia no es verdadera más que globalmente y de un modo general, y no se encuentra en el detalle de las variaciones que presentan los dos fenómenos comparados. Una vez que esta coincidencia se reduce a sus verdaderas proporciones, deja de constituir una prueba decisiva en favor de los elementos étnicos y no es ya más que un hecho curioso, insuficiente para demostrar una ley, lo que muy bien puede ser debido al solo encuentro de factores independientes. Para que pueda ser atribuida a la acción de la raza, sería preciso que esta hipótesis fuese confirmada, y aún exigida por otros hechos. Por el contrario, le contradicen los que siguen. Grado sería extraño que un tipo colectivo como el de los alemanes, cuya realidad es incontestable y que tiene con el suicidio tan poderosa afinidad, dejase de manifestarla desde que se modifican las circunstancias sociales, y que un tipo semiproblemático, como el de los celtas o el de los antiguos belgas, del que no quedan más que raros vestigios, tuviese aún hoy una acción eficaz sobre esta misma tendencia. Existe demasiada distancia entre la extrema generalidad de los caracteres cuyo recuerdo se perpetúa en este tipo y la compleja especialidad de tal inclinación. Grados ya veremos después que el suicidio era frecuente en los antiguos celtas. Si hoy es raro en poblaciones que se suponen de origen celta, no puede ser en virtud de una propiedad congénita de la raza, sino de circunstancias exteriores, que han cambiado después. Grados celtas y quimbris no constituían razas primitivas y puras, pero estaban afiliados por la sangre y por el lenguaje y las creencias. Unos y otros no son más que vaciedades de esa raza de hombres rubios y de alta estatura, que ya por invasiones en masa, ya por grupos sucesivos, se han extendido poco a poco en toda Europa. La diferencia que existe entre ellos desde el punto de vista etnográfico, es porque los celtas, cruzándose con las razas morenas y pequeñas del mediodía se han separado más del tipo común. En consecuencia, si la mayor aptitud de los quimbris para el suicidio tiene causas étnicas, provendría de que en ellos la raza primitiva se ha alterado menos. Pero entonces se debería ver crecer el suicidio aún fuera de Francia, tanto más cuanto que los caracteres de esta raza son más acusados, y no ocurre esto. Es en Noruega en donde se encuentran las mayores estaturas de Europa, un metro setenta y dos centímetros, y por otra parte, este tipo es originario con toda verosimilitud del norte, y en particular de las Iberas del Báltico, allí es donde parece que se ha conservado más puro. Pues bien, en la península escandinava, la cifra de suicidios no es elevada. La misma raza, se dice, ha conservado mejor su pureza en Holanda, en Bélgica y en Inglaterra, y más que en Francia, y, sin embargo, este último país es mucho más fecundo en suicidios que los otros tres. Por otra parte, esta distribución geográfica de los suicidios franceses puede explicarse sin que sea preciso hacer intervenir en ellos a los oscuros poderes de la raza. Se sabe que nuestro país está dividido, tanto moral como etnológicamente, en dos partes, que todavía no se han confundido por completo. Las poblaciones del centro y del mediodía han guardado su idiosincrasia, un género de vida que les es propio, y por esta razón resisten a las ideas y a las costumbres del norte. Y es que en el norte, es donde se encuentra el hogar de la civilización francesa, que ha quedado como una cosa esencialmente septentrional. Por otra parte, como contiene, según se verá después, las principales causas que lanzan a los franceses al suicidio, los límites geográficos de su esfera de acción, son también los de la zona más fértil en suicidios. Así, pues, si las gentes del norte se matan más que las del mediodía, no es porque estén más predispuestas a ello en virtud de su temperamento étnico, es, sencillamente, porque las causas sociales del suicidio están más particularmente acumuladas al norte del Loir que al sur. El saber cómo se ha producido y mantenido esta dualidad moral de nuestro país, es una cuestión histórica que no serían suficientes a resolver las consideraciones etnográficas. No es solamente la diferencia de raza la que ha podido ser causa de ello, puesto que razas muy diferentes son susceptibles de mezclarse y de confundirse las unas en las otras. No es tan profundo el antagonismo existente entre el tipo septentrional y el tipo meridional, que no hayan podido triunfar de él algunos siglos de vida común. El lorenés no difiere menos del normando que el provenzal del habitante de la isla de Francia. Lo que ocurre es que, por razones históricas, el espíritu provincial, el tradicionalismo local han arraigado con más fuerza en el mediodía, mientras que en el norte, la necesidad de hacer frente a enemigos comunes, una solidaridad de intereses más estrecha, contactos más frecuentes, han aproximado más pronto a los pueblos y confundido su historia. Y es precisamente esta nivelación moral la que, haciendo más activa la circulación de los hombres, de las ideas y de las cosas, ha sido en esta última región, el lazo de origen de una civilización intensa. 3. La teoría que hace de la raza un factor importante de la tendencia al suicidio, admite, por lo demás, implícitamente que ésta es hereditaria, pues sólo puede constituir un carácter étnico con esta condición. Pero está demostrada la herencia del suicidio. La cuestión merece un maduro examen, porque aparte de las relaciones que sostiene con lo precedente, tiene por sí misma un interés propio. Si, en efecto, se establece que la tendencia al suicidio se transmite por la generación, será preciso reconocer que depende íntimamente de un estado orgánico determinado. Importa, ante todo, precisar el sentido de las palabras, cuando se dice que el suicidio es hereditario se entiende sencillamente que los hijos de los suicidas, habiendo heredado el humor de sus padres están inclinados a conducirse como ellos en las mismas circunstancias. En estos términos, la proporción es incontestable, aunque limitada, puesto que no es el suicidio el que resulta entonces hereditario, lo que se transmite es sencillamente un cierto temperamento general que puede, llegado el caso, predisponer a él a los sujetos, sin que constituya una necesidad y que, en consecuencia, no explica suficiente su determinación. Hemos visto como la constitución individual que favorece más esta resolución, es decir, la neurastenia bajo sus diferentes formas, no nos da razón alguna de las variaciones que presenta la cifra de los suicidios, pero es en un sentido muy distinto en el que los psicólogos han hablado frecuentemente de la herencia. Sería la tendencia a matarse la que pasará directa e íntegramente de los padres a los hijos, y la que una vez transmitida, daría nacimiento al suicidio con un verdadero automatismo. Consistiría, entonces, en una suerte de mecanismo psicológico, dotado de cierta autonomía, que no sería diferente de una monomanía y al que, con toda probabilidad, correspondería un mecanismo fisiológico no menos definido. En consecuencia, dependería esencialmente de causas individuales. La observación demuestra la existencia de tal herencia. Seguramente, y a veces se ve reproducirse el suicidio en una misma familia, con una deplorable regularidad. Uno de los ejemplos más relevantes es el que cuenta Gol un señor, g, propietario, deja siete hijos, con una fortuna de dos millones, seis de ellos habitan en París o en sus alrededores y conservan su porción de la fortuna paterna, algunos hasta la aumentan, ninguno sufre desgracias, todos gozan de buena salud, los siete hermanos, en el espacio de cuarenta años, se han suicidado. Esquirol ha conocido un comerciante, padre de seis hijos, de los que cuatro se mataron, el quinto realizó repetidas tentativas. Por lo demás, se ha visto sucesivamente a los padres, los hijos y los nietos, sucumbir a la misma, impulsión. El ejemplo de los fisiólogos debe enseñamos a no sacar conclusiones prematuras en estas cuestiones de herencia, que piden ser tratadas con mucha circunspección, así, son numerosos los casos en que la tuberculosis azota a generaciones sucesivas y, sin embargo, los sabios dudan todavía en admitir que sea hereditaria, la solución contraria parece prevalecer. Esta repetición de la enfermedad en el seno de una familia misma puede ser debida, en efecto, no a la herencia de la tuberculosis por sí misma, sino a la de un temperamento general propio para recibir, y fecundar en ocasiones, el vacilo generador del mal. Lo que se transmite en este caso no es la afección misma, sino solamente un terreno capaz de favorecer su desarrollo. Para tener el derecho de rechazar categóricamente esta última explicación, sería precioso haber establecido por lo menos que el vacilo de Koch se encuentra a menudo en el feto, mientras que esta demostración no se haga, la duda se impone. La misma reserva es de rigor en el problema que nos ocupa. No basta para resolverlo con citar ciertos hechos favorables a la tesis de la herencia. Se da preciso que estos hechos se dieran un número suficiente para que no pudieran ser atribuidos a coincidencias accidentales, que no fuesen susceptibles de otra explicación y que no estuviesen contradichos por ningún otro hecho. Cumplen esta triple condición. Pasan, en verdad, por ser raros, pero para que podamos concluir que está en la naturaleza del suicidio su carácter hereditario, no es bastante que se den con más o menos frecuencia, sería preciso, además, poder determinar cuál es la proporción de esos hechos en relación con el conjunto de muertes voluntarias. Si la existencia de antecedentes hereditarios se demostrase en una fracción, relativamente elevada, de la cifra total de los suicidios, habría fundamento para admitir que existe entre estos dos hechos una relación de causalidad, que el suicidio tiene una tendencia a transmitirse hereditariamente. Pero mientras que falten estas pruebas, se puede siempre preguntar si los casos que se citan no son debidos a combinaciones fortuitas de causas diferentes. Las observaciones y comparaciones que por sí solas permitirían resolver esta cuestión, no han sido hechas jamás de una manera seria. Se contentan los autores, casi siempre, con relatar un cierto número de anécdotas interesantes. Los datos escasos que tenemos sobre este punto particular no tienen nada de demostrativos en ningún sentido y hasta resultan un poco contradictorios. Entre alienados con inclinación más o menos pronunciada al suicidio que el Dr. Lewis ha tenido ocasión de asistir en su establecimiento y sobre los que ha podido reunir afirmaciones bastantes completas, solo ha encontrado un caso en que la misma tendencia se hubiese ya encontrado en la familia del enfermo. Entre alienados, Briere de Boismont, ha encontrado solamente, o sea el por, cuyo padre se hubiera suicidado. La proporción que da caso Biel, es mucho más elevada, en sujetos sobre, ha comprobado antecedentes hereditarios, es decir, en un por. Según la estadística bávara, lo única que registra la tendencia de la herencia durante los atlas, ésta se ha hecho sentir en un por de casos. Por poco decisivos que fuesen estos hechas y aunque no se pudiese dar cuenta de ellos más que admitiendo una herencia especial del suicidio, esta hipótesis revestiría cierta autoridad dimanante de la imposibilidad en que nos encontraríamos para hallar otra explicación. Pero existen, por lo menos, otras dos causas que pueden producir los mismos efectos, sobre todo por el concurso de ambas. En primer lugar casi todas estas observaciones han sido hechas por alienistas, y en consecuencia sobre alienados. La enajenación mental es de todas las enfermedades la que se transmite más frecuentemente quizá. Se puede preguntar si la tendencia al suicidio es hereditaria o si sólo se trata de la alienación mental, de la que esta tendencia es un síntoma frecuente, aunque accidental. La duda es tanto más fundada, cuanto que según la confesión de todos los observadores, sobre todo, sino exclusivamente es en los alienados suicidas donde se encuentran los casos favorables a la hipótesis de la herencia. Sin duda que en estas condiciones la herencia tiene un papel importante, pero no es ya la herencia del suicidio la que se transmite, es la afección mental en su generalidad, es la tara nerviosa, de la que es una consecuencia contingente la muerte del sujeto. En este caso, la herencia no se relaciona directamente con la inclinación al suicidio, como no se relaciona con la hemoptisis en los casos de tuberculosis hereditaria. Si el desgraciado que cuenta a la vez en su familia con locos y suicidas se mata, no es porque sus padres se hayan matado, es porque estaban locos. Así como los desórdenes mentales se transforman al transmitirse, como ocurre por ejemplo con la melancolía de los ascendientes que se convierten en delirio crónico o en locura instintiva en los ascendientes, puede ocurrir que muchos miembros de una familia se den la muerte y que todos estos suicidios obedezcan a locura diferente, perteneciendo por consecuencia a tipos distintos. Sin embargo esta primera causa no es bastante para explicar todos los hechos. De una parte, no se ha probado aún que el suicidio se repita solamente en las familias de alienados, y de otra, aparece siempre como particularidad digna de anotarse, el hecho de que en ciertas familias de esta clase, el suicidio parece hallarse como estado endémico, aun cuando la enajenación mental no implique necesariamente esta consecuencia. Todo loco no tiene inclinación a matarse. ¿De dónde proviene entonces, que existen grupos de locos, que parecen predestinados a destruirse? Este concurso de casos semejantes supone evidentemente un factor que no es el precedente. Se puede dar una explicación de él sin atribuirla a la herencia. El poder contagioso del ejemplo basta para producirlo. Ya veremos en uno de los capítulos próximos, que el suicidio es eminentemente contagioso. Esta tendencia al contagio se hace sentir, sobre todo, en aquellos individuos a quienes su constitución hace más fácilmente accesibles a todas las sugestiones en general y a las ideas del suicidio en particular. No solamente están inclinados a reproducir todo lo que les llama la atención, sino que sobre todo tienden a repetir aquel acto por el que sienten alguna inclinación. Esta doble tendencia se realiza plenamente en aquellos sujetos alienados o simplemente neurasténicos, cuyos padres fueron suicidas. Su debilidad nerviosa les hace hipnotizables, al mismo tiempo que les predispone a coger fácilmente la idea de darse la muerte. Por eso no es de extrañar que el recuerdo o el espectáculo del fin trágico de sus parientes, constituya para ellos la base de una obsesión o de un impulso irresistible. Esta explicación no solamente es satisfactoria por lo que hace relación a la herencia, sino que hace comprender por sí sola ciertos hechos. Ocurre con frecuencia, que en las familias en que se observan repetidos casos de suicidios, estos se reproducen casi idénticamente. No solamente tiene lugar en la misma edad, sino que se ejecutan de igual manera. En unos es la estrangulación el procedimiento seguido, en otros la asfixia o la caída desde un sitio elevado. En un caso citado con frecuencia, la semejanza ha ido mucho más lejos, es una misma arma la que ha servido para sus designios a toda la familia y con muchos años de diferencia. Se ha querido ver en estas semejanzas una prueba más en favor de la herencia. Sin embargo, si existen razones muy atendibles para no hacer del suicidio una entidad psicológica distinta, cuanto no más difícil es admitir que exista una tendencia al suicidio por la estrangulación o por el arma de fuego. Estos hechos no demostrarán cuán grande es la influencia contagiosa que ejercen sobre el espíritu de los supervivientes los suicidios que han ensangrentado ya la historia de su familia. Es preciso que estos recuerdos los obsesionen y los persigan para determinados a reproducir con tan exacta fidelidad el acto de sus antepasados. Lo que da a esta explicación mayor verosimilitud, es que numerosos casos en que no puede plantearse el problema de la herencia y en los que el contagio es la única causa del mal, ofrecen igual carácter. En las epidemias, de las que volveremos a hablar más adelante, ocurre casi siempre, que los diferentes suicidios se parecen con la más asombrosa uniformidad. Diríase que unos son copia de los otros. Todo el mundo conoce la historia de aquellos quince inválidos, que en, se ahorcaron sucesivamente y en poco tiempo, de una misma percha situada en un pasaje oscuro del local. Suprimida la percha finalizó la epidemia. Igualmente en el campo de Beloun, un soldado se disparó un tiro en el cerebro en una garita. En pocos días hubo varios imitadores de él en el mismo sitio. Desde el momento en que se quemó la garita, el contagio se detuvo. En todos estos hechos la influencia preponderante de la obsesión es evidente, puesto que cesan en el momento en que desaparece el objeto material que evoca la idea de ellos. Así pues, cuando varios suicidios manifiestamente relacionados los unos con los otros, parecen reproducir todos un mismo motivo, es muy legítimo atribuido a esta misma causa, tanto más cuanto que ella debe alcanzar su máximo de acción en aquellas familias en que todo concurre a crecer su potencia. Muchos sujetos tienen arraigado el sentimiento de que, al obrar como sus padres, ceden al prestigio del ejemplo. Así ocurre en el caso de una familia observada por Esquirol el más joven, uno de los hermanos, de 26 a 27 años de edad, se tomó melancólico y se precipitó desde lo alto de su casa. Un segundo hermano, que le tenía bajo su cuidado se reprochó a sí mismo la muerte, realizó varias tentativas de suicidio y murió un año después a consecuencia de una abstinencia repetidamente prolongada. Un cuarto hermano, médico, que dos años antes me había repetido con una desesperación espantosa, que no podría escapar a su suerte, se mató. Moreau cita el caso siguiente. Un alienado, cuyo hermano y tío paterno se habían suicidado, estaba afectado por la inclinación al suicidio. Un hermano suyo que acababa de visitado en Charenten, estaba desesperado de las ideas horribles que le dominaban y no podían sustraerse a la convicción de que él también acabaría por sucumbir. Un enfermo hizo a Briere de Boismont, la confesión siguiente hasta los 53 años me he encontrado muy bien, no tenía pesar alguno y mi carácter era bastante alegre, cuando hace tres años comencé a tener ideas negras. Desde hace tres meses no me dejan un momento de reposo y a cada instante me siento impulsado a darme la muerte. No ocultaré a usted, que mi padre se suicidó a los 60 años, nunca me habla preocupado de ello de una manera seria, pero al cumplir los 56 años, este recuerdo se ha presentado con más vivacidad a mi espíritu, y ahora le tengo siempre ante mí. Pero uno de los hechos de más valor probatorio es este, que cuenta Falret una joven de 19 años, se enteró de que un tío suyo de la línea paterna, se había dado voluntariamente la muerte. Esta noticia la afligió mucho, ella había oído decir que la locura era hereditaria, y la idea de que podía un día caer en este triste estado, se apoderó enseguida de su atención. En esta triste situación se encontraba, cuando su padre puso voluntariamente término a su vida, desde entonces se creyó necesariamente destinada a una muerte violenta. No se ocupaba más que de su fin próximo y muchas veces repetía debo perecer como mi padre y como mi tío, mi sangre está corrompida. Cometió una tentativa de suicidio. Pero el hombre que ella creía ser su padre, no lo era realmente. Para desembarazarla de sus temores, su madre le confesó la verdad y le proporcionó una entrevista con su verdadero padre. La semejanza física era tan grande, que la enferma vio desaparecer en un instante todas sus dudas. Desde entonces renunció a la idea del suicidio, recobró su alegría progresivamente y se restableció su salud. Así, de una parte, las causas más favorables a la herencia del suicidio, no bastan para demostrar la existencia de ella, y de otra, se prestan sin violencia a una aplicación distinta. Pero hay más, ciertos hechos de la estadística, cuya importancia parece haber escapado a los psicólogos, son inconciliables con la hipótesis de una transmisión hereditaria propiamente dicha. Son los siguientes. Grado si existe un determinismo orgánico-psíquico de origen hereditario, que predispone a los hombres a matarse, debe influir aproximadamente lo mismo sobre los dos sexos. Como el suicidio no tiene por sí mismo nada de sexual, no hay razón para que la generación influya sobre los hombres más que sobre las mujeres, y sin embargo, sabemos que los suicidios femeninos ocurren en más pequeño número y no representan más que una débil fracción de los suicidios masculinos. No ocurrida así, si la herencia tuviese el poder que se le atribuye. Se dirá que las mujeres heredan tanto como los hombres la inclinación al suicidio, pero que están neutralizadas la mayor parte de las veces por las condiciones sociales que son propias del sexo femenino. Pero que habrá que pensar entonces de una herencia que no permanece latente en la mayor parte de los casos, sino que consiste en una vaga virtualidad cuya existencia nadie concreta. Grados hablando de la herencia de la tuberculosis, M. Grancher, se expresa en estos términos todo parece autorizarnos a que se admita la herencia en un caso de este género, se trata de una tuberculosis declarada en un niño de tres meses, pero es menos cierto que la tuberculosis date de la vida intraíntima, cuando aparece 15 o 20 meses después del nacimiento y cuando nada podía hacer sospechar la existencia de una tuberculosis latente, que diríamos entonces de las tuberculosis que. Aparecen 15, 20 o 30 años después del nacimiento. Aún suponiendo la existencia de una lesión desde el comienzo de la vida, esta lesión al cabo de un término tan largo no habrá perdido su virulencia. Es lógico acusar de todo el mal a esos microbios vociles más que a los vacilos vivientes que el sujeto está expuesto a encontrar en su camino. En efecto, para tener el derecho de sostener que una afección es hereditaria en defecto de la prueba perentoria, que consiste en mostrar el germen en el feto o en el recién nacido, sería preciso por lo menos establecer que se produce con frecuencia en los niños. He aquí, porque, se ha hecho de la herencia, la causa fundamental de esa locura especial que se manifiesta desde la primera infancia y a la que se ha llamado por esta razón, locura hereditaria. Koch ha demostrado que en los casos en que las locuras sin ser creadas en todos sus resortes por la herencia, no dejan sufrir su influencia, tienen una tendencia mucho más marcada a la precocidad que en aquellos en que no existen antecedentes conocidos. Se citan, es cierto, caracteres que se consideran hereditarios y que sin embargo no aparecen hasta una edad más o menos avanzada, tales como la barba, los cuernos, etc. Pero este retardo sólo se explica en la hipótesis de la herencia, por el hecho de que depende de un estado orgánico que sólo puede constituirse en el curso de la evolución individual, por ejemplo, para lo que concierne a las funciones sexuales, la herencia no puede producir efectos sostenibles más que en la pubertad. Pero si la propiedad transmitida es posible en toda edad, debería manifestarse desde el comienzo. Por consecuencia, cuanto más tiempo tarda en aparecer, más debe admitirse que no tenga de hereditaria más que una débil incitación a producirse. Por eso no se ve porque la tendencia al suicidio debe ser solidaria de tal fase del desenvolvimiento orgánico más que de tal otra. Si constituye un mecanismo definido que puede transmitirse, ya organizado, debería funcionar desde los primeros años. Y de hecho, es lo contrario lo que ocurre. El suicidio es extremadamente raro en los niños. En Francia, según Legoyt, por un millón de niños menores de 16 años, hubo durante el periodo, suicidios de muchachos, de muchachas. En Italia, según Morselli, las cifras son todavía más débiles, no se elevan por encima de, para un sexo, y, para otro, periodo de, y la proporción es sensiblemente la misma en todos los países. Los suicidios de sujetos más jóvenes se cometen a los cinco años y son excepcionales. Aún no se ha probado, que estos hechos extraordinarios deben atribuirse a la herencia. No debe olvidarse que el niño también está colocado bajo la acción de causas sociales, que pueden bastar para determinarlo al suicidio. Demuestra su influencia, en este caso, el que los suicidios de niños varían según el medio social. En ninguna parte son tan numerosos como en las grandes ciudades. Y en ninguna parte tampoco, la vida social comienza tan pronto para el niño, como lo demuestra la precocidad que distingue al pequeño habitante de la ciudad. Iniciado más pronto, y de un modo más completo, en el movimiento de la civilización, sufre antes, de un modo más completo, sus efectos. Y esto es también lo que hace, que en los países civilizados, el número de los suicidios infantiles crezca con una deplorable regularidad. Pero hay más, no solamente el suicidio es muy raro durante la infancia, sino que solo con la vejez llega a su apogeo y en el intervalo crece regularmente de edad en edad. Con algunas variantes, estas relaciones son las mismas en todos los países. Suiza es la única sociedad en que el máximo se produce entre los 40 y 50 años. En las demás partes no se produce este máximo hasta el último o el antepenúltimo periodo de la vida, y en todas partes tiene ligeras excepciones, casi debidas a errores del censo, aunque el crecimiento hasta este límite extremo, es continuo. El decrecimiento que se observa más allá de los 80 años, no es absolutamente general y además es muy débil. El contingente de esta edad está un poco por debajo del que proporcionan los septuagenarios, pero es superior a los otros, o por lo menos a la mayor parte de los otros. ¿Cómo entonces se podría atribuir a la herencia una tendencia que no aparece más que en los adultos y que a partir de este momento toma más fuerza conforme el hombre avanza en la vida? ¿Cómo calificar de congénita una afección que no existe o es muy débil durante la infancia y que cada vez va desenvolviéndose más hasta alcanzar su máximo de intensidad en la vejez? La ley de la herencia no puede ser invocada en la especie. Enuncia esta ley que en determinadas circunstancias, el carácter heredado aparece en los descendientes, aproximadamente en la misma edad que en los padres. Pero este no es el caso del suicidio, que al pasar de los 10 a los 15 años, se encuentra en todas las edades, sin distinción. Lo que hay de característico en él, no es que se manifiesta en un momento determinado de la vida, es que progresa sin interrupción de edad en edad. Esta progresión ininterrumpida demuestra, que la causa de que depende, se desarrolla a medida que el hombre envejece. La herencia no tiene esta condición puesto que es todo lo que debe ser desde que la fecundación se realiza. Puede decirse que la tendencia al suicidio existe en estado latente desde el nacimiento, aunque no aparezca más que bajo la acción de otra fuerza de aparición tardía y de desenvolvimiento progresivo. Pero es reconocer que la influencia hereditaria se reduce cuando más, a unas predisposición general e indeterminada, pues si el concurso de otro factor le es de tal modo indispensable, que sólo hace sentir su acción cuando aquel existe y en la medida que existe, es ese factor el que debe ser mirado como la causa verdadera. La manera de variar el suicidio, según las edades, prueba que un estado orgánico psíquico no puede ser su causa determinante. Todo lo que se refiere al organismo está sometido al ritmo de la vida y pasa sucesivamente por una fase de crecimiento, otra estacionaria y otra de regresión. No hay carácter biológico o psicológico que progrese sin límites, sino que todos, después de haber llegado a un momento de apogeo, decaen. Por el contrario, el suicidio sólo llega a su punto culminante en los estrechos límites de la carrera humana. El retroceso que se comprueba con bastante frecuencia hacia los 80 años, además de ser ligero, no es absolutamente general, sino muy relativo, puesto que los nonagenarios se matan tanto o más que los hexagenarios y superan en mucho a los hombres en plena madurez. No se reduce por esto, que la causa que hace variar el suicidio no puede consistir en una impulsión congénita e inmutable, sino en la acción progresiva de la vida social. Lo mismo que aparece antes o después, según la edad en que los hombres comienzan su vida de relación, crece a medida que la viven más intensamente. Llegamos a la misma conclusión del capítulo precedente. El suicidio sólo es posible cuando la constitución de los individuos no lo rehúsa. Pero el estado individual que le es más favorable, consiste, no en una tendencia definida y automática, salvo el caso de los alienados, sino en una aptitud general y vaga, susceptible de tomar formas diversas según las circunstancias que permiten el suicidio, pero que no lo implican necesariamente, y que por consecuencia no dan la explicación de él. No hablamos de las clasificaciones propuestas por Wagner y por Oettingen, Morselli ha hecho la crítica de ellas de una manera decisiva. Para explicar estos hechos, Morselli supone, sin dar pruebas de ello, que hay numerosos elementos celtas en Inglaterra, y, por lo que se refiere a los flamencos, invoca la influencia del clima. La existencia de dos grandes masas regionales formada la una por 15 departamentos septentrionales, en los que predominan las tallas altas, exentos tan solo, por mil, compuesto el otro por 24 departamentos del centro y del oeste, en los que las pequeñas tallas son generales, de a exenciones por mil, parece incontestable. Esta diferencia es un producto de la raza. Es una cuestión más difícil de resolver. Si se piensa que en 30 años la estatura media en Francia ha cambiado considerablemente, que el número de exentos por esta causa ha pasado de, en a, por. En, se tendrá el derecho de preguntar si un carácter tan movible es un criterio bien seguro para conocer la existencia de esos tipos relativamente inmutables que se llaman razas. Pero en todo caso, la manera de constituirse los grupos intermedios, intercalados por Broca entre estos dos tipos extremos y la de denominarlos y la de relacionarlos, con el origen químrico, o con el otro, nos parece que deja lugar a mayores dudas todavía. Las razones de orden morfológico son aquí imposibles. La antropología puede establecer cuál es la talla media en una región determinada, pero no de qué crecimiento resulta esta media. Así, las tallas intermedias pueden ser debidas bien a que los celtas se hayan cruzado con razas de más alta estatura, o a que los quimbris se hayan aliado con hombres más pequeños que ellos. La distribución geográfica no puede invocarse, puesto que ocurre que estos grupos mixtos se encuentran por todas partes un poco, en el noroeste, la Normandía, el Bajo Loír, en el suroeste, la Aquitania, en el sur, la provincia romana, en el este, la Lorraine. Solo quedan los argumentos históricos, que tienen que ser muy conjeturales. La historia sabe mal cuándo, cómo y en qué condiciones y proporciones han tenido lugar las distintas invasiones e infiltraciones de pueblos. Con mayor razón no puede ayudamos a determinar la influencia que han tenido sobre la constitución orgánica de los pueblos. Sobre todo, si se elimina el del Sena, que a causa de las condiciones excepcionales en que se encuentra, no es exactamente comparable a los otros departamentos. La misma observación se aplica a Italia. Allí también los suicidios son más numerosos en el norte que en el mediodía, y por otra parte, la talla media de las poblaciones septentrionales es ligeramente superior a la de las regiones meridionales. Pero es que la civilización actual de Italia es de origen piamontés, y los piamonteses resultan ser un poco mayores que las gentes del sur. La diferencia, sin embargo, es escasa. El máximo que se observa en Toscana y en Venecia es de metros, el mínimo en Calabria es de metros. Esto por lo que se refiere al continente italiano. En Cerdeña, la talla desciende metros. Los elementos de este cuadro están tomados de Morselli. Por lo que se refiere a los hombres, solo conocemos un caso el de Italia, donde se produce un estacionamiento entre los 30 y los 40 años. Para las mujeres existe en la misma edad un movimiento de detención que es general, y que por consecuencia debe ser real. Marca una etapa en la vida femenina. Como es especial, de los solteros, corresponde sin duda a ese periodo intermedio en que las decepciones causadas por el celibato comienzan a ser menos sensibles y en que el aislamiento moral que se produce en una edad más avanzada, cuando la vieja soltera queda sola, no causa todavía todos sus efectos. Capítulo 3. El suicidio y los factores cósmicos. Pero si por ellas solas las predisposiciones individuales no son causas determinantes del suicidio, desarrollan casi una mayor acción cuando combinan con ciertos factores cósmicos. Lo mismo que el medio material hace a veces aparecer enfermedades que sin él permanecerían en estado de germinación, puede ocurrir que tenga poder bastante para convertir en acto las aptitudes generales y puramente virtuales de que están dotados, naturalmente, ciertos individuos para el suicidio. En este caso no habrá por qué ver en las cifras de los suicidios un fenómeno social debido al concurso de ciertas causas físicas y de un estado orgánico psíquico, revelaría por entero un carácter de psicología morbosa. Es verdad que tal vez sería difícil de explicar cómo en estas condiciones el suicidio puede ser tan particularmente peculiar de cada grupo social, puesto que de un país a otro el medio cósmico no difiere esencialmente. Sin embargo, podemos comprobar un hecho importante, y es que es fácil explicar, si no todas, algunas de las variedades que presenta este fenómeno sin hacer intervenir en ello las causas sociales. Entre los factores de esta especie existen solamente dos a los que se ha atribuido una influencia suicidógena, son el clima y las temperaturas de las diferentes estaciones. Y. En el sur y en el norte de Europa es donde el suicidio alcanza el mínimo, en el centro es donde está más desarrollado, Morselli ha podido decir que el espacio comprendido entre el y el grado de latitud de una parte, y el y grado de longitud de otra, era el lugar predilecto del suicidio. Esta zona coincide con bastante exactitud con la región más templada de Europa. Puede verse en esta coincidencia un efecto de las influencias climatológicas. Esta es la tesis que ha sostenido Morselli, ciertamente que con alguna ligereza, en efecto, no se ve con precisión qué relación puede existir entre el clima templado y la tendencia al suicidio, se da preciso que los hechos fuesen singularmente concordantes para afirmar tal hipótesis. Aún cuando exista una relación entre el suicidio y un determinado clima, es un hecho constante que se desarrolla en todos los climas. Hoy, Italia, está relativamente exenta de él, pero fue muy frecuente en ella en tiempos del imperio, cuando Roma era la capital de la Europa civilizada. También bajo el cielo abrasador de la India ha estado en ciertas épocas muy desenvuelto. La misma configuración de esta zona nos muestra a las claras que no es el clima la causa de los numerosos suicidios que allí se cometen. La mancha que forma en el mapa no está constituida por una sola banda aproximadamente igual y homogénea que comprenda los países sometidos al mismo clima, sino por dos manchas distintas una que tiene por centro la isla de Francia y los departamentos circunvecinos, y la otra, Sajonia y Prusia. Coinciden, pues, no con una región climatológica precisamente definida, sino con los dos principales centros de la civilización europea. Por consecuencia, es en la naturaleza de esta civilización, en la manera como se distribuye entre los diferentes países y no en las virtualidades misteriosas del clima, donde hay que ir a buscar la causa que origina la desigual tendencia de los pueblos al suicidio. Por la misma razón, se puede explicar otro hecho que había ya recogido Geri, que Morcelli confirma con observaciones nuevas y que, no careciendo de excepciones, es bastante general. En los países que no forman parte de al zona central, las regiones que están más próximas, ya al norte, ya al sur, son las que resultan más castigadas por el suicidio. Y así es como en Italia se ha desenvuelto, sobre todo en el norte, mientras que en Inglaterra y Bélgica ha abundado más en el mediodía. No existe, sin embargo, razón alguna para imputar estos hechos a la proximidad del clima templado. No será más natural admitir que las ideas, los sentimientos, en una palabra, las corrientes sociales, que impulsan con tanta fuerza al suicidio a los habitantes de la Francia septentrional y a los alemanes del norte, se encuentran también en los países vecinos, que viven algo de la misma vida, aunque con una menor intensidad. En Italia, hasta, son las provincias del norte las que proporcionan más suicidios, enseguida viene el centro, y el sur en tercer lugar. Poco a poco, da distancia entre el norte y el centro disminuye, y las respectivas situaciones acaban por invertirse. V cuadro X. El clima de las diferentes regiones es, sin embargo, el mismo, el cambio ha ocurrido porque a consecuencia de la conquista de Roma en, la capital de Italia se ha trasladado al centro del país. El movimiento científico-artístico-económico se ha desplazado en el mismo sentido, y dos suicidios le han seguido. No ha lugar a insistir más sobre una hipótesis que nada prueba y que tantos hechos destruyen. 2. La influencia de la temperatura de las estaciones parece más sólida. Los hechos pueden ser distintamente interpretados, pero son constantes. Si en lugar de observarlos, se tratase de prever por el razonamiento cuál debe ser la estación más favorable al suicidio, se creería lógicamente que es aquella en que el cielo está más sombrío y es más baja y más húmeda la temperatura. El aspecto desolado que toma entonces, la naturaleza, no tiene como efecto el de predisponer al ensueño, el de despertar las pasiones tristes, el de provocar la melancolía. Por otra parte, esta es también la época en que la vida resulta más dura, porque es precisa una alimentación más costosa, para suplir la insuficiencia del calor natural, y es más difícil procurársela. Ya Montesquieu consideraba, por esta razón, a los países brumosos y fríos como particularmente favorables al desenvolvimiento del suicidio, y durante largo tiempo esta opinión fue ley. Aplicándola a las estaciones, se llega a creer que es en el otoño donde debe encontrarse el apogeo del suicidio. Aunque Esquirol había ya expresado sus dudas sobre la exactitud de esta teoría, Fayette todavía aceptaba el principio. La estadística lo ha rechazado, en nuestros días, definitivamente. No es en invierno ni en otoño cuando el suicidio alcanza su máximo, sino en la bella estación, cuando la naturaleza es más risueña y la temperatura más dulce. El hombre deja con preferencia la vida en el momento en que le resulta más fácil. En efecto, si se divide el año en dos semestres, uno que comprenda los seis meses más calurosos, de marzo a agosto inclusive, y otro los seis meses más fríos, es siempre el primero el que cuenta mayor número de suicidios. No existe un solo país que constituya una excepción de esta ley. La proporción, con la diferencia de algunas unidades, es la misma en todas partes. D. Suicidios anuales, hay de a que son cometidos durante el buen tiempo y solamente en el resto del año. La relación entre el suicidio y las variaciones de las temperaturas, pueden ser determinadas con la mayor precisión. Si convenimos en llamar invierno al trimestre que va de diciembre a febrero inclusive, primavera al que se extiende de marzo a mayo, verano al que comienza en junio para acabar en agosto y otoño a los tres meses restantes, y se clasifican estas cuatro estaciones, atendiendo a la importancia de su mortalidad suicida, encontramos que casi en todas partes ocupa el verano el primer lugar. Morselli ha comparado desde este punto de vista periodos diferentes pertenecientes a estados europeos y ha comprobado que en casos, es decir, veces por, el máximo de los suicidios se encontraba en el periodo estival, tres veces, solamente, en la primavera y una sola vez en otoño. Esta última irregularidad, que únicamente se ha observado en el Gran Ducado de Baden, y en un solo momento de su historia, carece de valor, ya que es el resultado de un cálculo que se refiere a un periodo de tiempo muy corto, además de que no se ha reproducido en periodos ulteriores. Las tres excepciones no son mucho más significativas. Se refieren a Holanda, a Irlanda y a Suecia. Por lo que se refiere a los dos primeros países, las cifras efectivas que han servido de base para el establecimiento de las medias de las estaciones, son demasiado débiles para que puedan sacarse de ellas resultados ciertos. Aún cuando no hay más que casos para Holanda y para Irlanda. Por lo demás, la estadística de estos dos pueblos no tiene toda la autoridad que fuera de desear. Por lo que a Suecia se refiere, solo se ha comprobado el hecho durante el periodo. Por lo tanto, si solo nos atenemos a los estados sobre los que poseemos datos auténticos, se puede decir que la ley es absoluta y universal. La época en que tiene lugar el mínimo no es menos regular veces por, es decir, veces por, ocurre el mínimo en el invierno, las cuatro veces restantes, en el otoño. Los cuatro países que se separan de la regla son Irlanda y Holanda, como en el caso precedente, el cantón de Berna y Noruega. Ya sabemos cuál es el valor de las dos primeras anomalías, la tercera tiene menos, todavía, puesto que no se ha observado más que sobre un total de suicidios. En resumen veces sobre, o sea veces por, las estaciones se colocan en el orden siguiente verano, primavera, otoño, invierno. Esta relación se comprueba, sin excepción alguna, en Dinamarca, en Bélgica, en Francia, en Prusia, en Sajonia, en Baviera, en Butenberg, en Austria, en Suiza, en Italia y en España. No solamente se clasifican las estaciones de la misma manera, sino que la parte proporcional de cada una apenas difiere de un país a otro. De estos hechos Inquente Stebels han sacado la consecuencia Ferry y Morcelli de que la temperatura tiene una influencia directa sobre la tendencia al suicidio, de que el calor, por la acción mecánica que ejerce sobre los funciones cerebrales, arrastra al hombre a matarse. Ferry ha tratado de explicar de qué manera esa acción pudiese producir sus efectos. De una parte, dice, el calor aumenta la excitabilidad del sistema nervioso, de otra, como en la estación cálida no hay necesidad de consumir tanto material para sostener la propia temperatura en el grado deseado, resulta una acumulación de fuerzas disponibles, que tienden, naturalmente, a encontrar su empleo. Por esa doble razón hay durante el verano un exceso de actividad, una pletora de vida que pretende ejercitarse y no puede producirse más que bajo la forma de actos violentos. El suicidio es una de estas manifestaciones, y el homicidio otra, y por esto las muertes voluntarias se multiplican en esta estación al mismo tiempo que los delitos de sangre. Por otra parte, la enajenación mental, bajo todos sus aspectos, se desenvuelve preferentemente en esta época, es natural, por tanto, que el suicidio, como consecuencia de las relaciones que sostiene con la locura, evolucione de igual modo. Esta teoría, que seduce por su sencillez, parece, al primer punto de vista, estar conforme con los hechos. Parece también que es la expresión inmediata de los mismos. En realidad, está muy lejos de explicarlos. 3. En primer lugar, implica una concepción muy discutible del suicidio. Supone, en efecto, que éste tiene siempre como antecedente psicológico un estado de sobreexitación que consiste en un acto violento y que no es posible más que por un gran desplegamiento de fuerzas. Por el contrario, el suicidio resulta frecuentemente de una extrema depresión. Si existe el suicidio exaltado o exasperado, el suicidio melancólico no es menos frecuente, y ya tendremos ocasión de demostrarlo. Es imposible que el calor obre de la misma manera sobre uno y sobre otro, si estimula el primero debe raras veces producir el segundo. La influencia agravante que pudiera tener sobre ciertos sujetos estaría neutralizada y aún anulada por la acción moderadora que ejerciera sobre otros y, por consecuencia, no puede manifestarse sobre todos de una manera tan sensible, a través de los datos de la estadística. Las variaciones que ésta presenta según las estaciones deben de obedecer a otras causas. Por lo que se refiere al hecho de ver variaciones semejantes sufridas en igual momento por la enajenación mental, sería preciso para poder aceptarlo o admitir, entre el suicidio y la locura, una relación más inmediata y más estrecha que la que en realidad existe. Por otra parte no se ha probado todavía que las estaciones obren de igual manera sobre ambos fenómenos, y aun cuando este paralelismo fuese incontestable, aún nos quedaría por saber si son los cambios de temperatura de las estaciones los que hacen ascender o descender la curva de la enajenación mental. No es seguro que causas de una naturaleza diferente no puedan producir o contribuyan a producir este resultado. Sea cualquiera la manera como se explique esta influencia atribuida al calor, veamos si es real. Parece resultar, de algunas observaciones, que los calores demasiado violentos excitan al hombre a matarse. Durante la expedición a Egipto, el número de suicidios aumentó, según parece, en el ejército francés y se imputó este crecimiento a la elevación de la temperatura. En los trópicos no es raro ver a los hombres precipitarse bruscamente en el mar, cuando el sol lanza verticalmente sus rayos. El Dr. Dietrich cuenta que en un viaje alrededor del mundo, realizado en A, por el conde Carlos de Gortz, observó una impulsión irresistible, que él llama de Horers, en los marinos de la tripulación y que describe así el mal dice se manifiesta generalmente en la estación de invierno, cuando después de una larga travesía los marinos, habiendo bajado a tierra se coloca sin precauciones alrededor de una estufa ardiendo y se entregan, siguiendo la costumbre, a excesos de todo género. Al volver a bordo es cuando se declaran los síntomas del terrible Horers. Los atacados por la afección impulsados por un poder irresistible se arrojan al mar, aunque el vértigo les sorprenda en medio de sus trabajos, en la cumbre de los mástiles, o que sobrevenga durante el sueño, del que los enfermos despiertan violentamente, lanzando gritos horrorosos. Se ha observado también que el siroco, que no puede soplar sin que haga un calor asfixiante, tiene sobre el suicidio una influencia análoga. Pero el hecho no es peculiar del calor, el frío violento obra de la misma manera. Por esta razón durante la retirada de Moscú nuestro ejército, según se afirma, fue diezmado por numerosos suicidios. No deben invocarse estos hechos para explicar, como suele hacerse, que por lo regular las muertes voluntarias son más numerosas en verano que en otoño y en otoño que en invierno, pues todo lo que de ellos se puede deducir es que las temperaturas extremas, cualesquiera que sean, favorecen el desenvolvimiento del suicidio. Se comprende, por lo demás, que los excesos de todas clases, los cambios bruscos y violentos, sobrevenidos en el medio físico, turban el organismo, desconciertan el juego normal de las funciones y determinan especies de delirios de los que puede la idea del suicidio realizarse si nada la contiene. Pero no hay analogía alguna entre estas perturbaciones surgir por excepción y anormales y las variaciones de grado por las que pasa la temperatura en el curso de cada año. La cuestión está todavía sin resolver, hay que pedir su solución al análisis de los datos estadísticos. Si fuese la temperatura la causa fundamental de las oscilaciones que hemos comprobado, el suicidio debería variar, como ella, regularmente, y no ocurre nada de esto. Hay muchos más suicidios en primavera que en otoño, aunque haga en aquella época mucho más frío. Así, mientras que el termómetro sube por encima de grados en Francia y de grados en Italia, la cifra de los suicidios disminuye en el primero de estos países. Asimismo, la temperatura del invierno es en Italia mucho más baja que la del otoño, y la mortalidad suicida es aproximadamente la misma en las dos estaciones, casos en la una. Por todas partes la diferencia entre la primavera y el verano es muy débil para los suicidios, mientras que es muy elevada para la temperatura. En Francia la diferencia es para unos, en Prusia es, respectivamente. Esta independencia con relación a la temperatura es todavía más sensible, si se observa el movimiento de los suicidios, no ya por estaciones, sino por meses. Estas variaciones mensuales están sometidas a la siguiente ley, que se aplica a todos los países de Europa a partir del mes de enero inclusive, la marcha del suicidio es regularmente ascendente de un mes para otro, hasta junio, aproximadamente, y regularmente descendente a partir de este momento hasta el fin de año. Por lo general, veces a sobre, el máximo corresponde a junio, veces a mayo y veces a julio. El mínimo tiene lugar tres veces en octubre. Por otra parte, las irregularidades más notables se producen casi siempre por series demasiado pequeñas para que se les conceda una gran importancia. Allí donde se puede seguir el desenvolvimiento del suicidio en un largo espacio de tiempo, como en Francia, se le ve crecer hasta junio y decrecer enseguida hasta enero, y lo distancia entre los dos extremos no es inferior por término medio. El suicidio no llega a su apogeo hasta los meses más cálidos, que son agosto o julio, y a partir de agosto, por el contrario, comienza a descender, y muy notablemente. En la mayor parte de los casos no desciende hasta su punto más bajo en enero, que es el mes más frío, sino en diciembre, el hecho de que la correspondencia entre los movimientos del termómetro y los del suicidio no tiene nada de regular ni de constante. En un mismo país y en meses cuya temperatura es la misma, se produce un número proporcional de suicidios muy distinto, por ejemplo, mayo y septiembre, abril y octubre, en Francia, junio y septiembre, en Italia, etc. El hecho inverso no es menos frecuente, enero y octubre, febrero y agosto en Francia, cuentan con los mismos suicidios, a pesar de las diferencias enormes de temperatura, y lo mismo ocurre con abril y julio en Italia y en Prusia. Además, las cifras proporcionales son casi rigurosamente las mismas para cada mes en estos diferentes países, aunque la temperatura mensual sea desigual de un país a otro. Así mayo, cuya temperatura es de grados en Prusia, de grados en Francia, de grados en Italia, dándose en la primera suicidios, en la segunda y en la tercera. La misma observación puede hacerse para casi, todos los demás meses. El caso de diciembre es particularmente significativo. Su parte en el total anual de suicidios es rigurosamente la misma para las tres sociedades comparadas, suicidios, y el termómetro en esta época del año marca como medio. No solamente las temperaturas mensuales no son las mismas, sino que evolucionan, siguiendo leyes diferentes en los distintos países. Así, en Francia, el termómetro sube más de enero a abril que de abril a junio, lo contrario ocurre en Italia. Las variaciones termométricas y las del suicidio no tienen, pues, ninguna relación. Si, por otra parte, la temperatura tuviese la influencia que se le supone, ésta debería dejarse sentir del mismo modo en la distribución geográfica de los suicidios. Los países más cálidos deberían ser los más atacados. La deducción se impone con tal evidencia que la escuela italiana recurre a ella cuando se propone demostrar que la tendencia al homicidio también crece con el calor. Lombroso y Ferry se han dedicado a establecer que, así como los homicidios son más frecuentes en el verano que en el invierno, son también más numerosos en el sur que en el norte. Desgraciadamente, cuando se trata del suicidio, la prueba se vuelve contra los criminalistas italianos, pues en los países meridionales de Europa es donde el suicidio está menos desarrollado. Italia tiene cinco veces menos que Francia, España y Portugal están casi indemnes. En el mapa francés de los suicidios, la única mancha blanca que tiene alguna extensión, está formada por los departamentos situados al sur del Loir. No queremos decir con esto que esta situación sea realmente un efecto de la temperatura, sino que, cualquiera que sea la razón de ella, constituye un hecho inconciliable con la teoría que hace del calor un estimulante del suicidio. El conocimiento de estas dificultades y de estas contradicciones ha llevado a Lombroso y Ferry a modificar ligeramente la doctrina de su escuela sin abandonar lo principal de ella. Según Lombroso, cuya opinión reproduce Morelli, la intensidad del calor no provoca tanto el suicidio como la llegada de los primeros calores, como el contraste entre el frío que se va y la estación cálida que comienza. Esta sorprende al organismo cuando no está todavía habituado a la temperatura nueva. Basta con dirigir una mirada al cuadro 12 para asegurar que esta explicación carece de todo fundamento. Si fuese exacta debería verse la curva que representa los movimientos esenciales del suicidio permanecer estacionada durante el otoño y el invierno, después ascender de repente en el instante preciso en que llegan los primeros calores, origen de todo el mal, para volver a descender no menos bruscamente, una vez que el organismo ha tenido tiempo de aclimatarse a ellos. Por el contrario, la marcha es perfectamente regular, la ascensión, mientras dura, es aproximadamente igual de un mes a otro. Se eleva de diciembre a enero, de enero a febrero, de febrero a marzo, es decir, durante los meses en que los primeros calores están todavía lejos, y desciende progresivamente de septiembre a diciembre, cuando hace ya tiempo que han terminado y no puede atribuirse este decrecimiento a su desaparición. ¿En qué momento aparecen? Se está de acuerdo, generalmente, para hacerla comenzar en abril. Debería, por lo dicho, comprobarse en abril un aumento excepcional de suicidios. En realidad, el crecimiento que se produce entonces no es superior al que se observa de enero a febrero, en fin, como este aumento no solamente se mantiene, sino que prosigue, aunque con más lentitud, hasta junio y aún hasta julio, resulta muy difícil imputarlo a la acción de la primavera, a menos que se prolongue esta estación hasta fin del verano y solo se excluya de ella el mes de agosto. Por otra parte, si los primeros calores resultasen funestos hasta ese punto, los primeros fríos deberían tener una acción igual. Ellos también sorprenden al organismo que ha perdido el hábito de soportados y perturban las funciones vitales hasta que la adaptación a los mismos tiene lugar. Sin embargo, no se produce en otoño ninguna ascensión que se asemeje a la que se observa en primavera. Por eso no comprendemos cómo Morcelli, después de haber reconocido que, según su teoría, el paso del calor al frío debe producir los mismos efectos que la transición inversa, ha agregado le siguiente. Esta acción de los primeros fríos puede comprobarse o en nuestros cuadros estadísticos, o mejor aún, en la segunda elevación que presentan todas nuestras curvas en otoño, en los meses de octubre y de noviembre, es decir, cuando el tránsito de la estación cálida a la estación fría es más bruscamente sentido por el organismo humano, y especialmente por el sistema nervioso. De las cifras mismas que nos da Morcelli resulta que de octubre a noviembre el número de suicidios no aumenta casi en ningún país, sino que, por el contrario, disminuye. Solo hay excepciones por lo que se refiere a Dinamarca, a Irlanda y a un periodo de Austria, guión, y el aumento es mínimo en los tres casos. En Dinamarca suben los suicidios que en Irlanda y que en Austria. Igualmente, en octubre no aumentan más que en ocho casos sobre, durante un periodo de Noruega, otro de Suecia, otro de Sajonia, otro de Baviera, de Austria, del Ducado de Baden y dos de Gutenberg. En las restantes veces hay baja en ellos o permanecen estacionarios. En resumen, existe una disminución regular de septiembre a diciembre. La continuidad perfecta de la curva, tanto en su fase progresiva como en la fase inversa, prueba que no pudiendo resultar las variaciones mensuales del suicidio de una crisis pasajera del organismo, se producen una vez o dos en el año como consecuencia de una ruptura brusca y temporal del equilibrio. Pero no pueden depender más que de causas que varíen con la misma continuidad. 4. Resulta posible conocer desde este momento de qué naturalezas son esas causas. Si se compara la parte proporcional de cada mes en el total de los suicidios anuales, con la longitud media del día en igual momento del año, las dos series de números que de ellas se obtiene varían exactamente de la misma manera. El paralelismo es perfecto, el máximo de una parte y de otra se alcanza en el mismo momento, y con el mínimo ocurre igual. En el intervalo las dos clases de hechos marchan a la par. Cuando los días se alejan más, los suicidios aumentan mucho, de enero a abril, cuando el crecimiento de los unos se detiene, el de los otros hace lo mismo, de abril a junio. Idéntica correspondencia se encuentra en el periodo de decrecimiento. Aún en los meses diferentes, en que el día es aproximadamente de la misma duración, existe aproximadamente el mismo número de suicidios, julio a mayo, agosto y abril. Una correspondencia tan regular y tan precisa no puede ser fortuita. Debe existir en ella una relación entre la marcha del día y la del suicidio. Además de que esta hipótesis resulta inmediatamente del cuadro 13, y nos permite explicar un hecho que hemos señalado precedentemente. Hemos visto que, en las principales sociedades europeas, los suicidios se repiten con gran rigor y de la misma manera entre las diferentes partes del año, estaciones o meses. Las teorías de Ferry y de Lombroso no pueden damos explicación alguna de esta curiosa uniformidad, puesto que la temperatura es muy diferente en las distintas comarcas de Europa y evoluciona en ellas con gran diversidad. Por el contrario, la lentitud de los días es la misma para todos los países europeos. Lo que acaba de demostrar la realidad de esta relación es el hecho siguiente que en toda estación la mayor parte de los suicidios tiene lugar de día. Briere de Boismont ha consultado los expedientes de suicidios cometidos en París. En casos en que el momento de cometerse el hecho ha podido determinarse, habían sido cometidos por la mañana, por la tarde y por la noche. Los suicidios de la mañana y de la tarde representan, pues, los cuatro quintos, de la suma total, y los primeros por sí solos constituyen los tres quintos. La estadística prusiana ha coleccionado en este aspecto documentos muy numerosos. Se refieren a casos producidos durante los años. No hace más que confirmar las conclusiones de Briere de Boismont. Como los datos son los mismos aproximadamente cada año, para abreviar, solo reproducimos los que se refieren a los años. La preponderancia de los suicidios diurnos es evidente. Si el día es más fecundo en suicidios que la noche, es natural que estos sean más numerosos a medida que aquel es más largo. Pero ¿de dónde procede esta influencia del día? Para darse cuenta de ello no basta con invocar la acción del sol y la temperatura. En efecto, los suicidios cometidos en medio del día, es decir, en el momento de mayor calor, son mucho menos numerosos que los de la tarde o los de media mañana. Se verá más adelante que al mediodía se produce un decrecimiento sensible. Descontada esta explicación solo queda como posible la de que el día favorece el suicidio, porque es el momento en que los negocios son más activos, en que las relaciones humanas se cruzan y entrecruzan, en que la vida social resulta más intensa. Algunos datos que poseemos referentes a la manera de repartirse el suicidio entre diferentes horas del día o entre los diferentes días de la semana confirman esta interpretación. Véanse tomadas de casos observados por Briere de Boismont-Tempans, y casos relativos al total de Francia y reunidos por Guéry. ¿Cuáles son las principales oscilaciones del suicidio cada 24 horas? Se observa que hay dos momentos en que el suicidio aparece en su plenitud. Son aquellos en que el movimiento de los negocios es más rápido la mañana y el mediodía. Entre estos dos periodos hay uno de reposo en que la actividad general está suspendida momentáneamente, el suicidio se detiene un instante, este periodo de calma se produce en París a las 11 de la mañana y hacia mediodía en provincias. Es más pronunciado y más prolongado en los departamentos que en la capital, por la única razón de que esta es la hora en que los provincianos toman su principal comida, por eso el estacionamiento del suicidio es en el más marcado y de mayor duración. Los datos de la estadística prusiana, a que hemos hecho referencia antes, pueden proporcionar la ocasión de observaciones análogas. Por otra parte, Guéry, habiendo determinado con referencia a. Casos, el día de la semana en que tuvieron lugar. De ellas se deduce que el suicidio disminuye a fin de semana, a partir del viernes, y ya se sabe que los prejuicios relativos al viernes tienen como efecto el de hacer más lenta la vida pública. La circulación en los ferrocarriles es este día mucho menos activa que los otros. Domingo. Se procura no anudar relaciones ni emprender negocios en este día de mal augurio. El sábado, desde el mediodía, un comienzo de paralización principia a producirse en ciertos países en que el paro está muy extendido, y quizá también por la perspectiva del día siguiente, que ejerce por anticipado una influencia sedativa sobre los espíritus. Finalmente, el domingo la actividad económica cesa del todo. Si las manifestaciones de otro orden no reemplazasen entonces a las que desaparecen, si los lugares de placer no se llenasen en el momento en que los talleres, los despachos y los almacenes se vacían, se puede pensar que el descenso del suicidio en el domingo sería todavía más acentuado. Se notará que este mismo día es aquel en que la cifra relativa a la mujer se eleva, es también en este día cuando ella sale del interior en que está como retirada el resto de la semana, y cuando se mezcla un poco a la vida común. Todo concurre a probar que si la mañana es el momento del día que favorece más al suicidio, es también aquel en que la vida social está en toda su efervescencia. Pero entonces tendremos una razón que no se explique cómo el número de los suicidios se eleva a medida que el sol permanece más largo tiempo en el horizonte. Ocurre que el solo hecho de ser los días más largos anuncia en cierta manera una carrera más vasta a la vida colectiva. El tiempo de reposo comienza más tarde y acaba más pronto. Tiene más espacio para desenvolverse. Es, pues, necesario que los efectos que esto implica aparezcan en el mismo momento, y puesto que uno de ellos es el suicidio, que éste aumente. Esta primera causa no es la única, sin embargo. Si la actividad pública es más intensa en verano que en primavera y en primavera que en otoño y en invierno, no es sólo porque el cuadro exterior en que se desenvuelve se amplía a medida que se avanza en el año, es porque está directamente excitada por otras razones. El invierno es para el campo una época de reposo que llega hasta la inercia. Toda la vida está como detenida, las relaciones son raras a causa del estado de la atmósfera, y porque el decrecimiento de los negocios le suprimen su razón de ser. Los habitantes están como hundidos en un verdadero sueño. Pero desde la primavera todo comienza a despertarse, las ocupaciones se reanudan, las relaciones se estrechan de nuevo, los cambios se multiplican, se producen verdaderos movimientos de población para satisfacer las necesidades del trabajo. Y estas condiciones particulares de la vida rural no pueden por menos de tener una gran influencia sobre la distribución mensual de los suicidios, puesto que el campo produce más de la mitad de la cifra total de las muertes voluntarias, en Francia, tiene el campo en su cargo. Casos de suicidios en un conjunto de es, pues, natural que sean más numerosos a medida que se está más lejos de la mala estación. Llega a su máximo en junio o en julio, es decir y en la época en que el campo está en plena actividad. En agosto todo comienza a apagarse y los suicidios disminuyen. La disminución no es rápida, sino a partir de octubre, y, sobre todo, de noviembre, y se debe a que determinadas recolecciones no tienen lugar más que en otoño. Las mismas causas sobran, aunque en menor grado, sobre el conjunto del territorio. La vida urbana es también más activa durante el buen tiempo. Como las comunicaciones son entonces más fáciles, se viaja con más gusto y las relaciones intersociales son más numerosas. En efecto, he aquí cómo se reparten por estaciones las rentas de nuestras grandes líneas solo para la gran velocidad, año. El movimiento interior de cada ciudad pasa por las mismas fases. Durante este mismo año, el número de viajeros transportados de un punto de París a otro, ha crecido regularmente de enero, punto, a junio, punto, para decrecer a partir de esta época hasta diciembre, punto, con la misma continuidad. Una última experiencia va a confirmamos esta interpretación de los hechos. Si la vida urbana debe ser más intensa en verano o en primavera que en el resto del año, por las razones que acaban de invocarse, las diferencias entre las distintas estaciones deben ser menos marcadas en las ciudades que en los campos. Los negocios comerciales e industriales, los trabajos artísticos y científicos, las relaciones mundanas, no se suspenden en invierno en el mismo grado que la explotación agrícola. Las ocupaciones del ciudadano pueden proseguir aproximadamente igual todo el año. La más o menos larga duración de los días debe tener poca influencia sobre todo en los grandes centros, porque la luz artificial restringe allí más que en otra parte el periodo de oscuridad. Si las variaciones mensuales, o por las estaciones, del suicidio, dependen de la desigual intensidad de la vida colectiva, deben ser menos pronunciadas en las grandes ciudades que en el conjunto del país. Los hechos son rigurosamente conformes con nuestra deducción. En Francia, en Prusia, en Austria, en Dinamarca, existe entre el máximo y el mínimo un nacrecimiento. En París, en Berlín, en Hamburgo, etc., esta diferencia es, por término medio, y desciende hasta por Frankfurt. Se ve, además, que, en las grandes ciudades, en sentido contrario de lo que ocurre en el resto de la sociedad, tiene lugar el máximo de suicidios generalmente en primavera, aún en aquellos países en que la primavera está superada por el verano, París y Frankfurt, el aumento en esta última estación es muy ligero. Y es que en los centros importantes se produce durante el buen tiempo un verdadero éxodo de los principales agentes de la vida pública, que, como consecuencia, pone de relieve una ligera tendencia a la debilitación de estas relaciones. En resumen, hemos comenzado por establecer que la acción directa de las factoras cósmicas no puede explicar las variaciones mensuales o por estaciones del suicidio. Vemos ahora de qué naturaleza son las verdaderas causas de ello, en qué dirección deben ser buscadas y el resultado positivo, conforme a las conclusiones de nuestro examen crítico. Si las muertes voluntarias son más numerosas de enero a julio, no es porque el calor ejerce una influencia perturbadora sobre el organismo, es porque la vida social resulta más intensa. Si adquiere esta intensidad, es indudablemente porque la posición del sol sobre la elíptica, el estado de la atmósfera, etc., le permite desenvolverse con más facilidad que durante el invierno. Pero no es precisamente el medio físico el que la estimula de una manera directa, sobre todo, no es el el que marca su huella en la marcha de los suicidios. Esta marcha depende de condiciones sociales. Es verdad que ignoramos todavía cómo la vida colectiva puede producir esta acción. Pero se comprende desde ahora que si ella encierra las causas que hacen variar la cifra de los suicidios, éstos deben crecer o decrecer, según que sea más o menos activa. Lo que se refiere a determinar con más precisión qué causas son éstas, será objeto del libro próximo. No se puede juzgar de momento cómo los casos de locura se reparten entre las estaciones más que por el número de ingresados en los manicomios. Este criterio es muy insuficiente, pues las familias no internan a los enfermos en el momento preciso en que la enfermedad se manifiesta, sino más tarde. Además, aun valuando este dato tal y como lo poseemos, está muy lejos de demostrar una concordancia perfecta entre las variaciones, en las diversas estaciones, de la locura y de los suicidios. El mismo cálculo hecho sobre el conjunto de alienados admitidos en los asilos del SENA da resultados análogos. Se ve primero que el maximum se refiere a la primavera y no al verano, aún más, que hay que tener en cuenta el siguiente hecho, que por las razones indicadas el maximum real debe ser anterior, segundo, que las diferencias entre las diferentes estaciones son muy débiles. En cambio, se marcan de una manera muy distinta en lo que se refiere a los suicidios. Todos los meses, se han contado como de 30 días. Las cifras relativas a las temperaturas se han tomado por lo que se refiere a Francia, de la Noire duvere audes longitudes, y para Italia, de los Annali de L. Uficio Central de Meteorología. Es preciso subrayar esta constancia de las cifras proporcionales del año, sobre cuya significación insistiremos más adelante, libro 3, capítulo primero. Es verdad que, según estos autores, el suicidio no es más que una variación del homicidio. La ausencia del suicidio en los países meridionales no es más que aparente, pues está compensada por un exceso de homicidios. Ya veremos después lo que debe pensarse de esta identificación, pero desde ahora, ¿cómo no ver que este argumento se vuelve contra sus autores? Si el exceso de homicidios que se observa en los países cálidos compensa la falta de suicidios, ¿cómo esta misma compensación no se establecerá también durante la estación de verano? ¿De dónde proviene el que esta última sea a la vez fértil en homicidios propios y en homicidios ajenos? Prescindimos de las cifras concernientes a Suiza, han sido calculadas sobre un solo año, y, por consecuencia, no puede sacarse de ellas conclusión alguna. Por otra parte, el alza de octubre a noviembre es muy débil. La duración indicada es la del último día del mes. No es necesario comparar las variaciones mensuales del día y las del suicidio en otros países distintos de Francia, puesto que unos y otras son las mismas en todas partes, ya que no se comparan países de latitudes muy distintas. Designamos así la parte del día que sigue inmediatamente a la salida del sol. Existe una nueva prueba del ritmo de reposo y de actividad porque pasa la vida social en los diferentes momentos del día, en la manera de variar los accidentes según la hora. Véase cómo se presentan estos accidentes según los datos de la Oficina de Estadística Prusiana. La inferioridad numérica de la última década es mayor aún de lo que resulta de las cifras, pues a causa del día comprende a veces 11 días en lugar de 10. Se diría que el ritmo de la vida social reproduce las divisiones del calendario que hay como una renovación de actividad cada vez que se entra en un periodo nuevo y una especie de debilitación a medida que este periodo tiende a su fin. A todos estos hechos, que tienden a demostrar el crecimiento de la actividad social durante el verano, se puede añadir lo siguiente que los accidentes son numerosos durante el buen tiempo más que durante el malo. Véase cómo se reparten en Italia. Si desde este punto de vista el invierno sucede algunas veces al verano sin transición, es únicamente porque las caídas son más numerosas en él a causa del hielo, y porque el frío por sí mismo produce accidentes especiales. Si se hace abstención de aquellos que tienen este origen, las estaciones se colocan en el mismo orden que para el suicidio. Se notará que las cifras proporcionales de las diferentes estaciones son las mismas en las grandes ciudades comparadas, a diferencia de las que se relacionan con los países a que estas ciudades pertenecen. Encontramos por todas PACTs esta constancia de la cifra de los suicidios en medio social idéntico. La corriente suicidógena varía de igual manera en los diferentes momentos del año, en Berlín, en Viena, en Ginebra, en París, etc. Eso presenta desde cerca todo lo que tiene de real. CAPÍTULO IV LA Imitación Antes de analizar las causas sociales del suicidio, es preciso que determinemos la influencia de un último factor psicológico, en consideración de la gran importancia que se le ha atribuido en la génesis de los hechos sociales en general y del suicidio en particular. Se trata de la imitación. Del hecho de que puede tener lugar entre individuos, a los que no une ningún vínculo social, se deduce con evidencia, que la imitación es un fenómeno puramente psicológico. Un hombre puede imitar a otro, sin que sean, respectivamente, solidarios o miembros de un grupo social del que ambos dependan igualmente, y la propagación imitativa no tiene, por sí sola, el poder de solidarizados. Un estornudo, un movimiento coreiforme, una impulsión homicida, pueden transferirse de un sujeto a otro sin que se dé entre ellos otro vínculo que una aproximación fortuita y pasajera. No es necesario que exista entre ellos comunidad intelectual o moral alguna, ni que cambien servicios, ni aun que hablen una misma lengua. Además, después de la transmisión, los individuos se encuentran tan ligados uno a otro como antes. En resumen, el procedimiento de que nos valemos para imitar a nuestros semejantes es el mismo de que nos servimos para reproducir los ruidos de la naturaleza, las formas de las cosas, los movimientos de los seres. Y así como no hay nada de social en estos casos, tampoco lo hay en, la imitación. Tiene su origen en ciertas propiedades de nuestra vida representativa, que no resultan de influencia colectiva alguna. Si llegamos a establecer que contribuye a determinar la cifra de los suicidios, resultará que esta cifra depende, directamente, de un modo total o parcial, de causas individuales. Y. Antes de examinar los hechos, conviene fijar el sentido de la palabra. Los sociólogos están tan habituados a emplear las palabras sin definirlas, es decir, a no determinar ni circunscribir, metódicamente el orden de las cosas de que suelen hablar, que les ocurre con frecuencia que dejan una expresión ampliarse y separarse del concepto, que representaba primeramente o parecía representar, llegando a otras nociones más o menos próximas. En estas condiciones, la idea acaba por adquirir una ambigüedad que favorece la discusión. No teniendo límites definidos, acaba por transformarse casi a voluntad, según las necesidades de la causa y sin que sea posible a la crítica prever, por anticipado, los diversos aspectos que la idea es susceptible de tomar. Este es, especialmente, el caso de lo que se ha llamado el instinto de imitación. Esta palabra se emplea corrientemente para designar a la vez los tres conceptos que siguen grados ocurre, que, en el seno de un mismo grupo social, cuyos elementos todos están sometidos a la acción de una misma causa, o de un grupo de causas semejantes, se produce entre las diferentes conciencias una especie de nivelación, en virtud de la que todo el mundo piensa o siente al unísono. Se ha dado frecuentemente el nombre de imitación al conjunto de operaciones de donde resulta este acuerdo. La palabra designa entonces la propiedad que tienen los estados de conciencia, simultáneamente experimentados por un cierto número de sujetos diferentes, de obrarlos unos sobre los otros y combinarse entre ellos de tal modo, que dan nacimiento a un estado nuevo. Empleando la palabra en este sentido, se suele decir que se debe esta combinación a una imitación recíproca de cada uno por todos y de todos por cada uno. Se ha dicho que en las asambleas tumultuosas de nuestras ciudades, en las grandes escenas de nuestras revoluciones, es donde la imitación, así concebida, manifiesta mejor su naturaleza. En ellas es donde se ve mejor como los hombres, reunidos, pueden, por la acción que ejercen los unos sobre los otros, transformarse mutuamente. Grado se ha dado el mismo nombre a la necesidad que nos impulsa a ponernos en convivencia con la sociedad de que formamos parte y a adoptar, con este fin, las maneras de pensar o de hacer que son generales en los que nos rodean. Así es como seguimos las modas, los usos y como las prácticas jurídicas y morales no son más que usos precisos y particularmente concretados, así es como obramos a menudo cuando actuamos en el orden moral. En todas las ocasiones en que no encontramos la razón de la máxima moral a que obedecemos, nos conformamos con ella, únicamente porque tiene a su favor la autoridad social. En este sentido, se ha distinguido la imitación de las modas, de la de las costumbres, según que tomemos por modelos a nuestros antepasados o a nuestros contemporáneos. Grados finalmente, puede ocurrir que reproduzcamos un acto que pasa delante de nosotros o que conocemos, únicamente porque ha ocurrido a nuestra presencia o porque hemos oído hablar de él. En sí mismo, el acto no tiene carácter intrínseco, que constituya para nosotros una razón de reproducirlo. No lo copiamos ni porque lo juzguemos útil, ni para ponernos de acuerdo con nuestro modelo, sino simplemente por copiarlo. La representación que de él nos hacemos determina automáticamente los movimientos que lo realizan de nuevo. Así, bailamos, reímos, lloramos, cuando vemos a otro bailar, reír, llorar. Así es también, como la idea homicida pasa de una conciencia a otra. Es la imitación por sí misma. Y estas tres clases de hechos son muy diferentes las unas de las otras. Y por de pronto, la primera no debe ser confundida con las otras, puesto que no comprende ningún hecho de reproducción propiamente dicha, sino síntesis sui generis de estados diferentes, o, por lo menos, de diferentes orígenes. La palabra imitación no puede servir para designarla, a menos que pierda otras acepciones distintas. Analicemos el fenómeno. Cierto número de hombres reunidos, son influidos de la misma manera por una misma circunstancia y se aperciben de esta unanimidad, por lo menos parcial, por la identidad de signos porque se manifiesta cada sentimiento particular. ¿Qué ocurre entonces? Que cada uno se representa confusamente el estado en que se encuentran los que están a su alrededor. Las imágenes que expresan las diferentes manifestaciones, emanadas de diversos sectores de la colectividad, con sus varios matices, se perpetúan en los espíritus. Hasta aquí nada de lo ocurrido puede designarse con el nombre de imitación, ha habido simplemente impresiones sensibles, después sensaciones, idénticas en todos sus puntos a las que determinan en nosotros los cuerpos exteriores. ¿Qué ocurre después? Una vez despertadas en mi conciencia estas varias representaciones, se combinan allí las unas con las otras, y con la que constituye mi peculiar sentimiento. Así se forma un estado nuevo, que no es ya mío sino en el mismo grado que el precedente, que está menos afectado de particularismo, y que una serie de operaciones repetidas, aunque análogas a la primera, va desembarazando, cada vez más, de lo que puede aún tener de demasiado peculiar. Estas combinaciones no deben calificarse de hechos de imitación, a menos que se convenga en llamar así a toda. Operación intelectual, por la que dos o más estados de conciencia similares se enlacen los unos con los otros, como consecuencia de sus semejanzas, y después se fusionen y confundan en una resultante que los absorba y que difiera de ellos. No hay duda de que todas las definiciones de palabras están permitidas, pero es preciso reconocer que ésta sería particularmente arbitraria y constituiría una fuente de confusión, puesto que no deja a la palabra nada de su acepción usual. En lugar de imitación, es creación lo que debiera decirse, puesto que de dicha suma de fuerzas resulta una cosa nueva. Este procedimiento es el único que puede otorgar al espíritu el poder de crear. Se diría que esta creación se reduce a crecer la intensidad del estado inicial. Pero, aún así, un cambio cuantitativo no deja de ser una novedad. Además, la cantidad de las cosas no puede cambiar sin que la calidad se altere, un sentimiento, si llega a ser dos o tres veces más violento, cambia completamente de naturaleza. De hecho, es evidente que por la manera en que mutuamente se influye una reunión de hombres, puede transformarse un grupo de burgueses inofensivos en un monstruo terrible. Singular imitación la que produce semejante metamorfosis. Si se ha utilizado un término tan impropio para designar este fenómeno, es, sin duda, porque se ha imaginado, con cierta vaguedad, a cada sentimiento individual como modelándose sobre el de otro. Pero, en realidad, ni hay modelos ni copias. Hay penetración, fusión de un cierto número de estados en el seno del otro, que se diferencia de ellos y que es el estado colectivo. No existiría, ciertamente, impropiedad alguna en llamar imitación a la causa de que resulta este estado, si se admitiera que, siempre, ha sido inspirada la muchedumbre por un sugestionador. Pero, aparte de que esta aserción no ha sido probada jamás ni aún en principio, y se encuentra contradicha por una multitud de hechos, en que el sugestionador es, manifiestamente, un producto de la muchedumbre, en lugar de ser la causa informativa de ella, en todo caso, en la medida en que esta acción directiva es real, no guarda relación alguna con lo que se ha llamado la imitación recíproca, puesto que es unilateral, por consiguiente, no tenemos por qué hablar de ella por ahora. Es preciso, ante todo, que nos libremos con cuidado de las confusiones, que tanto han oscurecido la cuestión. Además, si se dijera que hay siempre en una asamblea individuos que se adhieren a la opinión común, no por un movimiento espontáneo, sino porque aquella se le impone, se enunciaría una verdad incontestable. Creemos, también, que no habrá jamás, en semejante caso, conciencia individual que no sufra más o menos esta coacción. Pero, puesto que aquella tiene por origen la fuerza sui generis porque están motivadas las prácticas o las creencias comunes, cuando son arraigadas, es clasificable en la segunda de las categorías de hechos que hemos distinguido. Examinemos esta última y veamos en qué sentido merece ser designada con el nombre de imitación. Difiere, cuando menos, de la precedente en que implica una reproducción. Cuando se sigue una moda o se observa una costumbre, no se hace más que lo que los demás han hecho o hacen. Todos los días. De la definición misma se deduce que esta reproducción no es debida a lo que se ha llamado el instinto de imitación, sino, por una parte, a la simpatía que nos conduce a no oponernos al sentimiento de nuestros conocidos para poder beneficiamos mejor con su trato, y de otra, al respeto que nos inspira la manera de obrar o de pensar colectivas, y a la presión directa o indirecta que la colectividad ejerce sobre nosotros para prevenir las disidencias y mantener íntegro ese sentimiento de respeto. El acto no se reproduce porque tenga lugar a presencia nuestra o no nos sea conocido, y, porque amemos la reproducción en sí misma o por sí misma, se reproduce porque se nos presenta como obligatorio, y en cierta medida como útil. Lo llevamos a cabo no porque la realicemos pura y simplemente, sino porque lleva en sí la marca social y porque tenemos por ésta una deferencia a la que no podemos faltar sin serios inconvenientes. En una palabra, obrar por respeto o por temor de la opinión, no es obrar por imitación. Tal acto no es distinto esencialmente de aquellos otros que realizamos cada vez que creemos obrar de nuevo. Tienen lugar, en efecto, en virtud de un carácter que es inherente a ellos y que nos hace considerar su realización como un deber. Pero cuando nos rebelamos contra los usos en lugar de seguirlos, no nos determinamos a obrar de una manera distinta, si adoptamos una idea nueva, una práctica original, es porque tiene cualidades intrínsecas que nos la presentan como digna de ser adoptada. Seguramente, los motivos que nos determinarán no son de igual naturaleza en los dos casos, pero el mecanismo psicológico es exactamente igual. En uno y otro caso, entre la representación del acto y la ejecución, se intercala una operación intelectual, que consiste en una aprehensión clara o confusa, rápida o lenta, del carácter determinante, cualquiera que sea. La manera como nos conformamos a las costumbres o a las modas de nuestro país, no tiene nada de común con la imitación maquinal que nos hace reproducir los movimientos de que somos testigos. Hay entre estas dos maneras de obrar toda la distancia que separa la conducta razonable y deliberada del reflejo automático. La primera, tiene sus razones, aún en el caso de que no se expresen en forma de juicio explícito. La segunda no las tiene, resulta directamente de la sola vista del acto, sin ningún otro intermediario mental. Fácilmente se concibe la serie de errores a que se está expuesto cuando se reúnen bajo un nombre único e igual dos órdenes de hechos tan diferentes. Es preciso tener cuidado, cuando se habla de imitación, se sobreentiende un fenómeno de contagio y se pasa, no sin cierta razón, de la primera de estas ideas a la segunda, con la más extremada facilidad. ¿Pero qué hay de contagioso en el hecho de cumplir un precepto moral, de someterse a la autoridad de la tradición o de la opinión pública? Ocurre así, que en el momento en que se cree haber reducido a una sola dos realidades, no se ha hecho más que confundir dos nociones muy diferentes. Se dice en patología biológica que una enfermedad es contagiosa cuando se debe en todo o en parte al desarrollo de un germen, que desde fuera se ha introducido en el organismo. Pero en sentido inverso, y en la medida en que este germen no ha podido desenvolverse, sino gracias al concurso activo del terreno sobre el que se ha forjado, la palabra contagio resulta impropia. Por la misma razón para que un acto pueda atribuirse a un contagio moral, no basta que la idea de realizarlo nos lo vaya inspirado un acto semejante, es preciso además que una vez que la idea se haya apoderado del espíritu, se transforme por sí misma y de un modo automático en movimiento. Entonces, ¿hay realmente contagio, puesto que es el acto exterior el que, penetrando en nosotros, bajo la forma de una representación, se reproduce por sí mismo? Hay, igualmente, imitación, porque el acto nuevo es todo lo que es, en virtud del modelo de que está copiado. Pero si la impresión que esta última suscita en nosotros, no puede producir sus efectos más que gracias a nuestro consentimiento y con nuestra participación, no se trata más que de un contagio metafórico, y la metáfora es inexacta. Porque las razones que nos han hecho consentir son las causas determinantes de nuestra acción, no el ejemplo que hemos tenido a la vista, somos nosotros mismos los autores del acto, aun cuando no lo hayamos inventado. En consecuencia, todas estas explicaciones de hechos repetidos, de propagación imitativa, de expresión contagiosa, están fuera de lugar y deben ser rechazados, desnaturalizan las realidades, en vez de ofrecemos noción exacta de ellas, velan la cuestión, en lugar de esclarecerla. En resumen, si queremos entendemos, no podemos designar con el mismo nombre el proceso en virtud del cual, en el seno de una reunión de hombres, se elabora un sentimiento colectivo, de aquel de donde resulta nuestra adhesión a las reglas comunes o tradicionales de la conducta, lo que determina a los corderos de panurgo a arrojarse al agua porque uno de ellos ha comenzado a hacerlo así. Una cosa es sentir en común, otra inclinarse ante la autoridad de la opinión, otra, en fin, repetir automáticamente lo que los demás han hecho. Del primer orden de hechos está ausente toda reproducción, en el segundo en la consecuencia de operaciones lógicas de juicio y de razonamientos implícitos o formales, que son los elementos esenciales del fenómeno, y no sirven para definirlo. La reproducción no es el todo más que en el tercer caso en el ocupa todo el lugar, el acto nuevo no es más que el eco del acto inicial no solamente lo repite, sino que esta repetición no tiene razón de ser fuera de ella misma, ni otra causa que la congruencia de propiedades que hacen de nosotros, en determinadas circunstancias, seres de imitación. Solo, pues, a los hechos de esta categoría debe reservarse el nombre de imitación, si se quiere que tenga una significación definida, y, en consecuencia, diremos hay imitación cuando un acto tiene como antecedente inmediato la representación de otro acto semejante, anteriormente realizado por otro, sin que entre esta representación y la ejecución se intercale ninguna operación intelectual, explícita o implícita, que se relacione con los caracteres intrínsecos de los actos reproducidos. Cuando se pregunta cuál es la influencia de la imitación en la cifra de los suicidios, es preciso emplear la palabra en la acepción que acabamos de expresar. En ella la palabra puede constituir por sí misma una explicación satisfactoria, pues todo lo que en ellas pasa es un producto del contagio imitativo. Si no se determina así el sentido, se está expuesto a tomar una expresión puramente verbal por una explicación. En efecto, cuando se dice de una manera de obrar o de pensar que constituye un hecho de imitación, se entiende que la imitación la caracteriza, y por eso se cree haberlo dicho todo, cuando se ha pronunciado esa palabra prodigiosa. Sin embargo, no existe esta propiedad más que en los casos de reproducción automática. Pero cuando seguimos una costumbre, cuando nos conformamos a una práctica moral, se encuentran razones de nuestra docilidad en la naturaleza de esta práctica, en los caracteres propios de esta costumbre, en los sentimientos que nos inspiran. Y así, cuando a propósito de esta clase de actos se habla de imitación, no se nos da nada a entender, se nos enseña solamente que no es nuevo el hecho reproducido por nosotros, pero sin explicamos de ninguna manera por qué se produce, ni por qué lo reproducimos. Y mucho menos puede esta palabra reemplazar el análisis del proceso complejo de que resultan los sentimientos colectivos, de los que no hemos podido dar en otro lugar más que explicaciones aproximadas. Y véase cómo el empleo impropio de este término puede hacer creer que se han resuelto, o se ha avanzado en la resolución de las cuestiones, cuando no se ha hecho más que disimular su investigación al sujeto mismo. También a condición de definir la imitación en esta forma, es cómo se tendrá eventualmente el derecho de considerarla un factor psicológico del suicidio. En efecto, lo que se ha llamado la imitación recíproca es un fenómeno eminentemente social consiste en la elaboración en común de un sentimiento general. Lo mismo ocurre con la reproducción de los usos, de las tradiciones, que es un factor de causas sociales, puesto que se deben al carácter obligatorio, al prestigio especial de que están investidas las creencias y las prácticas colectivas, únicamente porque son colectivas. Por consecuencia, en la medida en que se puede admitir que el suicidio se reproduce por unas o por otras de estas direcciones, habrá que hacerlo depender de causas sociales y no de condiciones individuales. Así definidos los términos del problema, examinemos los hechos. 2. No ofrece duda alguna el hecho de que la idea del suicidio se comunica por contagio. Ya hemos hablado de aquel corredor en que 15 inválidos vinieron sucesivamente a ahorcarse, y de aquella famosa garita del campo de Polonia, que fue en poco tiempo teatro de muchos suicidios. Hechos de este género se han observado con mucha frecuencia en el ejército en el cuarto batallón de cazadores de Pravince. En la pequeña población de Saint-Pierre Monjan, una mujer se ahorcó de un árbol, otros muchos vinieron después a ahorcarse a corta distancia. Pinel cuenta que un sacerdote se ahorcó en el pueblo de Etampes, algunos días después otros dos se mataron, y los imitaron muchos laicos. Cuando Lord Castellreac se arrojó al Vesubio, muchos de sus compañeros siguieron su ejemplo. El árbol de Trinan, el misántropo, ha pasado a la historia. La frecuencia de esta clase de contagio en los establecimientos de detención, ha sido igualmente afirmada por numerosos observadores. Es frecuente atribuir a la imitación cierto número de hechos, que parecen tener otro origen. Esta es la causa de los que se han tomado a veces por suicidios obsesionales. En su historia de la guerra de los galos contra los romanos, Josefo cuenta que, durante el asalto de Jerusalén, cierto número de sitiados se dieron muerte con sus propias manos. En particular, guerreros refugiados en un subterráneo, decidieron darse la muerte, y se mataron unos a otros. Cuenta Montaigne, que los santienos, sitiados por Bruto, se precipitaron en confusión, hombres, mujeres y niños, con un deseo de morir tan furioso, que no se ha hecho, por huir de la muerte, nada semejante a lo que ellos hacían por huir de la vida y de tal modo que apenas si Bruto pudo salvar un pequeño número. No parece que estos suicidios en masa tengan por origen una o dos causas individuales, de las que no serían más que la repetición. Parecen resultar de una resolución colectiva, de un verdadero consenso social, más que de una simple propagación contagiosa. La idea no nace de un sujeto en particular, para extenderse a los otros, sino que es elaborada por el contingente del grupo que, colocado por entero en una situación desesperada, se sacrifica colectivamente a la muerte. No ocurren de otra manera las cosas cada vez que un cuerpo social cualquiera reacciona en común por la acción de una misma circunstancia. El acuerdo no cambia de naturaleza porque se establezca en un rapto de pasión, no sería otro, esencialmente, aunque fuese más metódico y más reflexivo. Hay aquí impropiedad al hablar de imitación. Podemos decir otro tanto de muchos hechos del mismo género. Así ocurre con aquel que cuenta Esquirón Los historiadores aseguran que los peruanos y los mexicanos, desesperados por la destrucción de su culto, se mataron en tan gran número, que perecieron más por sus propias manos que por el hierro y por el fuego de sus bárbaros conquistadores. Generalmente, para poder imputar la imitación no basta con comprobar que se producen en el mismo momento y en igual lugar bastante número de suicidios, que pueden ser debidos a un estado general del medio social, de donde resulta una disposición colectiva del grupo, que se traduce bajo la forma de suicidio múltiple. En definitiva, tal vez fuese interesante distinguir las epidemias morales del contagio moral para precisar la terminología, pues que se emplea indiferentemente una por otra, y son en realidad dos especies de causas muy diferentes. La epidemia es un hecho social producido, por causas sociales, el contagio no consiste más que en un encadenamiento más o menos repetido de hechos individuales. Esta distinción, una vez admitida, tendrá por efecto el disminuir la lista de suicidios imputables a la imitación, aunque es incontestable que son muy numerosos. No existe ningún fenómeno que sea más fácilmente contagiable. El mismo impulso homicida no tiene tanta aptitud para difundirse. Los casos en que se propaga automáticamente son menos frecuentes, y, sobre todo, el papel de la imitación es en ellos, en general, menos preponderante, se diría que, en contra de la opinión común, el instinto de conservación, está arraigado con menos fuerza en el alma que los sentimientos fundamentales de la moralidad, puesto que resiste peor la acción de las mismas causas. Pero, aun reconociendo estos hechos, la cuestión que nos hemos planteado al comienzo de este capítulo, queda sin resolver. De que puede comunicarse de un individuo a otro el suicidio, no se desprende a priori que esta contagiosidad produzca efectos sociales, es decir, influya en la cifra de los suicidios, único fenómeno que nosotros estudiamos. Por incontestable que ello sea, puede muy bien ocurrir que no tenga más que consecuencias individuales y esporádicas. Las observaciones que proceden no resuelven el problema, pero muestran mejor su extensión. Si la imitación es, como se ha dicho, una fuente original y particularmente fecunda de fenómenos sociales, debe testimoniar su poder a propósito del suicidio, especialmente, puesto que no existe un hecho sobre el que tenga mayor imperio. El suicidio nos va a ofrecer un medio de comprobar, por una experiencia decisiva, la realidad de la virtud maravillosa que se atribuye a la imitación. 3. Si esta influencia existe, debe sentirse sobre todo en la distribución geográfica de los suicidios. Se debe ver en determinados casos comunicarse la cifra característica de un país o de una localidad a las localidades vecinas. Hay, pues, que consultar el mapa, pero es preciso interrogarlo con método. Ciertos autores han creído que pueden hablar de imitación cada vez que dos o más departamentos limítrofes manifiestan una inclinación al suicidio de la misma intensidad. Sin embargo, esta difusión en el interior de una misma comarca puede obedecer a que ciertas causas favorables al desenvolvimiento del suicidio existan en ella y estén igualmente extendidas, y también a que el medio social es en todas partes el mismo. Para poder afirmar con seguridad que una tendencia o una idea se extiende por imitación, es preciso que se le vea salir de los ambientes en que iba nacido y extenderse en actos que no tengan, por sí mismos, capacidad para producida. Como ya hemos demostrado en otra parte, sólo hay propagación imitativa en la medida en que el hecho imitado, el sólo, sin el concurso de otros factores, determina automáticamente los hechos, que lo reproducen. Es preciso, por lo tanto, para fijar la parte que tiene la imitación en el fenómeno de que nos ocupamos, un criterio menos elemental que aquel con que es uso conformarse. Ante todo, no puede haber imitación si no existe un modelo que imitar, y no hay contagio sin un foco de donde emane y donde tenga su máximo de intensidad. Igualmente, no habrá fundamento para admitir que la tendencia al suicidio se comunica de una parte a otra de la sociedad, más que a condición de que la observación revele la existencia de determinados centros de donde irradie. ¿Por qué señal podría reconocerse este punto? Por lo pronto, estos centros deben distinguirse de todos los puntos que los rodean por una mayor aptitud para el suicidio, se les debe ver destacarse en el mapa por una coloración más pronunciada que la de las comarcas circundantes. Como la imitación obra en ellas, también, al mismo tiempo que las causas verdaderamente productoras del suicidio, los casos deben ser más numerosos. En segundo término, para que estos centros puedan desempeñar el papel que se les asigna, y, en consecuencia, para que sea posible referir a su influencia los hechos que se producen alrededor de ellos, es necesario que cada uno sea, en cierta manera, el punto de mira de los países vecinos, porque claro es que no puede ser imitado si no se le ve. Si se dirige a otra parte la mirada, será inútil que los suicidios sean numerosos, puesto que permanecerán ignorados, y, en consecuencia, no habrá lugar a la reproducción. Las poblaciones no pueden fijar sus miradas sino sobre un punto que ocupe en la vida regional un lugar importante, o, dicho de otra manera, los fenómenos de contagio deben ser más nutridos alrededor de las capitales y de las grandes ciudades. Tanto mejor se les puede en ellas observar, cuanto que en estos casos la acción propagadora de la imitación se ayuda y se refuerza por otros factores, a saber, por la autoridad moral de los grandes centros, que comunica a sus maneras, un poder de expresión tan grande, y es en ellas donde la imitación debe tener efectos sociales, dado que se produzcan en alguna parte. Finalmente, como, según la opinión común, la influencia se debilita con la distancia, las regiones limítrofes deberán ser menos productoras de suicidios cuanto más distantes estén de la principal, y a la inversa. Tales son las tres condiciones que debe reunir el mapa del suicidio para que pueda atribuirse, aun de un modo parcial, a la imitación la forma que afecta. Aún así, siempre habrá lugar a investigar si esta disposición gráfica no se debe a la disposición paralela de las condiciones de existencia de que el suicidio depende. Establecida esta regla, vamos a hacer aplicación de ella. No son suficientes para esta investigación los mapas usuales, porque en lo que se refiere a Francia, la cifra de suicidios sólo se ha determinado en ella por departamentos, y no permiten observar los posibles efectos de la imitación allí donde debe ser más sensible, es decir, entre las diferentes partes de un mismo departamento. Además, la existencia de un distrito, más o menos productor de suicidios, puede elevar o disminuir artificialmente la media departamental, creando de esta forma una discontinuidad aparente entre los otros distritos y, los de los departamentos vecinos, o bien, por el contrario, disimulando una discontinuidad real. De esta forma, la acción de las grandes ciudades suele ser demasiado obscura para que se la pueda observar con facilidad. Hemos formado, pues, para el estudio de esta cuestión de un modo especial un mapa por distritos, que se relaciona con el periodo. Su estudio nos proporciona los resultados más inesperados. Lo que en él llama la atención, ante todo, es la existencia hacia el norte de una gran mancha, cuya parte principal ocupa el emplazamiento de la antigua isla de Francia, y que además afecta profundamente a la Champaña y se extiende hasta la Lorena. Si esta intensidad se debiera a la imitación del foco principal, debería estar en París, el centro más importante de la comarca. A la influencia de París se imputa ordinariamente el fenómeno. Guerri decía que si se parte de un punto cualquiera de la periferia de la nación, exceptuada Marsella, y se va en dirección de la capital, a medida que nos aproximamos a ella se multiplican los suicidios. Si el mapa por departamentos puede prestar a esta interpretación una apariencia razonable, el mapa por distritos le quita todo su fundamento. Encontramos, en efecto, que el Sena tiene una cifra de suicidios menor que los distritos circunvecinos. Ya el Dr. Leroy, en su estudio sobre les suicides en Seine et Marne, señalaba, subrayándolo, el hecho de que el distrito de Mou tiene relativamente más suicidios que el Sena. Y no es solo el distrito de Mou en que se encuentra en este caso. El mismo autor nos da a conocer los nombres de comunas del mismo departamento donde había más suicidios que en París en esta época. Sería un foco singular el de este punto, inferior en relación con el punto secundario que se suponía alimentaba. Por tanto, dejando a un lado el Sena, es imposible encontrar otro centro de irradiación, puesto que es mucho más difícil hacer gravitar a París en tomo a Corbeil o Pontaise. Un poco más al norte se encuentra otra mancha menos igual, pero de un mate más fuerte, que corresponde a Normandía. Si fuese debida a un movimiento de expansión contagiosa, debería partir de Rouen, capital de la provincia y ciudad particularmente importante. Sin embargo, los dos puntos de esta región en que se producen más suicidios, son los distritos de Nuchâtel, y el de Parítan de Mert, por millón de habitantes, y ni siquiera son contiguos. Por lo tanto, no es ciertamente a su influencia a lo que se puede atribuir la condición moral de la provincia. Al suroeste, a lo largo de la costa del Mediterráneo, encontramos una faja de territorio que va desde los límites de las bocas del Ródano hasta las fronteras italianas, en la que los suicidios son también numerosos. Se encuentra en este territorio una verdadera metrópoli, Marsella, y al otro extremo un gran centro de vida mundana Niza, sin embargo, los distritos más diezmados son los de Tolón y Focalquier, y nadie diría que Marsella iba a remolque de ellos. Del mismo modo, en la costa oeste, Raqueferte es el único que se destaca por un color bastante sombrío de la mancha continua que forman las dos Cherants, y en donde se encuentra sin embargo una ciudad mucho más importante Angulema. En sentido general, hay un gran número de departamentos en los que no ocupa el primer lugar la cabeza del distrito. En los Bosgos, es Remiremont, y no Epinal, en Alto Saona es Gray, ciudad muerta o próxima a morir, y no Besoult, en los Dues Dole y Poligny, y no Besancon, en la Grande no es Burdeos, sino Larreole y Vases, en el Meniloira es. Soumure, en lugar de Angers, en la Sarte, Saint-Calais en lugar de Le Mans, en el Norte, Avesnes en lugar de Lille, etc. Por tanto, en ninguno de estos casos los distritos que ganan en cifra a la cabeza contienen la ciudad más importante del departamento. Quisiera proseguir esta comparación no solamente de distrito a distrito sino de municipio a municipio. Desgraciadamente, es imposible hacer un mapa comunal de los suicidios para todo el territorio francés. Sin embargo, en su interesante monografía, el Dr. Leroy ha hecho este trabajo con referencia a los departamentos en Amame. La proximidad de los números de orden de estas ciudades es muy curiosa, porque hace suponer que reina una misma influencia sobre todas. En fin, Melun, H, cabeza de departamento, no ocupa más que el lugar. Si, por el contrario, se examinan los municipios que están a la cabeza de la lista, se verá que, a excepción de dos, los demás tienen una población poco considerable. Si salimos de Francia podemos hacer observaciones idénticas. La parte de Europa en que hay más suicidios es la comprendida entre Dinamarca y Alemania central. En esta vasta zona, el país que culmina con mucha sobre los demás es la Sajonia Real, que tiene suicidios por millón de habitantes. El Ducado, de Sajonia a Altimburgo viene inmediatamente después, suicidios, mientras que el Brandeburgo no tiene más que. Es preciso por esto que Alemania tenga los ojos fijos en estos dos pequeños estados. No son Dresden y Altimburgo, los que dan el tenor a Hamburgo y a Berlín. Igualmente, de todas las provincias italianas son Bolonia y Livorno u las que tienen, en proporción, más suicidios, y, Milán, Génova, Turín y Roma, según las cifras medias establecidas por Morselli para los años, ocupan un lugar mucho más lejano. En definitiva, lo que nos prueban todos los mapas es que el suicidio, lejos de producirse más o menos consecuentemente alrededor de ciertos focos, a partir de los que debiera ir degradándose progresivamente, se presenta, por el contrario, en grandes masas aproximadamente homogéneas, sólo aproximadamente, y desprovisto de todo vínculo central. Tal configuración no ofrece nada que delate la influencia de la imitación. Indica tan sólo que el suicidio no se produce por meras circunstancias locales, variables de una ciudad a otra, sino que las condiciones que lo determinan tienen siempre cierta generalidad. No se trata aquí de imitadores ni de imitados, sino de identidad relativa en los efectos, debidos a una identidad relativa en las causas, y se explica con facilidad que así sea, si el suicidio depende absolutamente de ciertos estados del medio social, como nos hacen prever todas las observaciones que preceden. Porque el medio social tiene generalmente la misma naturaleza en grandes extensiones de territorio, y es por esto natural que en todas partes donde sea el mismo, ocurran las mismas consecuencias, sin que el contagio influya para nada. Por esto ocurre con frecuencia que, en una misma región, la cifra de los suicidios se sostiene en un nivel aproximado, pero, por otra parte, como las causas que lo producen no pueden jamás estar repartidas con una perfecta homogeneidad, es inevitable que, de un punto a otro, de un distrito al distrito vecino, presentan a veces variaciones más o menos importantes, como las que acabamos de observar. Prueba lo fundado de esta explicación el que se la ve modificarse bruscamente, y por completo, cada vez que se produce un cambio brusco en el medio social. Nunca éste extiende su acción más allá de sus límites naturales, y nunca un país predispuesto excepcionalmente al suicidio por sus condiciones naturales, impone, por el solo prestigio del ejemplo, su inclinación a los países vecinos, si estas mismas condiciones, u otras semejantes no, se encuentran en ellos en igual grado. Así, el suicidio alcanza un estado endémico en Alemania, y ya se ha podido ver con qué violencia se produce allí. Demostraremos más adelante que el protestantismo es la causa principal de esta aptitud extraordinaria. Tres regiones, sin embargo, son excepción de la regla general se trata de las provincias del Rhin, con Westfalia, Baviera y, especialmente, la Suabia Bávara y Poznanis. Son las únicas de toda Alemania que tienen menos de suicidios por millón de habitantes. En el mapa aparecen como tres islotes perdidos, y las manchas claras que los representan contrastaron las tintas oscuras de su alrededor. Y es que las tres son católicas. La inmensa corriente suicidógena que circula alrededor de ellas no puede invadirlas se detiene en sus fronteras, únicamente porque no encuentra más allá las condiciones favorables para su desenvolvimiento. Lo mismo ocurre en Suiza, en que el sur es enteramente católico y en que los elementos protestantes están en el norte. Y al ver cómo estos dos países se oponen el uno al otro en el mapa de no suicidios, se podría, creer que pertenecen a sociedades diferente. Aunque estén en contacto por todas partes, aunque se relacionen continuamente, cada uno conserva, desde el punto de vista del suicidio, su individualidad. La cifra media es tan baja en un lado como elevada en otro. Asimismo, en el interior de la Suiza septentrional, Lucerna, Schwycz y Sag, cantones católicos, tienen más de suicidios por millón de habitantes, aunque están rodeados de cantones protestantes que ofrecen mucho mayor número. Podría citarse otra experiencia que, en nuestra opinión, confirmaría, las pruebas que preceden. Un fenómeno de contagio no puede producirse más que de dos maneras o el hecho que sirve de modelo corre de boca en boca por medio de lo que se llama la voz pública, o son los periódicos los que lo propagan. Por regla general, se hace referencia a estos últimos, porque no cabe duda que constituyen un poderoso instrumento de difusión. Si la imitación, tiene alguna parte en el desenvolvimiento de los suicidios, éstos deben oscilar según el lugar que los periódicos ocupen en la atención pública. Este lugar es, por desgracia, muy difícil de determinar. No es el número de periódicos, sino el de lector es el único que permite medir lo extenso de su acción. Así, en un país poco centralizado como Suiza, los periódicos pueden ser numerosos, porque cada localidad tiene el suyo, y como cae a uno de ellos es poco leído, su poder de propaganda es mediocre. Por el contrario, un solo periódico como el Times, el New York Herald, el Petit Journal, etc., actúa sobre un numeroso público. Parece, por lo dicho, que la prensa no puede tener la influencia de que se le acusa, sin una cierta centralización. Allí donde cada región, tiene su vida propia, se interesan menos por lo que pasa más allá del pequeño horizonte que abarca la vista los hechos lejanos pasan más desapercibidos y, por esta razón, son recogidos con menos cuidado. Hay, por todo esto, menos ejemplos que soliciten la imitación. Otra cosa ocurre donde el nivel de los medios locales abre a la simpatía y a la curiosidad un campo de acción más intenso, donde, respondiendo a estas grandes necesidades, concentran cada día todos los acontecimientos importantes del país o de los países vecinos, para hacer enseguida correr la noticia en todas direcciones. Entonces, los ejemplos se acumulan y se refuerzan mutuamente. Se comprende, sin embargo, que es casi imposible comparar la clientela de los grandes diarios de Europa y apreciar el carácter más o menos local de sus informaciones. Sin que podamos ofrecer una prueba regular de nuestra afirmación, nos parece difícil que, desde estos dos puntos de vista, Francia e Inglaterra sean inferiores a Dinamarca, Sajonia y aún a otros países diferentes de Alemania, y, sin embargo, hay en ellas menos suicidios. Aún sin salir de Francia, nada autoriza a suponer que se lean menos periódicos al sur del Loirque al norte, y ya se sabe el contraste que ofrecen estas dos regiones en relación con el suicidio. Sin dar más importancia de la que conviene a un argumento que no nos es posible establecer sobre hechos bien precisos, creemos, sin embargo, que se basa sobre fuertes posibilidades para merecer alguna atención. 4. En resumen, siendo cierta que el suicida es contagioso de individuo a individuo, jamás se ve a la imitación propagarla. De modo que influya en la cifra social de los mismos. Puede muy bien dar lugar a casos individuales más o menos numerosos, pero no contribuye a determinar la inclinación desigual que arrastra a la propia muerte a las diferentes sociedades, y en el interior de cada sociedad a los más particulares grupos sociales. La irradiación que de ella resulta es siempre muy limitada y, además, intermitente. Cuando alcanza un cierto grado de intensidad es siempre por tiempo muy corto. Pero hay una razón más general que explica por qué los efectos de la imitación no son apreciables a través de las cifras de la estadística, y es que, reducida a sus propias fuerzas, la imitación no influye nada sobre el suicidio. En los adultos, salvo en los casos muy raros de monoideísmo más o menos absoluto, la cifra de un acto no basta a engendrar un acto similar, a menos que no afecte a un sujeto particularmente inclinado a él por sí mismo. He señalado siempre, escribe Morel, que la imitación, por poderosa que sea su influencia, y la impresión causada por el relato o la lectura de un crimen excepcional, no basta para engendrar actos semejantes en individuos que sean perfectamente sanos de espíritu. Igualmente ha creído el Dr. Paul Moreau, de Toos, poder afirmar, deduciéndolo de sus observaciones personales, que el suicidio contagioso sólo se encuentra en los individuos fuertemente predispuestos. Es verdad que como esta predisposición le parece que depende exclusivamente de causas orgánicas, le ha sido muy difícil explicar ciertos casos que no pueden referirse a dicho origen, a menos de admitir combinaciones de causas, completamente improbables y verdaderamente milagrosas. ¿Cómo creer que los 15 inválidos de que hemos hablado se encontrarán todos ellos afectos de degeneración nerviosa? Y otro tanto puede decirse de los hechos de contagio observados con tanta frecuencia en el ejército y en las prisiones. Pero estos hechos son fácilmente explicables una vez que se ha reconocido que la inclinación al suicidio puede ser creada por el medio social, pues entonces se tiene el derecho de atribuidos no a un azar ininteligible que, desde los puntos más diversos del horizonte, hubiese reunido en un mismo cuartel o en un mismo establecimiento, penitenciario un número relativamente considerable de individuos, afectados todos por una misma tara mental, sino a la acción del medio común en cuyos se no viven. Veremos, en efecto, que en las prisiones y en los regimientos existe un estado colectivo que inclina al suicidio a los soldados y a los detenidos, con la certeza con que puede hacerlo la más violenta de las neurastenias. El ejemplo es la causa ocasional que hace surgir el impulso, pero no es la que lo crea, y si ella no existiera sería inofensivo. Puede decirse que, salvo raras excepciones, la imitación no es un factor original del suicidio. Se limita a exteriorizar un estado que es la verdadera causa generadora del acto, y que seguramente hubiese encontrado medio de producir su efecto natural, aunque ella no hubiese intervenido, ya que es preciso que la predisposición sea particularmente fuerte para que tan poca cosa baste a transformarla en acto. Por esto, no es de extrañar que los hechos no lleven la huella de la imitación, puesto que ésta no tiene acción propia, y la que ejerce es muy restringida. Una observación de interés práctico puede servir de corolario a esta conclusión. Ciertos autores que atribuyen a la imitación un poder que no tiene, han pedido que se prohíba a los períodos el relato de suicidios y de crímenes. Es posible que esta prohibición sirviese para disminuir en algunas unidades el total anual de estos actos. Pero es muy dudoso que pueda modificar la cifra social. La intensidad de la inclinación colectiva permanecería la misma, y el estado moral de los grupos no se modificada por eso. Si se pusiese enfrente a las problemáticas y débiles ventajas que podría tener esta medida, los graves inconvenientes que lleva consigo la supresión de toda publicidad judicial, se concebiría que el legislador no se apresurase a seguir el consejo de los especialistas. En realidad, lo que puede contribuir al desarrollo del suicidio y del homicidio no es el hecho de hablar de él, sino la manera como se habla. Allí donde estas prácticas son aborrecidas, los sentimientos que originan se traducen a través de los relatos que de ellos se hacen y, por consiguiente, neutralizan más que excitan las predisposiciones individuales. Pero, a la inversa, cuando la sociedad está desamparada, el estado de incertidumbre en que se encuentra le inspira una especie de indulgencia para los actos inmorales, que se exterioriza cada vez que de ellos se habla y que hace menos sensible la imitación. Entonces el ejemplo resulta verdaderamente nocivo, no en cuanto ejemplo, sino porque la tolerancia o la indiferencia social disminuyen la repulsión que debiera inspirar. Lo que prueba, sobre todo, este capítulo, es lo poco fundado de la teoría que hace de la imitación el supremo manantial de toda la vida colectiva. No hay hecho tan fácilmente transmisible por vía de contagio como el suicidio, y acabamos de ver que esta capacidad de contagia no produce, efectos sociales. Si en este caso se encuentra tan desprovista de influencia social, no tendrá más, probablemente, en los otros, las virtudes que se le atribuyen son, pues, imaginarias. Puede muy bien determinar en un círculo muy restringido algunas repeticiones de un mismo pensamiento o de una misma acción, pero no alcanza nunca repercusiones tan extensas y tan profundas que afecten y modifiquen el alma de la sociedad. Los estados colectivos, gracias a la adhesión casi unánime y generalmente secular de que son objeto, resultan demasiado resistentes para que pueda modificados una innovación privada. Como un individuo que sólo es un individuo, podría tener fuerza bastante para formar la sociedad a su imagen. Si no nos representáramos todavía el mundo social tan groseramente como el hombre primitivo el mundo físico, si contrariando todas las inducciones de la ciencia no admitiéramos, al menos tácitamente y hasta sin darnos cuenta, que los fenómenos sociales no son proporcionados a sus causas, no nos detendríamos en una concepción que, a la vez que, de una simplicidad bíblica, está en contradicción flagrante con los principios fundamentales del pensamiento. No se cree hoy ya que las especies zoológicas sean sólo variaciones individuales, propagadas por la herencia, y mucho mono se va a admitir que el hecho social sea un hecho individual que se ha generalizado. Pero lo que resulta sobre todo insostenible es que esta generalización pueda deberse a un contagio ciego cualquiera, y hay motivo para admirarse de que resulte todavía necesario desmentir una hipótesis que, aparte las graves objeciones que suscita, no han tenido jamás un principio de demostración experimental, puesto que nunca se ha demostrado, a propósito de un orden definido de hechos sociales, que la imitación sirva para explicarlos y menos todavía que se expliquen sólo con ella. Se han contentado los autores con enunciar la proposición en forma de aforismo, apoyándola sobre consideraciones vagamente metafísicas. No podrá, por lo tanto, la sociología, tener la pretensión de que se considere como una ciencia hasta que no se prohíba a sus cultivadores dogmatizar en esta forma, eludiendo manifiestamente las obligaciones regulares de la prueba. Atribuyendo estas imágenes a un proceso de imitación, podría decirse que representan simples copias de los estados que expresan. Por de pronto, esto sería una metáfora singularmente grosera, tomada de la vieja e inadmisible teoría de las especies sensibles. Además, si se emplea la palabra imitación en este sentido, es preciso extenderla a todas nuestras sensaciones y a todas nuestras ideas, indistintamente, ya que no hay ninguna de las que no pueda decirse, usando de la misma metáfora, que reproducen el objeto con que guardan relación. Así, toda la vida intelectual resulta un producto de la imitación. Pueden ocurrir, en ciertos casos particulares, que una moda o una tradición se reproduzca por un fenómeno de imitación inferior, pero en esta hipótesis la moda, la tradición, se reproducen en cuanto tal moda y tradición. Es verdad que a veces se llama imitación a todo lo que no es invención original. Desde este punto de vista, claro está que casi todos los actos humanos son hechos de imitación, ya que las invenciones propiamente dichas resultan muy raras. Poco precisamente porque entonces la palabra imitación la decimos casi todos, no decimos nada concreto. Semejante terminología sólo puede ser una fuente de confusiones. Es verdad que se ha hablado de una imitación lógica es aquella que consiste en reproducir un acto porque sirve para un fin determinado, peco tal imitación no tiene manifiestamente nada de común con la tendencia imitativa. Los hechos que derivan de la una deben distinguirse cuidadosamente de los que son debidos a la otra, no se explican, en ningún caso, de la misma manera. Por otra parte, según acabamos de hacer ver, la imitación moda, la imitación costumbre, son tan lógicas como las otras, aun cuando tengan, desde cierto punto de vista, una lógica especial. Los hechos imitados, a causa del prestigio moral o intelectual del sujeto, individual o colectivo, que le sirve de modelo, se relaciona más con la segunda categoría, porque esta imitación no tiene nada de automático. Implica un razonamiento se obra lo mismo que la persona a la que se ha dado confianza, porque la superioridad que se le reconoce garantiza la conveniencia de sus actos. Hay para seguirla la misma razón que para respetarla. No se hace nada para explicar tales actos, cuando se dice simplemente que son imitados. Lo que importa es saber las causas de la confianza o del respeto que han determinado esta sumisión. Como veremos después, la imitación, aun por sí sola, no es una explicación suficiente más que raras veces. Es preciso afirmar que sólo sabemos vagamente en lo que consiste. Las razones de cómo se producen las combinaciones de que resulta el estado colectivo, de cuáles son los elementos que entran en él, de cómo se desgajan del estado dimanente, son cuestiones muy complejas para que puedan ser resueltas sólo por la introspección. Sería necesario una cantidad de observaciones y de experiencias que no se han hecho. Sabemos todavía de una manera deficiente cómo y por qué leyes los estados mentales del individuo aislado se combinen entre sí, y con mayor razón estamos muy lejos de conocer el mecanismo de las combinaciones aún más complicadas que resultan de la vida en grupo. Nuestras explicaciones, a menudo sólo son metáforas. No pretendemos, pues, considerar lo que más arriba hemos dicho como expresión exacta del fenómeno solamente nos hemos propuesto hacer ver que habla en él cualquier cosa menos, imitación. V el detalle de estos hechos en Legait, App. Sit, Página y 3. Esas, 2. 5. Se verá después que en toda sociedad existe en cualquier tiempo y normalmente una disposición colectiva, que se traduce en forma, de suicidio, esta disposición difiere de lo que nos proponemos llamar epidemia, en que es crónica, en que constituye un elemento normal del temperamento moral de la sociedad. La epidemia es también una disposición colectiva que se manifiesta excepcionalmente y que resulta de causas anormales y con frecuencia pasajeras. V Plancha Segunda, Páginas. Opus Sit, Página. Según el mismo autor, aún los departamentos completos de Marni de Sena y Mame, han excedido en suicidios al del Sena en los años. El Matna ha tenido en ellos un suicidio por cada. Habitantes, el Cella y Marn, uno por cada, el Sena, uno por cada. Bien entendido que no podrá tratarse de una influencia contagiosa, son tres cabezas de distrito de una importancia aproximadamente igual y separadas por una multitud de municipios cuyas cifras son muy diferentes. Lo único que prueba esta aproximación es que los grupos sociales de igual entidad y colocados en condiciones de existencia bastante análoga, tienen una cifra de suicidios igual, sin que para ello sea necesario que influyan los unos sobre los otros. Opus Sit, Páginas. El pequeño municipio que está a la cabeza, Lesche, cuenta con un suicidio por habitantes, es decir, suicidios por millón de habitantes, o veces más que París. Y no se trata aquí de causas particulares del Sena Marne. Debemos a la amabilidad del Dr. Legón Pilas, de Truvil, datos sobre tres minúsculos municipios del distrito de Ponte Lebeque Villerville, habitantes, Crique Boeuf, H, y Penedepie, H. La cifra de suicidios, calculados por periodos que varían entre y años, es en aquellos de, y. por millón de habitantes, respectivamente. Queda, sin duda, como hecho cierto, en general, que las grandes ciudades tienen más suicidios que las pequeñas o que el campo, pero la proposición no es verídica más que en síntesis, y ofrece muchas excepciones. Existe, por lo demás, una manera de compararla con los hechos que preceden y que parecen contradecirla. Basta con admitir que las grandes ciudades se forman y se desenvuelven bajo la influencia de causas idénticas a las que determinan el desenvolvimiento de los suicidios, y que no contribuyen a producir. En estas condiciones, es natural que sean numerosas las regiones fecundas en suicidios, pero sin que tengan el monopolio de las muertes voluntarias, raras, por el contrario, allí donde se matan poco, sin que el pequeño número de suicidios sea debido a su ausencia. Por este procedimiento, la cifra media sería, en general, superior en las ciudades que en los campos, aún pudiendo ser inferior en ciertos casos. Traitedes maledismentales, página. De la Kentayendu suicide, página. V especialmente obri, Kentayendu meurtre, y edición, página. Entendamos por tal al individuo, haciendo abstracción de todo el poder que pueden agregarles la confianza o la admiración colectiva. Es claco que un funcionario o un hombre popular, aparte de las fuerzas individuales que tienen por el nacimiento, encarnan fuerzas sociales que se deben a los sentimientos colectivos de que son objeto, y que les permiten ejercer una acción en la marcha de la sociedad. Pero tienen esta influencia, en cuanto son otra cosa que individuos. V de Lille, la structure du protoplasme et il estieris del heredité. París, página. y SIGS. Libro segundo. Causas sociales y tipos sociales. Capítulo primero. Método para determinarlos. Los resultados del libro precedente no son puramente negativos. Hemos determinado en el que para cada grupo social existe una tendencia específica al suicidio, que nos basta a explicar la constitución orgánico-sociológica de los individuos y la naturaleza del medio físico. Por eliminación, resulta que el suicidio debe depender necesariamente de causas sociales y constituir por esto un fenómeno colectivo. Ciertos hechos examinados, especialmente las variaciones geográficas y por estaciones del suicidio, nos habían llevado de un modo expreso a esta conclusión. Esta tendencia es la que ahora debemos estudiar de cerca. Y. Para llegar a este fin sería lo mejor, a lo que parece, investigar, en primer término, si es simple y no puede descomponerse, o si, consiste, por el contrario, en una generalidad de tendencias diferentes, que puede aislar el análisis y que conviene estudiar por separado. En el segundo caso deberíamos proceder en esta forma como, sea única o no, sólo se la puede observar a través de los suicidios individuales que la caracterizan, es preciso partir de ellos. Debe observarse y describirse el mayor número posible, dejando aparte los que revelan alienación mental. Si encontramos en todos los mismos caracteres esenciales, se los refundiría en uno solo y de la misma clase, en la hipótesis contraria, mucho más verosímil, puesto que son demasiado diversos para no comprender distintas variedades, se constituiría un cierto número de especies, según sus semejanzas y diferencias. Por cada tipo distinto que se reconociese, se admitiría una correspondiente corriente suicidógena, cuya causa e importancia respectiva se trataría enseguida de determinar. Este es el método que hemos, seguido en el examen sumario del suicidio besánico. Desgraciadamente, una clasificación de los suicidios razonados, según sus formas o caracteres morfológicos, es impracticable, puesto que los documentos necesarios para ella faltan casi por completo. En efecto, para poder intentarla sería preciso contar con buenas descripciones de un gran número de casos particulares. Sería también preciso saber en qué estado psíquico se encontraba el suicida, en el momento de la resolución, cómo preparó la realización de ella, cómo la ejecutó, si estaba agitado o deprimido, en calma o entusiasmado, irritado o ansioso. Apenas contamos con datos de este género más que para algunos casos de suicidios besánicos, y gracias a las observaciones recogidas por los alienistas es por lo que ha sido posible constituir los principales tipos de suicidio determinados por la locura. Para los demás nos encontramos casi privados de toda información. Solamente Briere de Boismont ha ensayado este trabajo descriptivo en casos, en que el suicida ha dejado cartas o notas, que el autor resume en su libro. Pero por lo pronto, este resumen es en extremo sumario. Además, las confidencias que el sujeto nos hace como consecuencia de su estado, son con frecuencia insuficientes, cuando no sospechosas. Está demasiado propenso a equivocarse sobre él mismo y sobre la naturaleza de sus aptitudes, como por ejemplo, si se imagina obrar con sangre fría cuando se encuentra en la cumbre de la sobreexitación. Aparte de que estas observaciones no son bastante objetivas, se refieren a un corto número de casos, para que puedan deducirse de ellas conclusiones precisas. Se perciben bien algunas líneas muy vagas de demarcación y sabremos utilizar con provecho las indicaciones que se derivan de ellas, pero son demasiado poco definidas para servir de base a una clasificación regular. Por lo demás teniendo en cuenta la manera de producirse la mayor parte de los suicidios, resulta que las observaciones exactas son casi imposibles. Por otro camino, sin embargo, podemos llegar al fin propuesto. Bastará con invertir el orden de nuestras investigaciones. En efecto, solo puede haber tipos diferentes de suicidios en cuanto sean diferentes las causas de que dependan. Para que cada uno tenga una naturaleza propia, se precisan condiciones de existencia peculiares de él. Un mismo antecedente o un mismo grupo de antecedentes no puede producir ahora una consecuencia y luego otra, porque entonces la diferencia que distinguiera la segunda de la primera, carecería ella misma de causa, constituyendo una negación del principio de causalidad. Toda distinción especifica, comprobada en las causas, implica, pues, una distinción semejante entre los efectos. En consecuencia, podemos constituir los tipos sociales del suicidio clasificándolos, no directamente y según sus caracteres previamente descritos, sino ordenando, las causas que los producen. Sin que nos preocupemos por saber, a qué se debe la diferencia de los unos y de los otros, investigaremos enseguida cuáles son las condiciones sociales de que dependen y agruparemos después esas condiciones, según sus semejanzas y diferencias, en un cierto número de clases separadas, y entonces podremos tener la seguridad de que a cada una de estas clases habrá de corresponder un tipo determinado de suicidios. En una palabra, nuestra clasificación, en lugar de ser morfológica, será, a primera vista, etiológica. Esto no constituye una inferioridad, pues se penetra mucho mejor la naturaleza de un fenómeno cuando se sabe su causa, que cuando se conocen sus caracteres, aún los más esenciales. Es cierto que este método tiene el defecto de pretender diversificar los tipos sin concretarlos directamente. Puede establecer su naturaleza y su número, pero no sus caracteres distintivos. Este inconveniente puede obviarse, en cierta medida al menos. Una vez que no sea conocida la naturaleza de las causas, podemos ensayar la deducción de ellas de la naturaleza de los efectos, que, por este medio, se encontrarán caracterizados y clasificados de golpe, puesto que bastará con el hecho de referirlos a sus respectivos orígenes. Es verdad que si esta deducción no fuese guiada por los hechos, correría el riesgo de perderse en combinaciones de pura fantasía. Podemos, sin embargo, esclarecerla, con la ayuda de algunos datos de que disponemos sobre la morfología de los suicidios. Estas informaciones, por sí solas, resultan demasiado incompletas, y demasiado inciertas para que puedan ofrecemos un principio de clasificación, pero podrán utilizarse una vez que se establezcan los cuadros de esta clasificación. Nos mostrarán, además, el sentido en que deba dirigirse la deducción, y, por los ejemplos que nos proporcionen, podremos estar seguros de que las especies así constituidas no son imaginarias. De este modo, de las causas descenderemos a los efectos, y nuestra clasificación etiológica será completada con una clasificación morfológica que servirá para comprobar la primera, y viceversa. Desde todos los puntos de vista, este método invertido es el único conveniente para la resolución del problema que nos hemos planteado. No hay que olvidar que lo que nosotros estudiamos es la cifra social de los suicidios. Los únicos tipos que deben interesamos son los que contribuyen a formada y hacerla variar. Ahora bien, no está probado que todas las modalidades de las muertes voluntarias tengan esta propiedad. Hay algunas que, aun poseyendo cierto grado de generalidad, no están relacionadas con el temperamento moral de la sociedad o no lo están lo bastante para entrar en calidad de elemento característico en la formación de la especial fisonomía que cada pueblo presenta desde el punto de vista del suicidio. Así, ya hemos observado que el alcoholismo no es un factor del que dependa la actitud peculiar de cada sociedad, y, sin embargo, es evidente que hay suicidios alcohólicos y en gran número. No es, por lo tanto, una descripción de casos particulares, por bien hecha que esté, la que podrá enseñamos cuáles son aquellos que tienen un carácter sociológico. Si se quiere saber de qué distintas confluencias resulta el suicidio, considerado como fenómeno social, es en su forma colectiva, es decir, a través de los datos estadísticos, como hay que considerarlo desde el primer momento. Es preciso tomar como objeto directo del análisis la cifra social, e ir del todo a las partes. Claro es que sólo puede esta cifra ser analizada en relación con las diferentes causas de que depende, puesto que las unidades por cuya adición se ha formado, son en sí mismas homogéneas y no se distinguen cualitativamente. Es necesario que nos dediquemos sin tardanza a la determinación de esas causas, para investigar enseguida su forma de repercusión en los individuos. 2. Estas causas cómo podrán investigarse. En las diligencias judiciales que se practican cada vez que se comete un suicidio, se anota el motivo, disgustos de familia, dolor físico o de otra clase, remordimientos o embriaguez, etc., que parece haber sido la causa determinante, y en los resúmenes estadísticos de casi todos los países se haya un cuadro especial en que los resultados de estas informaciones se consignan bajo este título motivos presuntos de los suicidios. Parece lógico que, aprovechando este trabajo ya hecho, comencemos nuestra investigación comparando estos documentos. Ellos nos indican al parecer, los antecedentes inmediatos de los distintos suicidios. Para comprender el fenómeno que estudiamos, no es un buen método el de remontarnos, por lo pronto, a sus causas más próximas, sino a condición de ascender más en la serie de los fenómenos, cuando la necesidad de ellos se haga sentir. Como indicaba Wagner hace ya tiempo, la que se llama estadística de los motivos del suicidio es, en realidad, la estadística de las opiniones que se forman de estos motivos los agentes, frecuentemente subalternos, encargados del servicio de información. Se sabe que, por desgracia, las comprobaciones oficiales son a menudo defectuosas, aun cuando se refieran a hechos materiales y ostensibles que todo observador consciente puede sorprender, y que no dejan lugar alguno a la interpretación, por eso deben mirarse con suspicacia, cuando se proponen como objeto, no el de registrar sencillamente un hecho ocurrido, sino el de interpretado y explicarlo. Siempre es un problema difícil el de determinar la causa de un fenómeno, y necesita el sabio de toda clase de observaciones y experiencias para resolver uno solo de estos problemas. De todos los fenómenos, las voliciones humanas son los más complejos, y por ello es fácil concebir lo que pueden valer estos juicios improvisados que con unos cuantos datos, apresuradamente recogidos, pretenden asignar a cada caso particular un origen definido. Enseguida que se, cree descubrir entre los antecedentes de la víctima alguno de estos hechos, que se piensa que conducen con frecuencia a la desesperación, se juzga inútil investigar más, y según se sepa que el sujeto ha sufrido recientemente pérdida de dinero, o ha experimentado desgracias de familia, o es algo aficionado a la bebida, se imputa el suicidio a su embriaguez, a sus dolores domésticos o a sus decepciones económicas. Informaciones tan sospechosas no deben servir como base de la explicación de los suicidios. Pero hay más, aun cuando fueran más dignas de crédito, no podrían prestamos grandes servicios, pues los móviles que por este procedimiento se atribuyen, con o sin razón, a los suicidas, no son la causa verdadera de su muerte. Prueba esto el hecho de que los números proporcionales de casos, imputados por las estadísticas a cada una de estas causas presuntas, resultan casi iguales, mientras los números absolutos presentan, por el contrario, las variaciones más considerables. En Francia de A, el suicidio aumenta en un por, aproximadamente, y en más de un por en Sajonia durante el periodo, casos en lugar tarde. Y, sin embargo, en los dos países, cada categoría de motivos conserva, de una a otra época, la misma respectiva importancia. Así nos lo prueba el cuadro 17. Si se considera que las cifras recogidas en él no son ni pueden ser más que groseras aproximaciones y, en consecuencia, no se da demasiada importancia a ligeras diferencias, hay que reconocer que estas cifras deben permanecer constantes. Para que la parte numérica asignada a cada motivo presunto permanezca proporcionalmente la misma, cuando el suicidio sea dos veces mayor, es preciso admitir que cada uno de ellos ha adquirido una eficacia doble. No puede proceder de un encuentro fortuito el que sean todos, al mismo tiempo, doblemente suicidas. Y se llega forzosamente a concluir que todas están colocadas como dependiendo de un estado más general, del que, en mayor o menor grado, son reflejos, más o menos fieles. Ese estado, que los hace ser más o menos productoras de suicidios y que, en consecuencia, resulta la verdadera causa determinante de los mismos, es el que se precisa conocer, sin perder el tiempo con el estudio de los reflejos lejanos que pueda hallar en las conciencias particulares. Cuadro 17. Francia Proporción de cada categoría de momos sobre suicidios anuales de cada sexo. Hombres-mujeres Miseria y reveses de fortuna Desgracias de familia-amor, celos, prostitución, mala conducta Desgracias diversas Enfermedades mentales-remordimientos, temor a la condena siguiente al delito Otras causas y causas desconocidas Total Otro hecho que tomamos del egoíc demuestra mejor a una que queda reducida la acción causal de la vida. No hay dos profesiones más distintas que la agricultura y las profesiones liberales. La vida de un artista, de un sabio, de un abogado, de un militar, de un magistrado, no se parece en nada a la de un agricultor. Puede, pues, afirmarse como cierto que las causas sociales del suicidio no son las mismas para los unos y para los otros. Y, sin embargo, no sólo se han atribuido a las mismas razones los suicidios de estas dos categorías de sujetos, sino que la importancia respectiva de estas diferentes razones es casi la misma en la una y en la otra. Véase a continuación cuáles han sido en Francia, durante los años, las relaciones centesimales de los principales motivos del suicidio en ambas profesiones. Salvo la embriaguez y el alcoholismo, las cifras, sobre todas las de mayor importancia numérica, difieren muy poco de una columna a otra. Así, ateniéndose a la sola consideración de los móviles, se pudiera creer que las causas suicidiógenas no son, sin duda, de la misma intensidad, pero sí de igual naturaleza en los dos casos. Y en realidad son fuerzas muy diferentes las que lanzan al suicidio al labrador y al hombre refinado de las ciudades. Y es que las razones que se dan del suicidio o que el suicida se da a sí mismo para explicarse su acto, no son por lo general más que las causas aparentes. No sólo son las repercusiones individuales de un estado general, sino que la expresan con gran infidelidad, puesto que permanecen las mismas, aun cuando aquel sea otro. Marcan, pudiera. Decirse, los puntos débiles del individuo, aquellos por los que se insinúa con más facilidad en él la corriente que viene del exterior, incitándole a destruirse. No forman parte de esta corriente y no pueden, en consecuencia, ayudamos a comprenderla. Por esto vemos sin pesar que ciertos países, como Inglaterra y Austria, renunciar a registrar estas supuestas causas del suicidio. Los esfuerzos de la estadística deben encaminarse en otra dirección. En lugar de tratar de resolver estos problemas insalgievels de casuística moral, deben dedicarse a anotar con más cuidado las concomitancias sociales del suicidio. Y, en todo caso, por la que a nosotras respecta, nos imponemos la regla de no utilizar en nuestras investigaciones datos tan dudosos como débilmente instructivas, ya que los suicidógrafos no han logrado nunca sacar de ellas ninguna ley interesante. No acudiremos a ellos más que accidentalmente, cuando nos parezca que tienen una significación especial y presentan particulares garantías. Sin preocupamos de saber bajo qué forma pueden traducirse en los sujetos particulares las causas productoras del suicidio, vamos directamente a tratar de determinar estas causas. Para ello, dejando a un lado, por decirlo así, al individuo en cuanto individuo, a sus motivos, a sus ideas, nos preguntaremos inmediatamente cuáles son los estados de los diferentes medios sociales, confesiones religiosas, familia, sociedad, política, grupos profesionales, etc., que determinan las variaciones del suicidio. Solo después de esto, volviendo a los sujetos, investigaremos cómo esas causas generales se individualizan para producir los efectos homicidas que implican Agricultura profesor liberales Pérdida de empleo, reveses de miseria Desgracias de familia Amor contrariados y celos Alcoholismo y embriaguez Suicidios de autores de crímenes o delitos Sufrimientos físicos Enfermedades mentales Disgusto de la vida, contrariedades diversas Causas desconocidas Tomado del Egoid, página Tomado de Oettingen, Moral Statistic, Cuadros Anejos, página O Uvisit, página Capítulo segundo El suicidio egoísta Observemos, en primer término, la manera como influyen sobre el suicidio las diversas confesiones religiosas Y Si dirigimos una mirada al mapa de los suicidios europeos, reconoceremos a primera vista que en los países puramente católicos, como España, Portugal e Italia, el suicidio está muy poco desarrollado, mientras que llega a su máximo en los países protestantes Prusia, Sajonia, Dinamarca Las medias siguientes, calculadas por Morselli, confirman este primer resultado Medias de suicidios por Un millón de habitantes Estados protestantes Deciden mistos, protestantes y católicos, idem católicos idem católicos griegos La inferioridad de los católicos griegos no puede atribuirse seguramente a la religión Como su civilización es muy diferente de la de otras naciones europeas, esta desigualdad de cultura puede ser la causa de su menor aptitud No ocurre lo mismo en la mayor parte de las sociedades católicas y protestantes Sin duda, que no están todas al mismo nivel material y moral Sin embargo, las semejanzas son lo suficientemente esenciales para que se tenga algún fundamento al atribuir a la diferencia de cultos el contraste tan marcado que presentan desde el punto de vista del suicidio Esta primera comparación resulta aún demasiado sumaria A pesar de incéntestables semejanzas, los medios sociales en que viven los habitantes de estos diferentes países no son idénticos La civilización de España y la de Portugal están muy por debajo de la de Alemania Y pudiera ocurrir que esta inferioridad sea la razón de lo que acabamos de comprobar en el desenvolvimiento del suicidio Si nos queremos sustraer a esta causa de error Y determinar con más precisión la influencia del catolicismo y la del protestantismo sobre la tendencia al suicidio Es preciso que comparemos ambas religiones en el seno de una misma sociedad De todos los grandes estados de Alemania, el que cuenta, y con mucho, el mínimo de suicidios es Baviera No hay en él anualmente nada más que por millón de habitantes desde Mientras que Prusia tiene, guión, el ducado de Baden, Württemberg, Sajonia Y es también allí donde los católicos son más numerosos existen, por millón de habitantes Si, por otra parte, se comparan las diferentes provincias de este reino Se encuentra que los suicidios están en ellas en razón directa del número de protestantes y en razón inversa del de católicos Veas el cuadro siguiente Provincias bávaras, guión Provincias con por ciento católicos suicidios por millón de jav Provincias con ni por ciento católicos suicidios por millón de jav Provincias con ni por ciento católicos suicidios por millón de jav Palatinado del Rhin Francounie Central Alta Francounie Media Baja Francoounie Suabia Media Alto Palatinado Alta Baviera Baja Baviera Media No son sólo las medias, en sus relaciones, las que confirman la ley, sino que todos los números de la primera columna son superiores a los de la segunda y los de la segunda a los de la tercera, sin que exista ninguna irregularidad Lo mismo ocurre en Prusia En el detalle sobre las catorce provincias comparadas no hay más que dos ligeras irregularidades La de las Ailischie, que por el número relativamente importante de sus suicidios debería pertenecer a la segunda categoría y se encuentra sólo en la tercera, mientras que Pomerania, por el contrario, ocupada mejor su lugar en la segunda columna que en la primera Provincias de Prusia, guión Con y por ciento protestantes suic X1000 H A por ciento protestantes suic X1000 H A por ciento Protestantes suic X1000 H A por ciento Protestantes suic X1000 H Sajonia. Esliuge. Pomerania. Media. Hanover. Gesebrandeburgo y Berlín. Prusia. Oriental. Media. Prusia. Occidental. Zailischie. Westphalie. Media. Posenpaisel. Rhin. Oenso. Yern. Media. Suiza es de muy interesante estudio desde este mismo punto de vista, pues cómo se encuentran en ella poblaciones francesas y alemanas. Se puede observar separadamente la influencia del culto sobre cada una de las dos razas, y esta influencia es la misma en una y en otra. Los cantones católicos producen cuatro o cinco veces menos suicidios que los cantones protestantes, cualquiera que sea su nacionalidad. Cantones franceses. Cantones alemanes. Conjunto de cantones. Católicos. Protestantes suicidios x1000. Jav. Suicidios x1000. Jav. Católicos. Protestantes suicidios. Suicidios católicos. Protestantes, suicids. La acción del culto es tan poderosa, que domina a las demás. Por otra parte, en un gran número de casos se ha podido determinar directamente el número de suicidios por millón de habitantes de cada población confesional, he aquí las cifras encontradas por diferentes observadores. Cuadro 18. Suicidios en los diferentes países por un millón de sujetos de cada confesión. Protest. Católicos Austria-Protest. Católicos. Austria-Prusia-Prusia-Prusia-Prusia. Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden- Morselli. Prinzin. Legoit. Morselli. Prinzin. Morselli. Prinzin. Wagner. Darkame. A idem. Así, por todas partes, sin excepción alguna, los protestantes producen mayor número de suicidios que los fieles de otros cultos. La diferencia oscila entre un mínimo de apor y un máximo de por. Contra semejante unanimidad de hechos concordantes resulta innecesario invocar, como lo hace Mar, el caso único de Noruega y Suecia que, aunque protestantes, no tienen más que una cifra media de suicidios. En primer lugar, como hacíamos notar al principio de este capítulo, estas comparaciones internacionales no tienen valor demostrativo, a menos que no se refieran a un gran número de países, y, aún en este caso no son concluyentes. Hay diferencias muy grandes entre las poblaciones de las provincias escandinavas y la Europa central para que se pueda admitir que el protestantismo no produzca exactamente los mismos efectos sobre las unas y sobre las otras. Además, si tomada en sí misma la cifra de los suicidios no es muy considerable en estos dos países, aparece relativamente elevada si se tiene en cuenta el rango modesto que ocupan entre los pueblos civilizados de Europa. No hay razón para creer que hayan llegado a un nivel intelectual superior al de Italia, a lo que parece, y, sin embargo, se matan allí dos o tres veces más, a suicidios por millón de habitantes, en lugar de. El protestantismo no será la causa de esta agravación relativa. Así, no solamente el hecho no enerva la ley que acabamos de establecer sobre un gran número de observaciones, sino que más bien tiende a confirmarla. Por lo que respecta a los judíos, su actitud para el suicidio es siempre menor que la de los protestantes, y generalmente es también inferior, aunque en una menor proporción, a la de los católicos. Sin embargo, ocurre que esta última relación está invertida y es especialmente en los tiempos presentes en los que se encuentran estos casos de inversión. Hasta mediados del siglo los judíos se matan menos que los católicos en todos los países, excepto en Baviera, y es hacia cuando comienzan a perder su antiguo privilegio. Aún ahora es muy caro que superen mucho la cifra de los católicos. No debe perderse de vista, por otra parte, que los judíos viven en las ciudades y se dedican a profesiones intelectuales de un modo más extenso que los otros grupos confesionales. Por esta razón tienen una inclinación al suicidio más fuerte que los miembros de los otros cultos, y por causas extrañas a la religión que practican. Si a pesar de esta influencia agravante, la cifra del judaísmo es tan débil, se puede creer que en igualdad de condiciones es de todas las religiones aquella en que se matan menos. Los hechos que acabamos de concretar, ¿cómo se explican? 2. Si se piensa que los judíos están en todas partes en número ínfimo y que en la mayoría de las sociedades en que se han hecho las observaciones precedentes los católicos están en minoría, se llegará a ver en este hecho la causa que explica la rareza relativa de las muertes voluntarias en estos dos cultos. Se concibe, en efecto, que las confesiones menos numerosas, teniendo que luchar contra la hostilidad de las poblaciones que la rodean, se vean obligadas para mantenerse a ejercer sobre ellas mismas una vigilancia severa y a adscribirse a una disciplina particularmente rigurosa. Para justificar la tolerancia, siempre precaria, que se les concede, están obligadas a una mayor moralidad. Fuera de estas consideraciones, ciertos hechos parecen realmente explicar que este factor especial no carece de alguna influencia. En Prusia el estado de minoría en que se encuentran los católicos es muy acentuado, puesto que no representan más que el tercio de la población total, y se matan tres veces menos que los protestantes. La diferencia disminuye en Baviera, en que los dos tercios de los habitantes son católicos, las muertes voluntarias de estos últimos están con las de los protestantes en una relación de A, o de A, según los periodos. Finalmente, en el imperio de Austria, que es casi enteramente católico, no hay más que suicidios protestantes sobre católicos. Parece que cuando el protestantismo se convierte en minoría, su tendencia al suicidio disminuye. El suicidio es objeto de una excesiva indulgencia para que el temor al vituperio, tan ligero, con que se le recibe pueda obrar con tal potencia aún sobre aquellas minorías, a las que su situación obliga a preocuparse particularmente de los sentimientos públicos. Como es un acto que no lesiona a nadie, no se lanza un gran deshonor sobre aquellos grupos que se inclinan a él más que otros, y no se corre el riesgo de que se aumente más el alejamiento que inspiran, como ocurriría ciertamente en el caso de una frecuencia mayor de los crímenes y de los delitos. Por otra parte, la intolerancia religiosa, cuando es muy fuerte, produce a menudo un efecto contrario en lugar de impulsar a los disidentes a respetar más la opinión, les habitua a desinteresarse de ella. Cuando se siente alrededor una hostilidad irremediable, se renuncia a desarmarla y se tiene una obstinación insistente en las costumbres más reprobadas. Esto es lo que ha ocurrido con frecuencia a los judíos, y como consecuencia, es muy dudoso que su excepcional inmunidad no tenga otra causa. Pero, en todo caso, esta explicación no será suficiente para damos cuenta de la situación respectiva de los protestantes y de los católicos. Si en Austria y en Baviera, en que el catolicismo tiene la mayoría, la influencia preservadora que ejerce, es menor, resulta todavía muy considerable, y no es solamente a su estado de minoría a lo que se debe. Generalmente, cualquiera que sea la parte proporcional de estas dos creencias en el conjunto de la población, en todas las partes en que se les ha podido comparar, desde el punto de vista del suicidio, se ha comprobado que los protestantes se matan mucho más que los católicos. Hay países como el Alto Palatinado, la Alta Baviera, en que la población es casi por entero católica, y por, y en los que, sin embargo, hay suicidios protestantes por cada católicos. La cifra se eleva hasta por en la Baja Baviera, en que la religión reformada no cuenta ni un fiel por cada habitantes. Y aun cuando la prudencia obligatoria de las minorías influya en algo en la diferencia tan considerable que presentan estas dos religiones, la mayor parte de ellas se debe, ciertamente, a otras causas. La encontraremos en la naturaleza de estos dos sistemas religiosos. Sin embargo, los dos prohíben el suicidio con la misma precisión, no solamente lo castigan con penas morales de una extrema severidad, sino que el uno y el otro enseñan igualmente que más allá de la tumba comienza una vida nueva, en la que se castigará a los hombres por sus malas acciones, y en el número de estas últimas incluye el suicidio el protestantismo lo mismo que el catolicismo. Finalmente, en uno y otro culto, estas prohibiciones tienen un carácter divino, no se presentan como la conclusión lógica de un razonamiento bien hecho, su autoridad es es la de Dios mismo, si el protestantismo favorece el desenvolvimiento del suicidio no es por su diferencia de tratamiento con el catolicismo. Pero entonces, si en este punto particular las dos religiones tienen los mismos preceptos, su desigual acción sobre el suicidio debe tener por causa alguno de los caracteres de orden general que las diferencian. La única diferencia esencial que hay entre el catolicismo y el protestantismo consiste en que el segundo admite el libre examen con mayor extensión que el primero. Sin duda, el catolicismo, por aquello de que es una religión idealista, concede al pensamiento y a la reflexión un mayor espacio que el politeísmo grecolatino o que el monoteísmo judío. No se contenta con maniobras maquinales, sino que aspira a reinar sobre las conciencias. A ellas se dirige y hasta cuando pide a la razón una ciega sumisión, se la pide hablándole en el lenguaje de la razón. No es menos verdad que el católico lo recibe todo hecho, sin examen, y no puede someterlo siquiera a la comprobación histórica, porque en los textos originales sobre que se apoya le está prohibidos. Todo un sistema jerárquico de autoridades se haya organizado, y con un arte maravilloso, para hacer la tradición invariable. Todo lo que constituye variación causa horror al pensamiento católico. El protestante es más el autor de su creencia. La Biblia se deja en sus manos y ninguna interpretación de ella se le impone. La estructura misma del culto reformado hace más sensible este estado de individualismo religioso. En ninguna parte, excepto en Inglaterra, está constituido en jerarquías. El clero protestante el sacerdote no depende más que de él mismo y su conciencia, como el fiel. Es un guía más instruido que la masa general de los creyentes, pero sin autoridad especial para fijar el dogma. Pero lo que atestigua mejor que esta libertad de examen, proclamada por los fundadores de la Reforma, no ha permanecido en estado de afirmación platónica, es la multiplicidad creciente de sectas de todas clases, que tan enérgicamente contrastan con la unidad indivisible de la Iglesia Católica. Llegamos a un primer resultado que la inclinación del protestantismo por el suicidio debe estar en relación con el espíritu de libre examen, que anima esta religión. Tratemos de comprender bien esta conexión. El libre examen no es en sí más que el efecto de otra causa. Cuando hace su aparición, cuando los hombres, después de haber recibido su fe de la tradición durante largo tiempo, reclaman el derecho de formársela a ellos mismos, no es como consecuencia de los atractivos intrínsecos del libre examen, es porque lleva consigo tantos dolores como alegrías. Pero es que si tienen necesidad en adelante de esta libertad y esta necesidad no es más que por una causa la decadencia de las creencias tradicionales. Si se impusieran siempre con igual energía no se pensaría nunca en someterlas a la crítica. Si tuviesen siempre la misma autoridad, no se trataba de comprobar el origen de esta autoridad. La reflexión no se desenvuelve más que cuando le es necesario desenvolverse, es decir, cuando un cierto número de ideas y de sentimientos irreflexivos, que hasta entonces bastaban para dirigir la conducta, que han perdido su eficacia. Entonces interviene para colmar el vacío que se ha verificado, y no por obra suya. Por la misma razón que se agota a medida que el pensamiento y la acción se aceptan en forma de hábitos automáticos, no se despierta, sino a medida que los hábitos ya formados se desorganizan. No reivindica sus derechos contra la opinión común, sino cuando no tiene la misma fuerza que aquella, es decir, cuando no está en el mismo grado de extensión. Y si estas reivindicaciones no se producen solamente durante un intervalo de tiempo y bajo la forma de crisis pasajeras, sino que llegan a ser crónicas, si las conciencias individuales afirman de una manera constante su autonomía, es porque continúan dispersándose en sentidos divergentes, es porque una nueva opinión se ha producido para reemplazar la que no existe. Si se hubiese reconstruido un nuevo sistema de creencias que pareciese la todo el mundo tan indiscutible como el antiguo, no se pensaría en debatirlo más, no sería permitido ponerlo en discusión, pues las ideas que comparte toda una sociedad obtienen de este asentimiento una autoridad que las hace sacrosantas y que las coloca por encima de toda comprobación. Para que sean más tolerantes es preciso que obtengan una adhesión menos general y menos completa, que las controversias previas las hayan debilitado. Si se dice una verdad al afirmar que el libre examen, una vez proclamado, multiplica los sismas, es preciso añadir que supone la existencia de aquellos y que de ellos deriva, ya que no iba sido restituido y reclamado como un principio, más que para permitir a los sismas, latentes o existentes a medias, desenvolverse con más libertad. En consecuencia, si el protestantismo da una mayor eficacia al pensamiento individual que el catolicismo, es porque cuenta con menos creencias y prácticas comunes. Una sociedad religiosa no existe sin un credo colectivo y es tanto más única y tanto más fuerte cuanto más extendido está ese credo. No une a los hombres por el cambio y reciprocidad de los servicios, vínculo temporal que supone y lleva consigo diferencias, y que es impotente para anular. No nos socializa más que adhiriéndoles a todos a un mismo cuerpo de doctrinas, y lo socializa mejor cuanto más vasto y más sólidamente constituido está ese cuerpo de doctrina. Cuanto más maneras hay de obrar y de pensar marcadas de un carácter religioso y sustraídas, en consecuencia, al libre examen, más presente está la idea de Dios en todos los estados de la existencia y más hace converger hacia un solo e igual fin las voluntades individuales. En sentido inverso, cuanto más se abandona un grupo confesional al juicio del público, más ausente está de la vida de aquel y menos cohesión y consistencia tiene. Concluimos, por lo tanto, que la superioridad del protestantismo, desde el punto de vista del suicidio, proviene de que se trata de una iglesia integrada con menor fuerza que la iglesia católica. Con el mismo argumento puede explicarse la situación del judaísmo. En efecto, la reprobación con que les ha perseguido durante largo tiempo el cristianismo, ha creado entre los judíos sentimientos de solidaridad de una particular energía. La necesidad de luchar contra una animosidad general, la misma imposibilidad de comunicarse libremente con el resto de la población, les ha obligado a relacionarse estrechamente. En consecuencia, cada comunidad es una pequeña sociedad compacta y coherente, que tiene un sentimiento muy vivo de ella misma y de su unidad. Todo el mundo piensa y vive en ella de la misma manera las divergencias individuales son casi imposibles, a causa de la comunidad de la existencia y de la estrecha e incesante vigilancia, ejercida por todos sobre cada uno. Por esto la iglesia judía resulta ser más fuertemente concentrada que ninguna otra, recogida, como ésta, en sí misma por la intolerancia de que es objeto. En consecuencia, y por analogía con lo que acabamos de observar a propósito del protestantismo, es a esta misma causa a la que debe atribuirse la débil inclinación de los judíos por el suicidio, a despecho de las circunstancias de toda clase que deberían, por el contrario, inclinarlos a él. Sin duda, en cierto sentido, es a la hostilidad que les rodea a la que deben este privilegio. Pero si tiene esta influencia, no es porque les impone una moralidad más alta, sino porque les obliga a vivir estrechamente unidos. Están hasta ese punto preservados, porque la sociedad religiosa a que pertenecen tiene sólidos cimientos. Por otra parte, el ostracismo no es más que una de las causas que producen este resultado la naturaleza misma de las creencias judías debe contribuir a él en una larga parte. El judaísmo, en efecto, como todas las religiones inferiores, consiste esencialmente en un cuerpo de doctrinas que reglamenta de un modo minucioso todos los detalles de la existencia y deja muy poco lugar al juicio del individuo. 3. Muchos hechos confirman esta explicación. En primer lugar, Inglaterra es de todos los grandes países protestantes aquel en que el suicidio se ha desenvuelto más débilmente. No se cuentan allí, en efecto, más que suicidios, aproximadamente, por millón de habitantes, cuando las sociedades reformadas de Alemania tienen de ahí. Sin embargo, el movimiento general de ideas y de negocios no parece ser allí menos intenso que en la otra parte. Nos encontramos al mismo tiempo con que la iglesia anglicana está integrada de una manera más fuerte que las otras iglesias protestantes. protestantes. Hemos tomado el hábito de ver en Inglaterra la tierra clásica de la libertad individual, pero en la realidad muchos hechos demuestran que el número de creencias o de prácticas comunes y obligatorias, sustraídas en consecuencia al libre examen de los individuos es allí más considerable que en Alemania. Por de pronto, la ley sanciona muchas prescripciones religiosas, tales como la observación del domingo, la prohibición de sacar a la escena los personajes de las santas escrituras y la que recientemente exige en todo diputado una especie de acto de fe religiosa, etc. Sabemos, por otra parte, cuán general y fuerte es en Inglaterra el respeto de las tradiciones, y parece imposible que no se extienda, como a las demás cosas, a las de la religión. El tradicionalismo muy desenvuelto, excluye siempre, más o menos, los movimientos propios del individuo. Finalmente, de todo el clero protestante, el anglicano es el único que está jerarquizado. Esta organización exterior traduce evidentemente una unidad interna, que no es compatible con el individualismo religioso, muy pronunciado. Por otra parte, Inglaterra es también el país protestante en que las cifras de creyentes, por cada representante del clero, son menos crecidas. En existía allí una media de fieles para cada ministro del culto, en lugar de que habla en Hungría. En Holanda. En Dinamarca. En Suiza y. En Alemania. El número de sacerdotes no es un detalle insignificante, ni un carácter superficial, sin relación con la naturaleza intrínseca de las religiones. Prueba de ello es que en todas partes el clero católico es mucho más considerable que el clero reformado. En Italia hay un sacerdote por cada católicos, en España por cada, en Portugal por cada, en Suiza por cada, en Francia por cada y en Bélgica por cada, y es que el sacerdote es el órgano natural de la fe y de la tradición, y en esto como en lo demás el órgano se desenvuelve necesariamente en la misma medida que la función. Cuanto más intensa es la vida religiosa, más hombres son precisos para dirigirla. Cuantos más dogmas y preceptos hay, cuya interpretación no se abandona a las conciencias individuales, son necesarias más autoridades competentes para definir el sentido de ellos. Por otra parte, cuando más numerosas son esas autoridades, mejor conocen al individuo y le refrenan mejor. Así el caso de Inglaterra, en vez de enervar nuestra teoría, es una confirmación de ella. Si el protestantismo no produce allí los mismos efectos que en el continente, es porque la sociedad religiosa está más fuertemente constituida, y por ello se asemeja a la Iglesia católica. Es esta una prueba confirmativa de una mayor generalidad. El gusto del libre examen no puede despertarse sin ir acompañado del gusto por la instrucción. La ciencia, en efecto, es el único medio de que la libre reflexión dispone para realizar sus fines. Cuando las creencias o las prácticas y razonadas han perdido su autoridad, es preciso, para encontrar otras, hacer una llamada a la conciencia esclarecida, de la que la ciencia no es sino la forma más elevada en el fondo estas dos tendencias se funden en una y resultan de la misma causa. Los hombres, en general, sólo aspiran a instruirse en la medida en que están libres del yugo de la tradición, pues mientras que ésta es dueña de la inteligencia es suficiente para todo y no tolera fácilmente el poder rival. Inversamente, sólo se busca la luz desde que la costumbre oscura no responde ya a las necesidades nuevas. Y he aquí porque la filosofía, esta forma primaria y sintética de la ciencia, aparece desde que la religión ha perdido su imperio, y en este momento únicamente, y se la ve enseguida dar nacimiento progresivo a la multitud de ciencias particulares, a medida que la necesidad que la suscitaba va desenvolviéndose. Si no nos despreciamos a nosotros mismos, si la debilitación progresiva de los prejuicios colectivos y consuetudinarios inclina al suicidio, y si es de ahí de dónde viene la predisposición especial del protestantismo, debemos comprobar los dos hechos siguientes. Primero, el gusto de la instrucción debe ser más vivo en los protestantes que en los católicos, segundo, en tanto en cuanto denota una decadencia de las creencias comunes, debe, de una manera general, variar como el suicidio. Confirman los hechos esta doble hipótesis. Si se compara Francia católica con Alemania protestante, únicamente por las cumbres, es decir, si se parangonan solamente las clases más elevadas de las dos naciones, parece que la comparación puede sostenerse con éxito. En los grandes centros de nuestro país, la ciencia no es menor ni menos extendida que en nuestros vecinos, y aún resulta cierto que desde este punto de vista estamos sobre muchos países protestantes. Pero si en las partes eminentes de estas dos sociedades la necesidad de instruirse se siente por igual, no ocurre lo mismo con las clases menos elevadas, y si en los dos países se obtiene la misma intensidad máxima, la intensidad mínima es menor en nosotros. Otro tanto puede decirse del conjunto de las naciones católicas comparadas con las naciones protestantes al suponer que, por lo que se refiere a la más alta cultura, las primeras no ceden a las segundas, no puede sostenerse lo mismo por lo que se refiere a la instrucción popular. Mientras que en los pueblos protestantes, Sajonia, Noruega, Suecia, Baden, Dinamarca y Prusia, por cada niños en edad escolar, es decir, de 6 a 12 años, había una media de que frecuentaban la escuela durante los años, los pueblos católicas, Francia, Austria-Hungría, España e Italia, solo contaban, o sea un por menos. Las comparaciones son iguales en los periodos, y el país protestante en que esta cifra es menos elevada, Prusia, resulta muy por encima de Francia, que figura a la cabeza de los países católicos, la primera cuenta con alumnos por cada habitantes, la segunda con solamente. De toda Alemania, Baviera es la que tiene el mayor número de católicos, y es también la que posee más iletrados. Entre las provincias del Alto Palatinado, es una de las más profundamente católicas, y es también aquella en que se encuentran más recluta que no saben leer ni escribir, por en. La misma coincidencia se da en Prusia para el ducado de Posen y la provincia de Prusia. Finalmente, en la totalidad del reino, en, se contaban iletrados por cada protestantes, y por cada católicos. La relación es la misma para las mujeres de los dos puntos. Se objetará, sin duda, que la instrucción primaria no puede servir para medir el estado de la instrucción general. Se dice, con frecuencia, que no basta con que un pueblo cuente con más o menos iletrados, para que sea más o menos instruido. Aceptemos esta reserva aunque, a decir verdad, los diversos grados de la instrucción son quizás más solidarios de lo que parecen, y le es muy difícil a uno de ellos desenvolverse sin que los otros se desenvuelvan al mismo tiempo. En todo caso, el nivel de la cultura primaria no refleja más que imperfectamente el de la cultura científica con cierta exactitud, y en qué medida un pueblo, tomado en conjunto, experimenta la necesidad de saber. Es preciso que sienta en su más alto grado esa necesidad para que se esfuerce en extender sus elementos hasta las últimas clases. Para poner así al alcance de todo el mundo los medios de instruirse, para llegar hasta proscribir legalmente la ignorancia, es preciso que encuentre indispensable para su propia existencia el extender y esclarecer las conciencias. De hecho, si las naciones protestantes han concedido tanta importancia a la instrucción elemental, es porque han juzgado necesario que cada individuo fuese capaz de interpretar la Biblia. Lo que nosotros creemos concretar en este momento es la intensidad media de esta necesidad, el valor que cada pueblo reconoce a la ciencia, no el mérito de sus sabios y de los descubrimientos de estos. Desde este punto de vista especial, el estado de la alta enseñanza y de la producción propiamente científica sería un mal criterio, pues nos revelaría únicamente lo que pasaba en una porción restringida de la sociedad. La enseñanza popular y general es un índice más seguro. Demostrada en esta forma la primera proporción, quede por probar la segunda. Es verdad que la necesidad de la instrucción, en la medida que corresponde a una disminución de la fe común, se desenvuelve con el suicidio. Ya es una primera presunción el hecho de que los protestantes son más instruidos que los católicos y se matan más. La ley no se comprueba, solamente cuando se compara uno de estos cultos con el otro. Se observa, igualmente en el interior de cada confesión religiosa. Italia es toda ella católica. La instrucción popular y el suicidio están distribuidas en ella exactamente y del mismo modo, véase cuadro 19. Cuadro 19 Provincias italianas comparadas en la relación del suicidio con la instrucción. Piamonte. Lombardía. Ligurie. Roma. Toscana. Medias. Venecia. Emilia. Umbria. Marcia. Campanie. Cerdeña. Medias. Sicilia. Ebrusous. Publia Calabria. Basilicata. Medias. No solamente las medias se corresponden con exactitud, sino que la concordancia se encuentra hasta en los detalles. No hay más que una excepción, la de la Emilia, en que por influencia de causas locales los suicidios no guardan relación con el grado de instrucción. Las mismas observaciones pueden hacerse en Francia. Los departamentos en que hay más esposos analfabetos, por encima del Por, son Carrefe, Corcega, las costas del norte, Dordogne, Finisterre, Las Landes, Morbian, Alta Viena. Todos están relativamente indemnes de suicidios. Entre los departamentos en que hay más de un por de esposos que no saben leer ni escribir, no existe uno solo que pertenezca a esta región del noreste, que es la tierra clásica de los suicidios franceses. Si se comparan los países protestantes entre sí, se encuentra el mismo paralelismo. Se matan más en Sajonia que en Prusia, y Prusia tiene más analfabetos que Sajonia, por, en lugar de, en. Sajonia presenta la particularidad de que la población escolar es superior en ella a la cifra legalmente obligatoria. Parcada. Niños de edad escolar se contaban allí en. Que frecuentaban las clases, es decir que muchos continuaban sus estudios después del tiempo prescripto. El hecho no se halla en ningún otro país. Finalmente de todos los países protestantes Inglaterra es, como sabemos, aquel en que se mata menos gente y es también aquel que por la instrucción se aproxima más a los países católicos. Entenía todavía un por de soldados de la marina que no sabían leer, y porque no sabían escribir. Otros hechos pueden aún relacionarse con los precedentes y servir para confirmarlos. Las profesiones liberales y con más generalidad las clases elevadas, son aquellas en que el gusto y la ciencia se siente con más intensidad y en que se vive una vida más intelectual. Aunque la estadística del suicidio por profesiones y por clases no pueda determinarse siempre con precisión suficiente, es incontestable que es excepcionalmente frecuente en las clases más elevadas de la sociedad. En Francia, DEA, las profesiones liberales ocupan el primer lugar, y dan suicidios por millón de habitantes del mismo grupo profesional, mientras que las domésticas, que ocupan el lugar inmediato posterior, no dan más que. En Italia, Morselli ha podido aislar las carreras exclusivamente destinadas al estudio, y ha encontrado que sobrepasaban en buena parte, por la importancia de su aportación al suicidio, a todas las demás. Valúa esta aportación para el periodo, en, por millón de habitantes de la misma profesión, viene enseguida el ejército con, y la media general del país no es más que de. En Prusia, años, el cuerpo de funcionarios públicos, que se recluta con gran cuidado y que constituye una aristocracia intelectual, flota sobre todas las demás profesiones, con suicidios, los servicios sanitarios y la enseñanza, aún teniendo una cifra más baja, la poseen aún muy elevada, y. Lo mismo ocurre en Baviera. Si se deja a un lado al ejército, cuya situación desde el punto de vista del suicidio es excepcional, por razones que expondremos después, los funcionarios públicos ocupan el segundo lugar, con suicidios, y casi rozan el primero, el comercio solo les supera un poco, pues su cifra es de, las artes, la literatura y la prensa le siguen de cerca, con. Es verdad que en Bélgica y en Württemberg las clases instruidas parecen menos diezmadas, pero la nomenclatura profesional es, en esos países, muy poco precisa, y no se puede atribuir mucha importancia a estas dos irregularidades. En segundo lugar, hemos visto que en todos los países del mundo la mujer se suicida menos que el hombre. Es verdad que es también mucho menos instruida. Esencialmente tradicionalista, acomoda su conducta a las creencias establecidas y no tienen grandes necesidades intelectuales. En Italia, durante los años, por cada esposo sabía. Que no podían firmar su contrato de matrimonio, y por cada esposa sabía. En Francia la relación era, en, de esposos y de esposas por cada. Matrimonios. En Prusia se encuentra la misma diferencia entre los dos sexos, tanto en los protestantes como en los católicos. En Inglaterra es bastante menor que en los demás países de Europa. En había maridos y letrados por cada, contra mujeres, y desde la proporción es la misma. Pero Inglaterra es también el país en que la mujer se aproxima más al hombre por el suicidio. Por cada. Suicidios femeninos había. Suicidios masculinos en. En. En, cuando por todas partes la mujer se mata cuatro o cinco veces menos que el hombre. Finalmente, en los Estados Unidos, las condiciones de la experiencia resultan casi cambiadas, lo que la hace particularmente instructiva. Las mujeres negras tienen, a lo que parece, una instrucción igual y aún superior a las de sus maridos, por esto muchos observadores la relacionan con que tengan también una predisposición muy fuerte al suicidio, que negada a veces hasta superar la de las mujeres blancas. La proporción llega en ciertos lugares hasta un por. Hay un caso, sin embargo, en que pudiera parecer que nuestra ley no se comprueba. De todas las confesiones religiosas, el judaísmo es aquella en que hay menos suicidios, y no hay otra, en que la instrucción esté más extendida. En relación a los conocimientos elementales, los judíos están por lo menos al mismo nivel que los protestantes. En efecto, en Prusia, por cada judíos de cada sexo, había hombres y letrados y mujeres, por parte de los protestantes, los números eran casi idénticos, de una parte y de otra. Es sobre todo en la enseñanza secundaria, y superior, en la que los judíos participan proporcionalmente más que los miembros de los otros cultos, y así lo prueban las cifras siguientes que tomamos de la estadística prusiana, años. Católicos protestantes judíos. Parte general de cada culto por habitantes. Parte de cada culto por alumnos de la enseñanza secundaria. Teniendo en cuenta las diferencias de población, los judíos frecuentan gimnasios, real chulen, etc., catorce veces más que los católicos y siete veces más que los protestantes. Lo mismo ocurre en la enseñanza superior. Por cada jóvenes católicos que concurren a los establecimientos escolares de todos los grados, solo hay, en la universidad, por cada. Protestantes no hay más que, para los judíos la proporción se eleva. Pero si el judío encuentra medios de ser a la vez más instruido y muy débilmente inclinado al suicidio, es porque la curiosidad de que da pruebas, tiene un origen muy especial. Es ley general, que las minorías religiosas, para poder defenderse con más seguridad contra los odios de que son objeto, o sencillamente por una especie de emulación, se esfuercen en ser superiores en saber a las poblaciones que las rodean. Por esto es por lo que los protestantes mismos muestran mayor gusto por la ciencia cuando constituyen la menor parte de la población general. El judío trata de instruirse, no para reemplazar por nociones reflexivas sus prejuicios colectivos, sino sencillamente para quedar mejor en la lucha. Es para él un medio de compensar la situación desventajosa, en que lo coloca la opinión y algunas veces la ley. Y como por sí misma la ciencia no puede nada contra la tradición que ha conservado todo su vigor, superpone esta vida intelectual a su actividad acostumbrada, sin que la primera destruya la segunda. De aquí viene la complejidad de su fisonomía. Primitivo por ciertos lados, es por otros un cerebral y un refinado. Une así las ventajas de la fuerte disciplina que caracteriza a los pequeños grupos de otros tiempos, con los beneficios de la cultura intensa, de que tienen el privilegio nuestras sociedades actuales. Tiene toda la inteligencia de los modernos sin participar de su desesperanza. Si pues en este caso el desenvolvimiento intelectual no está en relación con el número de muertes voluntarias, es porque no tiene el mismo origen, ni la misma significación que de ordinario. La excepción sólo es aparente y no hace más que confirmar la regla. Prueba, en efecto, que si en los medios instruidos la inclinación al suicidio está agravada, esta agravación se debe, como ya hemos dicho, a la debilitación de las creencias tradicionales y al estado de individualismo moral que de ella resulta, y desaparece cuando la instrucción tiene otra causa y responde a otras necesidades. 4. De este capítulo se deducen dos conclusiones importante. En primer lugar vemos en él, de una manera general, por qué el suicidio progresa con la ciencia. No es ella la que determina este progreso. Ella es inocente y nada hay más injusto que acusarla, el ejemplo del judío sobre este punto es demostrativo. Estos dos hechos son productos simultáneos de un mismo estado general que traducen bajo formas diferentes, el hombre trata de instruirse, y se mata porque la sociedad religiosa, de que forma parte, ha perdido su cohesión, pero no se mata porque se ha instruido. Tampoco desorganiza la religión la instrucción que él adquiere, la necesidad de la instrucción se produce en él porque la religión se desorganiza. Esta instrucción no la busca como un medio para destruir las opiniones recibidas, sino porque la destrucción ha comenzado ya. Una vez que la ciencia existe, puede, sin duda alguna, combatir en nombre propio y por su cuenta y colocarse en posición antagónica con los sentimientos tradicionales. Pero sus ataques quedarían sin efecto si esos sentimientos estuviesen aún vivos, o más bien no podrían producirse. La fe no se desarraiga con demostraciones dialécticas, es necesario que esté ya desarraigada por otras causas, para que no pueda resistir al choque de los argumentos. La ciencia, no sólo está muy lejos de ser la fuente del mal, sino que es el único y sólo remedio de que disponemos. Una vez que las creencias establecidas han sido arrastradas por el curso de las cosas, no es posible restablecerlas artificialmente, y sólo puede ayudarnos a conducirnos en la vida a la reflexión. Una vez que el instinto social se ha embotado, la inteligencia es la única gula que nos queda y sólo por ella es posible rehacerse una conciencia. Por peligrosa que sea la empresa, la duda no es permitida, porque carecemos de posibilidad de elección. Que aquellos que asisten no ciertamente sin inquietud y sin tristeza a la ruina de las viejas creencias y que sienten todas las dificultades de estos periodos críticos, no achaquen la ciencia un mal del que ella no es la causa, sino que por el contrario trata de curar. Que se guarden de considerarla como enemiga. No tiene la influencia disolvente que se la atribuye y es la única arma que nos permite luchar contra la disolución, de que ella misma es resultado. Proscribirla no es una solución. Imponerle silencio no es el medio de devolver su autoridad a las tradiciones desaparecidas, con ello no conseguiremos más que hacernos más impotentes para reemplazarla. Es verdad, que es preciso cuidarse de no ver en la instrucción un fin que se basta a sí mismo, cuando no es más que un medio. Si no es encadenando artificialmente los espíritus, como se les hará perder el gusto de la independencia, no es bastante el liberarlos para devolverle su equilibrio. Es preciso que se emplee esta libertad como se deba. En segundo lugar vemos, porque de un modo general, la religión ejerce una acción profiláctica sobre el suicidio, no ocurre esto, como se ha dicho con frecuencia, porque lo condene con menos vacilación que la moral laica, ni porque la idea de Dios comunique a sus preceptos una autoridad excepcional que hace que se plieguen a ellos las voluntades, ni porque la perspectiva de una vida futura y de penas terribles que allí esperan a los culpables, den a sus prohibiciones una sanción más eficaz que aquellas de que disponen las legislaciones humanas. El protestante no cree menos que el católico en Dios y en la inmortalidad del alma. Hay más, la religión que menos inclinación muestra por el suicidio, es decir, el judaísmo, es precisamente la única que no lo proscribe formalmente y es también aquella en que la idea de la inmortalidad juega el menor papel. La Biblia, en efecto, no contiene disposición alguna que prohíba al hombre matarse, y por otra parte, las creencias relativas a otra vida, son en ellas muy indecisas. No cabe duda, que sobre uno y otro punto, la enseñanza rabínica ha llenado poco a poco las lagunas del libro sagrado, pero no tiene autoridad. La influencia bienhechora de la religión no se debe a la naturaleza especial de las concepciones religiosas. Si protege al hombre contra el deseo de destruirse, no es porque le prescriba con argumentos sui generis, el respeto de su persona, es porque constituye una sociedad. Y lo que constituye esta sociedad es la existencia de un cierto número de creencias y de prácticas comunes a todos los fieles, tradicionales y, en consecuencia, obligatorias. Cuanto más numerosos y fuertes son estos estados colectivos, más fuertemente integrada está la comunidad religiosa y más virtud preservativa tiene. El detalle de los dogmas y de los ritos es secundario, lo esencial es que sirvan, por su naturaleza, para alimentar una vida colectiva de una suficiente intensidad porque la iglesia protestante no tiene el mismo grado de consistencia que las otras, es por lo que no ejerce sobre el suicidio la misma acción moderadora. La población menor de 15 años ha sido suprimida. Carecemos de datos sobre la influencia de los cultos en Francia. He aquí lo que dice Leroy en su estudio sobre el Sena y Marn en las comunas de Quincy, la Ute y les Meaux, Marewil, los protestantes dan un suicidio por habitantes, los católicos, y por, opúsculo Cid, página. Andwater Bacherstastwissenschaften. Suplemento T y página. Queda el caso de Inglaterra, país no católico, y en el que no abunda el suicidio. Se explicará después por qué. 5. Baviera es todavía la única excepción, los judíos se matan allí dos veces más que los católicos. La situación del judaísmo en este país, tiene algo de excepcional. No podemos decirlo. Legoit opus Cid, página, o Ettingen Moral Statistic, página. Es verdad que la estadística de los suicidios ingleses no es de gran exactitud. A causa de las penalidades establecidas para el suicidio, muchos casos se presentan como muertes accidentales. Sin embargo, estas inexactitudes no son suficientes para explicar la diferencia tan considerable entre este país y Alemania. O Ettingen Moral Statistic, página. O Ettingen Moral Statistic, página. En uno de estos periodos, guión, Baviera sobrepasa ligeramente a Prusia, pero el hecho no se produce más que esta única vez. O Ettingen y Bid, página. Morselli, app. Cid, página. Por otra parte, se verá después que la enseñanza superior está igualmente más desenvuelta en los protestantes que en los católicos. Las cifras relativas a los casados con instrucciones tan tomadas de O Ettingen, Moral Statistic, anejos, cuadro. Se refiere a los años, y los suicidios al periodo. 5 Anuaire Statistique de la France, páginas. I. O Ettingen Moral Statistic, página. Compte General de la Justicia Criminale de, página. CXV. V Prinsin, app. Cid, páginas. Es curioso que, en Prusia, la prensa y las artes den una cifra bastante común, suicidios. O Ettingen Moral Statistic, anejos, cuadro. Morselli, página. O Ettingen y Bid, página. A excepción de España. Aparte de que la exactitud de la estadística española nos deja escépticos, España no es comparable a las grandes naciones de la Europa central y septentrional. Bully y Boudin. Citamos, tomándolos de Morselli, página. Página. Según Alwin Petersilie, sur Statistic der Oerenleranstalten in Preussen. En Seiter. De Preuss. Stat. Buro, página y siguientes. 5 Seiter. De Piar. Stat. Buro, página 20. Véase de qué manera más desigual los protestantes frecuentan los establecimientos de enseñanza secundaria en las diferentes provincias de Prusia. Grupos relación entre población protestante y población total. A. Relac. Media alum. Prat. Total alum. B. B. A. Grados. 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 D. A. X. Media. Igual. A. D. A. X. Media. Igual. A. D. A. X. Media. Igual. A. I. 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 Así, allí donde el protestantismo se da en gran mayoría, su población escolar no está en relación con su población general. Desde que la minoría, católica acrece la diferencia entre las dos poblaciones, en vez de negativa resulta positiva, y esta diferencia positiva es mayor a medida que los protestantes son menos numerosos. El culto católico también muestra mayor curiosidad intelectual allí donde está en minoría. Véase Oettingen, Moral Statistic, página. La única prescripción penal que conocemos es aquella de que nos habla Fabio Josefo, en su Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romance, 3, y allí se dice sencillamente que los cuerpos de aquellos que se dan voluntariamente la muerte, permanecen insepultos hasta después de la puesta de sol, aunque se ha permitido enterrar antes a los que han sido muertos en la guerra. Se puede preguntar si esto es una medida penal. Capítulo 3. El suicidio egoísta, continuación. Si la religión no preserva del suicidio, sino en cuanto es una sociedad y en la medida en que lo es, es probable que otras sociedades produzcan el mismo efecto. Vamos a observar desde este punto de vista la familia y la sociedad política. Y. Si solo consultamos las cifras absolutas, parece que los célibes se matan menos que los casados. Así en Francia, durante el periodo, hubo. Suicidios de casados y. De solteros. El primero de estos números está en relación con el segundo en una proporción de A. Como la misma proporción se observa en otros periodos y en otros países, ciertos autores han afirmado en otras épocas, que el matrimonio y la vida de familia multiplican las probabilidades del suicidio. Es cierto, que si siguiendo la concepción corriente, se ve ante todo en el suicidio un acto de desesperación, determinado por las dificultades de la existencia, esta opinión tiene una gran verosimilitud. Para el soltero la vida es más fácil que para el casado. No lleva consigo el matrimonio toda clase de cargas y de responsabilidades. No es preciso para asegurar el presente y el porvenir de una familia, imponerse más privaciones y penalidades que para subvenir a las necesidades de un hombre aislado. Sin embargo, por evidente que parezca este razonamiento a priori, es enteramente falso y los hechos le dan una apariencia de razón más porque han sido mal analizados. Esto es que Vertillón Padre, ha sido el primero en determinar por un ingenioso cálculo, que vamos a reproducir. En efecto, para apreciar bien las cifras precedentemente citadas, es preciso tener en cuenta que un gran número de solteros tienen menos de 16 años, años, mientras que todos los casados son de más edad. Hasta los 16 años, la tendencia al suicidio es muy débil, por el solo hecho de la edad. En Francia, solo se producen, en este periodo de la vida, uno o dos suicidios por millón de habitantes, en el periodo que sigue hay ya 20 veces más. La presencia de un gran número de muchachos por debajo de los 16 años entre los solteros, hace descender indudablemente la aptitud media de estos últimos, pero esta atenuación es debida a la edad y no al celibato. Si estos proporcionan en apariencia un menor contingente al suicidio, no es porque no se han casado, sino porque muchos de ellos no han salido todavía de la infancia, si se quiere comparar estas dos poblaciones, de modo que se desprenda cuál es la influencia del estado civil y solamente esta, es preciso desembarazarse de aquel elemento perturbador y no relacionar los casados más que con los célibes mayores de 16 años, eliminando los demás. Hecha esta substracción, hallamos, que durante los años, ha habido una media por millón de célibes mayores de 16 años, de suicidios, y por un millón de casados de. El primero de estos números está con el segundo, en una relación de a. Hay, pues, una agravación que afecta al celibato, y es bastante más considerable de lo que indican las cifras precedentes. Hemos razonado, en efecto, como si todos los solteros mayores de 16 años y todos los casados tuviesen la misma media de edad, y no hay nada de esto. En Francia, la mayoría de los solteros, exactamente las centésimas, está comprendida entre 15 y 20 años, la mayoría de las solteras, exactamente las centésimas, tienen menos de 25 años. La edad media de los primeros, es de, de las segundas de. Por ti contrario, la edad media de los casados se encuentra entre 40 y 45 años. Por otra parte, véase cómo el suicidio progresa, siguiendo la edad, para los dos sexos reunidos. De años, suicidios por millón de habitantes. De años. De años. De años. Estas cifras se refieren a los años. Si sólo la edad es la que la produce, la aptitud de los solteros para el suicidio no puede ser superior a, y la de los casados estará comprendida entre, y, es decir, alrededor de. Los suicidios de los casados estarán con los de los élibes en razón de a. Los segundos no representarán más los dos tercios de los primeros, y sin embargo sabemos, que de hecho son superiores a aquellos. La vida de familia tiene también como resultado el de alterar la relación. Si la asociación familiar no hiciese sentir su influencia, los casados deberían en virtud de su edad, matarse una mitad más que los solteros y se matan menos, se puede decir, en consecuencia, que el estado del matrimonio disminuye aproximadamente en una mitad el peligro del suicidio, o para hablar con más precisión, resulta del celibato una agravación que se expresa por la relación igual a. Si se conviene en representar por la unidad la tendencia de los casados al suicidio, se deberá figurar por, la de los élibes de una misma media de edad. Las relaciones son las mismas en Italia. Como consecuencia de su edad, los casados, año, dan suicidios por un millón, y los solteros, mayores de 16 años, el primero de estos números guarda con el segundo una relación de. De hecho, sin embargo, los casados se matan menos no dan más que casos porque proporcionan los solteros, o sea por. La aptitud de los solteros está con la de los casados en la relación de A, o sea un, como en Francia. Análogas comprobaciones se podrían hacer en diferentes países. Por todas partes las cifras de los casados es más o menos inferior a la de los élibes, cuando por razón de edad, debería ser más elevada. En Württemberg, de A, estos números guardan entre sí la relación de A, en Prusia, de A, de A. Pero si en el estado actual de las informaciones, este método de cálculo es, en casi todos los casos, el único aplicable, cuando es necesario emplearlo para establecer la generalidad del hecho, los resultados que da no pueden ser más que rudimentariamente aproximados. Basta sin duda, para demostrar que el celibato agrava la tendencia al suicidio, pero no da más que una idea imperfecta en exactitud de la importancia de esta agravación. En efecto, para separar la influencia de la edad y la del estado civil, hemos tomado como punto de referencia, la relación entre las cifras de suicidas de 30 años y de 45. Desgraciadamente la influencia del estado civil ha marcado ya con su huella esta misma relación, pues el contingente propio de cada una de estas dos edades ha sido calculado, considerando unidos a los solteros y a los casados. Sin duda, que si la proporción de los esposos y de los solteros, así como la de las solteras y la de las casadas fuera la misma en los dos periodos, habría compensación y la acción de la edad resaltaría sola. Pero ocurre de muy otra manera. Mientras que a los 30 años los solteros son un poco más numerosos que los casados, de una parte y de otra, según el conjunto de, a los 45 años, por el contrario, sólo constituye una pequeña minoría, por casados, lo mismo ocurre en el otro sexo. Como consecuencia de esta desigual distribución, su gran aptitud para el suicidio, no produce en los dos casos los mismos efectos. Eleva mucho más la primera cifra que la segunda. Esta es relativamente muy débil y la cantidad en que debería superar a la otra, si la edad influyece por sí sola, resulta artificialmente disminuida. Dicho de otro modo, la diferencia que hay en relación con el suicidio, y por el solo hecho de la edad, entre la población de 25 a 30 años y la de 40 a 45, es ciertamente, mayor de lo que la muestra esta manera de calcularla. Así, es la economía de esta diferencia la que constituye casi toda la inmunidad de que se aprovechan los casados. Esta diferencia aparece menor de lo que es realidad. Este método ha dado lugar a los más graves errores. Así, para determinar la influencia de la viudez sobre el suicidio, se han contentado algunos con comparar la cifra propia de los viudos con las de los individuos de todo otro estado civil que tenían una misma media de edad, o sea alrededor de 65 años. Y de esta manera un millón de viudos produjo de a, suicidios y un millón de hombres de 65 años de los demás estados civiles alrededor. De estas cifras se puede sacar la conclusión de que los viudos de una misma edad se matan más que cualquiera otra clase de la población. Y de esta forma ha tomado crédito el prejuicio que hace de la viudez la más desgraciada de todas las condiciones, desde el punto de vista del suicidio. En realidad, si la población de 65 años no da más suicidios, es porque casi toda está compuesta de casados, por solteros. Si esta aproximación basta para probar que los viudos se matan más que los casados de la misma edad, nada puede inferirse de ella en lo que concierne a la comparación entre su tendencia al suicidio y la de los célibes. Finalmente, cuando no se comparan más que las medias, sólo se pueden percibir en conjunto los hechos y sus relaciones. Puede muy bien ocurrir, que en general los casados se maten menos que los solteros y que a ciertas edades esta relación excepción se invierta, ya veremos que, en efecto, el caso se da. Y estas excepciones, que pueden ser instructivas para la explicación del fenómeno, no pueden ser puestas de relieve por el método precedente. Es posible, también, que de una edad a otra ocurran cambios, que sin llevar a la inversión completa, tengan, sin embargo, su importancia y que, por consecuencia, será muy útil poner de relieve. El único medio de escapar de estos inconvenientes, consiste en determinar separadamente la cifra de cada grupo por cada edad de la vida. En estas condiciones podrán compararse, por ejemplo, los solteros de 25 a 30 años con los casados y los viudos de la misma edad e igualmente los de otros periodos. Así, la influencia del estado civil será separada de cualquiera otra y las variaciones de cualquier clase porque pueda pasar, serán puestas de relieve. Este es por otra parte el método que vertillón ha aplicado, el primero, a la mortalidad y a la nupcialidad. Las publicaciones oficiales, no nos proporcionan, por desgracia, los elementos necesarios para esta comparación. Estas nos hacen conocer, en efecto, la edad de los suicidas con independencia de su estado civil. La única de las que conocemos, que ha seguido esta práctica, es la del gran ducado de Oldenburg, comprendidos en en los principados de Lubeck y de Beckenfeld. Para los años, nos da la distribución de los suicidios por edad para cada categoría del estado civil, considerada aisladamente. Pero esta pequeña estadística no ha contado durante esos 15 años más que suicidios. Como de un número de casos tan pequeño no se puede concluir nada con certeza, hemos emprendido la confección del trabajo para nuestro país, con la ayuda de documentos inéditos, que posee el Ministerio de Justicia. Nuestra investigación se ha extendido a los años, y hemos clasificado alrededor de suicidios. A pesar de que por sí misma, tal cifra tiene la suficiente importancia para servir de base a una indicación, nos hemos asegurado que no era necesario extender nuestras observaciones a un periodo más largo. En efecto, de un año a otro, el contingente de cada edad permanece sensiblemente el mismo en cada grupo. No hay lugar, pues, a establecer las medias según un mayor número de años. Los cuadros 20 y 21 contienen estos diferentes resultados. Para hacer su significación más ostensible, hemos puesto para cada edad al lado de la cifra que representa, el total de los viudos y de los esposos, lo que nosotros llamamos el coeficiente de preservación, sea de los segundos con relación a los primeros sea de los unos y de los otros con relación a los solteros. Con esta palabra designamos el número que indica cuántas veces menos se matan en un grupo que en otro, considerados en la misma edad. Cuando decimos que el coeficiente de preservación de los casados de 25 años en relación con los solteros, es 3, será preciso entender que si se representa por 1 la tendencia al suicidio de los esposos en este momento de la vida, deberá representarse por 3 la de los solteros en el mismo periodo. Naturalmente que cuando el coeficiente de preservación desciende por debajo de la unidad, se transforma en realidad en un coeficiente de agravación. Cuadro 20 Gran Ducado de Oldenburgo. Suicidios cometidos por cada sexo sobre habitantes de cada grupo de edad y de estado mil, durante el periodo. Edades solteros casados viudos COEF. Preservación. Casados viudos. Enrelac. Asoultes enrelac. A viudos enrelac. Asoultes. Hombres. A. 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 Más. Mujeres. A. 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 Más. Las leyes que se desprenden de estos cuadros, pueden formularse así. Los matrimonios muy precoces ejercen una influencia agravante en el suicidio, sobre todo en lo que se refiere a los hombres. Es verdad que estando calculado este resultado, según un número pequeño de casos, tiene necesidad de confirmarse, en Francia, de los 15 a los 20 años, la media anual de los suicidios de casados, es exactamente. Sin embargo, como el hecho se observa igualmente en el Gran Ducado de Oldenburgo, aún con referencia a las mujeres, es poco verosímil que sea fortuito. La misma estadística sueca que hemos reproducido antes, manifiesta igual agravación, por lo menos para el sexo masculino. Así, si por las razones que hemos expuesto, creemos esta estadística inexacta para las edades avanzadas, no tenemos motivo alguno para ponerla en duda en relación con los primeros periodos de la existencia, puesto que en ellos no existen viudos todavía. Se sabe, por otra parte, que la mortalidad de los casados y de las casadas muy jóvenes, supera bastante la de los solteros y solteras de la misma edad. Mil célibes masculinos entre 15 y 20 años, dan cada año, defunciones y mil hombres casados de la misma edad, o sea el por más. La diferencia es menor en el otro sexo, para las casadas, para las solteras, el primero de estos número guarda con el segundo una relación de A. Esta mayor mortalidad de los matrimonios jóvenes se debe evidentemente a razones sociales, porque si tuviera como causa principal, la insuficiente madurez del organismo, sería más marcada en el sexo femenino, como consecuencia de los peligros propios de la maternidad. Todo tiende, pues, a probar que los matrimonios prematuros determinan un estado moral, cuya acción es nociva, sobre todo en los hombres. Cuadro 21. Francia, guión. Suicidios cometidos por cada. De habitantes de cada grupo de edad y de estado civil, media anual. Edades solteros casados viudos coef. Preservación. Casados viudos. En relac. A soultes en relac. A a soultes. Hombres. A. 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 Más. Mujeres. A. 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 Más. A partir de los 20 años, los casados de ambos sexos se benefician con un coeficiente de preservación con relación a los solteros. Es superior al que habla calculado Vertillón. La cifra de, indicada por este observador, es más bien una mínima que una media. Este coeficiente evoluciona siguiendo a la edad. Llega rápidamente a un maximum, que tiene lugar entre los 20 y los 25 años en Francia, y entre los 30 y los 40 en Oldenburgo, a partir de este momento, decrece hasta el último periodo de la vida, en que se produce, algunas veces, una ligera elevación. El coeficiente de preservación de los casados en relación con los solteros, varía según los hechos. En Francia son los hombres los favoritos, y la diferencia entre los dos sexos es considerable, para los esposos, la media es de, mientras que para las esposas no es más que de, o sea el por menos. En Oldenburgo, en sentido inverso, la media es para las mujeres, y para los hombres, solamente. Es de notar, que al mismo tiempo, la desproporción es menor, el segundo de estos números solo es inferior al primero en un por. Diremos pues, que el sexo más favorecido en el estado matrimonial, varía según la sociedad, y el valor de la diferencia entre la cifra de los dos sexos, varía asimismo, según la naturaleza del sexo más favorecido. Hallaremos más adelante hechos que confirmarán esta ley. La viuda es disminuye el coeficiente de los esposos de ambos sexos, pero frecuentemente no lo suprime por completo. Los viudos se matan más que los casados, pero por lo general menos que los solteros. Su coeficiente se eleva en ciertos casos, hasta, y. Cambia con la edad, como el de los casados, pero siguiendo una evolución irregular, cuya ley es imposible determinar. Lo mismo que el de los casados, el coeficiente de preservación de los viudo, con relación a los solteros, varía según los sexos. En Francia los hombres resultan favorecidos, su coeficiente medio es de, mientras que para las viudas, desciende por debajo de la unidad, o sea el por menos. En Oldenburgo son las mujeres las que tienen las ventajas, como para el matrimonio, dan un coeficiente medio de, mientras que el de los viudos está por debajo de la unidad, o sea el por menos. Como en el estado de matrimonio, cuando la mujer es la que se haya más preservada, la diferencia de los dos sexos es menor que cuando el hombre tiene la ventaja. Podemos, pues, decir en los mismos términos, que el sexo más favorecido en estado de viudez, varía según las sociedades, y el valor de la diferencia entre la cifra de los dos sexos, varía a sí mismo, según la naturaleza del sexo más favorecido. Es preciso que tratemos de explicar los hechos establecidos en esta forma. 2. La inmunidad de que gozan los casados sólo puede atribuirse a una de las dos causas siguientes. O se debe a la influencia del medio doméstico y entonces sería la familia la que, por su acción, neutralizada la tendencia al suicidio o le impediría hacer su explosión. O se debe a lo que se puede llamar la selección matrimonial. El matrimonio, en efecto, opera mecánicamente en el conjunto de la población una especie de selección. No se casa el que quiere, hay pocas probabilidades de lograr fundar una familia cuando no se reúnen determinadas cualidades de salud, de fortuna y de moralidad. Los que no las tienen, a menos de un concurso excepcional de circunstancias favorables, resultan, de bueno o de mal grado, incluidos en la clase de los solterones que por este medio comprende todo el desecho humano del país. Entre ellos, es donde se encuentran los enfermos, los incurables, la gente demasiado pobre o con taras notorias. Desde luego, que si esta parte de la población, es, desde este punto de vista, inferior a la otra, resulta natural que testimonie su inferioridad por una mortalidad más elevada, por una criminalidad más considerable, en fin, por una mayor aptitud para el suicidio. En esta hipótesis, no sería la familia la que preservaría del suicidio, del crimen o de la enfermedad, el privilegio de los casados, procedería simplemente, de que sólo son admitidos a la vida de familia. Los que ofrecen sería garantía de salud física y moral. Vertillón parece haber dudado entre estas dos explicaciones y haberlas admitido en concurrencia. Después M. Le Toumeao en su evolución du mariachi de la femil, ha optado categóricamente por la segunda. Se resiste a ver en la superioridad incontestable de la población casada, una consecuencia y una prueba de la superioridad del estado matrimonial. Si no hubiese observado los hechos sumariamente, su juicio no sería tan precipitado. Sin duda es un hecho, casi incontestable, que los casados tienen en general una constitución física y moral mucho mejor que la de los élibes. Es un hecho que la selección matrimonial sólo deja llegar al matrimonio lo mejor de la población, pero es dudoso que la gente sin fortuna y sin posición se case menos que la otra. Se ha hecho notar, que tienen generalmente más hijos que las clases acomodadas. Si el espíritu de previsión no es un obstáculo para que acrezcan sus familias más allá de todo límite prudente, ¿por qué les ha de impedir fundar una? Por otra parte, hechos repetidos probarán más adelante, que la miseria no es uno de los factores de que depende la cifra social de los suicidios. Por lo que se refiere a los enfermos, aparte de que varias razones, con frecuencia, les hacen prescindir de sus enfermedades, no está probado del todo, que sea entre ellos donde se recluten con preferencia a los suicidas. El temperamento orgánico psíquico que más predispone al hombre a matarse, es la neurastenia, bajo todas sus formas. Y hoy la neurastenia se considera más como una muestra de distinción, que como una tara. En nuestras sociedades refinadas, llenas de pasión por las cosas de la inteligencia, los nervios constituyen casi una nobleza. Solamente los locos caracterizados, están expuestos a que se les impida el acceso al matrimonio. Esta eliminación restringida no basta para explicar la importante inmunidad de los casados. Fuera de estas consideraciones, un poco apriorísticas, numerosos hechos demuestran que la situación respectiva de los casados y de los solteros se debe a causas muy distintas. Si fuese un efecto de la selección matrimonial, debería acusarse desde que la selección comienza a obrar, es decir, a partir de la edad en que los jóvenes empiezan a casarse. En este momento se debería comprobar una diferencia que iría creciendo poco a poco, a medida que los matrimonios aumentan, es decir, a medida que las gentes casebel se casan y cesan de ser confundidas con esta turba que está predestinada, por su naturaleza, a formar la clase de los solteros irreductibles. Finalmente, el máximo debería alcanzarse a la edad en que el buen grano está completamente separado del malo y en que toda la población admisible al matrimonio, ha sido realmente admitida, y sólo quedan entre los solteros aquellos irremisiblemente condenados a esta condición por su inferioridad física moral. Este momento debe colocarse entre los 30 y los 40 años, más allá de esta edad no hay matrimonios. De hecho, el coeficiente de previsión evoluciona siguiendo otra ley. En su punto de partida es reemplazado con frecuencia por un coeficiente de agravación. Los casados muy jóvenes están más inclinados al suicidio que los solteros, no ocurriría así si llevasen consigo mismo y desde su nacimiento, la inmunidad. En segundo lugar, el máximo se realiza casi en conjunto. Desde la primera edad, en que la condición privilegiada de los casados comienza a afirmarse, entre los 20 y los 25 años, el coeficiente alcanza una cifra que apenas supera después. En este periodo no hay más que casados, por solteros, y casadas, contra. Solteras, número redondo. Los solteros comprenden entonces entre ellos, la mayor parte de esta élite, que se dice que por sus condiciones congénitas, está llamada más tarde a formar la aristocracia de los casados, la diferencia entre las dos clases, desde el punto de vista del suicidio, cuando éste es tan considerable, debería en consecuencia ser débil. Igualmente en la edad que sigue, entre 25 y 30 años, por cada dos millones de casados que deben aparecer entre los 30 y los 40 años, hay más de un millón que no se han casado aún y a pesar de que el celibato debe con su presencia beneficiar entonces a esas categorías, es entonces cuando hace la peor figura. En ningún momento, por lo que hace referencia al suicido, estas dos partes de la población se encuentran tan distantes la una de la otra. Por el contrario, entre los 30 y los 40 años, cuando la separación se precisa, cuando la clase de los casados tiene sus cuadros casi completos, el coeficiente de preservación, en lugar de llegar a su apogeo y de expresar así que la selección conyugal ha alcanzado su término, sufre un descenso brusco e importante. Pasa para los hombres, de, a, para las mujeres, la regresión es todavía más acentuada, en, lugar de, o sea una disminución de un por. Por otra parte, esta selección, sea cualquiera la manera como se efectúe, debe hacerse por igual para las mujeres que para los hombres, pues las esposas no se reclutan de manera distinta que los esposos. Si la superioridad moral de las gentes casadas, es simplemente un producto de la selección, debe ser igual para los dos sexos, y en consecuencia resultar idéntica la inmunidad contra el suicidio. En realidad, los casados están en Francia más protegidos que las casadas. Para los primeros, el coeficiente de preservación se eleva hasta, no desciende más que una sola vez por debajo de, y oscila generalmente alrededor de, mientras que para las segundas, el máximo no supera, o todo lo más, y el mínimo es inferior a la unidad, coma. Así resulta, que es en el estado matrimonial, en el que la mujer se aproxima más al hombre, por lo que respecta al suicidio, entre nosotros. He aquí cuál ha sido durante los años, la parte de cada sexo en los suicidios de cada clase el estado civil. Años célibes por sexo. Por ciento suicidios por ciento suicidios. Hombres mujeres hombres mujeres. Dea. 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 Más. Así en esta edad, la parte de las mujeres en los suicidios de los casados, es muy superior a la misma parte en los suicidios de los solteros. No es seguramente, porque las solteras estén menos expuestas que las casadas, los cuadros y prueban lo contrario. Sin embargo, si la mujer no pierde con casarse, gana con ello menos que el marido. Si la inmunidad es igual en este punto, se debe a que a la vida de familia afecta de un modo diferente la constitución moral de ambos sexos. Lo que prueba, de un modo perentorio, por lo menos, que esta desigualdad no tiene otro origen, es que se la ven hacer y crecer bajo la acción del medio doméstico. El cuadro 21, demuestra, en efecto, que en el punto de partida, el coeficiente de preservación es muy poco diferente para los dos sexos, o de una parte, y, de la otra. Después la diferencia se acentúa poco a poco, primero, porque el coeficiente de las casadas crece menos que el de los casados hasta la edad en que alcanza el máximo, y después porque el decrecimiento es más rápido y más importante. Si evoluciona así, a medida que la influencia de la familia se prolonga, es porque depende de la edad. Tiene un valor demostrativo mayor todavía, el hecho de que la situación relativa de los sexos, en cuanto al grado de preservación de que gozan los casados, no es la misma en todos los países. En el Gran Ducado de Oldenburgo, son las mujeres las más favorecidas y ya hallaremos después otro caso de la misma inversión. Sin embargo, en conjunto, la selección conyugal se acentúa por todas partes de la misma manera. Es imposible que ella sea el factor esencial de la inmunidad matrimonial, porque entonces cómo producida resultados opuestos en los diferentes países. Por el contrario, es muy posible que la familia esté en dos sociedades distintas, constituida de manera que obre de un modo diferente sobre los dos sexos. En la constitución del grupo familiar, es donde debe encontrarse, por lo tanto, la causa principal del fenómeno que estudiamos. Por interesante que sea este resultado, necesita precisarse ya que el medio doméstico está formado por elementos diferentes. Por cada esposo, la familia comprende primero, otro esposo, segundo, los hijos. La acción saludable que ejerce la familia sobre la tendencia al suicidio, se debe al primero o a los segundos. En otros términos, la familia se compone de dos asociaciones diferentes el grupo conyugal de una parte, y de otra, el grupo familiar propiamente dicho. Estas dos sociedades no tienen los mismos orígenes ni igual naturaleza, ni en consecuencia deben tener los mismos efectos. La una, deriva de un contrato y de la afinidad electiva, la otra, de un fenómeno natural, la consanguinidad. La primera, liga entre ellos a dos miembros de una misma generación, la segunda, una generación a la siguiente, esta es tan vieja como la humanidad, aquella no se ha organizado hasta una época relativamente tardía. Puesto que difieren desde este punto de vista, no puede ser cierto a priori, que concurran las dos a producir el hecho que tratamos de explicar. En todo caso, si una y otra contribuyen a él, no será de la misma manera, ni probablemente en igual medida. Importa por lo tanto averiguar si una y otra tienen parte en él, y en caso afirmativo, cuál es la parte de cada una. Tenemos ya una prueba de eficacia mediocre del matrimonio, en el hecho de que la nupcialidad iba cambiado poco desde comienzos del siglo, cuando el suicidio se ha triplicado. De a hubo, matrimonios anuales por cada. Habitantes de a, de, de a, de a. Durante este tiempo la cifra de los suicidios por millón de habitantes, se eleva de a. De a, al nupcialidad ha descendido ligeramente, en lugar de, pero este decrecimiento no tiene relación con el enorme aumento de los suicidas que, de a, han aumentado más de un por. Por otra parte, durante el periodo, la nupcialidad media de Francia, coma, es casi igual a la de Dinamarca, coma, y de Italia, coma, sin embargo estos dos países son completamente desemejantes en cuanto al suicidio. Tenemos un medio mucho más decisivo de medir exactamente la influencia propia de la asociación conyugal sobre el suicidio y es el de observarla allí donde está reducida a sus solas fuerzas, es decir, a los hogares sin hijos. Durante los años, un millón de esposos sin hijos ha dado por año suicidios. Para saber en qué medida el estado matrimonial preserva del suicidio por sí solo, y abstracción hecha de la familia, no hay más que comparar esta cifra a la que dan los solteros de la misma media de edad. Dicha comparación es la que nos va a permitir formar nuestro cuadro 21 y no es este el menor servicio que ha de rendimos. La media de edad de los hombres casados era entonces como hoy, de 46 años 8 meses. Un millón de solteros de esta edad produce aproximadamente suicidios. Así, esa, como esa, es decir, que los esposos estériles tienen un coeficiente de preservación de, solamente, no se matan sino en un tercio menos que los solteros de igual edad. Otra cosa muy contraria ocurre cuando se tienen hijos. Un millón de casados con hijos producía anualmente durante este mismo periodo, suicidios tan solo. Este número es a como esa, es decir, que cuando el matrimonio es fecundo, el coeficiente de preservación casi se dobla, en lugar de. La sociedad conyugal solo tiene una débil parte en la inmunidad de los hombres casados. Todavía en el cálculo precedente hemos hecho esta parte un poco mayor de lo que es en realidad. Hemos supuesto, en efecto, que los esposos sin hijos tienen la misma media de edad que los casados en general, cuando precisamente son más jóvenes. Entre su categoría se encuentran todos los esposos jóvenes que no tienen hijos, no porque sean irremediablemente estériles, sino porque casados muy recientemente, no han tenido tiempo todavía de tenerlos. Es solamente hacia los treinta y cuatro años, por término medio, cuando el hombre tiene su primer hijo, y hacia los veintiocho y veintinueve años cuando se casa. La parte de población casada, de veintiocho a treinta y cuatro años, se encuentra casi por entero comprendida en la categoría de los casados sin hijos, con lo que hace disminuir la media de edad de estos últimos, por consecuencia, ampliándola hasta cuarenta y seis años, la hemos exagerado ciertamente. Pero entonces, los solteros, a los que hubiese sido preciso compararlos, no son los de cuarenta y seis años, sino los más jóvenes, que se matan menos que los precedentes. Debe, pues, considerarse un poco elevado el coeficiente de, si conociésemos exactamente la media de edad de los casados sin hijos, veríamos que su aptitud al suicidio se aproxima a la de los célibes, todavía más de lo que indican las cifras precedentes. Por otra parte, lo que prueba bien la influencia restringida del matrimonio, es que los viudos con hijos están en mejor situación que OLS casados sin ellos. Los primeros, en efecto, dan suicidios por millón y tienen una media de edad de sesenta y un años ocho meses y. La cifra de solteros de la misma edad, V421, está comprendida entre. Y, o sea alrededor de. Este número es a como esa. Los viudos cuando tienen hijos, poseen un coeficiente de preservación por lo menos de, superior en consecuencia al de los casados sin hijos. Y todavía calculándolo de esta manera, más bien lo hemos atenuado que exagerado. Los viudos que tienen familias son de una edad más elevada que los viudos en general. En efecto, entre estos últimos hay que comprender a todos aquellos cuyo matrimonio ha resultado estéril por haberse disuelto prematuramente, es decir, los más jóvenes. Los viudos con hijos deberían ser comparado a los solteros mayores de sesenta y dos años, que en virtud de su edad tienen una mayor tendencia al suicidio. Claro es, que de esta comparación, su inmunidad resultaría reforzada. Es verdad, que este coeficiente de, es sensiblemente inferior al de los casados con hijos, la diferencia es de por por lo menos. Pudiera creerse que por sí sola la sociedad matrimonial tiene mayor acción de la que le hemos reconocido, puesto que al llegar a su fin, disminuye desde este punto de vista la inmunidad del esposo sobreviviente. Pero esta pérdida no es imputable más que en una débil parte a la disolución del matrimonio. Prueba de ello es que allí donde no hay hijos, la viudez produce efectos, mucho menores. Un millón de viudos sin hijos da. Suicidios, número que esa, contingente de los célibes de sesenta y dos años, como esa. El coeficiente de preservación es todavía de, aproximadamente un poco por debajo del de los esposos igualmente sin hijos, que es. El número de los primeros solo es inferior en un por al de los segundos. Cuando la muerte de un esposo no produce otro resultado que la disolución del vínculo conyugal, no tiene fuertes repercusiones sobre la tendencia al suicidio del viudo. Es preciso que el matrimonio en tanto que exista, contribuya solo débilmente, a contener esta tendencia, puesto que no crece sino cuando aquel cesa de existir. En cuanto a la causa que hace a la viudez relativamente más desgraciada cuando el matrimonio ha sido fecundo, es preciso ir a buscarla en la presencia de los hijos. En un sentido, los hijos, sin duda, sujetan el viudo a la vida, pero al mismo tiempo hacen más aguda la crisis porque atraviesa. Las relaciones conyugales no son las únicas que se resienten, precisamente, porque existe una sociedad doméstica su funcionamiento se obstaculiza. Falta una rueda esencial y todo el mecanismo se desconcierta. Para restablecer el equilibrio turbado, sería preciso que el hombre cumpliese la doble tarea y se encargase de funciones para las que no ha sido hecho. He aquí porque pierde todas las ventajas de que gozaba mientras duró el matrimonio. No se trata de que no esté ya casado, sino de que la familia de la que es jefe está desorganizada. No es la desaparición de la esposa, sino la de la madre, la que causa este desarreglo. Es sobre todo, a propósito de la mujer, como se manifiesta con relieve, la débil eficacia del matrimonio, cuando no haya en los hijos su complemento natural. Un millón de casados sin hijos da suicidios, un millón de solteras de la misma edad, entre los 42 y 43 años, solamente. El primero de estos números es al segundo como esa, el coeficiente de preservación está por debajo de la unidad. Es igual a, es decir, que, en realidad, hay agravación. Así en Francia las mujeres casadas sin hijos se matan una mitad más que las solteras del mismo sexo y de la misma edad. Ya habíamos comprobado, que de una manera general, la vida de familia preserva menos a la mujer que al marido. Ahora vemos cuál es la causa de ello, y es que por sí misma, la sociedad conyugal resulta nociva a la mujer y agrava su tendencia al suicidio. Si por lo menos la generalidad de las casadas nos ha parecido que gozan de un coeficiente de preservación, es porque los hogares estériles son la excepción y porque en consecuencia la presencia de los hijos, corrige y atenúa la mala acción del matrimonio en la mayoría de los casos. Pero sólo resulta adecuado. Un millón de mujeres con hijos da suicidios, si se relaciona esta cifra con la que expresa la correspondiente a las solteras de 42 años, es decir, con, encontraremos que la casada, también en los casos en que es madre, no se beneficia más que con un coeficiente de preservación de, inferior emporal de las casadas que se hallan en igual condición. Por lo que se refiere al suicidio, no se podría suscribir esta proposición de vertillón cuando la mujer entra en la vida conyugal, gana más que el hombre con esa asociación, pero cuando se sale de ella, pierde, decae, necesariamente más que el hombre. 3. La inmunidad que presentan los casados en general, se debe en un sexo por entero, y en el otro, en la mayor parte, a la acción, no de la sociedad conyugal, sino de la sociedad familiar. Sin embargo, hemos visto que aún en el caso de que no tengan hijos, los hombres resultan protegidos, cuando menos, en la relación de a. Una economía de suicidios por, o de por, si bien está por debajo de la que se produce cuando la familia se haya completa, no es ni mucho menos una cantidad despreciable e importa averiguar a qué causa se debe. Procede de los especiales beneficios que el matrimonio rinde al sexo masculino, o es más bien un efecto de la selección matrimonial. Si hemos podido demostrar que esta última no desempeña el papel capital que se le atribuye, no se ha probado, sin embargo, que carezca en absoluto de influencia. Un hecho parece a primera vista, fundamentar esta hipótesis. Sabemos que el coeficiente de preservación de los casados sin hijos, sobrevive en parte al matrimonio, decae solamente de, a. Esta inmunidad de los viudos sin hijos, que sólo por sí misma, puede imputarse a la viudez, no es de naturaleza bastante para disminuir la inclinación al suicidio, sino que puede, por el contrario, reforzarla. Resulta de una causa anterior que por lo tanto no parece ser el matrimonio, puesto que continúa obrando aún después que aquel sea disuelto por la muerte de la mujer. Pero en este caso, no consistirá esta causa en alguna cualidad nativa de los esposos, que la selección conyugal se limitada a hacer aparecer, y no a crear. Como existiría con anterioridad al matrimonio y sería independiente de él, resulta natural que dure más que aquel. Si la población de los casados es una élite, lo mismo ocurre con la de los viudos. Es verdad que esta superioridad congénita produce menores efectos en los últimos, porque están protegidos en menor grado contra el suicidio. Pero se concibe que la conmoción de la viudez pueda neutralizar en parte esta influencia preventiva y la impida producir todos sus resultados. Para que esta explicación pueda aceptarse, sería preciso que tuviera aplicación en los dos sexos. Y así se debería encontrar en las mujeres casadas algunas huellas, cuando menos, de esta predisposición natural, que en igualdad de condiciones las preservaría del suicidio, más que a las solteras. El hecho de que en los casos de falta de hijos se maten más que las solteras de la misma edad, es muy poco conciliable con la hipótesis que las supone dotadas, desde su nacimiento, de un coeficiente personal de preservación. Sin embargo, pudiera admitirse que este coeficiente existe, tanto para la mujer, como para el hombre, pero que se anula por completo por la acción funesta que el matrimonio ejerce sobre la constitución moral de la esposa mientras dura éste. Pero si los efectos no estuviesen más que contenidos y enmascarados por la especie de decadencia moral que sufre la mujer al entrar en la sociedad conyugal, debería reaparecer cuando ésta se disuelve, es decir, en la viudez. Debería verse entonces a la mujer, desembarazada del yugo matrimonial que la deprimía, recuperar todas sus ventajas y afirmar, en fin, su superioridad nativa sobre la de sus congéneres, que no pudieron contraer matrimonio. En otros términos, la viuda sin hijos, en relación con las solteras, deberían tener un coeficiente de preservación que se aproximase por lo menos a aquel de que goza el viudo sin hijos. No ocurre así, precisamente. Un millón de viudas sin hijos, produce anualmente suicidios, un millón de solteras de 60 años, media de edad de las viudas, produce un número comprendido entre i, o sea alrededor de. El primero de estos números es al segundo como esa. Las viudas sin hijos, tienen pues, un coeficiente por debajo de la unidad, es decir, un coeficiente de agravación, es igual a, y ligeramente inferior al de las casadas sin hijos, coma. En consecuencia, no es el matrimonio el que impide a estas últimas, manifestar por el suicidio el alejamiento natural que se les atribuye. Se responderá, quizá, que lo que impide el restablecimiento de estas felices cualidades, cuyas manifestaciones ha suspendido el matrimonio, es que la viude significa para la mujer un estado todavía peor. Es una idea muy extendida, en efecto, que la viuda se encuentra en una situación más crítica que el viudo. Se insiste sobre las dificultades económicas y morales contra las que se ve obligada a luchar, cuando le es preciso, subvenir por sí misma a su existencia, y sobre todo, a las necesidades de una familia. Incluso se ha creído, que esta opinión estaba demostrada por los hechos. Según Morselli, la estadística debería demostrar que la mujer en la viudez está menos alejada del hombre que durante el matrimonio, por lo que a la aptitud para el suicidio se refiere, y que casada se aproxima más desde este punto de vista, al sexo masculino que cuando es soltera. Y resultaría que no existe para ella una más detestable condición. En apoyo de esta tesis, Morselli, cita las siguientes cifras, que sólo se refieren a Francia, pero que con ligeras variantes, pueden observarse en todos los pueblos de Europa. Años suicidios de casados suicidios de viudos. Por ciento hombres por ciento mujeres por ciento hombres por ciento mujeres. La parte de la mujer, en los suicidios cometidos por ambos sexos, en estado de viudez, parece ser, en efecto, mucho más considerable que en los suicidios de casados. No es esta la prueba de que la viudez le resulta mucho más penosa que el matrimonio. Si es así, no hay nada de asombroso, en que una vez viuda, los buenos efectos de su naturaleza estén impedido, para manifestarse mucho más que antes. Desgraciadamente esta pretendida ley, reposa sobre un error de hecho. Morselli ha olvidado que había en todas partes, doble número de viudas que de viudos. En Francia, en números redondos, hay dos millones de las primeras, y sólo un millón de los segundos. En Prusia, según el censo de, se encontraron. De los unos y. De las otras, en Italia. De una parte, y. De otra. En estas condiciones es natural que la contribución de las viudas sea mucho más elevada que la de las esposas, que se encuentran evidentemente en un número igual al de los maridos. Si se desea que la comparación reporte alguna enseñanza, es preciso reducir a la igualdad a ambas clases. Y al tomarse esta precaución, se obtienen resultados contrarios a los hallados por Morselli. A la media de edad de los viudos, es decir, a los 60 años, un millón de casadas, da suicidios, y un millón de casados. La proporción de las mujeres, es de un por. Disminuye considerablemente en la viudez. En efecto, un millón de viudas, da casos, un millón de viudos, de donde se sigue, que por cada suicidios de viudos de ambos sexos, las mujeres no cuentan más que. Por el contrario, la parte de los hombres se eleva de a por. Así, al pasar del matrimonio a la viudez, el hombre pierde más que la mujer, puesto que no conserva ciertas ventajas, debidas al estado conyugal. No hay pues, razón alguna, para suponer que este cambio de situación sea menos pernicioso y menos perturbador para el hombre que para la mujer, ocurre todo lo contrario. Se sabe, por otra parte, que la mortalidad de los viudos supera en mucho a la de las viudas y lo mismo ocurre con la nupcialidad. La de los primeros, es en cada edad, tres o cuatro veces mayor que la de los solteros, mientras que la de las segundas, es sólo ligeramente superior a la de las solteras. La mujer pone tanta frialdad en reincidir en las segundas nupcias, como ardimiento pone el hombre. Otra cosa ocurrida, si, desde este punto de vista, su condición de viudo le fuera soportable, y si, por el contrario, la mujer tuviese al sostenerla tantas dificultades como se dicen. Si no hay nada en la viudez que paralice especialmente los dones naturales que tiene la mujer por el hecho de ser una elegida del matrimonio y si estos no testimonian entonces su presencia por ningún signo apreciable, falta el motivo para suponer que existen. La hipótesis de la selección matrimonial no se aplica íntegramente al sexo femenino. Nada autoriza a pensar que la mujer llamada al matrimonio posta una constitución privilegiada que la inmunice en cierta medida contra el suicidio. En consecuencia, la misma suposición es muy poco fundada por lo que concierne al hombre. Este coeficiente de, con que se benefician los casados sin hijos, no procede de que pertenezcan a la parte más sana de la población, no puede ser más que un efecto del matrimonio. Es preciso admitir que la sociedad conyugal, tan perniciosa para la mujer, es, por el contrario, beneficiosa para el hombre aún en el caso de ausencia de hijos. Los que entran a formar parte de ella no constituyen una aristocracia de nacimiento, no llevan al matrimonio un temperamento que los aparte del suicidio, adquieren este temperamento viviendo la vida conyugal. Si tienen algunas prerrogativas naturales, son muy vagas e indeterminadas, y permanecen sin efecto hasta que se producen en determinadas condiciones. Tan verdad es esto, que, el suicidio depende principalmente, más que de cualidades congénitas de los individuos, de causas exteriores a ellos y que los dominan. Sin embargo, queda por resolver una última dificultad. Si ese coeficiente de, se debe al matrimonio, con independencia de la familia, de dónde procede el hecho de que le sobreviva y se encuentre, aunque sólo sea bajo una forma atenuada, coma, en los viudos sin hijos. Si se desecha la teoría de la selección matrimonial que explicaba esta supervivencia, ¿cómo reemplazarla? Basta con suponer que los hábitos, los gustos, las tendencias, contraídas durante el matrimonio, no desaparecen. Una vez que se disuelve, y nada hay más natural que esta hipótesis. Si el hombre casado, aun cuando no tenga hijos, se aleja relativamente del suicidio, es inevitable que guarda algo de este sentimiento cuando se encuentre viudo. Sólo que como la viudez no se produce sin un cierto desequilibrio moral y toda ruptura de equilibrio lleva al suicidio como demostraremos después, estas disposiciones se mantienen débilmente. En sentido inverso, pero por la misma razón, como la esposa estéril se mata más que la soltera, conserva una vez viuda la misma fuerte inclinación, sólo que un poco más reportada a causa de la perturbación y de la desadaptación que lleva siempre consigo la viudez. Sin embargo, como los malos efectos que el matrimonio producía en ella, le hacen más fácil este cambio de estado, la agravación es muy ligera. El coeficiente se disminuye tan sólo en algunas centésimas, en lugar de. Esta explicación la confirma el hecho de que sólo es un caso particular de una proposición más general, que puede formularse en esta forma en una misma sociedad, la tendencia al suicidio en el estado de viudeces, para cada sexo, función de la tendencia al suicidio que tiene el mismo sexo en el estado matrimonial. Si el marido está fuertemente preservado también lo está el viudo, aunque en una medida menor, si el primero está débilmente apartado del suicidio, el segundo no lo está o lo está muy poco. Para asegurarse de la exactitud de este teorema, basta con remitirse a los cuadros 20 y 21 y a las conclusiones de ellos deducidas. Allí hemos visto que un sexo está siempre más favorecido que el otro, tanto en el matrimonio como en la viudez. Así, aquel de los dos que resulta privilegiado, con relación al otro, en la primera de estas situaciones, conserva su privilegio en la segunda. En Francia los casados tienen un mayor coeficiente de preservación que las casadas, el de los viudos es igualmente más elevado que el de las viudas. En Oldenburgo ocurre todo lo contrario entre los casados, la mujer goza de una mayor inmunidad que el hombre. La misma inversión se produce entre viudos y viudas. Pero como los dos casos expuestos podrían pasar con justicia por una prueba insuficiente, y como, por otra parte, las publicaciones estadísticas no nos proporcionan los elementos necesarios para comprobar nuestra proporción en otros países, recurrimos al procedimiento que sigue, a fin de ampliar el campo de nuestras comparaciones, hemos calculado separadamente la cifra de los suicidios para cada grupo de edad y de estado civil, en el departamento del SENA, de una parte, y en el resto de los departamentos reunidos, de otra. Los dos grupos sociales, aislados así el uno del otro, son lo bastante diferentes para que haya lugar a esperar que la comparación sea instructiva. Y, en efecto, la vida de familia obra allí de un modo muy diferente sobre el suicidio, V cuadro 22. Cuadro 22. Comparación de las cifras de suicidios por millón de habitantes, de cada grupo de edad y de estado civil, en el SENA y en provincias, guión. Edad hombres, provincias, COEF. Preservac. Crelac. A solteros mujeres, provincias, COEF. Preservac. Crelac. A solteras. Soult. Cazad. Viudos, Cazad. Viudos, Soult. Cazad. Viudos, Cazad. Viudos, Cazad. Viudos, más. Medias de COEF. Preservac. Medias de COEF. Preservac. Hombres, SENA, mujeres, SENA. Más. Medias de COEF. Preservac. Medias de COEF. Preservac. En los dos departamentos está mucho más preservado el marido que la mujer. El coeficiente del primero solo desciende cuatro veces por debajo de tres, mientras que el de la mujer no llega nunca a dos. La media es en un caso, de, y en el otro, de. En el SENA ocurre lo contrario. El coeficiente para los casados es de una media de, solamente, mientras que para las mujeres es de. Se encuentra exactamente la misma inversión entre viudos y viudas. En provincias el coeficiente medio de OLS viudos es elevado, coma, el de las viudas es muy inferior, coma. En el SENA, por el contrario, es el segundo el que predomina se eleva, muy cerca de la unidad, mientras que el otro desciende a. Así, cualquiera que sea el sexo favorecido, la viudé sigue regularmente al matrimonio. Hay más, si se busca en virtud de que relación el coeficiente de los casados varia de un grupo social a otro y se practica enseguida la misma investigación, se hallan para los viudos los sorprendentes resultados que siguen. coeficiente de casados de provincias igual a, igual a. Coeficiente de casados del SENA Coeficiente de viudos de provincias igual a, igual a. Coeficiente de viudos del SENA Y para las mujeres. Coeficiente de casadas del SENA igual a, igual a. Coeficiente de casadas de provincias. Coeficiente de viudas del SENA igual a. Igual a. Coeficiente de viudas de provincias. Las relaciones numéricas son para cada sexo iguales en algunas centésimas de unidad, aproximadamente, para las mujeres la igualdad es casi absoluta. Y así, no solamente cuando el coeficiente de los casados se eleva o desciende el de los viudos hace lo mismo, sino que todavía crece o decrece exactamente en igual medida. Estas relaciones pueden expresarse bajo una forma más demostrativa todavía de la ley que hemos enunciado. Ellas implican, en efecto, que por todas partes, cualquiera que sea el sexo, la viudez disminuye la inmunidad de los casados, siguiendo una relación constante. Casados de provincias igual a, igual a. Viudos de provincias. Casados del SENA igual a, igual a. Viudos del SENA. Casadas de provincias igual a, igual a. Viudas de provincias. Casadas del SENA igual a, igual a. Viudas del SENA. El coeficiente de viudos es, aproximadamente, la mitad del de casados. No hay, pues, ninguna exageración al decir que la aptitud de los viudos para el suicidio es función de la aptitud correspondiente de los casados, en otros términos, la primera es, en parte, una consecuencia de la segunda. Pero entonces, puesto que el matrimonio, aún en la ausencia de hijos, preserva al marido, no es sorprendente que el viudo conserve algo de esta ventajosa disposición. Al mismo tiempo que resuelve la cuestión que nos habíamos planteado, este resultado ilumina algo la naturaleza de la viudez. Nos enseña, en efecto, que la viudez no es por sí misma una condición irremediablemente mala. Ocurre con frecuencia que resulta mejor que el celibato. La verdad es que la constitución moral de los viudos y de las viudas no tiene nada de específico, sino que depende de las de las gentes casadas del mismo sexo y el mismo país, y sólo es una prolongación de ésta. Decidme cómo, en una sociedad dada, afectan a hombres y mujeres el matrimonio y la vida de familia, y yo os diré lo que es la viudez para los unos y para las otras. Encontramos, pues, por una dichosa compensación, que allí donde el matrimonio y la sociedad doméstica se encuentran en buen estado, si la crisis que produce la viudez es más dolorosa, se está peor dotado para hacerla frente, en sentido inverso, es menos grave cuando la constitución matrimonial y familiar deja más que desear, pero en compensación se está mejor dotado para resistirla. Así, en las sociedades en que el hombre se beneficia con la familia más que la mujer, sufre más que ésta cuando se queda solo, pero, al mismo tiempo, se halla en mejor estado para soportar este sufrimiento, porque las saludables influencias que ha recibido le hacen más refractario a las resoluciones desesperadas. 4. El cuadro que sigue resume los hechos que acabamos de establecer. Resulta de este cuadro, y de los datos que preceden, que el matrimonio ejerce sobre el suicidio la acción preservativa que le es propia, pero ésta es muy restringida, y además no actúa más que en provecho de un solo sexo. Por útil que haya sido determinar la existencia de la misma y ya se comprenderá mejor esta utilidad en un próximo capítulo, resulta que el factor esencial de la inmunidad de las gentes casadas es la familia, es decir, el grupo completo formado por los padres y los hijos. Sin duda, coma los esposos son miembros de ella. Influencia de la familia sobre el suicidio en cada sexo. Hombres suicidios por ciento. Preserve. Es célibes mujeres suicidios por ciento. Preserve. Es célibes. Sout. De años. Casados hijos. Casados hijos. Sout. De años. Viudos hijos. Viudos hijos. Sout. De años. Casadas hijos. Casadas hijos. Sout. De años. Viudas hijos. Viudas hijos. Contribuyen también, por su parte, a producir este resultado, sólo que no como marido o como mujer, sino como padre o como madre, como elemento de la asociación familiar. Si la desaparición de una de ellos acrece los riesgos de matarse del otro, no es porque los lazos que unían personalmente a ambos se hayan roto, sino porque resulta de ello una perturbación para la familia, cuyo superviviente sufre el golpe. Reservándonos el estudiar después la acción especial del matrimonio, diremos que la sociedad doméstica, igual que la sociedad religioso, es un poderoso medio de preservación contra el suicidio. Esta preservación es mucho más completa cuanto más densa es la familia, o sea cuando comprende un mayor número de elementos. La proposición que antecede ha sido ya enunciada y demostrada por nosotros en un artículo del Aribú Pilosofique, aparecido en noviembre de. Pero la insuficiencia de los datos estadísticos que teníamos entonces a nuestra disposición, no nos permitió hacer la prueba con todo el rigor que hubiéramos deseado. En efecto, ignorábamos cuál era el efectivo medio de los hogares con familia, tanto en Francia en general, como en cada departamento. Supusimos que la densidad familiar dependía únicamente del número de hijos, y este número nos fue preciso estimado de una manera indirecta, por no estar indicado en el censo, sirviéndonos de lo que se llama en demografía el aumento fisiológico, es decir, el excedente anual de nacimiento sobre cada mil defunciones. Sin duda, que esta sustitución no carecía de razones, pues allí donde el aumento es elevado, las familias, en general, no pueden dejar de ser densas. Sin embargo, la consecuencia no es necesaria y a menudo deja de producirse. Allí donde los hijos tienen el hábito de abandonar a sus padres pronto, ya sea para emigrar, ya para establecerse separadamente, o por otra causa, la densidad de la familia no está en relación con su número. La casa puede estar desierta por muy fecundo que haya sido el hogar. Esto es lo que ocurre en los medios cultivados, en que el hijo es enviado fuera muy joven, para hacer o para acabar su educación, y en las regiones miserables en que una dispersión prematura se hace necesaria por las dificultades de la existencia. Inversamente, a pesar de una natalidad mediocre, la familia puede comprender un número suficiente y aún elevado de elementos, si los solteros adultos o los hijos casados continúan viviendo con sus padres y formando una sola sociedad domestica. Por todas estas razones no se puede medir con cierta exactitud la densidad relativa de los grupos familiares, más que sabiendo cuál es su composición efectiva. El denso de, cuyos resultados no se han publicado hasta fin de, nos la ha hecho conocer. Si, según las indicaciones que encontramos allí, buscamos la relación, que existe entre el suicidio y el efectivo medio de las familias, en los diferentes departamentos franceses, nos encontramos con los siguientes resultados. Grupos suicides. X1000. Efectivo medio. Grados, departamentos. Grados, departamentos. Grados, departamentos. Grados, departamentos. Grados, departamentos. Grados, departamentos. Dea. 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 A medida que los suicidios disminuyen, la densidad familiar crece regularmente. Si, en lugar de comparar las medias, analizamos el contenido de cada grupo, no hallaremos nada que no confirme esta suposición. En efecto, para Francia entera el efectivo medio es de 39 personas por 10 familias. Si buscamos cuántos departamentos hay por encima o por debajo de la media, en cada una de las seis clases, encontraremos que se componen de la manera siguiente. Grupos departamentos, por ciento. Bajo efect. Medio sobre efect. Medio. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. El grupo que cuenta con más suicidios no comprende más que departamentos en que el efectivo de la familia está por debajo de la media. Poco a poco, de la manera más regular, la relación se revierte hasta que la inversión se efectúa por completo. En la última clase en que los suicidios son raros, todos los departamentos tienen una densidad familiar superior a la media. Los dos mapas tienen, por de pronto, la misma configuración general. La región de menor densidad familiar tiene, sensiblemente, los mismos límites que la zona suicidógena. Ocupa, también, el norte y el este y se extiende hasta Bretaña, por un lado, y por el otro, hasta el Loira. Por el contrario, en el este y en el sur, en que los suicidios son poco numerosos, la familia tiene, por lo general, un efectivo elevado. Esta relación se comprueba, asimismo, en ciertos detalles. En la región septentrional, se encuentran dos departamentos, que se distinguen por su mediocre aptitud para el suicidio. El norte y el paso de Calais, y el hecho resulta más sorprendente si se tiene en cuenta que el norte es muy industrial y la gran industria favorece el suicidio. Idéntica particularidad se encuentra en el otro mapa. En estos dos departamentos la densidad familiar es muy elevada, a diferencia de todos los vecinos, donde es muy baja. Al sur encontramos en los dos mapas la misma zona oscura, formada por las bocas del Ródano, el Bar y los Alpes marítimos, y al oeste la misma zona clara, formada por la Bretaña. Las irregularidades constituyen la excepción y no son nunca bastante perceptibles, teniendo en cuenta la multitud de factores que pueden influir en un fenómeno de esta complejidad. Una coincidencia tan general es significativa. Igual relación inversa se encuentra en la manera de evolucionar en el tiempo estos dos fenómenos. Desde el suicidio no deja de crecer y la natalidad de disminuir. Desde. A la cifra era todavía de nacimientos por. Habitantes, y es de durante el periodo, y en el intervalo el decrecimiento no se ni interrumpe. Al mismo tiempo, se observa en la familia una tendencia, a fragmentarse y a dividirse cada vez más. De a el número de hogares crece en dos millones, en cifras redondas, pasa por una progresión regular y continua de. A. Y, sin embargo, durante el mismo intervalo de tiempo, la población no aumenta más que en dos millones de individuos. Por esto es por lo que cada familia tiene un pequeño número de miembros. Así, los hechos están lejos de confirmar la concepción corriente, según la cual el suicidio se debe, principalmente, a las cargas de la vida, ya que disminuye en sentido contrario al aumento de estas cargas. Es esta una consecuencia del maltusianismo, que no previó su creador. Cuando recomendaba que se restringiera la extensión de las familias, creía que esta restricción era necesaria para el bienestar general, por lo menos en ciertos, casos. En realidad, es una fuente de malestar, que disminuye en el hombre el deseo de vivir. No es cierto que las familias densas sean una especie de lujo que sólo el rico debe ofrecerse y con el que sólo puede pasar, son, por el contrario, el pan cotidiano, sin el cual no puede subsistir. Por pobre que se sea, y aún desde el solo punto de vista del interés personal, la peor de las colocaciones es aquella que consiste en transformar en capitales una parte de la descendencia. Concuerda este resultado con el que hemos obtenido recientemente. ¿De dónde proviene, en efecto, la influencia que tiene en el suicidio la densidad de la familia? No basta, para responder a esta pregunta, con acudir al factor orgánico, pues si la esterilidad absoluta es, sobre todo, un producto de causas fisiológicas, lo mismo ocurre con la fecundidad insuficiente que es con frecuencia voluntaria y que se relaciona con un cierto estado de opinión. Por lo demás, la densidad familiar, tal y como nosotros la evaluamos, no depende exclusivamente de la natalidad. Hemos visto que allí donde los hijos son más numerosos puede existir la influencia de otros elementos y, en sentido inverso, que el número puede carecer de eficacia, si no participan de un modo efectivo y continuo en la vida del grupo. Tampoco es preciso atribuir esta virtud preservadora a los sentimientos sui generis de los padres por sus descendientes inmediatos. Estos sentimientos, para ser por sí mismos eficaces, suponen un cierto estado de la sociedad doméstica. No pueden ser poderosos si la familia está desintegrada. El número de elementos de que se compone se determina por la inclinación al suicidio, porque la manera como funciona varía según que sea más o menos densa. Ocurre, en efecto, que la densidad de un grupo no puede descender sin que su vitalidad disminuya, si los sentimientos colectivos tienen una energía particular, es porque la fuerza con que cada conciencia individual los experimenta refleja en todas las demás, y recíprocamente. La intensidad que alcanzan depende, pues, del número de conciencias que lo sienten en común. Por eso ocurre que cuanto mayor es una muchedumbre más susceptible de violencia son las pasiones que en ellas se desencadenan. Por consecuencia, en el seno de una familia poco numerosa, los sentimientos, los recuerdos comunes no pueden ser muy intensos, porque no hay bastantes conciencias para representárselos y reforzarlos, participando de ellos. No podrían formarse esas fuertes tradiciones que sirven de vínculos entre los miembros de un mismo grupo más que sobreviviéndoles y uniendo unas con otras las generaciones sucesivas. Por otra parte, las pequeñas familias son necesariamente efímeras, y sin duración no puede existir sociedad que sea consistente. No solamente los estados colectivos son débiles, sino que no pueden ser numerosos, pues su número depende de la actividad con que se cambian las visiones e impresiones y circulan de un sujeto a otro y, de otra parte, este cambio mismo es tanto más rápido cuantas más son las personas que participan de él. En una sociedad suficientemente densa, esta circulación es ininterrumpida, porque hay siempre unidades sociales en contacto, mientras que si son raras, sus relaciones no pueden ser más que intermitentes, y hay momentos en que la vida común queda suspendida. Igualmente, cuando la familia es poco extensa hay siempre pocos parientes juntos, la vida doméstica languidece y vienen momentos en que está desierto el hogar. Pero decir de un grupo que tiene una menor vida común que otro, es decir también que está integrado menos fuertemente el estado de integración de un agregado social no hace más que reflejar la intensidad de la vida colectiva que por él circula. Es tanto más único y tanto más resistente cuanto más activo y más continuo es el comercio entre sus miembros. La conclusión a que hemos llegado puede completarse así por lo mismo que la familia es un preservativo poderoso del suicidio preserva tanto mejor cuanto más poderosamente constituida está. V. Si las estadísticas no fueran tan recientes, sería fácil demostrar con auxilio del mismo método, que esta ley es aplicable a las sociedades políticas. En efecto, la historia nos enseña que el suicidio, que generalmente es raro en sociedades jóvenes, en vías de evolución y de concentración, se multiplica, por el contrario, a medida que se desintegran. En Grecia, en Roma, aparece desde que la vieja organización de la ciudad vacila y los progresos que allí hace señalan las etapas sucesivas de la decadencia. El mismo hecho se hace notar en el periodo otomano. En Francia, en vísperas de la revolución, la perturbación que minaba a la sociedad como consecuencia de haberse descompuesto el antiguo sistema social, se tradujo en el brusco aumento de suicidios de que nos hablan los autores del tiempo. Pero, aparte de estos datos históricos, la estadística del suicidio, aunque no se remote apenas más allá de los 60 años últimos, no suministra algunas pruebas de esta proposición, que tiene sobre las precedentes, la ventaja de ser más precisa. Se ha escrito muchas veces que las grandes conmociones políticas, multiplicaban los suicidios. Pero Morcelli ha demostrado bien que los hechos contradicen esta opinión. Todas las revoluciones que han tenido lugar en Francia en el curso del siglo XIX, han disminuido el número de los suicidios en los momentos en que se han producido. En, el total de los casos desciende, de. En, a, o sea una disminución brusca de cerca del por. En, la regresión no es menos importante, el total anual pasa de. A. Después, durante los años, la crisis que acaba de agitar a Francia da la vuelta a Europa, en todas partes, los suicidios disminuyen y la disminución es tanto más sensible, cuanto más grave y larga ha sido la crisis. Así lo demuestra el cuadro siguiente. Dinamarca-Prusia-Baviera-Sajonia-Real Austria. En Alemania la conmoción ha sido mucho más viva que en Dinamarca y la lucha más larga que en Francia, donde, enseguida se constituyó un nuevo gobierno, la disminución en los estados alemanes se prolongó hasta. En relación a este último año, es de por en Baviera, de por en Prusia, en Sajonia, solo en un año, de de, es igualmente de por. En, no se reproduce el mismo fenómeno en Francia, como tampoco en. Los suicidios quedan estacionarios. Pero, en París, el golpe de estado produce sus acostumbrados efectos, aunque se ha llevado a cabo en diciembre, la cifra de los suicidios disminuye, de en, a en, por, y, en, continúan todavía en. Este hecho llegaría a probar que esta revolución gubernamental ha conmovido mucho más a París que a las provincias, a las que parece haber dejado casi indiferentes. Por otra parte, de una manera general, la influencia de estas crisis, es siempre más sensible en la capital que en los departamentos. En, en París, la disminución ha sido de por, casos en lugar de el año anterior, y de el año siguiente, en, de por, casos en lugar de. El mismo resultado producen simples crisis electorales, a condición de que tenga alguna intensidad. Así en Francia, el calendario de los suicidios lleva la huella visible del golpe de estado parlamentario del de mayo de y de la efervescencia que produjo, así como de las elecciones que, en, pusieron fin a la agitación boulangista. Para tener la prueba de ello, basta comparar la distribución mensual de los suicidios durante esos dos años, con la de los años más cercanos. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Setiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Durante los primeros meses de, el número de suicidios es superior al de, casos, de enero a abril, en vez de, y el alza persiste en mayo y junio. Solo al fin de este último mes, es cuando se disuelven las cámaras y está abierto el periodo electoral, de hecho, si no de derecho, verosímilmente es el momento en que las pasiones políticas estuvieron más excitadas, debiendo calmarse un poco luego, por efecto del tiempo y de la fatiga. También en julio, los suicidios, en vez de continuar excediendo a los del año anterior, son inferiores en un por. Salvo una ligera detención en agosto, la disminución continúa, aunque en menor grado, hasta octubre. En la época en que la crisis tiene fin. Enseguida que se termina, el movimiento ascensional, suspendido un instante, vuelve a comenzar. En, el fenómeno es aún más marcado. A principio de agosto es cuando la cámara se disuelve, la agitación electoral comienza enseguida y dura hasta fin de septiembre, entonces tienen lugar las elecciones. En agosto, se produjo, con relación al mes correspondiente de, una brusca disminución de porque se mantiene en septiembre, pero que cesa no menos súbitamente en octubre, es decir, en cuanto la lucha se da por determinada. Las grandes guerras nacionales tienen la misma influencia que las perturbaciones políticas. En estalla la guerra entre Austria e Italia, los suicidios disminuyen en un por, en uno y otro país. Italia. Austria. Él le había tocado el turno a Dinamarca y Sajonia. En este último estado, los suicidios, que eran en, descienden hasta en, por, para volver a. En. Por lo que afecta a Dinamarca, como no tenemos el número de los suicidios en, no podemos compararle al de, pero sabemos que el total de este último año, es el más bajo que ha alcanzado desde. Y como en se elevan a, es muy probable que esa cifra de atestigue una seria disminución. La guerra de, tuvo las mismas consecuencias en Francia y en Alemania. Prusia. Sajonia. Francia. Se podrá creer, tal vez, que esta disminución se debe a que, en tiempo de guerra, una parte de la población civil está en filas, y que en un ejército en campaña, es bien difícil llevar la cuenta de los suicidios. Pero las mujeres contribuyen tanto como los hombres a esta disminución. En Italia, los suicidios femeninos pasan de en, a en, en Sajonia, de en, a en y en, por. En el mismo país, en, el descenso no es menos sensible, de en, bajan a en y continúan a este mismo nivel en, la disminución es de por, superior a la que sufrían los suicidios masculinos en el mismo momento. En Prusia, mientras que en se hablan matado mujeres, en no hubo más que, por. Por otra parte se sabe que los jóvenes en estado de tomar las armas, no suministran más que un débil contingente al suicidio. Solo seis meses, de, ha durado la guerra, en esta época y en tiempo de paz, un millón de franceses de 25 a 30 años, han dado todo lo más, un centenar de suicidios, mientras que entre y, la diferencia es de. Casos de menos. Se ha preguntado también, si este retroceso momentáneo, no procedería de que, estando entonces paralizada la obra de la autoridad administrativa, la comprobación de los suicidios se hace con menos exactitud. Pero numerosos hechos, demuestran que esta causa accidental no basta para explicar el fenómeno. En primer lugar está su gran generalidad. Se produce tanto en los vencedores como en los vencidos, lo mismo en los invasores que en los invadidos. Además, cuando la sacudida ha sido muy fuerte, los efectos se nacen sentir largo tiempo después que ha pasado. Los suicidios no vuelven a elevarse, sino lentamente, transcurren algunos años antes de que tornen a su punto de partida, así sucede hasta en los países donde, en tiempo normal aumentan regularmente cada año. Por otra parte, aunque sean posibles y aún probables, omisiones parciales en esos momentos de perturbación, la disminución acusada por las estadísticas tiene demasiada constancia para que pueda atribuirse como a causa principal a una distracción pasajera de la administración. Pero la mejor prueba de que estamos en presencia, no de un error de contabilidad, sino de un fenómeno de psicología social, es que no todas las crisis políticas o nacionales, tienen esta influencia. Solo actúan así las que agitan las pasiones. Ya hemos observado que nuestras revoluciones han afectado siempre más a los suicidios de París que a los de los departamentos, y, sin embargo, la perturbación administrativa era la misma en las provincias que en la capital. Solo que esa clase de acontecimientos ha interesado siempre mucho menos a los provincianos que a los parisienses, porque era obra suya y asistían a ella más de cerca. Del mismo modo, mientras que las grandes guerras nacionales, como la de, han tenido, tanto en Francia como en Alemania una potente acción sobre la marcha de los suicidios, guerras puramente dinásticas como las de Crimea o de Italia, que no han emocionado fuertemente a las masas, han quedado sin efecto apreciable. Más aún, en, se produjo un alza importante, casos en vez de en. Se observa el mismo hecho en Prusia, cuando las guerras de y de. Las cifras continúan estacionarias en y suben un poco en. Es que esas guerras eran debidas por completo a la iniciativa de los políticos y no habían suscitado las pasiones populares como la de. Bajo este mismo punto de vista, es interesante observar que, en Baviera, el año no ha producido los mismos efectos que en los otros países de Alemania, sobre todo de Alemania del Norte. Se han contado allí más suicidios en que en, en lugar de. Solo en, es cuando se produjo una ligera disminución, esta se acentúa un poco en. Donde no hay más que casos, lo que por otra parte, solo hace una baja de por, respecto a y de por, respecto a. Sin embargo, Baviera ha tomado la misma parte material que Prusia en los acontecimientos militares, ha movilizado igualmente todo un ejército y no hay razón para que el desorden administrativo haya sido allí menor. Solo que no ha tomado en los acontecimientos la misma parte moral. En efecto, se sabe que la católica Baviera es, de toda Alemania, el país que ha vivido siempre más su vida propia y se ha mostrado más celoso de su autonomía. Ha intervenido en la guerra por la voluntad de su rey, pero sin entusiasmo. Ha resistido mucho más que los otros pueblos aliados al gran movimiento social que agitaba entonces a Alemania, por eso las resultas no se hicieron sentir en ella más tarde y más débilmente. El entusiasmo solo vino después y fue moderado. Fue preciso el viento de gloria que corrió por Alemania después del éxito de para calentar un poco a Baviera, hasta entonces fría y recalcitrante. A este hecho se le puede aproximar del siguiente, que tiene la misma significación. En Francia, durante los años, solo en las ciudades es donde ha disminuido el suicidio. Suicidios por un millón de habitantes. Población urbana Población rural. Las comprobaciones deberían ser más difíciles aún en el campo que en las ciudades. La verdadera razón de esta diferencia está, pues, en otra parte. Es que la guerra no ha producido toda su acción moral sino sobre la población urbana, más sensible, más impresionable y, también, mejor informada de los acontecimientos que la población rural. Esos hechos no se explican más que de una manera, y es porque las grandes conmociones sociales, como las grandes guerras populares, avivan los sentimientos colectivos, estimulan, tanto el espíritu de partido como el patriotismo, la fe política, como la fe nacional y, conectando las actividades a un mismo fin, determinan, a lo menos, por cierto tiempo, una integración más fuerte de la sociedad. No es a la crisis a la que se debe la saludable influencia cuya existencia acabamos de establecer, sino a las luchas de que esta crisis es causa. Como ellas obligan a los hombres a asociarse para hacer cara al peligro general el individuo piensa menos en sí y más en la idea común. Por otra parte, se comprende que esta integración puede no ser puramente momentánea, y que sobrevive muchas veces a las causas que la han suscitado inmediatamente, sobre todo, cuando es intensa. B. Hemos establecido, sucesivamente, las tres proposiciones que siguen. El suicidio varía en razón inversa del grado de desintegración de la sociedad. Religiosa. Doméstica. Política. Esta proximidad demuestra que, si esas diferentes sociedades tienen sobre el suicidio una influencia moderadora, no es por consecuencia de caracteres particulares de cada una de ellas, sino por una causa que es común a todas. No es a la naturaleza especial de los sentimientos religiosos a lo que la religión debe su eficacia, puesto que las sociedades domésticas y las sociedades políticas, cuando están fuertemente integradas, producen los mismos efectos. Por otra parte esto es lo que hemos demostrado ya al estudiar directamente la manera como actúan sobre el suicidio las distintas religiones. No es lo que tienen de específico los casos políticos o los domésticos lo que pueden explicar la inmunidad que confieren, puesto que la sociedad religiosa tiene el mismo privilegio. La causa no puede encontrarse más que en una misma propiedad que poseen todos esos grupos sociales, aunque tal vez, en grados diferentes. Llegamos, pues, a esta conclusión general el suicidio varía en razón inversa del grado de desintegración de los grupos sociales de que forma parte el individuo. Pero la sociedad no puede desintegrarse sin que, en la misma medida, no se desprenda el individuo de la idea social, sin que dos fines propios no lleguen a preponderar sobre los fines comunes, sin que la personalidad particular, en una palabra, no tienda a ponerse por encima de la personalidad colectiva. Cuanto más debilitados son los grupos a que pertenece, menos depende de ellos, más se exalta a sí mismo para no reconocer otras reglas de conducta que las fundadas en sus intereses privados. Así, pues, si se conviene en llamar egoísmo a ese estado en que el yo individual se afirma con exceso frente al yo social y a expensas de este último, podremos dar el nombre de egoísta al tipo particular de suicidio que resulta de una individuación desintegrada. Pero ¿cómo puede tener tal origen el suicidio? Por lo pronto se podría hacer observar que, siendo la fuerza colectiva uno de los obstáculos que mejor pueden contenerle, no puede aquella debilitarse, sin que éste se desarrolle. Cuando la sociedad está fuertemente integrada tiene a los individuos bajo su dependencia, considera que están a su servicio y, por consiguiente, no les permite disponer de sí mismos a su antojo. Se opone, pues, a que eludan, por la muerte, los deberes que con ella tienen. Pero cuando rehusan aceptar como legítima esta subordinación, ¿cómo puede aquella imponer su supremacía? No tiene entonces la autoridad necesaria para retenerlos, si quieren desertar de su puesto y, consciente de su debilidad, llega hasta reconocerles el derecho de hacer libremente lo que ya no puede impedir. En cuanto se admite que son los dueños de sus destinos, a ellos les corresponde señalar el término de los mismos. Les falta, por otra parte, una razón para soportar con paciencia las miserias de la vida. Porque, cuando son solidarios de un grupo que aman, para no faltar a intereses ante los cuales están habituados a inclinar los suyos, ponen más obstinación en vivir. El lazo que les liga a la causa común, les une a la vida, y, por otra parte, el elevado objetivo sobre el que tienen fijos los ojos, les impide sentir tan vivamente las contrariedades privadas. En fin, en una sociedad coherente y vivaz hay, de todos a cada uno y de cada uno a todos, un continuo cambio de ideas y sentimientos y como una mutua asistencia moral, que hace que el individuo, en vez de estar reducido a sus solos esfuerzos, participe de la energía colectiva y acuda a ella para reconfortar la suya cuando esté gastada. Pero estas razones son secundarias. El individualismo excesivo no tiene tan sólo por resultado favorecer la acción de las causas suicidógenas, es, por sí mismo, una causa de ese género. No sólo desembaraza de un obstáculo útilmente molesto a la inclinación que impulsa a los hombres a matarse, sino que crea por completo esta inclinación y de así, nacimiento a un suicidio especial en el que deja su huella. Esto es lo que importa comprender, porque es lo que confiere naturaleza propia al tipo de suicidio que acaba de ser designado, y lo que justifica el nombre que le hemos dado. ¿Qué hay, pues, en el individualismo que pueda explicar ese resultado? Se ha dicho algunas veces que, en virtud de su constitución psicológica, el hombre no puede vivir si no se consagra a un fin que le exceda y que le sobreviva, y se ha dado como razón de esta necesidad, la precisión que tenemos de no perecer por completo. Se dice que la vida no es tolerable, sino cuando se vislumbra en ella alguna razón de ser, cuando tiene un objeto que valga la pena. El individuo, por sí solo, no es un fin suficiente para su actividad. Es muy poca cosa. No solamente está limitado en el espacio, sino que lo está estrechamente en el tiempo. Así, pues, cuando no tenemos más objetivo que nosotros mismos, no podemos escapar a la idea de que nuestros esfuerzos están destinados finalmente a perderse en la nada, puesto que a ella debemos ir a parar. Pero el aniquilamiento nos horroriza. En estas condiciones, no se podría tener valor para vivir, es decir, para obrar y luchar, porque de todo el esfuerzo que se haga no debe quedar nada. En una palabra, el estado de egoísmo se encuentra en contradicción con la naturaleza humana y, por consiguiente, sería demasiado precario para tener probabilidades de durar. Pero bajo esta forma absoluta, la proposición es muy discutible. Si verdaderamente, la idea de que nuestro ser debe tener un fin, nos fuera tan odiosa, no podríamos consentir en vivir más que a condición de haber cegado y de tomar partido contra el valor de la vida. Porque si es posible ocultar, en cierta medida, la vista de la nada, no podemos impedir que exista y hágase lo que se quiera, es inevitable. Podemos, desde luego, retroceder al límite de algunas generaciones, hacer de suerte, que nuestro nombre dure algunos años o algunos siglos más que nuestro cuerpo, siempre llegará su día, muy pronto para el común de los hombres, en que nada quedará de él. Porque los grupos a los que así nos ligamos a fin de poder, por su mediación, prolongar nuestra existencia, son ellos mismos mortales, están también destinados a disolverse, llevándose consigo todo lo que hayamos puesto en ellos de nosotros mismos. Son infinitamente raros, aquellos cuyo recuerdo está lo bastante ligado a la humanidad para estar seguros de durar tanto como él. Así, pues, si tuviéramos realmente tal sed de inmortalidad, no serían unas perspectivas, tan cortas las que nos podrían servir para satisfacerle. Por otra parte, ¿qué subsiste así de nosotros? Una palabra, un eco, un rasgo imperceptible y, lo más a menudo, anónimo, nada, por consiguiente que esté en relación con la intensidad de nuestros esfuerzos y que puede justificarlos a nuestros ojos. De hecho, aunque el niño sea generalmente egoísta, aunque no experimente la menor necesidad de sobrevivirse, y aunque el viejo, bajo este aspecto, como bajo tantos otros, parezca muy a menudo un niño, ni el uno ni el otro dejan de estimar la existencia, tanto y aún más que el adulto, hemos visto, en efecto, que el suicidio es muy raro durante los 15 primeros años y que tiende a disminuir durante el periodo intensivo de la vida. Lo mismo le pasa al animal, cuya constitución psicológica no difiere más que en grados de la edad del hombre. Es falso, pues, que la vida no sea nunca posible más que a condición de tener fuera de ella su razón de ser. Y en efecto, hay todo un orden de funciones que no interesan más que al individuo son las que hacen falta para el sostenimiento de la vida física. Puesto que están hechas únicamente para este objeto, son todo lo que deben ser cuando éste es alcanzado. Por consiguiente, en cuanto concierne al hombre, puede obrar razonablemente sin tener que proponerse fines que le excedan. Sirven para algo, sólo porque le sirven. Por eso, en cuanto no hay otras necesidades, él se basta a sí mismo y puede vivir dichoso sin tener otro objetivo que el de vivir. Sólo que éste no es el caso del civilizado que ha llegado a la edad adulta. En él, hay una multitud de ideas, de sentimientos, de prácticas que no tienen ninguna relación con las necesidades orgánicas. El arte, la moral, la religión, la fe política, la ciencia misma, no tienen por misión reparar el desgaste de los órganos ni mantener su buen funcionamiento. No es por las solicitaciones del medio cósmico por lo que se ha despertado y desarrollado esta vida suprafísica, sino por las del medio social. Es la acción de la sociedad la que ha suscitado en nosotros unos sentimientos de simpatía y de solidaridad que nos inclinan hacia otro, ella es quien, moldeándonos a su imagen, nos ha imbuido esas creencias religiosas, políticas que gobiernan nuestra conducta, es por poder desempeñar nuestro cometido social por lo que hemos trabajado en extender nuestra inteligencia y es también la sociedad quien, al transmitimos la ciencia, cuyo depósito tiene, nos ha suministrado los instrumentos de ese desarrollo. Por lo mismo que esas formas superiores de la actividad humana, tiene un origen colectivo, poseen un fin de la misma naturaleza. Como derivan de la sociedad, a ella también es a la que se refieren, o más bien son la sociedad misma, encarnada e individualizada en cada uno de nosotros. Pero entonces, para que tengan una razón de ser a nuestros ojos, es preciso que el objeto a que tienden no nos sea indiferente. No podemos, pues, aficionamos a las unas, sino en la medida en que nos aficionemos a la otra, es decir, a la sociedad. Al contrario, cuando más desligados nos sentimos de esta última, más también nos desligamos de esta vida de que a la vez es la fuente y el fin. Para que esas reglas de moral, esos preceptos del derecho que nos constriñen a toda clase de sacrificios, esos dogmas que nos traban, si no hay fuera de nosotros algún ser a quien sirva ni del que seamos solidarios. Para que la misma ciencia. Si no tiene otra utilidad que la de aumentar nuestras probabilidades de supervivencia, no vale el trabajo que cuesta. El instinto cumple mejor esta misión, los animales lo prueban. ¿Qué necesidad hay de sustituirlo con una reflexión más vacilante y más sujeta a error? Pero, sobre todo, ¿para qué el sufrimiento? Mal positivo para el individuo, si es con relación a él mismo como se debe estimar el valor de las cosas, no tiene compensación y se hace incomprensible. Para el fiel firmemente apegado a su fe, para el hombre fuertemente atado por los lazos de una sociedad familiar o política, el problema no existe. Por sí mismos y sin reflexionar, contribuyen con lo que son y lo que hacen, el uno a su iglesia o a su Dios, símbolo viviente de esta misma iglesia, el otro a su familia, el otro a su patria o a su partido. En sus mismos sufrimientos no ven más que los medios de servir a la glorificación del grupo a que pertenecen, y se los ofrecen. Así es cómo el cristiano llega a amar y a buscar el dolor para testimoniar mejor su desprecio de la carne y acercarse más a su modelo divino. Pero en la medida en que duda el creyente, es decir, se siente menos solidario de la confesión religiosa de que forma parte y se emancipa de ella, en la medida en que la familia y la sociedad se le hagan extrañas, se convierte en un misterio para sí mismo y entonces no puede escapar a la pregunta irritante y angustiosa para qué. En otros términos, sí, como se ha dicho a menudo, el hombre es doble, es porque el hombre físico se sobreañade el hombre social. Ahora bien, este último supone necesariamente una sociedad que lo exprese y que le sirva. Que llegue ella, al contrario, a disgregarse, que no le sintamos ya viviente y actuante alrededor y por encima de nosotros, y o el que en nosotros hay de social se encuentra desprovisto de todo fundamento objetivo. No es ya más que una combinación de imágenes ilusorias, una fantasmagoría que un poco de reflexión basta para desvanecer, nada, por consiguiente, que pueda servir de fin a nuestros actos. Y, sin embargo, este hombre social es el todo del hombre civilizado, es el que da precio a la existencia. De ello resulta que nos faltan las razones de vivir, porque la única vida a la que podíamos tener apego no responde ya a nada en la realidad, y la única que está todavía fundada en la realidad no responde ya a nuestras necesidades. Por haber sido iniciados en una existencia más exaltada no podemos contentamos con lo que satisface al niño y al animal, y la primera forma también se nos escapa y nos deja desamparados. No hay ya nada a que puedan prenderse nuestros esfuerzos y tenemos la sensación de que se pierden en el vacío. ¿He aquí en qué sentido se puede decir que nuestra actividad necesita un objeto que la exceda? No es que no sea necesario para mantenernos en la ilusión de una inmortalidad imposible, es que está implicado en nuestra constitución moral, y que no puede eludirla, ni aún en parte, sin que en la misma medida, pierda su razón de ser. No hay necesidad de demostrar que, en tal estado de conmoción, las menores causas de descorazonamiento pueden fácilmente dar origen a resoluciones desesperadas. Si la vida no vale la pena de vivirse, todo llega a ser pretexto para desembarazarse de ella. Pero esto no es todo. Este desligamiento no se produce tan solo en los individuos aislados. Uno de los elementos constitutivos de todo temperamento racional, consiste en la manera especial de estimar el valor de la existencia. Hay un humor colectivo, como hay un humor individual, que inclina a OLS pueblos a la tristeza o a la alegría, que les hace ver las cosas risueñas o tétricas. La sociedad es la única que puede tener un juicio de conjunto en cuanto al valor de la vida humana, el individuo no es competente para ese juicio. No conoce más que a él mismo y a su pequeño horizonte, su experiencia está, pues, demasiado restringida para poder servir de base a una apreciación general. Puede, desde luego, juzgar que su vida no tiene objeto, no puede decir nada que se refiera a los otros. La sociedad, por el contrario, puede, sin sofisma, generalizar el sentimiento que tiene de sí misma, de su estado de salud y de enfermedad. Los individuos participan demasiado estrechamente en su vida para que esté enferma sin que ellos sean atacados por la dolencia. Su sufrimiento se hace el sufrimiento de ellos. Por ser el todo, el mal de que se resiente se transmite a las partes de que está formada. Pero entonces no se puede desintegrar ni tener conocimiento de que las condiciones de la vida general están perturbadas en la misma medida. Porque es el fin a que se atiene la mejor parte de nosotros mismos, no puede sentir que le escapamos sin darse cuenta, al mismo tiempo, de que nuestra actividad queda sin objeto. Puesto que somos su obra, no puede sentir el sentimiento de su fracaso sin experimentar que, en adelante, esta obra, no sirve ya para nada. Así se forman corrientes de depresión y de desencanto que no emanan de ningún individuo en particular, pero que expresan el estado de desintegración en que se encuentra la sociedad. Lo que traducen es el relajamiento de las bases sociales, una especie de astenia colectiva, de malestar social, como la tristeza individual, cuando es crónica, traduce a su manera el mal estado orgánico del individuo. Entonces aparecen esos sistemas metafísicos y religiosos que, reduciendo a fórmulas esos sentimientos obscuros, vienen a demostrar a los hombres que javida no tiene sentido y que es engañarse a sí mismo el atribuírselo. Entonces se constituyen nuevas morales que, erigiendo el hecho en derecho, recomiendan el suicidio o, al menos, encaminan a el recomendar que se viva lo menos posible. En el momento en que se producen, parece que han sido inventadas por completa por sus autores y se culpa a estos del descorazonamiento que preconizan. En realidad, son más bien un efecto que una causa, no hacen más que simbolizar, en un lenguaje abstracto y bajo una forma sistemática, la miseria fisiológica del cuerpo social. Y como esas corrientes son colectivas, tienen, a consecuencia de este origen, una autoridad que hace que se impongan al individuo y le empujen con más fuerza en el sentido hacia donde le inclina el desampara moral que ha suscitado directamente en la desintegración de la sociedad. Así, aún en el momento en que se libera con exceso del ambiente social, sufre todavía su influencia. Por individualizado que cada una esté, queda siempre algo colectivo, la depresión y la melancolía que resultan de esta individualización exagerada. Se comulga en la tristeza, cuando no hay otra ideal común. Bien merece, pues, este tipo de suicidio, el nombre que le hemos dado. El egoísmo no es un factor simplemente auxiliar, es su causa generadora. Si, en ese caso, el lazo que liga al hombre a la vida se afloja, es porque el nexo que le une a la sociedad, se ha relajado. Los incidentes de la existencia privada, que parecen inspirar inmediatamente el suicidio y que pasan por ser sus condiciones determinantes, en realidad no son más que causas excepcionales. Si el individuo accede al menor choque de las circunstancias es porque en el estado en que se encuentra, la sociedad ha hecho de él una fuerza dispuesta al suicidio. Muchas hechas confirman esta explicación. Sabemos que el suicidio es excepcional en el niño y que disminuye en el viejo llegado a los últimos límites de la vida, y es porque, tanto en el uno como en el otro, el hombre físico tiende a ser todo el hombre. La sociedad está aún ausente del primero, al que no ha tenido tiempo de formar a su imagen, empieza a separarse del segundo, o, lo que es igual, él se retira de ella. Por consecuencia, se bastan por sí solos. Teniendo necesidad de completarse por algo que no sea ellos mismos, están también menos, expuestos a carecer de lo necesario para vivir. No tiene otras causas la inmunidad del animal. Del mismo modo, en el próximo capítulo veremos que, si las sociedades inferiores practican un suicidio que les es propio, este de que acabamos de ocuparnos, es completamente ignorado de ellos. Y es que, siendo en ellas muy sencilla la vida social, las inclinaciones sociales de los individuos tienen el mismo carácter y, por consiguiente, necesitan poco para estar satisfechas. Encuentran fácilmente fuera un objetivo, al que pueden tener apego. A todas partes donde vaya, el primitivo, si puede llevar con él sus dioses y su familia, tiene todo lo que reclama su naturaleza social. He aquí, por fin, porque puede la mujer, más fácilmente que el hombre, vivir aislada. Cuando se ve a la viuda soportar su condición mucho mejor que el viudo y buscar el matrimonio con menor pasión, se llega a creer que esta aptitud para prescindir de la familia, es una señal de superioridad. Se dice que, siendo muy intensas las facultades afectivas de la mujer, encuentran fácilmente su empleo fuera del círculo doméstico, mientras que su abnegación nos es indispensable para ayudarnos a soportar la vida. En realidad, si tiene ese privilegio, es porque su sensibilidad es más bien rudimentaria que muy desarrollada. Como vive más que el hombre fuera de la vida común, la vida común la penetra menos, la sociedad le es menos necesaria, porque está menos impregnada de sociabilidad. Tiene pocas necesidades que se dirijan en ese sentido y las satisface a poca costa. Con algunas prácticas de devoción, algunos animales que cuidar, la solterona llena su vida. Si continúa tan fácilmente ligada a las tradiciones religiosas y si, por consecuencia, encuentra en ellas un útil abrigo contra el suicidio, es que esas formas sociales muy sencillas, bastan a todos sus exigencias. El hombre, por el contrario, las encuentra muy restringidas. Su pensamiento y su actividad, a medida que se desarrollan, desbordan cada vez de esos marcos arcaicos. Pero entonces le hacen falta a otros. Porque él es un ser social más complejo, no puede mantenerse en equilibrio si no encuentra fuera más puntos de apoyo, y porque su asiento moral depende de más condiciones, se altera también más fácilmente. V. Wagner Dieges ets masivkeit, etc. Página. V. Artículo Maria Chendiktionaire Encyclopedique de Sciences Medicales, Serie. V. Página. V. I. Sigls. Confróntese sobre esta misma cuestión, J. Bertillon, hijo les célibataires, les beufs y ti les divorces a un point de vudu mariach, en ribu scientifique, febrero. Del mismo autor, un artículo en el bulletin de la Société d'Antropologie, página. I. Sigls. Darkame suicide et de naturalité, en ribu philosophique, noviembre. I. Suponemos que la media de edad de los grupos es la misma que en Francia. I. El error que puede resultar de esta suposición es muy ligero. I. A condición de considerar los dos sexos reunidos. I. Después se verá la importancia de esta observación, libro 2, capítulo 5, párrafo III. 5. V. Bertillon, artículo mariach, en dict. Encycl, segunda serie, V. P. Morselli, P. Corre, crime, miti, suicide, P. I. El trabajo necesario para reunir estas informaciones, considerable si hubiera de emprenderse por un particular, se podría efectuar, sin grandes molestias, por los centros oficiales de estadística. Se nos dan toda clase de datos sin interés y se nos calla el único que nos permitiría apreciar, como se verá después, el estado en que se encuentra la familia en las diferentes sociedades de Europa. Hay también una estadística sueca, reproducida en el Bulletin de Demografia Infernationale, Año, P., que proporciona los mismos datos. Resulta inútil. Por lo pronto, los viudos están confundidos en ella con los solteros, lo que hace la comparación poco significativa, puesto que condiciones tan diferentes exigen que se les distinga. Por lo demás, la creemos errónea. Véanse a continuación las cifras que en ella se encuentran. Suicidios por cada. Habitantes de distintos sexos, del mismo estado civil y de la misma edad. Más. Hombres. Casados. Soult. Y viudos. Mujeres. Casadas. Soult. Y viudas. ¿Cuántos suicidios se dan en los casados y en los no casados del mismo sexo y de la misma edad? Más. Hombres-mujeres. Estos resultados nos han parecido sospechosos desde el primer momento en lo concerniente al enorme grado de preservación de que gozarían los casados de las edades avanzadas, tanto se diferencian de todos los hechos que nosotros conocemos. Para proceder a una comprobación que juzgamos indispensable hemos indagado los números absolutos de suicidios cometidos por cada grupo de edad, en el mismo país y durante el mismo periodo. Son los siguientes, para el sexo masculino. Más. Casados. Soult. Y viudos. Relacionando estas cifras con los números proporcionales que se consignan más arriba, podemos convencernos de que se ha cometido un error. En efecto, de 66 a 75 años, los casados y los no casados dan casi el mismo número absoluto de suicidios, cuando por cada habitantes los primeros se matan 11 veces menos que los segundos. Para esto sería preciso que a esta edad hubiese alrededor de 10 veces, exactamente, veces, más de casados que de no casados, es decir, que de viudos y de solteros reunidos. Por la misma razón, por encima de 75 años, la población casada debería ser exactamente 10 veces más considerable que la otra, y esto es imposible. A estas edades avanzadas los viudos son muy numerosos y, juntamente con los solteros, son iguales y aún superiores en número a los casados, y así. Nos explicamos por qué aquel error se ha cometido, probablemente. Se han debido adicionar los suicidios de los solteros y de los viudos y no dividir el total así obtenido más que por la cifra que representa la población celibataria solamente, en cambio, los suicidios de los esposos han sido divididos por una cifra que representa la población viuda y la población casada reunidas. Lo que tiende a hacernos creer que se ha debido proceder así, es que el grado de preservación de que pudieran gozar los casados no es extraordinario, sino hacia las edades avanzadas, es decir, cuando el número de viudos llega a ser lo bastante importante para falsear gravemente los resultados del cálculo. La inverosimilitud llega a su máximo después de los 75 años, es decir, cuando los viudos son numerosísimos. Las cifras se refieren no a la media anual, sino al total de suicidios cometidos durante 15 años. V.P. Pudiera creerse que esta situación desfavorable de los esposos de 15 a 20 años proviene de que su media de edad es superior a la de los solteros del mismo periodo pero lo que prueba que hay agravación efectiva es que la cifra de los esposos de la edad siguiente, 20 a 25 años, es cinco veces menor. V. Vertillón, artículo Mariach, P. Y siguientes. No hay más que una excepción, que son las mujeres de 70 a 80 años, cuyo coeficiente desciende ligeramente por debajo de la unidad. Lo que determina esta fluctuación es la influencia del departamento del SENA. En los otros departamentos, V cuadro 22, el coeficiente de mujeres de esta edad es superior a la unidad, sin embargo, es de notar que, aún en provincias, es inferior al de otras edades. Para rechazar la hipótesis según la que la situación privilegiada de los casados sería debida a la selección matrimonial, se ha alegado algunas veces la pretendida agravación que resultan de la viudez. Acabamos de ver que esta agravación no existe en relación con los solteros. Los viudos se matan menos que los individuos no casados. El argumento no va más allá. 5. Estas cifras se refieren a Francia y a la estadística de. Hacemos esta reserva porque este coeficiente de, se refiere al periodo de los 15 a los 20 años, y como los suicidios de casados son muy raros en esta edad, el pequeño número de casos que ha servido de base al cálculo hace su exactitud un poco dudosa. Con frecuencia, cuando se compara en esta forma la situación respectiva de los sexos en dos condiciones diferentes del estado civil, no se tiene el cuidado de eliminar la influencia de la edad y se obtienen resultados inexactos. Así, según el método ordinario, encontraríamos que en, hubo 21 suicidios de mujeres casadas por 79 de casados, y 19 de solteras por de solteros, de todas las edades. Estas cifras dan una idea falsa de la realidad. El cuadro que precede demuestra que la diferencia entre la cuota de las casadas y la de las solteras es en todas las edades mucho mayor. La razón de esto es que la diferencia entre los sexos varía con la edad en ambas situaciones. Entre los 70 y 80 años es casi doble de lo que resultaba a los 20. Además, la población de los célibes resulta casi íntegramente compuesta de individuos menores de 30 años. Si no se tiene en cuenta la edad, la diferencia que se obtiene es en realidad la que separa a los solteros y solteras hacia los 30 años. Pero entonces, comparándola a la que separa a los casados, sin distinción de edad, como estos últimos están en una media de edad igual a 50 años, es con relación a los casados de esta media como queda hecha la comparación. Así obtenida resulta falseada y el error se agrava por el hecho de que la distancia entre los sexos no varía de igual manera entre los dos grupos por la acción de la edad. Crece más en los solteros que en los casados. Igualmente puede verse en el cuadro que precede que la parte proporcional de las casadas en los suicidios de las personas de este estado, supera cada vez más la cuota de las solteras en los suicidios de los élibes, a medida que la edad avanza. Le Goit, Apsit P, y Corre, Crime miti suicide, P, han creído poder establecer, sin embargo, una relación entre el movimiento de los suicidios y el de la nupcialidad. Pero ese error proviene, en primer lugar, de que no han considerado más que un periodo demasiado corto, además de que han comparado los años más recientes a un año anormal, en que la nupcialidad francesa ha alcanzado una cifra excepcional desconocida desde, porque era necesario llenar los vacíos causados por la guerra de en la población casada, no se pueden medir los movimientos de la nupcialidad en relación con tal punto de vista. La misma observación se aplica a Alemania y aún a casi todos los países de Europa. Parece que en esta época la nupcialidad ha sufrido como un latigazo. Notamos un aumento importante y brusco que se continúa muchas veces hasta en Italia, en Suiza, en Bélgica, en Inglaterra y en Holanda. Se diría que toda Europa ha contribuido a reparar las pérdidas experimentadas por la guerra en los dos países. Naturalmente, al cabo de algún tiempo ha resultado un enorme descenso que no tiene la significación que se le da, v. Oettingen, Moral Statistic, Anejos, Cuadros. I. Según Levaser, Population Francaise, T2, P. Según el censo de, P. Del Denombrement. V. Anuaire Statistique de la France, Vol. 15, P. Por la misma razón, la edad de los casados con hijos es superior a la de los casados en general y, en consecuencia, el coeficiente de preservación, debe ser considerado como por debajo de la realidad. Una diferencia análoga se encuentra entre el coeficiente de los casados sin hijos y de las casadas sin hijos y, a veces, es mucho más considerable. El segundo, coma, es inferior al primero, coma, en un por. La presencia de los hijos hace ganar a la mujer la mitad del terreno que pierde casándose, es decir, que sí se beneficia menos que el hombre en el matrimonio le aprovecha, por el contrario, mucho más que a él la familia, o sean los hijos. Es más sensible que él a su bienhechor a influencia. 5 Artículo Mariach, Dict. En Cicl, Segunda Serie, TV, P. Opus Cid, P. V. Vertillon, Les Elibataires, Les Beufs, etc., Reverendo Cient. Morcelli invoca igualmente en apoyo de su tesis el hecho de que a continuación de las guerras los suicidios de las viudas sufren un alza mucho más considerable que los de solteras o de casadas. Ocurre sencillamente que en ese momento la población de viudas crece en proporciones excepcionales, y es natural que produzca más suicidios y que esta elevación persista hasta que el equilibrio se restablezca y las diferentes categorías del estado civil vuelvan a sus valores normales. Cuando hay prole, la baja que experimentan los dos sexos, por influjo de la viudez, es casi la misma. El coeficiente de los casados con hijos es de, y llega a ser de. El de las mujeres en iguales condiciones pasa de, a. La disminución es de un por para los primeros, de un por para las segundas. Y es que, como ya hemos dicho, la viudez produce dos clases de efectos, y perturba grados, la sociedad conyugal, grados, la sociedad familiar. La primera perturbación es mucho menos sentida por la mujer que por el hombre, precisamente porque le reporta menos provecho el matrimonio. Pero, en compensación, la segunda lo es más, pues es frecuentemente más difícil sustituir al esposo en la dirección de la familia, que reemplazada a ella en sus funciones domésticas. Cuando hay hijos se produce una especie de compensación, que hace que la tendencia al suicidio en los dos sexos varíe, por efectos de la viudez, en las mismas proporciones. Es, sobre todo cuando no hay hijos, cuando la mujer viuda gana una parte del terreno que había perdido en el estado matrimonial. Se puede ver en el cuadro 22 que en París, como en provincias, el coeficiente de los casados menores de 20 años está por debajo de la unidad, es decir, que hay para ellos agravación. Es esta una confirmación de la ley enunciada precedentemente. Se ve que cuando el sexo femenino es el más favorecido por el matrimonio, la desproporción es mucho menor que cuando es el esposo el que tiene la ventaja, nueva confirmación de lo observado en otro lugar. M. Vertillón, artículo citado del Aribú Scientifique, había dado ya la cifra de los suicidios para las diferentes categorías de estado civil, según que hubiese o no hijos. Véanse los resultados que ha encontrado. Casados con hijos suicidios por millón. Viudos con hijos. Casados sin hijos suicidios por millón. Viudos sin hijos. Casadas con hijos suicidios por millón. Viudas con hijos. Casados sin hijos suicidios por millón. Viudas sin hijos. Estas cifras se refieren a los años. Admitiendo el crecimiento general de los suicidios, confirman las halladas por nosotros. Pero como la ausencia de un cuadro análogo a nuestro cuadro 21 no permite comparar a los casados y viudos con los solteros de la misma edad, no se puede sacar conclusión alguna precisa relativa a los coeficientes de preservación. Por otra parte, nos preguntamos si se refieren al país íntegramente. Se nos asegura, en efecto, en la oficina de la estadística de Francia, que la distinción entre casados sin hijos y casados con hijos no ha sido jamás hecha antes de en los censos, salvo el para los departamentos, a excepción del SENA. V libro 2, capítulo V. Denombrement de, P. 5. Acabamos de emplear la palabra densidad en un sentido muy diferente del que le damos de ordinario en sociología. Generalmente definimos la densidad de un grupo en función, no de un número absoluto de individuos asociados, esto es más bien lo que llamamos el volumen, sino del número de individuos que, en volumen igual están, efectivamente, en relaciones, v regles de la métode social, página. Pero en el caso de la familia la distinción entre el volumen y la densidad carece de interés, porque a causa de las pequeñas dimensiones del grupo, todos los individuos asociados se hallan en relaciones efectivas. No se confundan las sociedades jóvenes, llamadas a desenvolverse, con las sociedades inferiores, en estas últimas, al contrario, los suicidios son muy abundantes, como se verá en el capítulo siguiente. Véase lo que escribía el Betius en el desorden financiero y el cambio de la constitución del Estado sembraron una general consternación. Lo prueban tristemente numerosos suicidios en la capital. Tomamos esta cita de Legoyt, P. Messia, en su tableau de París, dice que en 25 años ha triplicado el número de los suicidios en París. Según Legoyt, P. Según Mazarik, Derselbzmor, P. En efecto, en, el porcentaje anual, en esa edad, era tan solo de, el porcentaje semestral, de unos. De a el número de los suicidios en cada edad se ha doblado. Y aún no es muy seguro que esta disminución de haya tenido por causa los acontecimientos de. En efecto, fuera de Prusia, la depresión de los suicidios no se ha hecho apenas sentir más allá del periodo de la misma guerra. En Sajonia, la baja de, que no es, por otra parte, más que de un por, no se acentúa en y cesa en casi completamente. En el ducado de Baden, la disminución se ha limitado a, con casos, excede a en un por. Parece, pues, que Prusia ha sido la sola atacada de una especie de euforia colectiva después de la victoria. Los otros estados fueron menos sensibles al provecho de gloria y de poderío que resulta de la guerra, y, una vez pasada la gran angustia nacional, las pasiones sociales entraron en reposo. Véase antes. No hablamos de la prolongación ideal de la vida que lleva consigo la creencia en la inmortalidad del alma, porque primero, esto no puede explicar por qué la familia o el apego a la sociedad política nos preservan del suicidio, segundo, ni siquiera es esta creencia la que da a la religión su influencia profiláctica, lo hemos demostrado antes. Por esto es injusto acusar a esos técnicos de la tristeza de generalizar impresiones personales. Son el eco de un estado genera. Capítulo cuarto. El suicidio altruistal. En el orden de la existencia nada es bueno sin medida. Un carácter biológico no puede llenar los fines a que debe servir, más que a condición de no traspasar ciertos límites. Igual ocurre con los fenómenos sociales. Si, como acabamos de ver, una individuación excesiva conduce al suicidio, una individuación insuficiente produce los mismos efectos. Cuando el hombre está desligado de la sociedad se mata fácilmente, fácilmente, también, se mata cuando está con demasiada fuerza integrado en ella. Y. Algunas veces se ha dicho que el suicidio era desconocido de las sociedades inferiores. En esos términos la aseveración es inexacta. Es cierto que el suicidio egoísta, tal como acabamos de construirlo, no parece ser en ellas muy frecuente. Pero se encuentra otra forma en estado endémico. Bartoia, en su libro de Camis con Tempeceta e Mortis Adanis, relata, que los guerreros daneses, consideraban como una vergüenza morir en su cama, de vejez o de enfermedad, y se suicidaban para escapar a esta ignominia. Del mismo modo, los godos, creían que los que mueren de muerte natural están destinados a pudrirse eternamente en antros llenos de animales ponzoñosos. En los límites de las tierras de los visigodos, habla una roca elevada, llamada la roca de los abuelos, desde cuya altura se precipitaban los viejos cuando estaban cansados de la vida. Se encuentra la misma costumbre en los tracios, los cérulos, etc. Silvio Itálica, dice de los celtas españoles es una nación pródiga de su sangre y muy dada a apresurar la muerte. Luego que el celta ha franqueado los años de la fuerza floreciente, soporta con impaciencia el muro del tiempo y desdeña conocer la vejez, el término de su destino está en su mano. Asignaban también una mansión de delicias a los que se daban la muerte y un espantoso subterráneo a los que morían de vejez o de decrepitud. El mismo uso se ha mantenido largo tiempo en la India. Tal vez esta complacencia por el suicidio no existía en los Vedas, pero ciertamente era muy antigua. A propósito del suicidio del Brahamam Calamis, dice Plutarco se sacrificó a sí mismo como era uso en los sabios de su país, y quinto quercio existe entre ellos una casta de hombres salvajes y groseros, a los que dan el nombre de sabios. A sus ojos es una gloria prevenir el día de la muerte y se hacen quemar vivos en cuanto su avanzada edad o la enfermedad empieza a molestarles. La muerte, cuando se la espera, es, según ellos, el deshonor de la vida, así no rinden ningún honor a los cuerpos que ha destruido la vejez. El fuego se mancharía si no recibiera al hombre respirando aún. Hechos parecidos se observan en Fidgir, en las Nuevas Hébridas, en Manga, etc. En Siyous, los hombres que habían llegado a cierta edad se reunían en un solemne festín, donde, coronada la cabeza de flores, bebían alegremente la cicuta. Las mismas prácticas existían entre los trogloditas, y en los leeres, famosos, sin embargo, por su moralidad. Aparte de los viejos, se sabe que, en esos mismos pueblos, las viudas están a menudo obligadas a matarse al fallecimiento de sus maridos. Esta práctica bárbara, es tan inveterada en las costumbres indias, que persiste a pesar de los esfuerzos de los ingleses. En, se suicidaron viudas, tan solo en la provincia de Bengala y, en, se contaron. En toda la India. Además, cuando muere un príncipe o un jefe, sus servidores están obligados a no sobrevivirle. Este era el caso de la Galie. Los funerales de los jefes, dice Henry Martin, eran sangrientas hecatombes, allí se quemaban solemnemente sus trajes, sus armas, sus caballos, sus esclavos favoritos, a los que se unían los secuaces que no habían muerto en el último combate. Nunca un subordinado debía sobrevivir a su jefe. En los achantes, a la muerte del rey, sus oficiales tienen la obligación de morir. Algunos observadores han encontrado el mismo caso en Hawái. El suicidio es, pues, bastante frecuente en los pueblos primitivos. Pero presenta en ellos caracteres muy particulares. Todos los hechos que acaban de relatarse entran, en efecto, en una de las tres categorías siguientes. Grados suicidios de hombres llegados al dintel de la vejez o atacados de enfermedad. Grados suicidios de mujeres a la muerte de su marido. Grados suicidios de clientes o de servidores, a la muerte de sus jefes. Ahora bien, en todos esos casos, si el hombre se mata, no es porque se el derecho de hacerlo, sino porque cree que ese es su deber, cosa bien distinta. Si falta a esta obligación, se le castiga con el deshonor y también, lo más a menudo, con penas religiosas. Sin duda, cuando se nos habla de ancianos que se dan la muerte, nos inclinamos a creer que la causa de ella es el cansancio o los ordinarios sufrimientos de la edad. Pero si, verdaderamente esos suicidios no tuviesen otro origen, si el individuo se matase únicamente para desembarazarse de una vida insoportable, no estaba obligado a hacerlo, no se está nunca obligado a gozar de un privilegio. Ahora bien, hemos visto que, si persiste en vivir pierde la estimación de las gentes, en un sitio se le rehúsan los honores ordinarios de los funerales, en el otro se le representa una vida espantosa más allá de la tumba. La sociedad hace presión sobre él para que se destruya. Interviene también en el suicidio egoísta, pero su intervención no se lleva a cabo del mismo modo en los dos casos. En el uno, se conforma con usar con el hombre un lenguaje que le desligue de la existencia, en el otro le prescribe formalmente que la abandone. Allí sugiere o, todo lo más, aconseja, aquí, obliga, y ella es la que determina las condiciones y circunstancias que hacen exigible esta obligación. Es también, en consideración a fines sociales, por lo que impone ese sacrificio. Si el cliente no debe sobrevivir a su jefe o el servidor a su príncipe, es porque la constitución de la sociedad, implica entre los secuaces y su jefe, entre los oficiales y el rey, una dependencia tan estrecha que excluye toda idea de separación. Es preciso que el destino del uno sea el de los otros. Los súbditos deben seguir a su dueño a todas partes donde vaya, aún más allá de la tumba, lo mismo que sus vestidos y sus armas, si se pudiera concebir que ocurriera de otro modo, la subordinación social no sería lo que debe ser. Lo mismo ocurre con la mujer respecto al marido. En cuanto a los viejos, si están obligados a no esperar la muerte, es, verosímilmente, a lo menos en un gran número de casos, por razones religiosas. En efecto, se repite que es en el jefe de la familia donde reside el espíritu que la protege. De otra parte, se admite que un dios que habita un cuerpo extraño, participa de la vida de este último, pasa por las mismas fases de salud y de enfermedad y envejece al mismo tiempo. No puede, pues, la edad disminuir las fuerzas del uno, sin que al mismo tiempo se debilite el otro, sin que el grupo, por consecuencia, esté amenazado en su existencia, puesto que ya no estaría protegido más que por una divinidad sin vigor. Véase porque en interés común está obligado el padre a no esperar el límite extremo de la vida para transmitir a sus menores el precioso depósito que tiene en custodia. Esta descripción basta para determinar que dependen esos suicidios. Para que la sociedad pueda constreñir así a ciertos miembros suyos a matarse, es preciso que la personalidad individual se cuente por poca cosa. Porque, desde que empieza a constituirse, el primer derecho que se le reconoce es el de vivir, todo lo más se le suspende en las circunstancias, muy excepcionales, como la guerra. Pero esta misma débil individuación no puede tener más que una sola causa. Para que el individuo ocupe tan poco lugar en la vida colectiva, es preciso que esté casi totalmente absorbido en el grupo y, por consiguiente, que éste se halle muy fuertemente integrado. Para que las partes tengan tan poca existencia propia, es preciso que el todo forme una masa compacta y continua. Y, en efecto, en otra parte hemos mostrado, que esta cohesión maciza es, desde luego, la de las sociedades donde se observan las prácticas precedentes. Como no comprenden más que un pequeño número de elementos, todo el mundo vive allí y la misma vida todo es común a todo, ideas, sentimientos, ocupaciones. Al mismo tiempo, por lo mismo que el grupo es pequeño, está cerca de todos y así puede no perder a nadie de vista, resulta de ello que la vigilancia colectiva se lleva a cabo en todo momento, se extiende a todo y previene más fácilmente las divergencias. Faltan, pues, al individuo, los medios para crearse un ambiente especial, a cuyo abrigo puede desarrollar su naturaleza y hacerse una fisonomía propia. Distinto de sus compañeros, no es, por decirlo así, más que una parte alicua del todo, sin valor por sí mismo. Su persona tiene tan poco precio, que, los atentados dirigidos contra ella por los particulares, sólo son objeto de una represión relativamente indulgente. Desde luego, es más natural que esté aún menos protegido contra las exigencias colectivas, y que la sociedad, por el menor motivo, no duda en pedirle que ponga fin a una vida, que ella estima en tan poco. Estamos, pues, en presencia de un tipo de suicidio que se distingue del precedente por caracteres definidos. Mientras que éste se debe a un exceso de individuación, aquel tiene por causa, una individuación demasiado rudimentaria. El uno, se produce porque la sociedad, disgregada en ciertos puntos, o aún en su conjunto, deja al individuo escapársele, el otro, porque le tiene muy estrechamente bajo su dependencia. Puesto que hemos llamado egoísmo, al estado en que se encuentra el yo cuando vive su vida personal y no obedece más que a sí mismo, la palabra altruismo expresa bastante bien el estado contrario, aquel en que el yo no se pertenece, en que se confunde con otra cosa que no es él, en que el polo de su conducta está situado fuera de él, en uno de los grupos de que forma parte. Por eso llamamos suicidio altruista, al que resulta de un altruismo intenso. Pero puesto que además, presenta el carácter de ser llevado a cabo como un deber, importa que la terminología adoptada exprese esta particularidad. Parécenos, pues, el nombre de suicidio altruista obligatorio el que conviene al tipo así constituido. Es necesaria la reunión de estos dos objetivos para definirlo, porque no todo suicidio altruista es necesariamente obligatorio. Los hay que no están expresamente impuestos por la sociedad, que tienen un carácter más facultativo. Dicho de otro modo, el suicidio altruista es una especie que comprende muchas variedades. Acabamos de determinar una, veamos las otras. En esas mismas sociedades de que acabamos de hablar, o en otras del mismo género, se observan frecuentemente, suicidios cuyos móviles inmediatos y aparentes, son de los más fútiles. Tito Livio, César, Valerio Máximo, nos hablan, no sin extrañeza mezclada de admiración, de la tranquilidad con la que los bárbaros de la Galie y de la Germanie, se daban la muerte. Había celtas que se comprometían a dejarse matar por vino o por dinero. Otros presumían de no retirarse ante las llamas del incendio, ni ante las olas del mar. Los viajeros modernos han observado parecidas prácticas en una multitud de sociedades inferiores. En Polinesia, basta muy a menudo, una ligera ofensa para determinar a un hombre al suicidio. Lo mismo ocurre entre los indios de la América del Norte, basta una querella conyugal o un impulso de celos, para que un hombre o una mujer se maten. En los Okoutes, en los Brex, el menor desengaño arrastra a menudo a resoluciones desesperadas. Conocida es la facilidad con que los japoneses se abren el vientre por el motivo más insignificante. Hasta se cuenta que se practica allí una especie de extraño duelo, donde los adversarios compiten, no en habilidad para alcanzarse mutuamente, sino en destreza para abrirse el vientre con sus propias manos. Hechos análogos se observan en China, en Cochinina, en el Tíbet y en el Reino de Siam. En todos esos casos el hombre se mata sin estar obligado expresamente a ello. Sin embargo, esos suicidios no son de otra naturaleza que el suicidio obligatorio. Si la opinión no los impone formalmente, no deja de serles favorable. Como es, entonces, una virtud y aún la virtud por excelencia, no tener apego a la vida, se elogia a quien renuncia a ella por la menor invitación de las circunstancias o hasta por simple alarde. Se confiere una prima social el suicidio que, por eso mismo, se ve alentado, y el rehusar esta recompensa tiene, aunque en menor grado, los mismos efectos que un castigo propiamente dicho. Lo que se hace en un caso por escapar a la deshonra se hace en el otro para conquistar mayor estima. Cuando se está desde la infancia habituado a no hacer caso de la vida y a despreciar a los que la tienen excesivo apego, es inevitable deshacerse de ella con el más ligero pretexto. Se decide uno sin pena a un sacrificio que tan poco cuesta. Estas prácticas se ligan lo mismo que el suicidio obligatorio, a los que hay de más fundamental en la moral de las sociedades inferiores. Porque ellas no pueden mantenerse más que cuando el individuo carece de intereses propios, es preciso que esté amaestrado en el renunciamiento y en una abnegación exclusiva, de ahí proceden esos suicidios, espontáneos en parte. Y como los que la sociedad prescribe más explícitamente, se deben a este estado de impersonalidad o, como hemos dicho, de altruismo, que puede considerarse como la moral característica del primitivo. Por eso les daremos igualmente el nombre de altruistas y si, para poner mejor de relieve lo que tienen de especial, se debe añadir que son facultativos, por esta palabra ha de entenderse solamente que son menos exigidos por la sociedad que cuando son estrictamente obligatorios. Esas dos variedades se hallan tan estrechamente emparentadas que es imposible señalar el punto en que comienza la una y acaba la otra. Hay, en fin, otros casos en que el altruismo arrastra al suicidio más directamente y con más violencia. En los ejemplos que preceden, aquel no determina al hombre a matarse más que con el concurso de ciertas circunstancias. Hacía falta que la muerte fuera impuesta por la sociedad como un deber o que el honor estuviera puesto en entredicho o, por lo menos, que cualquier acontecimiento desagradable hubiese acabado de depreciar la existencia a los ojos de la víctima. Pero sucede, así que el individuo se sacrifica únicamente por el placer del sacrificio, porque el renunciamiento, en sí y sin razón particular, es considerado como lo de Bel. La India es la tierra clásica de esas clases de suicidios. Ya bajo la influencia del brahmanismo, el indio se mataba fácilmente. Es cierto que las leyes de Manu no recomiendan el suicidio más que con ciertas reservas. Es preciso que el hombre haya llegado ya a cierta edad, que haya dejado un hijo, por lo menos. Pero, llenadas estas condiciones, nada tiene que hacer en la vida. El brahman, que se ha desligado de su cuerpo por una de las prácticas puestas en uso por los grandes santos, exento de pena y de temor, es admitido con honor en la residencia de Brahma. Aunque a menudo se ha acusado al budismo de haber llevado ese principio hasta sus más extremas consecuencias y erigido el suicidio en práctica religiosa, en realidad, más bien lo ha condenado. Sin duda, enseñaba que el supremo bien deseable era aniquilarse en el nirvana, pero esta suspensión del ser puede y debe obtenerse en esta vida y no hay necesidad de maniobras violentas para realizarla. Con todo, la idea de que el hombre debe huir de la existencia está tan en el espíritu de la doctrina y es tan conforme a las aspiraciones del espíritu indio, que se la encuentra bajo formas diferentes en las principales sectas que han nacido del budismo o se han constituido al mismo tiempo que él. Tal es el caso del jainismo. Aunque uno de los libros canónicos de la religión jainista reprueba el suicidio, reprochándole el aumentar la vida, inscripciones recogidas en un gran número de santuarios demuestran que, sobre todo en los Jainas del Sur, el suicidio religioso ha sido de una práctica muy frecuente. El fiel se dejaba morir de hambre. En el judaísmo, la costumbre de buscar la muerte en las aguas del Ganges o en otros ríos sagrados estaba muy extendida. Las inscripciones nos dan a conocer nombres de reyes y ministros que se prepararon a terminar así sus días, y se asegura que al principio del siglo esas supersticiones no habían desaparecido completamente. En los Bills habla una roca desde lo alto de la cual se precipitaban por piedad, a fin de consagrarse a Shiba, en un oficial ha asistido a uno de esos sacrificios. Se ha hecho clásica la historia de esos fanáticos que se hacen aplastar bajo las ruedas del ídolo de Havgarnath. Charlie Boy habla observado ya ritos del mismo género en el Japón no hay nada más general dice que ver a lo largo de las orillas del mar barcas llenas de esos fanáticos que se precipitan en el agua cargados de piedras, o que taladran sus naves y se dejan sumergir poco a poco cantando las alabanzas de sus ídolos. Un gran número de espectadores le siguen con los ojos y exaltan hasta el cielo su valor y les piden, antes de desaparecer, su bendición. Los sectarios de Amida se hacen encerrar y murar en las cavernas, donde apenas tienen espacio para permanecer sentados, y donde no pueden respirar más que por un orificio. Allí se dejan morir tranquilamente de hambre. Otros suben a la cumbre de rocas muy elevadas, encima de las cuales hay minas de azufre, de donde de vez en cuando salen llamas. No cesan de invocar a sus dioses, les ruegan acepten el sacrificio de su vida y piden que se eleven algunas de esas llamas. En cuanto aparece una, la consideran como un indicio del consentimiento de los dioses y se echan de cabeza al fondo del abismo. Se conserva con veneración la memoria de estos pretendidos mártires. No hay suicidios donde esté más marcado el carácter altruista. En efecto, en todos esos casos vemos al individuo aspirar a despojarse de su ser personal, para abismarse en esa otra cosa que considera como su ciencia verdadera. Poco importa el nombre que le dé, es sólo en ella donde cree existir, y para ser es por lo que tan enérgicamente tiende a confundirse con ella. Y es porque se considera como falto de existencia propia. La impersonalidad está aquí llevada a su máximo, el altruismo se encuentra en estado agudo. Pero, se dirá no se producen esos suicidios sencillamente porque el hombre encuentra triste la vida. Es claro que, cuando se mata con esta espontaneidad, no tiene mucho apego a la existencia, de la que se forma, por consiguiente, una representación más o menos melancólica. Pero, bajo este aspecto, todos los suicidios se parecen. Sería, sin embargo, un grave error no hacer entre ellos ninguna distinción, porque esta representación no tiene siempre idéntica causa y, por consiguiente, a pesar de las apariencias, no es la misma en los diferentes casos. Mientras que el egoísta está triste porque no ve nada real en el mundo más que el individuo, la tristeza del altruista intemperante procede, al contrario, de que el individuo le parece destituido de toda realidad. El uno está desligado de la vida porque, no percibiendo ningún fin al que puede dedicarse, se siente inútil y sin razón de ser, el otro porque tiene un fin, pero situado fuera de esta vida, que se le aparece desde entonces como un obstáculo. La diferencia de las causas se encuentra también en los efectos, y la melancolía del uno es de una naturaleza completamente distinta de la del otro. La del primero está hecha de un sentimiento de cansancio incurable y de abatimiento disolvente, expresa un hundimiento completo de la actividad que, no pudiendo emplearse útilmente, se desmorona sobre sí misma. La del segundo, al contrario, está hecha de esperanza, ¿por qué precisamente entre ve bellas perspectivas más allá de esta vida? Implica hasta el entusiasmo y los impulsos de una fe impaciente de satisfacerse que se afirma por actos de una gran energía. Desde luego, la manera más o menos sombría con que un pueblo concibe la existencia no basta por sí sola a explicar la intensidad de su inclinación al suicidio. El cristiano no se imagina su permanencia en esta tierra bajo más risueño aspecto que el sectario de Yine. No ve en ella más que un periodo de pruebas dolorosas, también juzga que su verdadera patria no es de este mundo, y, sin embargo, se sabe que aversión profesa e inspira al cristiano el suicidio. Y es porque las sociedades cristianas conceden al individuo un lugar más destacado que las sociedades anteriores. Le asignan deberes personales que cumplir, y le prohíben eludirlos, sólo según el modo con que ha llevado a cabo su misión aquí bajo eso no admitido a los goces del más allá, y estos goces mismos son personales, como las obras que a ellos dan derecho. Así, el individualismo moderado que existe en el espíritu del cristianismo le ha impedido favorecer el suicidio, a despecho de sus teorías sobre el hombre y su destino. Los sistemas metafísicos y religiosos, que sirven como de marco lógico a esas prácticas morales, acaban de probar que tal es, desde luego, su origen y significación. Desde hace largo tiempo, en efecto, se ha observado que generalmente coexisten con creencias panteístas. Sin duda, el jainismo, como el budismo, es ateo, pero el panteísmo no es necesariamente deísta. Lo que le caracteriza esencialmente es la idea de que lo que hay de real en el individuo es extraño a su naturaleza, que el alma que lo anima no es un alma y que, por consiguiente, no hay existencia personal. Ahora bien, este dogma está en la entraña de las doctrinas indias, se le encuentra ya en el brahmanismo. Inversamente, donde el principio de los seres no se confunde con ellos, sino que es concebido bajo una forma individual, es decir, en los pueblos monoteístas, como los judíos, los cristianos, los maometanos, o politeístas, como los griegos y los latinos, esta forma del suicidio es excepcional. Nunca se la encuentra en ellos en estado de práctica ritual. Es quizá porque entre ella y el panteísmo hay verosímilmente una relación. ¿Cuál es? No se puede admitir que sea el panteísmo el que haya producido el suicidio. No son las ideaos abstractas las que conducen a los hombres, y no se podría explicar el desarrollo de la historia por el mecanismo de los puros conceptos metafísicos. En los pueblos, como en los individuos, las concepciones tienen ante todo por función, expresar una realidad que ellas no crean, por el contrario, proceden de ella y si luego pueden servir para modificarla, nunca es, sino en una medida restringida. Las concepciones religiosas, muy lejos de producirlo, son productos del medio social y, si una vez formadas, reaccionan contra las causas que las han engendrado, esta reacción no puede ser profunda. Por tanto, si lo que constituye el panteísmo es una negación más o menos radical de toda individualidad, tal religión no puede formarse más que en el seno de una sociedad donde, de hecho, el individuo no se cuente por nada, es decir, está casi totalmente perdido en el grupo. Porque los hombres no pueden imaginarse el mundo más que a semejanza del pequeño mundo social en que viven. El panteísmo religioso no es, pues, más que una consecuencia y como un reflejo de la organización panteísta de la sociedad. Por consiguiente, es también en esta última donde se encuentra la causa del suicidio particular, que presenta en todas partes en conexión con el panteísmo. He aquí, pues, constituido un segundo tipo de suicidio, que comprende tres variedades el suicidio altruista obligatorio, el suicidio altruista facultativo, el suicidio altruista agudo, cuyo perfecto modelo es el suicidio místico. Estas diferentes formas contrastan del modo más notable con el suicidio egoísta. El uno está ligado a esa ruda moral que estima en nada lo que sólo interesa al individuo, el otro es solitario de esta ética refinada que pone tan alta la personalidad humana que ésta no puede ya subordinarse a nada. Hay, pues, entre ellas, toda la distancia que separa a los pueblos primitivos de las naciones más cultas. Sin embargo, si las sociedades inferiores son, por excelencia, el terreno del suicidio altruista, éste se encuentra también en las civilizaciones más recientes. Especialmente se puede clasificar bajo este rótulo la muerte de cierto número de mártires cristianos. En efecto no son más que suicidas todos esos neófitos que si no se mataban por sí mismos, voluntariamente se hacían matar. Si por sí mismos no se daban la muerte, la buscaban con todas sus fuerzas y se conducían de un modo que la hiciera inevitable. Ahora bien, para que haya suicidio, basta con que el acto, de donde debe necesariamente resultar la muerte, haya sido llevado a cabo por la víctima con conocimiento de causa. Por otra parte, la pasión entusiasta con que los fieles de la religión iban al encuentro del último suplicio, muestra cómo, en ese momento, habían enajenado completamente su personalidad, en provecho de la idea de que se habían hecha servidores. Es probable que las epidemias de suicidio que, en muchas ocasiones, desolaran los monasterios durante la Edad Media, que parecían haber sido determinadas por exceso de fervor religioso, fueran de la misma naturaleza. En nuestras sociedades contemporáneas, como la personalidad individual está cada vez más independizada de la personalidad colectiva, tales suicidios no pueden propagarse mucho. Es posible hablar de soldados que prefieren la muerte a la humillación de la derrota, como el comandante Baurepaire y almirante Villeneuve, sea de desgraciados que se matan para evitar una vergüenza a su familia, afirmando que ceden a móviles altruistas. Porque si los unos y nosotros renuncian a la vida, es porque hay algo a lo que amaban más que a sí propios. Pero estos son casos aislados, que no se producen más que excepcionalmente. Sin embargo, todavía hoy existe entre nosotros un medio especial donde el suicidio altruista está en estado crónico es el ejército. 2. Es un hecho general en todos los países de Europa, que la aptitud de los militares para el suicidio es muy superior a la de la población civil de la misma edad. La diferencia en más varía entre y por. Véase cuadro 23. Dinamarca es el único país donde el contingente de las dos poblaciones es sensiblemente el mismo, por un millón de soldados, durante los años. Los suicidios de oficiales no están comprendidos en esa cifra. A primera vista sorprende este hecho tanto más cuanto que muchas causas parece que deberían preservar al ejército del suicidio. En primer lugar, los individuos que lo componen representan, bajo el, punto de vista físico, la flor del país. Escogidos con cuidado, no tienen defectos orgánicos que sean graves. Además, el espíritu de cuerpo, la vida en común, debería tener aquí la influencia profiláctica que ejerce en otras partes. ¿De dónde procede, pues, tan considerable agravación? Cuadro 23. Comparación de los suicidios militares y de los suicidios civiles en los principales países de Europa. Suicidios por COEF. Agravac. Sold civiles. Mil soldados mil. Civiles misma edad. Austria, guión. Estados Unidos, guión. Italia, guión. Inglaterra, guión. Württemberg, guión. Sajonia, guión. Prusia, guión. Francia, guión. Como los soldados no son nunca casados, se ha achacado al celibato. Pero, por lo pronto, el celibato no debería tener en el ejército tan funestas consecuencias como en la vida civil, porque, como acabamos de decir, el soldado no es un solitario. Es miembro de una sociedad fuertemente constituida y de naturaleza bastante para reemplazar en parte a la familia. Pero sea lo que quiera de esta hipótesis, hay un medio de aislar ese factor. Basta con comparar los suicidios de los soldados y los de los celibes de la misma edad. El cuadro 21, cuya importancia se ve de nuevo, nos permite esta comparación. Durante los años, se han contado en Francia suicidios por un millón del efectivo, en el mismo momento, los solteros de 20 a 25 años no daban más que. Por cada suicidios de celibes civiles, había, pues, suicidios de militares, lo que hace un coeficiente de agravación, igual a, completamente independiente del celibato. Si se cuentan aparte los suicidios de suboficiales, ese coeficiente es todavía más elevado. Durante el periodo, un millón de suboficiales daba un promedio anual de suicidios. Según un censo hecho en, tenían una edad media de un poco más de 30 años. No ignoramos, ciertamente, la cifra a que subían entonces los suicidios de celibes de 30 años, los cuadros que hemos formado se refieren a una época mucho más reciente, guión, y son los únicos que existen, pero el tomar por puntos de mira las cifras que nos dan el error que cometemos, no podrá tener otro efecto que de disminuir el coeficiente de agravación de los suboficiales, por bajo del que verdaderamente era. En efecto, habiendo casi doblado el número de los suicidios de uno a otro de esos periodos, el porcentaje de los célibes de la edad considerada ha aumentado ciertamente. Por consiguiente, al comparar los suicidios de los suboficiales d, a los de los solteros d, podríamos, desde luego, atenuar, y no empeorar la mala influencia de la profesión militar. Así, pues, si, a pesar de este error, encontramos, no obstante, un coeficiente de agravación, podemos estar seguros no sólo de que es real, sino de que sensiblemente es más importante de cómo aparece en el cálculo. Ahora bien, en, un millón de célibes de treinta y un años daba una cifra de suicidios comprendida entre i, o sea alrededor de. Este número es a como esa, lo que implica un coeficiente de agravación de, que se puede casi elevar a cuatro, sin temor de sobrepasar la realidad. En fin, el cuerpo de oficiales ha dado un promedio, de a, de, suicidios por millón de sujetos. Su edad media, que no ha debido variar mucho, era en de treinta y siete años y nueve meses. Como muchos de ellos son casados, no es a los célibes de esa edad a los que hay que compararlos, sino al conjunto de la población masculina, solteros y casados reunidos. Ahora bien, a los treinta y siete años, en, un millón de hombres de todos los estados civiles sólo daba un poco más de suicidios. Ese número es a como esa, lo que hace un coeficiente de agravación de, que en nada depende del matrimonio ni de la vida de familia. Ese coeficiente, que, siguiendo los grados de la jerarquía varía de, acerca de cuatro, no puede, evidentemente, explicarse más que por causas propias del estado militar. Es cierto que no hemos establecido su existencia más que para Francia, en los otros países nos faltan los datos necesarios para aislar la influencia del celibato. Pero como resulta que, precisamente, es el ejército francés el menos atacado por el o suicidio, en Europa, con la sola excepción de Dinamarca, se puede estar seguro de que el precedente resultado es general, y hasta de que aún debe ser más marcado en los otros estados europeos. ¿A qué causa atribuido? Se ha pensado en el alcoholismo, que, se dice, se ensaña con más violencia en el ejército que en la población civil. Pero, por lo pronto, si, como hemos demostrado, el alcoholismo no tiene influencia definida sobre el porcentaje de los suicidios en general, no podría tener la mayor sobre el porcentaje de los suicidios militares en particular. Después, los pocos años que dura el servido, tres en Francia y dos y medio en Prusia, no podrían bastar para producir tan gran número de alcohólicos inveterados con que se pudiese explicar el enorme contingente que el ejército suministra al suicidio. En fin, aún según los observadores que atribuyen más influencia al alcoholismo, tan solo le sería imputable la décima parte de los casos. Por consiguiente, aún cuando los suicidios alcohólicos fueran dos o tres veces más numerosos en dos soldados que en los civiles, lo que no está demostrado, quedaría siempre un excedente considerable de suicidios militares a los que habría de buscarse otro origen. La causa que se ha invocado más frecuentemente es el disgusto del servicio. Esta explicación concuerda con la hipótesis corriente, que atribuye el suicidio a las dificultades de la existencia, porque los rigores de la disciplina, la ausencia de libertad, la privación de cuartel. Toda comodidad, hacen que se esté inclinado a mirar la vida de cuartel como particularmente intolerable. A decir verdad, parece que, desde luego, hay muchas otras profesiones más rudas y que, sin embargo, no refuerzan la inclinación al suicidio. Al menos, el soldado está siempre seguro de tener albergue y comida suficiente. Pero, valgan lo que quieran esas explicaciones, los hechos siguientes demuestran la insuficiencia de esa interpretación simplista. Grados es lógico admitir que el disgusto del oficio debe ser mucho más pronunciado durante los primeros años de servicio e ir disminuyendo a medida que el soldado se acostumbra a la vida de cuartel. Al cabo de cierto tiempo, debe producirse una aclimatación, sea por efecto de la usanza, sea porque los sujetos más refractarios hayan desertado o se hayan matado, y esta aclimatación debe hacerse tanto más completa cuando la permanencia en el servicio se prolongue más. Así, pues, si fuese el cambio de costumbres y la imposibilidad de hacerse a la nueva existencia, la que determinara la aptitud especial de los soldados por el suicidio, se debería ver el coeficiente de agravación disminuir a medida que estén más largo tiempo bajo las armas. Ahora bien, no pasa nada de esto, como lo prueba el cuadro que sigue. Ejército francés Ejército inglés Años de servicio sub-off Y soldados Suicids Anuales C Edad suicids C En la metrópoli en la India Menores de año D.A. 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 En Francia, en menos de 10 años de servicio, el porcentaje de los suicidios iba triplicado Casi, mientras que en los célibes civiles, durante ese tiempo, solamente pasa de A. En los ejércitos ingleses de la India, se hace, en 20 años, 8 veces más elevado, nunca el porcentaje de los civiles progresa tan rápidamente. Esto prueba que la agravación propia del ejército no está localizada en los primeros años. Parece que, desde luego, ocurre lo mismo en Italia. Es, cierto que no tenemos cifras proporcionales al efectivo de cada contingente. Pero las cifras en juntos son sensiblemente las mismas para cada uno de los tres años de servicio, para el primero, para el segundo, para el tercero. Ahora. Bien, es muy cierto que el efectivo disminuye de año en año, a consecuencia de las muertes, de los declarados inútiles, de los licenciados, etc. Las cifras absolutas no han podido, pues, mantenerse en el mismo nivel más que si las cifras proporcionales han aumentado sensiblemente. No es, sin embargo, inverosímil que, en algún país, haya al principio del servicio cierto número de suicidios que sean debidos realmente al cambio de existencia. Se cuenta, en efecto, que en Prusia son excepcionalmente numerosos durante los seis primeros meses. Del mismo modo, en Austria, por cada suicidios, hay llevados a cabo durante los tres primeros meses, lo que ciertamente es una cifra muy considerable. Pero estos hechos no tienen nada de inconciliable con los que preceden. Porque sí es muy posible que, aparte de da agravación temporal que se produce durante este periodo de perturbación, haya otra que proceda de muy otras causas y que vaya creciendo según una ley análoga a la que hemos observado en Francia y en Inglaterra. Desde luego, en Francia misma, el porcentaje del segundo y tercer año es ligeramente inferior al del primero, lo que no obstante, no impide la progresión ulterior. Grados La vida militar es mucho menos penosa, la disciplina menos ruda, para los oficiales y suboficiales que para los simples soldados. El coeficiente de agravación de las dos primeras categorías debería, pues, ser inferior al de la tercera. Sin embargo lo contrario es lo que tiene lugar, lo hemos establecido ya para Francia, el mismo hecho se encuentra en los otros países. En Italia, los oficiales presentaban, durante los años, un promedio anual de casos por millón, mientras que la tropa no contaba más que, Morselli. Para los suboficiales, el porcentaje es todavía más enorme excede de por millón. En Prusia, mientras que los simples soldados no dan más que suicidios por millón, los suboficiales suministran. En Austria hay un suicidio de oficial por nueve suicidios de simples soldados, cuando, evidentemente, hay mucho más de nueve hombres de tropa por oficial. Del mismo modo, aunque no haya un suboficial para dos soldados hay un suicidio de los primeros, por, de los segundos. Grados el disgusto en la vida militar debería ser menor en los que la eligen libremente y por vocación. Los enganchados voluntarios y los reenganchados, deberían presentar una menor aptitud para el suicidio. Muy al contrario, este es excepcionalmente crecido. Años. Por ciento. Suicids. X.000. Edad media probable por ciento célibes civiles. Misma edad. Guión, coef. Agravación. Voluntarios. Reenganchados. Años. Años e i. E. I. Por las razones que hemos expuesto, esos coeficientes, calculados con relación a los célibes D, están por debajo de la realidad. La intensidad de la inclinación que manifiestan los reenganchados es, sobre todo, notable, puesto que continúa en el ejército después de haber hecho la experiencia de la vida militar. Así, los miembros del ejército a quienes ataca más el suicidio son los que tienen más vocación por esta carrera, los que están más hechos a sus exigencias y más al abrigo de las molestias e inconvenientes que puede tener. Es porque el coeficiente agravatorio especial de esta profesión tiene por causa, no la repugnancia que inspira, sino, por el contrario, el conjunto de estados, costumbres adquiridas o predisposiciones naturales que constituyen el espíritu militar. La primera cualidad del soldado es una especie de impersonalidad que no se encuentra en ninguna parte, en el mismo grado, en la vida civil. Es preciso que esté ejercitado en hacer poco caso de su existencia, puesto que debe hallarse dispuesto a su sacrificio en cuanto se le ordene. A una parte de estas circunstancias excepcionales, en tiempo de paz, y en la práctica cotidiana de la profesión, la disciplina exige que obedezca sin discutir y aún muchas veces sin comprender. Pero para eso es necesaria una abnegación intelectual poco compatible con el individualismo. Es preciso estar muy débilmente apegado a la individualidad para conformarse tan rápidamente con los impulsos exteriores. En una palabra, el soldado tiene las principios de su conducta fuera de sí mismo, que es lo que caracteriza al estado de altruismo. De todas las partes que componen nuestras sociedades modernas, el ejército es, por la demás, la que recuerda mejor la estructura de las sociedades inferiores. Consiste también en un grupo macizo y compacto, que enmarca fuertemente al individuo y le impide moverse con movimiento propio. Puesto que esta constitución moral es, pues, el terreno natural del suicidio altruista, hay mucha razón para suponer que el suicidio militar tiene ese mismo carácter y proviene del mismo origen. Así se explicará por qué el coeficiente agravatorio aumenta con la duración del servicio, es que esta aptitud para la renuncia, este gusto por la impersonalidad se desarrolla por consecuencia de un adiestramiento más prolongado. Del mismo modo, como el espíritu militar es necesariamente más fuerte en los reenganchados y en los que tienen graduación que en los simples soldados, es natural que los primeros estén más especialmente inclinados al suicidio que los segundos. Esta hipótesis permite, además, comprender la singular superioridad que los suboficiales tienen, a este respecto, sobre los oficiales. Si se matan más, es porque no hay función que exija hasta tal grado el hábito de la sumisión y de la pasividad. Por disciplinado que esté el oficial, debe ser, en cierta medida, capaz de iniciativa, tiene un campo de acción más extenso, por consiguiente, una individualidad más desarrollada. Las condiciones favorables al suicidio altruista están, pues, menos realizadas en él, que en el suboficial, teniendo un sentimiento más vivo de la que vale su vida, está menos propenso a deshacerse de ella. Esta explicación no solo es la de los hechos que han sido anteriormente expuestos, sino que está, además, confirmada por los que siguen. Grados del cuadro 23 se desprende que el coeficiente de agravación militar es tanto más elevado cuanto menos inclinación al suicidio tenga la población civil, e inversamente. En Dinamarca, la tierra clásica del suicidio, los soldados no se matan más que el resto de los habitantes. Las ejércitos más fecundos en suicidios son, enseguida, Sajonia, Prusia y Francia, el ejército no está en ellas muy atacado, su coeficiente de agravación varia entre, y. Por el contrario, es muy considerable para Austria, Italia, Estados Unidos e Inglaterra, países donde las clases civiles se matan muy poco. Rosenfeld, en el artículo citado, habiendo procedido a una clasificación de los principales países de Europa, desde el punto de vista del servicio militar, sin pensar, por otra parte, en sacar de esta consecuencia ninguna clasificación teórica, ha llegado a los mismos resultados. He aquí, en efecto, en qué orden coloca dos diferentes estados con los coeficientes calculados por él. COEF. AGRAF. SOLD. Civiles, años por ciento Poblac. X1000. Francia. Prusia. Inglaterra. Italia. Austria. Entre y. Guión. 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 Salvo que Austria debería venir antes que Italia, la inversión es absolutamente regular. Aún se observa de una manera más notable en el interior del imperio austro-húngaro. Los cuerpos de ejército que tienen el coeficiente de agravación más elevado, son los que están de guarnición en las regiones donde las clases civiles gozan de la más fuerte inmunidad, e inversamente, territorios militares COEF. AGRAF. SOLD. Civiles de y años suicides. Civiles y de años X1000. Viena, Austria y Mfisap. Salzburgo, Brand, Moravia y. Zailischie. Praga, Bohemia. Innsbruck, Tirol. Vorarlberg. Zara, Dalmacia. Gras, Steiermark. Kerintie, Carniola. Cracovia, Galicia y. Bukovina. Pram. 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 Solo hay una excepción la de Innsbruck, donde el porcentaje de los civiles es débil y donde el coeficiente de agravación no es más que mediano. Del mismo modo, en Italia, Bolonia es, de todos los distritos, aquel donde menos se matan los soldados, suicidios por un millón, es también donde más se matan los civiles, coma. Las ponilles y los abruzos, al contrario, cuentan muchos suicidios militares, y por millón, y solo o suicidios civiles. Observaciones análogas se pueden hacer en Francia. El gobierno militar de París, con suicidios por un millón, está muy por debajo del cuerpo de ejército de Bretaña, que tiene. Aún en París, el coeficiente de agravación debe ser insignificante, puesto que, en el Sena, un millón de célibes de 20 a 25 años da suicidios. Esos hechos prueban que las causas del suicidio militar son, no solo diferentes, sino inversas de las que más contribuyen a determinar los suicidios civiles, en las grandes sociedades europeas, esos últimos son, sobre todo, debidos a la individuación excesiva que acompaña a la civilización. Los suicidios militares deben depender, pues, de la disposición contraria, a saber de una individuación débil, o de lo que hemos llamado el estado de altruismo. De hecho, los pueblos donde el ejército está más predispuesto al suicidio, son también aquellos menos adelantados, y cuyas costumbres se acercan más a las que se observan en las sociedades inferiores. El tradicionalismo, ese antagonismo por excelencia del espíritu individualista, está mucho más desarrollado en Italia, en Austria y aún en Inglaterra, que en Sajonia, en Prusia y en Francia. Es más intenso en Zara y en Cracovia que en Grés y que en Viena, en las Ponilles que en Roma o en Bolonia, en la Bretaña que en el Sena. Como preserva del suicidio egoísta, se comprende sin pena que donde aún es poderoso, la población civil cuente pocos suicidios. Solo que no tiene esta influencia profiláctica más que cuando permanece moderado. Si excede de cierto grado de intensidad, llega a ser una fuente originaria de suicidios. Pero el ejército, como sabemos, tiende necesariamente a exagerarlo, y está tanto más expuesto a exceder la medida cuanto más ayuda y reforzada sea su propia acción por la del medio ambiente. La educación que da tiene efectos tanto más violentos cuanto más conforme se encuentra con las ideas y con los sentimientos de la población civil misma, porque entonces, ya no está contenida por nada. Al contrario, donde el espíritu militar está sin cesar y enérgicamente contradicho por la moral pública, no puede ser tan fuerte como donde todo concurre a inclinar al joven soldado en la misma dirección. Se explica, pues, que en los países en que el estado de altruismo es suficiente para proteger en cierta medida el conjunto de la población, el ejército la lleve fácilmente a tal punto, y sea en ella la causa de una notable agravación. Grados en todos los ejércitos, las tropas escogidas son las que tienen más elevado coeficiente de agravación. Edad media real o PRAV. Suicids. X millón coef. De agrav. Cuerpos spec. París. Gendarmería. Veteranos. Suprimen. De a. De a. Guión. Con respeto a po black. Civil más e. De años, todos los estados. Con respecto a célibes misma edad, años. Esa última cifra, calculada con respecto a los célibes, desde, es mucho más débil, y, sin embargo, resulta muy superior a la de las tropas ordinarias. Del mismo modo en el ejército de Argelia, que pasa por ser escuela de virtudes militares, el suicidio ha dado, durante el periodo, una mortalidad doble de la que han suministrado, en el mismo momento, las tropas estacionadas en Francia, suicidios por un millón, en lugar de. Al contrario, las armas menos atacadas son los pontoneros, los ingenieros, los enfermeros, los obreros de administración, es decir, aquellas cuyo carácter militar está menos acusado. Del mismo modo, en Italia, mientras que el ejército, en general, durante los años, daba solamente casos por millón, los bersaglieri tenían, los carabineros, las escuelas militares y los batallones de instrucción. Lo que distingue a las tropas elegidas es el grado intenso a que llega en ellas el espíritu de abnegación y de renunciación militar. El suicidio en el ejército varía siguiendo ese estado moral. Grados una última prueba de esta ley es que el suicidio militar está por todas partes en decadencia. En Francia, en, había casos por millón, en no hay más que. Se ha pretendido que esta disminución se debe a las leyes que han reducido la duración del servicio. Pero el movimiento regresivo es muy anterior a la nueva ley de reclutamiento. Es continuo desde, salvo un alza bastante importante de a. Además, se le encuentra en todas partes. En Prusia, los suicidios militares han pasado de por millón, en, a en, en toda Alemania, de, en, a, en, en Bélgica, de, en, a, en, en Italia, de, en, a, en. En Austria y en Inglaterra, la disminución es poco sensible, pero no hay aumento, punto, en, en el primero de esos países, y en el segundo, en, en lugar de y en. Ahora bien, si nuestra explicación tiene fundamento, es así, desde luego, como debían pasar las cosas. En efecto, el hecho constante es que, durante el mismo tiempo, se ha producido en todos los países un retroceso del viejo espíritu militar. Con razón o sin ella, esos hábitos de obediencia pasiva, de sumisión absoluta en una palabra, de impersonalidad, se han encontrado cada vez más en contradicción con las exigencias de la conciencia pública. Por consiguiente, iban perdido terreno. Para dar satisfacción a las nuevas aspiraciones, la disciplina se ha hecho menos rígida, menos opresora del individuo. Por otra parte, es notable que en esas mismas sociedades, y durante el mismo tiempo, los suicidios civiles no han hecho más que aumentar. Esta es una nueva prueba de que la causa de que dependen tiene una naturaleza contraria a la que engendra, más. Generalmente, la aptitud especifica de los soldados. Todo prueba, que el suicidio militar no es más que una forma del suicidio altruista. Seguramente no queremos decir que todos los casos particulares que se producen en los regimientos tienen ese carácter y ese origen. El soldado, al vestir el uniforme, no se convierte en un hombre enteramente nuevo, los efectos de la educación que ha recibido, de la existencia que hasta entonces ha llevado, no desaparecen como por encanto, y, por otra parte, no está tan separado del resto de la sociedad para que no participe en la vida común. Puede ocurrir que el suicidio que comete sea en alguna ocasión civil por sus causas y por su naturaleza. Pero una vez que se han eliminado esos casos esparcidos, sin lazos entre sí, queda un compacto y homogéneo, que comprende la mayor parte de los suicidios, cuyo teatro es el ejército y que depende de ese estado de altruismo, sin el cual no hay espíritu militar. Este es el suicidio de las sociedades inferiores que sobrevive entre nosotros, porque la moral militar es, en ciertos aspectos, una supervivencia de la moral primitiva. Bajo el influjo de esta predisposición, el soldado se mata por la menor contrariedad, por los motivos más fútiles, por un permiso rehusado, por una reprensión por un castigo injusto, por una detención en su ascenso, por una cuestión de honor o por un acceso de celos pasajeros, o hasta, sencillamente, porque han tenido lugar otros suicidios ante su vista y ante su conocimiento. He aquí en efecto, de dónde provienen esos fenómenos de contagio que se han observado a menudo en los ejércitos y de que más arriba hemos citado ejemplos. Son inexplicables, si el suicidio depende, esencialmente, de causas individuales. No se puede admitir que el azar haya reunido justamente en tal regimiento, sobre tal punto del territorio, un número tan grande de individuos predispuestos al homicidio de sí mismos por su constitución orgánica. Por otra parte, aún es más inadmisible que tal propagación imitativa puede tener lugar fuera de toda predisposición. Pero el hecho se explica fácilmente cuando se reconoce que la carrera de las armas desarrolla una constitución moral, que inclina poderosamente al hombre a deshacerse de la existencia. Porque es natural que esta constitución se encuentre en diversos grados, en la mayor parte de los que están o han pasado por el ejército, y como ella es para los suicidios un terreno eminentemente favorable, hace falta poco para traducir en actos la inclinación a matarse que encubre, basta el ejemplo para tal fin. Por eso se esparce como un reguero de pólvora en los sujetos así preparados a seguirle. 3. Ahora se puede comprender mejor el interés que habrá en dar una definición objetiva del suicidio y en permanecer fiel a ella. Como el suicidio altruista, aún presentando los rasgos cafestaciones más notables, a ciertas categorías de actos que estamos habituados a honrar con nuestra estimación y aún con nuestra admiración, se ha rehusado a menudo el considerarlo como un homicidio de sí mismo. Se recuerda que, para Esquirol y Fayret, la muerte de Catón y la de los girondinos no eran suicidios. Pero entonces, si los suicidios que tienen por causa visible e inmediata el espíritu de renunciamiento y de abnegación, no merecen ser calificados así, no podría el concepto convenir más a los que proceden de la misma disposición moral, aunque de una manera menos aparente, porque los segundos no difieren de los primeros más que por algunos matices. Si el habitante de las Islas Canarias que se precipita en una mina para honrar a su dios, no es un suicida, ¿cómo dar ese nombre al sectario de Siria que se mata para entrar en la nada al primitivo que, bajo la influencia del mismo estado mental, renuncia a la existencia por una ligera ofensa que ha sufrido o simplemente para manifestar su desprecio de la vida, al quebrado, que prefiere no sobrevivir a su deshonor, en fin, a esos numerosos soldados que vienen a engrosar todos los años el contingente de las muertes voluntarias? Porque todos esos casos tienen por raíz ese mismo estado de altruismo, que es igualmente la causa de lo que se podría llamar el suicidio heroico. Se los clasificará solamente como suicidios, y no se excluirá a aquellos cuyo móvil es particularmente puro. Pero, por lo pronto, ¿con qué criterios se dividirán? ¿Cuándo deja de ser un motivo bastante lo débil, para que el acto que determina pueda ser calificado de suicidio? Luego, al separar radicalmente una de otra esas dos categorías de hechos, se está condenado a desconocer su naturaleza. Porque es en el suicidio altruista obligatorio donde están mejor señalados los caracteres esenciales del tipo. Las otras variedades no son más que formas que de él derivan. Así, o bien se tendrá como no acaecido un grupo considerable de fenómenos instructivos, o bien, si no se les rechaza a todos, aparte de que no se podrá hacer entre ellos más que una elección arbitraria, se estará en la imposibilidad de conocer el tronco común al que se enlazan los que se hayan retenido. Tales son los peligros a que se está expuesto cuando se hace depender la definición del suicidio de los sentimientos objetivos que inspira. Por otra parte, aún las razones de sentimiento por las que se cree justificar esta exclusión, no están fundadas. Se apoyan en el hecho de que los móviles de que proceden ciertos suicidios altruistas se encuentran, bajo una forma apenas diferente, en la base de los actos que todo el mundo considera como morales. Pero, ocurre de otro modo con el suicidio egoísta. No tiene su moralidad el sentimiento de la autonomía individual, así como el sentimiento contrario. Si esta es una condición de cierto valor, que fortalece los corazones y llega hasta endurecerlos, la otra los enternece y los hace propicios a la piedad. Si, donde reina el suicidio altruista, el hombre está siempre dispuesto a dar su vida, en desquite, no hace más caso de la vida de otro. Por el contrario, donde pone tan alta la personalidad individual, que ya no percibe ningún fin que la exceda, la respeta en los demás. El culto que por ella tiene hace que sufra por todo lo que pueda disminuida, aún en sus semejantes. Una simpatía más amplia por los sufrimientos humanos sucede a las abnegaciones fanáticas de los tiempos primitivos. Cada clase de suicidios no es, pues, más que la forma exagerada o desviada de una virtud. Pero entonces, la manera como afectan a la conciencia moral, no los diferencia lo bastante para que se tenga el derecho de hacer de ellos tantos géneros separados. Bibliografía Steinmetz, Suicide Among Primitive Peoples, en American Anthropology, Enero. Weitz, Anlopologie der Naturboelker, PASIM. Suicides dans les armées, en el Journal de la Société de Statistique, P. Millar, Statistique of Military Suicide, en el Journal of the Statistical Society, Londres, Junio. Mesnier, du Suicide dans les armées, Paris. Bournet, Criminalité en France et Italia, P. Y siguientes. Roth, die es selbstmordé in der K. Uka in den Yaren, en Statistische Monatrift. Rosenfeld, die es selbstmordé in der Preussischen Armee, en Militar Bochemblat, Grados B. Eft. Del mismo, der es selbstmordé in der K. Uka oesterreischischeniere, en Deutche Worte. Antoni, Suicide dans les armées allemandes, en Arch. Demed. Eti de Farh. Militar, París. Oettingen, Moral Statistique, P. Cita tomada de Briere de Boismont, P. Punica, I, y siguientes. Cinco vida de Alejandro, C-13. Ocho. V. Wyatt Healy, Myths and Songs of the South Pacific, P. Fraser, Golden Bough, T. I, P. Y siguientes. Stravon, Parrafo. Elien, V. H. Diodoro de Sicile, 3, Parrafos I. Pompounio, Mala, 3. Histoire de Frank, I. C. F. R. Cesar, de Bello Gallico, V. V. Spencer, Sociologie, T2, P. V. Jarves, History of the Sandwich Islands, P. Cinco. Es probable que haya también en el fondo de esas prácticas la preocupación de impedir al espíritu del muerto la vuelta a la Tierra para buscar las cosas y los seres que le afectan de cerca. Pero esta misma preocupación implica que servidores y clientes están estrechamente subordinados al dueño, que son inseparables de él, y que, además, para evitar las desgracias que resultaran de la persistencia del espíritu en este mundo, deben sacrificarse en interés común. V. Fraser, Golden Bough, Lock City, Paz Team. V. Division du Travail Social, Paz Team. César, Guerra de las Galies, V. Valerio Máximo, V. I. Plinio, Gist. Nato 4. Posidonio, 23, Apeatin. Deipno, 4. Elien, 12. Weitz, Antrepale Giderna Turbo Elker, T. B. P. Ivid, T3, Primero Elfte, P. Marie Eastman, Docoute, P. Lombroso, L. Huomo Delinquente, P. Lail, Ape. Cid, P. 5. Lois de Manow, V. Traducción Lois Eleur. Bart, The Religions of India, Londres, P. Buller, Over the Indies Cecte der Hyna, Bien, P. I. Bart, Ape. Cid, P. Ever, Narrative of Ayer Nitro, The Wear Provinces of India, Capítulo 12. Forsyth, The Highlands of Central India, Londres, P. V. Bernal, Glossary, en la palabra Haggant. La práctica casi ha desaparecido, sin embargo, aún se han observado en nuestros días casos aislados. V. Sterling, Asia T. Resch, T15, P. Histoire du Japon, T2. Se ha llamado a sedia el estado moral que determinaba esos suicidios. V. 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 de las ejecuciones capitales proviene, sin duda, de la misma causa. Se mataba a otro tan fácilmente como a uno mismo. 5. Las cifras relativas a los suicidios militares están tomadas de documentos oficiales, o de Wagner, APSID, página. Y SIG, las cifras relativas a los suicidios civiles, de documentos oficiales, de las indicaciones de Wagner o de Morselli. Para los Estados Unidos hemos supuesto que la edad media, en el ejército era, como en Europa, de 20 a 30 años. Nueva prueba de la ineficacia del factor orgánico en general y de la selección matrimonial en particular. Durante los años, el porcentaje de los suicidios da alrededor de, en, S.A., o sea un aumento de cerca de por. Si el porcentaje de los célibes ha crecido en la misma medida, y no hay razón de que sea de otro modo, no habría sido durante el primero de esos periodos más que de, lo que elevaría a, el coeficiente de agravación de los suboficiales. Si no habíamos de los suboficiales después de, es porque, a partir de ese momento, hubo cada vez menos suboficiales de carrera. V. El artículo de Roth, en la Stat. Monatrift, p. Para la Prusia y el Austria, no tenemos el efectivo por años de servicio, lo que nos impide establece los números proporcionales. En Francia se ha pretendido que si, al terminar la guerra, dos suicidios militares habían disminuido, en porque el servicio se había hecho menos largo, años en lugar de. Pero esta disminución no se ha mantenido, y, a partir de, las cifras han subido sensiblemente. De han vuelto a ser lo que eran antes de la guerra, oscilando entre y por millón, y esto, aunque el servicio haya sufrido una nueva reducción años en lugar de. Se puedo preguntar si la enormidad del coeficiente de agravación militar en Austria no procede de que la estadística de los suicidios en el ejército está mejor llevada que en la población civil. Se notará que el estado de altruismo es inherente a la región. El cuerpo de ejército de Bretaña no está compuesto exclusivamente de Bretons, pero sufre la influencia del estado moral ambiente. Porque los gendarmes y los guardia municipales son a menudo casados. Este alza es demasiado importante para ser accidental. Si se observa que se ha producido exactamente en el momento en que comenzaba el periodo de las empresas coloniales, se tiene derecho a preguntar si las guerras que aquellas han producido no han determinado un despertar del espíritu militar. No queremos decir que los individuos sufrían por esta opresión y se mataban porque la sufrían. Se mataban más porque estaban más individualizados. 5 Lo que no quiere decir que deba desaparecer desde ahora. Dichas supervivencias tienen sus razones de ser, y es natural que una parte del pasado subsista en el seno del presente. La vida está hecha de estas contradicciones. Capítulo V. El suicidio anómico. Pero la sociedad no es solamente un objeto que atraiga, con una intensidad desigual, los sentimientos y la actividad de los individuos. Es también un poder que los regula. Existe una relación entre la manera de ejercer esta acción reguladora y el porcentaje social de los suicidios. Y. Es conocida la influencia agravante que tienen las crisis económicas sobre la tendencia al suicidio. En Viena, en, se declara una crisis financiera, que alcanza su máximo en, enseguida se eleva el número de los suicidios. Den, suben a en, y a en, con un aumento de por con relación a, y de por con relación a. Lo que prueba que esta catástrofe es la única causa de este crecimiento, es que el mismo se hace sentir, sobre todo en el momento en que la crisis se agudiza, es decir, durante los cuatro primeros meses de. Desde grados de enero al de abril, se habían contado suicidios. En, 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 en fueron. El aumento es de por. Al producirse la misma crisis, en la misma época, en Frankfurt-sur-les-Main, ocasionó los mismos efectos. En los años que precedieron a se producían suicidios al año por término medio, en hubo, o sea un por más. No se ha olvidado el famoso crack, que se produjo en la bolsa de París durante el invierno de. Las consecuencias se lucieron sentir no solamente en París, sino en toda Francia. Desde a, el crecimiento medio anual no es más que de un por, en es de un por. Además no se reparte igualmente entre las diferentes épocas del año, sino que tiene lugar sobre todo durante los tres primeros meses, es decir, en el preciso instante en que se produjo el crack. A este solo trimestre corresponden las centésimas del aumento total. De tal modo es esta elevación el producto de circunstancias excepcionales, que no solamente no se la encuentra en, sino que ha desaparecido en, aunque este último año tenga, en conjunto, unos pocos más suicidios que el precedente. Año total. Y por ciento. Primer trimestre. Y por ciento. Esta relación no se comprueba solamente en algunos casos excepcionales es la ley. La cifra de las quiebras es un barómetro que refleja con sensibilidad suficiente las variaciones porque pasa la vida económica. Cuando, de un año a otro, se hacen bruscamente más numerosas, se puede estar seguro de que se ha producido alguna grave perturbación. Desde hace han originado por tres veces estas súbitas elevaciones, síntomas de crisis. Mientras que, durante este periodo, el crecimiento anual del número de quiebras es de, por, en es de por, en, de por, y en, de por. Ahora bien, en estos tres momentos se comprueba igualmente una ascensión, excepcionalmente rápida, en la cifra de los suicidios. Mientras que, durante estos años, el aumento medio anual es solamente de por, en es de por, en, de por, en, de por. Pero ¿a qué deben su influencia estas crisis? Es porque, al hacer vacilar la fortuna pública, aumenta la miseria. Es porque, al tornarse la vida más difícil, se renuncia a ella mejor gana. La explicación seduce por su sencillez, por otra parte, se halla conforme con la concepción corriente del suicidio. Pero está contradicha por hechos. En efecto, si las muertes voluntarias aumentasen cuando la vida se hace más ruda, deberían disminuir sensiblemente cuando el bienestar aumenta. Ahora bien si cuando el precio de los artículos de primera necesidad se eleva con exceso, los suicidios, generalmente, hacen lo mismo, no se comprueba que desciendan por bajo del término medio en el caso contrario. En Prusia, en, el trigo alcanzó el precio más bajo de todo el periodo, estaba a, marcos los kilos, sin embargo, en este mismo momento, los suicidios, de, donde estaban en, pasan a, sufren un aumento de por, y continúan creciendo durante los años, y, aunque la baratura persistía. En C produjo una nueva baja, sin embargo, los suicidios se elevan de. En, a. En, a. En. De a, los precios, que habían alcanzado, marcos en, caen progresivamente hasta, marcos en, y permanecen muy mediados durante todo el periodo, los suicidios, durante este mismo tiempo, aumentan de por, en, en. En Baviera se observan hechos análogos. Según una curva construida por mar para el periodo, es, durante los años y, cuando ha estado más bajo el precio del centeno, ahora bien los suicidios, que en no eran más que, suben a en, después a en. El mismo fenómeno se había producido durante los años, el trigo, en este momento, había estado muy barato, como en toda Europa. Y, sin embargo, a pesar de una disminución ligera y provisional, debida a los acontecimientos políticos y de la que hemos hablado, los suicidios se mantuvieron en el mismo nivel. Se contaban en, todavía eran en, y cien descendieron un instante a, desde vuelven a subir, y se elevan hasta. Tampoco contribuye el crecimiento de la miseria al de los suicidios, que hasta las crisis dichosas, cuyo efecto es el de acrecentar bruscamente la prosperidad de un país, influyen en el suicidio lo mismo que los desastres económicos. La conquista de Roma por Víctor Manuelen, al fundar definitivamente la unidad de Italia, ha sido para ese país el punto de partida de un movimiento de renovación, que está en camino de hacer de ella una de las grandes potencias de Europa. El comercio y la industria recibieron un vivo impulso y le produjeron transformaciones de extraordinaria rapidez. Mientras que en calderas de vapor, con una fuerza total de caballos, bastaban a las necesidades industriales, en, el número de máquinas era de. Y su poder, elevado a caballos de vapor, estaba triplicado. Naturalmente, la cantidad de los productos aumentó durante el mismo tiempo en la misma proporción. Los cambios siguieron la proporción, no solamente la marina mercante, las vías de comunicación y de transporte se desarrollaron, sino que el número de las cosas y las personas transportadas se duplicó. Como esta actividad general trajo un aumento de los salarios, se estima en por el aumento, de a, la situación material de los trabajadores se mejoró tanto más cuanto que, en este momento, el precio del pan fue bajando. En fin, según los cálculos de Bodio, la riqueza privada había pasado de. Millones, más o menos, durante el, periodo, a. Millones durante los años, y. Millones en. Ahora bien, paralelamente a este renacimiento colectivo, se comprueba un aumento excepcional en el número de suicidios. De a habían permanecida casi constantes, de a aumentan un por. Había en. Suicids x 1000. Suicids x 1000. Y después, el movimiento ha continuado. La cifra total, que era de. En, ha pasado a. En, hace a un nuevo aumento de por. En Prusia se ha producido el mismo fenómeno en dos ocasiones. En este reino obtiene un primer aumento. Se anexiona muchas provincias importantes al mismo tiempo que llega a ser la capital de la Confederación del Norte. Esta ganancia de gloria y de poder se acompaña enseguida de una brusca floración de suicidios. Durante el periodo, hubieron, por término medio anual, suicidios por un millón, y solamente durante los años. En el quinquenio, a pesar de la baja que se produjo en, el término medio se eleva a. En el año, el que siguió inmediatamente a la victoria, es cuando los suicidios alcanzaron el punto más alto a que habían llegado desde, un suicidio por habitantes, mientras que no había más que un caso sobre. Al terminar la guerra de, se produjo una nueva transformación feliz. Alemania se ha unificado y colocado por completo bajo la hegemonía de Prusia. Una enorme indemnización de guerra viene a engrosar la fortuna pública, el comercio y la industria se desarrollan. Jamás ha sido tan rápido el desenvolvimiento del suicidio. Desde A, aumenta un POR, pasando de A. Las exposiciones universales, cuando tienen éxito, son consideradas como un feliz acontecimiento en la vida de una sociedad. Estimulan los negocios, traen más dinero al país y pasan por aumentar la prosperidad pública, sobre todo en la ciudad misma donde tienen lugar. Y, sin embargo, no es imposible que al final se cancelen con una elevación considerable de la cifra de los suicidios. Es lo que parece, sobre todo, haberse cumplido en la exposición. D. El aumento ha sido, ese año, el más elevado que se haya producido de A. Fue de un POR, por consecuencia, superior al que determinó el crack D. Y lo que no permite ni siquiera suponer que esta recrudescencia haya tenido otra causa que la exposición, es que los centésimos de este aumento han tenido lugar justamente durante los seis meses que ha durado. En no se ha reproducido el mismo hecho para el conjunto de Francia. Pero es posible que la crisis boulangista, por la influencia depresiva que ha ejercido sobre la marcha de los suicidios, haya neutralizado los efectos contrarios de la exposición. Lo cierto es que en París, y aunque las pasiones políticas desencadenadas hubiesen debido tener la misma relación que en el resto del país, pasaron las cosas como en. Durante los siete meses de la exposición, los suicidios aumentaron cerca de un POR, exactamente, mientras que en el resto del año, permanecieron por debajo de lo que habían sido en y de lo que fueron enseguida en los siete meses que corresponden a la exposición y los otros cinco meses puede preguntarse si sin el boulangismo no hubiese sido el alza más pronunciada. Pero lo que demuestra mejor aún que el desastre económico no tiene la influencia agravante que se le ha atribuido a menudo, es que produce más bien el efecto contrario. En Irlanda, donde el aldeano vive una vida tan penosa, se matan muy poco. La miserable Calabria, no cuenta, por decirlo, así, con suicidios, España tiene veces menos que Francia. Hasta se puede decir que la miseria protege. En los diferentes departamentos franceses, los suicidios son tanto más numeroso, cuanto más gentes hay que viven de sus rentas. La comparación de los mapas confirma la de los promedios. Así, pues, si las crisis industriales o financieras aumentan los suicidios, no es por no que empobrecen, puesto que las crisis de prosperidad tienen el mismo resultado, es porque son crisis, es decir, perturbaciones de orden colectivo. Toda rotura de equilibrio, aun cuando de ella resulte un bienestar más grande y un alza de la vitalidad general, empuja a la muerte voluntaria. ¿Cuántas veces se producen en el cuerpo social graves reorganizaciones, ya sean debidas a un súbito movimiento de crecimiento o a un cataclismo inesperado, el hombre se mata más fácilmente? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo lo que se considera generalmente como un mejoramiento de la existencia puede separar de ella? Para contestar a esta pregunta son necesarias algunas consideraciones prejudiciales. 2. Un ser vivo cualquiera no puede ser feliz, y hasta no puede vivir más que si sus necesidades están suficientemente en relación con sus medios. De otro modo, si exigen más de lo que se les puede conceder, estarán contrariadas sin cesar y no podrán funcionar sin dolor. Ahora bien un movimiento que no puede producirse sin sufrimiento tiende a no reproducirse. Las tendencias que no están satisfechas se atrofian, y como la tendencia a vivir no es más que el resultado de todas las otras, tiene que debilitarse si las otras se aflojan. En el animal, a lo menos en estado normal, este equilibrio se establece con una espontaneidad automática, porque depende de condiciones puramente materiales. Todo lo que reclama el organismo es que las cantidades de substancia y de energía, empleado sin cesar en vivir, sean reemplazadas periódicamente por cantidades equivalentes es que la reparación sea igual al desgaste. Cuando el vado que la vida ha ahondado con sus propios recursos está colmado, el animal se encuentra satisfecho y no pide nada más. Su reflexión no está bastante desarrollada para imaginar otros fines que los implícitos en su naturaleza física. Por otra parte, como el trabajo pedido a cada órgano depende el mismo del estado general de las fuerzas vitales y de las necesidades del equilibrio orgánico, el desgaste, a su vez, se regula sobre la reparación, y la balanza se realiza por sí misma. Los límites del uno son también los de la otra están igualmente inscritos en la constitución misma del viviente, que no tiene medios de sobrepasarlos. Pero no ocurre lo mismo con el hombre, porque la mayor parte de sus necesidades no están, o no están en el mismo grado, bajo la dependencia del cuerpo. En rigor, se puede todavía considerar como determinable la cantidad de alimentos materiales necesarios al sostenimiento físico de una vida humana, aunque la determinación sea ya menos estrecha que en el caso precedente y el margen más ampliamente abierto a las libres combinaciones del deseo, porque, más allá del límite indispensable con el que la naturaleza está pronta a conformarse cuando procede instintivamente, la reflexión más despierta hace entrever condiciones mejores, que aparecen como fines deseables y que solicitan la actividad. Sin embargo, se puede admitir que los apetitos de ese género encuentran, tarde o temprano, un límite que no pueden franquear. Pero cómo fijar la cantidad de bienestar, de confort, de lujo que puede legítimamente perseguir un ser humano. Ni en la constitución orgánica, ni en la constitución psicológica del hombre se encuentra nada que marque un límite a semejantes inclinaciones. El funcionamiento de la vida individual no exige que se detengan más bien aquí que allá, la prueba es que no han hecho más que desenvolverse desde el comienzo de la historia, que se le han concedido satisfacciones siempre más completas, y que, sin embargo, la salud media no se ha ido debilitando. Sobre todo, cómo establecer la manera en que deben variar, según las condiciones, las profesiones, la importancia relativa de los servicios, etc. No hay ninguna sociedad en que sean igualmente satisfechas en las diferentes grados de la jerarquía social. Sin embargo, en sus rasgos esenciales, la naturaleza es sensiblemente la misma en todos los ciudadanos. No es, pues, ella quien puede asignar a las necesidades este límite variable que le sería precisa. Por consecuencia, en cuanto dependan del individuo solamente, son ilimitadas. Por sí misma, hecha abstracción de todo poder exterior que la regule, nuestra sensibilidad es un abismo sin fondo que nada puede colmar. Pero entonces, si nada viene a contenerla desde fuera, no puede ser par sí misma más que un manantial de tormentos. Porque los deseos ilimitados son insaciables por definición, y no sin razón se ha considerado la insaciabilidad como un signo morboso. Puesto que nada los limita, sobrepasan siempre e indefinidamente los medios de que disponen, nada se habría calculados, pues una sed inextinguible es un suplicio perpetuamente renovado. Es cierto que se ha dicho que es propio de la actividad humana desplegarse sin término asignable y proponerse fines que no puede alcanzar. Pero es imposible percibir cómo tal estado de indeterminación se concibe más bien con las condiciones de la vida mental, que con las exigencias de la vida física. Por mucho placer que el hombre sienta al obrar, al moverse, al esforzarse, aún es preciso que sienta que sus esfuerzos no son vanos y que al marchar avanza. Ahora bien, no se adelanta cuando no se marcha hacia algún fin, o, lo que viene a ser lo mismo, cuando el objeto a que se tiende es el infinito. Siendo siempre la misma la distancia de la que se queda alejado, sea el que quiera el camino que se recorra, resulta como si uno se hubiese inútilmente agitado sobre el mismo sitio. Hasta las miradas echadas atrás y el sentimiento de orgullo que se puede experimentar al considerar el espacio ya recorrido, no podrían causar más que una satisfacción ilusoria, puesto que el espacio que queda para recorrer no ha disminuido en proporción. Perseguir un fin inaccesible por hipótesis es condenarse a un perpetuo estado de descontento. Sin duda, el hombre llega a esperar contra toda razón, y hasta cuando es irrazonable, la esperanza tiene sus goces. Puede suceder, pues, que ella le sostenga algún tiempo, pero no podría sobrevivir indefinidamente a las decepciones repetidas de la experiencia. Ahora bien que puede dar el porvenir más que el pasado, puesto que nunca será posible alcanzar un estado donde se pueda permanecer, y puesto que no es posible ni siquiera acercarse al ideal vislumbrado. Así, cuanto más se tenga, más se querrá tener, puesto que las satisfacciones recibidas no hacen más que estimular las necesidades, en lugar de calmarlas. Se dirá que la acción es agradable por sí misma. Pero, en primer lugar, es preciso que se ciegue bastante para no sufrir su inutilidad. Después, para que este placer sea percibido y venga a atemperar y velar a medias la inquietud dolorosa que acompaña, es preciso, al menos, que este movimiento sin fin se despliegue siempre con comodidad y sin contrariedad alguna. Pero que se le pongan trabas, y quede la inquietud sola, con el malestar que lleva consigo. Sería un milagro si no surgiera nunca algún obstáculo infranqueable. En estas condiciones no se está unido a la vida más que por un hilo muy tenue y que a cada momento puede romperse. Para que pase otra cosa es preciso, ante todo, que las pasiones sean limitadas. Solamente entonces podrán ser puestas en armonía con las facultades, y, por consiguiente, satisfechas. Pero, puesto que no hay nada en el individuo que pueda fijarles un límite, éste debe venirle necesariamente de alguna fuerza exterior a él. Es preciso que un poder regulador desempeñe para las necesidades morales el mismo papel que el organismo para las necesidades físicas. Es decir, que este poder no puede ser más que moral. Es el despertar de la conciencia lo que ha venido a romper el estado de equilibrio en el que dormitaba el animal, la conciencia solamente puede proporcionar los medios de restablecerlo. La coacción natural no produce aquí efecto, no es con fuerzas físicas con las que se pueden modificar los corazones. Cuando los apetitos no son detenidos automáticamente por mecanismos fisiológicos, no pueden detenerse más que delante del límite que reconozcan como justo. Los hombres no consentirían en limitar sus deseos si se creyeran aptos para sobrepasar el límite que les está asignado. Sólo que esta ley de justicia no sabrían dictársela a sí mismos, por las razones que hemos dicho. Deben, pues, recibirla de una autoridad que respeten y delante de la cual se inclinen espontáneamente. La sociedad sola, sea directamente y en su conjunto, sea por medio de uno de sus órganos, está en situación de desempeñar este papel moderador, porque ella es el único poder moral superior al individuo, y cuya superioridad acepta éste. Ella sola tiene la autoridad necesaria para declarar el derecho y marcar a las pasiones el punto más allá del cual no deben ir. Ella sola, también, puede apreciar qué premio debe ofrecerse en perspectiva a cada orden de funcionarios, en bien del interés común. Y en efecto, en cada momento de la historia hay, en la conciencia moral de las sociedades, un sentimiento obscuro de lo que valen, respectivamente, los diferentes servicios sociales, de la remuneración relativa que se debe a cada uno de ellos, y, por consecuencia, de la medida de las comodidades que convienen al promedio de los trabajadores de cada profesión. Las diferentes funciones están como jerarquizadas en la opinión, y se atribuye a cada una un cierto coeficiente de bienestar, según el lugar que ocupan en la jerarquía. Según las ideas admitidas, hay, por ejemplo, cierto modo de vivir que se considera como el límite superior que puede proponerse el obrero en los esfuerzos que hace para mejorar su existencia, y un límite inferior por bajo del cual se tolera difícilmente que descienda, si no se ha degradado gravemente. Uno y otro son diferentes para el obrero de la ciudad y el del campo, para el criado y para el jornalero, para el empleado de comercio y para el funcionario, etcétera, etcétera. Del mismo modo se vitupera al rico que vive como pobre, pero se le vitupera también si persigue con exceso los refinamientos del lujo. En vano los economistas protestan, siempre será un escándalo para el sentimiento público que un particular pueda emplear en consumaciones absolutamente superfluas una cantidad de riquezas demasiado grande, y hasta parece que esta intolerancia no se afloja más que en épocas de perturbación moral. Hay, pues, una verdadera reglamentación, que no por carecer siempre de una forma jurídica deja de fijar, con una precisión relativa, el máximo de bienestar que cada clase de sociedad puede legítimamente buscar o alcanzar. Por otra parte, la escala así establecida no tiene nada de inmutable. Cambiará según que la renta colectiva crezca o disminuya, y según los cambios que experimentan las ideas morales de la sociedad. Así es que lo que tiene carácter de lujo para una época, no lo tiene para otra, que el bienestar que durante largo tiempo no estaba asignado a una clase más que a título excepcional, acaba por parecer, como rigurosamente necesario y de estricta equidad. Bajo esta presión, cada uno, en su esfera, se da cuenta vagamente del punto extremo a dónde pueden ir sus ambiciones, y no aspira a nada más allá. Sí, por lo menos, es respetuoso de la regla y dócil a la autoridad colectiva, es decir, si tiene una sana constitución moral, siente que no está bien exigir más. Así se marca a las pasiones un objetivo y un término. Indudablemente, esta determinación no tiene nada de rígida, ni de absoluta. El ideal económico asignado a cada categoría de ciudadanos está comprendido entre ciertos límites, dentro de los cuales los deseos pueden moverse con libertad.